Auviblio Auviblio presenta Las confesiones de San Agustín Audiolibro completo en español, narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio Libro I Grande eres, oh Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu infinita sabiduría. A ti te alaba el hombre, que es tan solo una partícula de tu creación. El hombre, que carga consigo su mortalidad y el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú resistes a los nervios, y aún así, el hombre te alaba solo a ti. Nos otorgas la vida para que nos deleitemos en tu alabanza, pues nos has hecho para ti, y nuestro corazón se mantendrá tranquilo cuando descanse en ti. Concédeme, Señor, saber y comprender qué debo hacer primero, si invocarte o alabarte, o si debo primero conocerte e invocarte. Pues, ¿quién puede solicitarte sin antes haberte conocido? ¿O será que te invocamos para conocerte? Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán sin un predicador? Y los que buscan al Señor lo alabarán, porque quienes vayan tras su presencia lo encontrarán y alabarán. Te buscaré, Señor, invocándote, y lo haré creyendo en ti, porque a nosotros nos ha sido anunciado. Mi fe, Señor, te invocará, la fe que me has dado, con la que me has inspirado, por la encarnación de tu Hijo, por los actos del predicador. ¿Y cómo invocaré a mi Dios y Señor? Ya que cuando lo invoques será para que venga hacia mí. ¿Y qué espacio hay en mi interior donde mi Dios puede entrar? ¿Dónde ingresará mi Dios? ¿Quién hizo el cielo y la tierra? ¿Existe en realidad? Señor, mi Dios, ¿hay algo dentro de mí que pueda contenerte? ¿Son capaces de sostenerte? Pues el cielo y la tierra que tú has hecho y donde tú me creaste. Debido a que nada debería existir sin ti, ¿te contiene? Por tanto, ¿todo lo que existe? Puesto que entonces yo también existo, ¿por qué deseo que tú ingreses en mí? ¿Por qué? Yo no he bajado al infierno, y sin embargo tú también estás allí. Porque si yo descendiendo al infierno, tu presencia se encontrará allí. Yo no podría existir, oh Dios mío. No podría existir en absoluto si no estuvieras en mí. O más bien, si yo no estuviera en ti. A ti te pertenecen todas las cosas por ti existen. Así es, Señor, así es. ¿Cómo podría llamarte si ya estoy en ti? ¿Desde dónde podrías entrar en mí? ¿Cómo podría ir más allá del cielo y de la tierra para que mi Dios ingrese en mí? Si tu presencia llena el cielo y la tierra, ¿te contienen, pues, el cielo y la tierra porque tú los llenas? ¿O los llenas y al no conocerte, por ejemplo, rebosa algo de ti? ¿Y en qué lugar derramas el resto de ti mismo cuando el cielo y la tierra están llenos? ¿O no tienes necesidad de algo que te contenga, ya que tú retienes y llenas todo cuanto existe? ¿Y cuando te derramas sobre nosotros, no te rebajas, sino que nos levantas y no te desvaneces, más bien nos recoges? ¿Pero tú que llenas todas las cosas? ¿Lo haces con todo tu ser? ¿O debido a que todo cuanto existe no pueden contenerte totalmente? ¿Retienen sólo una parte de ti? ¿O cada cosa su propia parte, conteniendo más cantidad, la que es mayor y menos la que es menor? ¿Y es entonces una parte de ti más grande y otra más pequeña? ¿O eres tú enteramente en todas partes, mientras que nada te contiene en tu totalidad? ¿Qué eres, pues, mi Dios? ¿Qué es sino el Señor Dios? ¿Quién es el Señor sino tú? ¿Quién es Dios sino nuestro Dios? El más alto, el más bueno, el más fuerte y el más omnipotente, el más misericordioso, pero justo, el más oculto, pero presente, el más bello, pero potente, el más estable, pero incomprensible, el más inmutable, pero el que todo lo cambia, el que nunca es nuevo y nunca es viejo, el que todo lo renueva y ha de envejecer a los soberbios sin que ellos se den cuenta, el que siempre trabaja y siempre está descansando, el que todavía recolecta pero a quien no le falta nada, el que sostiene, llena y sobreabunda, el que crea, alimenta y perfecciona, el que busca, pero lo tiene todo. Amas con todo tu ser, pero sin ser dominado por la pasión, eres celoso, pero sin ser ansiedad, te arrepientes sin afligirte, te enojas, pero te mantienes sereno, cambias tus obras, pero tu propósito se mantiene firme, recibes de nuevo lo que encuentras, pero nunca lo pierdes, jamás estás necesitado, pero te alegras de las ganancias, nunca eres codicioso, pero exiges más de nosotros, recibes más de lo que debes, pero ¿quién posee algo que no sea tuyo? Pagas las deudas sin deber nada y olvidas lo que te deben sin perder algo, ¿y qué diremos ahora de ti mi Dios, mi vida, mi santa alegría? ¿O qué dirá el hombre cuando habla de ti? Hay del que no habla, pues mudos son hasta los más habladores. Oh, deseo poder descansar en ti, que entres en mi corazón y lo embriagues para que no olvide mis males y te abrace a ti, mi único bien. ¿Qué significas tú para mí? En tu piedad enséñame a expresarlo, ¿o qué soy para ti? Tú que exiges mi amor, y si no te lo doy, te enfadas conmigo y me amenazas con graves males, ¿es entonces un mal menor no amarte? Oh, por tu misericordia, dime, Señor mi Dios, ¿qué eres para mí? Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Háblame pues para que te escuche, aquí estoy, Señor, mi corazón está delante de ti. Abro mis oídos y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Iré tras esa voz, déjame apresurarme y aferrarme a ti. No me escondas tu rostro, déjame morir, para que al menos de esta forma puedas salvarlo. Pequeña es la mansión de mi alma, amplíala para que puedas entrar en ella. Está en ruinas, repárala. Su interior ofenderá tus ojos, lo confieso y lo sé. Pero, ¿quién lo limpiará? ¿A quién debo pedir ayuda, si no es a ti? Señor, límpiame de mis faltas secretas y libra a tu siervo del poder del enemigo. Creo y por eso hablo. Tú lo sabes, Señor. ¿No he confesado acaso mis culpas hacia ti y tú, mi Dios, me has perdonado la perversidad de mi corazón? No me enfrentaré contigo, porque tú eres la verdad. Temo engañarme, no sea que mi maldad se acuse a sí misma. Por lo tanto, no te enfermo, porque si tú, Señor, observas nuestros males, ¿quién lo soportará? Sin embargo, permíteme hablarle a tu misericordia de mí, que soy polvo y ceniza. Deja que hable con tu misericordia, y no al hombre que es despreciable. Tú también quizá me desprecias, pero volverás y tendrás compasión de mí. Porque, Señor, Dios mío, ¿qué más puedo decir si no sé cómo llegué a esta vida moribunda o esta muerte viviente? Y los consuelos de tu compasión me tomaron, según escuché, porque no lo recuerdo con claridad. Los padres de mi carne, de cuya sustancia me formaste alguna vez. De esta recibí los consuelos de la leche de mujer, porque ni mi madre ni mis nodrizas almacenaron sus propios pechos para mí, sino que tú concediste el alimento de mi infancia a través de ellas, de acuerdo a tu ordenanza que distribuye tus riquezas a través de los manantiales ocultos de todas las cosas. Hiciste que no deseara más que lo que tú me dabas, y mis nodrizas que me dieran de buena gana lo que tú les ofrecías. Porque ellas, con un afecto enseñado por el cielo, me ofrecieron de buena gana lo que les sobraba de ti. Porque el bien que ellas me daban lo consideraba su propio bien. Ese no les pertenecía, sino sólo pasaba por ellas. Porque de ti, oh Dios, provienen todos los bienes y toda mi salud. Esto aprendí desde entonces por medio de tus dones, que estaban dentro de mí y fuera de mí, proclamándote a ti mismo. Porque en ese entonces no había más que lactar, dormitar donde estaba cómodo, y llorar por lo que molestaba a mi cuerpo. Nada más. Después comencé a sonreír. Primero en el sueño y luego cuando estaba despierto. Así me han dicho que me comportaba, y lo creo. Porque lo observamos en otros niños. Aunque de mí mismo no puedo recordarlo. De esta manera, poco a poco tomé conciencia de dónde estaba, y tuve la necesidad de expresar mis deseos a quienes podían cumplirlos. Pero no podía hacerlo, ya que los deseos estaban dentro de mí y ellos fuera. No podían entrar en mi espíritu. Movía de muchas formas mis brazos y piernas, y utilizaba mi voz, haciendo las pocas señales que podía. Y sin embargo, y cuando no era obedecido, porque lo que quería era ofensivo o no se comprendía, entonces me indignaba con mis mayores por no someterse a mí. Y también con quienes me servían a pesar de que no tenían la obligación de servirme, y me vengaba de ellos con lágrimas. He aprendido que así son los niños, y que yo mismo era así. Ellos, con su conciencia, me han enseñado mejor que mis enfermeras. Y he aquí mi infancia murió hace mucho tiempo, y yo sigo estando vivo. Tú, Señor, que vives eternamente y en quien nada muere, tú existes desde antes de la fundación de los mundos. Y todo lo que puede llamarse antes, tú eres Dios y Señor de todo lo creado. En ti permanecen fijadas para siempre las primeras causas de todas las cosas invariables y de todas las cosas cambiantes. Los pilares permanecen inalterables en ti, y en tu interior viven las razones eternas de todas las cosas irracionales y temporales. Dime, Señor, a mí, tu suplicante, háblame, todopoderoso, a mí, tu lastimero. Di, ¿mi infancia ocurrió después de otra edad mía que murió antes? ¿O en la que pasé dentro del vientre de mi madre? Porque de eso he oído algo, y yo mismo he visto mujeres embarazadas. ¿Dónde estuve antes de esa vida, oh Dios, mi alegría? ¿Estuve en algún lugar o en algún cuerpo? Porque no tengo quien me lo diga, ni padre, ni madre, ni experiencia ajena, ni mi propia memoria. ¿Te burlas de mí por preguntar esto, y me pides que te alabe y te reconozca? Porque eso sí lo sé hacer. Te reconozco, Señor del cielo y de la tierra, y te alabo por mis primeros conocimientos del ser, y por mi infancia, de la que no recuerdo nada. Porque tú has dispuesto que el hombre descubra cosas de sí mismo y de los demás, y confíe mucho en la fuerza de las débiles mujeres. En ese entonces ya tenía ser y vida, y al final de mi infancia podía buscar medios para dar a conocer a otros mis sensaciones. ¿De dónde podía provenir tal ser, si no es de ti, mi Señor? ¿Puede alguien ser su propio creador? ¿Puede extraerse de otra parte alguna vena que pueda hacer fluir la esencia y la vida en nosotros? ¿Salvo de ti? Oh, Señor, en quien la esencia y la vida son una sola cosa. Tú mismo eres supremamente esencia y vida, porque tú eres lo más elevado y no te transformas. En ti no se acaban los días. Sin embargo, en ti terminan, porque todas esas cosas también te pertenecen. Porque no tenían manera de existir, a menos que tú la sostuvieras. ¿Cuántos de nuestros años y de los que pertenecían a nuestros padres han pasado a través de tú, hoy? Y de él han recibido la medida y el molde del ser que tenían. Y aún otros pasarán, y así recibirán el mismo grado de ser. Pero tú sigues siendo el mismo. Y todas las cosas de la mañana, y todas las cosas del más allá, y también todas las de ayer, y las que hay atrás, las has hecho hoy. ¿Qué importa si no comprendo todo esto? Que también se alegre y pregunte, ¿qué es esto? Que se regocija también así, y que se contente con toda vida no descubrirte para recién conocerte, que con no poder encontrarte después de haberte conocido. Escucha, oh Dios, hay por el pecado de los hombres. Cuando admiten que pecaron, tú te apiadas de ellos, pues tú los hiciste, pero el pecado de ellos no lo contemplaste. ¿Quién me recuerda los pecados de mi infancia? Porque a tus ojos nadie está libre de pecado, ni siquiera el niño que ha vivido un solo día en la tierra. ¿Quién me lo recuerda? ¿No lo hace cada niño? ¿En el que veo lo que no recuerdo de mí mismo? ¿Cuál fue entonces mi pecado? ¿Fue que me colgué de pecho y lloré? Porque si ahora a esta edad hiciera lo mismo por un aliento, se reirían de mí y me reprenderían justamente. Lo que entonces hice fue digno de reprensión, pero como no podía entender el castigo, la costumbre y la razón, estaba prohibido que me reprendieran. Porque esos hábitos, cuando crecen, los arrancamos de raíz y los desechamos. Ahora bien, ningún hombre, aunque esté limpiando, desecha lo que es bueno. ¿O acaso era bueno, aunque fuera por un tiempo, llorar por lo que haría daño si se le daba? ¿Resentirse amargamente de las personas libres y sus propios mayores, los mismos autores de su nacimiento, porque no le sirvieran? ¿De que las personas más sabias que él no obedecieran los deseos de su buena voluntad? De hacer todo lo posible por golpear y herir, ¿por qué no se cumplieron los mandatos que iban a hacer para su perjuicio? La debilidad de los niños es su inocencia, no su voluntad. Yo mismo he visto y he conocido a un bebé envidioso. No podía hablar, pero se ponía pálido y miraba con amargura a su hermano adoptivo. ¿Quién no conoce esto? Las madres y las enfermeras dicen que alivian estas cosas con remedios extraños. ¿Acaso eso puede ser demasiado inocente cuando la fuente de leche fluye en rica abundancia, no soportar que se compacta aunque esté en extremada necesidad y cuya vida misma aún depende de ella? Soportamos todo esto con suavidad, no porque sean buenos o pequeños males, sino porque desaparecerán con el paso de los años. Aunque se toleran ahora, los mismos temperamentos serán totalmente intolerables cuando se repitan en años posteriores, cuando sean más maduros. Tú pues, Señor mío, que diste la vida a mi infancia, dotándome de sentidos y figura, compactando mis miembros, decorando sus propósitos y para su bien general y seguridad, implantando en ella otras funciones vitales. Me ordenas ahora que te alaben estas cosas, que te confiese y cante a tu nombre. Porque tú eres todopoderoso y bueno, incluso si tan solo te hubieras limitado a ser, porque nadie más que tú podría serlo. Cuya unidad es el molde de todas las cosas, de tu propia equidad proviene todo lo justo, y tu ley es la que da orden. Esta edad temprana, pues, Señor, de la que no guardo memoria y que tomo de la palabra de otros, adivinando de los niños que he conocido. Aunque la posición sea verdadera, me apena considerarla en la vida que vivo ahora en este mundo. Porque nada menos que lo que pase en el vientre de mi madre se me oculta en las sombras del olvido. Pero si fui formado en la maldad y mi madre me concibió en el pecado, ¿dónde te suplico, mi Dios? ¿Dónde, señor o cuándo? He sido un siervo inocente. Pero aquí, ese periodo lo he pasado. ¿Y qué tengo que hacer ahora con ello? De lo que no puedo recordar ningún rastro. Pasando de la infancia llegué a la niñez. O más bien, ésta llegó a mí, dejando a un lado a la infancia. Y sin embargo, se marchó. ¿A dónde se fue? Pero yo ya no era más un niño. Ya podía utilizar mis palabras y expresarme con más soltura. Esto lo recuerdo, y desde entonces he observado cómo aprendí a hablar. Mis mayores no me enseñaron las palabras que ni otro tipo de aprendizajes después con un método determinado, sino que yo, anhelando expresar mis pensamientos con gritos, acentos entrecortados y diversos movimientos de los miembros, deseaba tener mi propia voluntad. Y sin embargo, incapaz de expresar todo lo que deseaba. O a quien deseaba, practicaba yo mismo, comprendiendo que tú, mi Dios, me diste los sonidos en mi memoria. Cuando nombraban alguna cosa o se dirigían hacia ella, yo veía y recordaba el nombre que pronunciaban. Era evidente que se referían a algo y no a otra cosa por el movimiento de su cuerpo. El lenguaje natural, por así decirlo, de todas las naciones expresado por el semblante. Las miradas de los ojos, los gestos de los miembros y los tonos de la voz que indicaban los deseos de la mente cuando persigue, posee, rechaza o rehuye. Y así, escuchando constantemente las palabras, según se producían en diversas frases, recogí gradualmente lo que representaban. Y habiéndose acostumbrado mi boca a esos signos, pude expresar mi voluntad. De esta forma intercambié con los que me rodeaban los signos actuales de nuestras voluntades, y me lancé con profundidad en la tormentosa relación de la vida humana, dependiendo todavía de la autoridad paterna y del mandato de los mayores. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miserias y burlas experimenté en ese momento, cuando se me propuso, como algo propio de un muchacho, la obediencia a mis maestros para que en este mundo pudiera prosperar y sobresalir en la ciencia de la lengua, el cual debería servir para la alabanza de los hombres, y para las riquezas engañosas. Luego me pusieron en la escuela para que aprendiera en lo que yo, pobre infeliz, no sabía qué utilidad tenía. Y sin embargo, si era ocioso en el aprendizaje, me reprendían a golpes. Porque esto fue preparado por nuestros antepasados, y muchos pasando por el mismo camino antes que nosotros, nos trazaron sendas arduas, por las que nos obligan a pasar multiplicando el trabajo y la pena sobre los hijos de Adán. Pero, Señor, descubrimos que los hombres te invocan, y aprendimos de ellos a pensar en ti, de acuerdo a nuestras facultades, como en un gran ser que, aunque oculto nuestros sentidos, podría oírnos y ayudarnos. Así empecé, de niño a rezarte, a pedirte mi ayuda y mi refugio, y rompí las cadenas de mi lengua para invocarte, rogándote, aunque con poca intensidad, que no me pegaran en la escuela. Y como no me escuchabas, sin entregarme a la locura por ello, mis mayores, sí, mis propios padres, que aún no me deseaban ningún mal, se burlaban de mis azotes. Ese fue mi gran y penoso sufrimiento. ¿Existe, Señor, alguien con un alma tan grande que se apegue a ti con un afecto tan intenso que incluso sea capaz de cometer una insensatez? Pero, ¿hay alguien que, por adherirse devotamente a ti, esté dotado de un espíritu tan grande, que pueda pensar con ligereza en los potros y ganchos y otros tormentos, contra los cuales en toda la tierra los hombres te invocan con extremo temor, burlándose de aquellos por quienes son temidos más amargamente, como nuestros padres se burlaban de los tormentos que sufríamos en la infancia de nuestros amos? ¿Por qué tenemos miedo de nuestros tormentos? Y te rogamos para escapar de ellos. Sin embargo, pecamos al describir, leer o estudiar menos de lo que se nos exigía. Porque no nos faltaba, Señor, memoria o capacidad, de las que la voluntad nos daba suficiente para nuestra edad, sino que nuestro único deleite era el juego. Por eso éramos castigados por aquellos que aún hacían lo mismo. Pero la ociosidad de los mayores se llama negocio. En cambio, la de los niños, siendo realmente lo mismo, es castigada y nadie se compadece ni de los niños ni de los hombres. ¿Por qué habrá alguien de sana discreción que apruebe que me peguen cuando era niño, porque jugando a la pelota avanzaba menos en los estudios que debía aprender, solo para que como hombre pudiera jugar más inapropiadamente? ¿Qué otra cosa hacía el que me pegaba? Esa persona, que era derrotado en alguna discusión insignificante con su amigo, se mostraba más amargado y celoso que yo cuando era derrotado en la pelota por un compañero de juego. Y sin embargo, en esto he pecado, Señor Dios, creador y dador de todas las cosas de la naturaleza y ordenador del pecado. Oh, Señor Dios mío, pequé al no cumplir los mandatos de mis padres y los de mis amos, pero después más tarde pude hacer buen uso de aquellas enseñanzas que ellos querían que yo aprendiese. Pero yo desobedecí no por una mejor elección, sino por el amor al juego, amando el orgullo de la victoria en mis concursos. Ya que las fábulas me hagan cosquillas en los oídos, una curiosidad grande destellaba en mis ojos cada vez que admiraba los espectáculos y entretenimientos de mis mayores. Sin embargo, los que dan estos espectáculos son tan estimados y queridos que casi todos desean lo mismo para sus hijos. Pero sin embargo, están dispuestos a golpearlos y esos mismos juegos los distraen de los estudios, porque desean que alcancen a sostenerse con ellos. Mira con piedad, Señor, estas cosas, y líbranos a los que acudimos a ti ahora. Libera también a los que aún no te invocan, para que puedan hacerlo y tú puedas librarlos. De niño entonces ya había oído hablar de una vida eterna, prometida por la humanidad del Señor, nuestro Dios, que se rebajaba a nuestro orgullo. Incluso desde el vientre de mi madre, quien tenía mucha fe en ti, fui sellado con la marca de la cruz y salado con su sal. Tú viste, Señor, cómo, siendo todavía un niño, me dieron repentinas aprensiones en el estómago y estuve cerca de la muerte. Viste, Dios mío, porque eras mi guardián, con qué afán y fe busqué, de la piadosa de mi madre y de tu iglesia, la madre de todos nosotros, el bautismo de tu Cristo, mi Dios y Señor. Y mi propia madre, estando muy preocupada ya que, con un corazón puro dispuesto en tu fe, trabajaba armoniosamente en el camino de mi salvación. Se apresuraba con entusiasmo para que mi consagración y limpieza sean proporcionados por ti, buscando la salud que dan los sacramentos, confesándote, Señor Jesús, para el perdón de los pecados, a menos que me haya recuperado repentinamente. Y así, como si tuviera que ser de nuevo contaminado, debería vivir, mi limpieza fue aplazada porque las contaminaciones del pecado traerán después de ese lavado mayores y más peligrosas culpas. Pero yo era una creyente, y mi madre y mi casa también, excepto mi padre, que sin embargo no intervino en el poder de la piedad de mi madre. Mi madre tuvo un ferviente cuidado para que tú, mi Dios, seas mi único padre. Y en esto le ayudaste a sobreponerse sobre su marido, a quien ella obedecía, haciéndolo también a ti, ya que así lo has ordenado. Te suplico, Dios mío, que permitas conocer, si así lo dispones, con qué propósito se aplazó entonces mi bautizo. ¿Fue por mi bien que la rienda se soltara, por así decirlo, sobre mí para seguir pecando? ¿O no hubiera sido mejor que no se soltara? Si no es así, ¿por qué sigue resonando en nuestros oídos por todos lados la frase, déjenlo en paz, que haga lo que quiera, porque aún no está bautizado? Pero, en cuanto a la salud corporal, nadie dice. Que se mantenga peor herido, porque aún no se ha curado. Hubiera sido mejor entonces si yo me hubiera curado de inmediato. Y entonces, por mis amigos y por los míos, la salud recuperada de mi alma habría sido guardado a salvo en tu custodia. Así hubiera sido mejor. Pero, ¿cuántas grandes olas de tentación parecían cubrirme después de mi niñez? Mi madre sabía de ellas, y prefirió exponer la arcilla de la que estaba hecho. Durante mi propia infancia, mucho menos temida para mí que la juventud, no me gustaba estudiar y odiaba que me obligaran a hacerlo. Sin embargo, siempre lo hacían. Y esto era lo correcto para mí, pero yo no lo hice bien. Porque tú, a menos que se me obligue, yo no habría aprendido. Pero nadie hace algo bueno contra su voluntad, así esté bien realizado. De igual forma, tampoco hicieron bien quienes me forzaron, sino que por otro lado, todo lo que fue bien para mí llegó de ti, mi Dios. Porque sin importar cómo debía emplear lo que me obligaron a aprender, el único fin era saciar el inacabable deseo de una rica mendicidad y una vergonzosa gloria. Pero tú, por quien los propios cabellos de nuestra cabeza están contados, utilizaste para mí bien el error de todos los que me obligaron a aprender. Y el mío, que tú no quisiste aprender, tú que lo utilizaste un castigo adecuado para un niño tan pequeño y tan pecador. Así que por aquellos que no hicieron bien, tú hiciste lo correcto para mí, y me castigaste con justicia por mis pecados. Porque tú has ordenado que cada efecto desmedido tenga su propio castigo. Pero, ¿por qué odiaba tanto la lengua griega que estudié de niño? Todavía no lo sé del todo. El latín, por otro lado, me encantaba. Pero no el que mis primeros maestros me enseñaban, sino lo que los llamados gramáticos hacían. Esas primeras lecciones, la lectura, la escritura y la aritmética, me parecieron una carga y una pena tan grandes como cualquier clase de griego. Y sin embargo, ¿de dónde procedía todo esto sino del pecado y la vanidad de mi vida? Porque yo era carne, y un aliento que pasa y no vuelve. Aquellas primeras lecciones fueron mejores, ciertamente porque eran más ciertas. Y por ellas obtuve, y aún conservo, el poder de leer todo lo que encuentre escrito y de escribir lo que desee. Mientras que en las otras lecturas me vi obligado a aprender las andanzas de un tal Eneas, olvidándome de las mías, y a llorar la muerta Dido, porque se mató por amor, mientras con los ojos secos soportaba mi miserable ser muriendo entre estas cosas, lejos de ti, oh Dios de mi vida. ¿Qué puede ser más miserable que un ser que no se compadece de sí mismo, llorando de la muerte de Dido por amor a Eneas? Pero por su propia muerte por falta de amor a ti, oh Dios. Tu luz, luz de mi corazón, tu pan de mi alma, tú, poder que das vigor a mi mente, que vivificas mis pensamientos, no te he amado. He cometido adulterio contra ti, y a mi alrededor actuando así se repetía la frase, bien hecho, bien hecho, pues la amistad de este mundo es adulterio contra ti, y de igual forma la frase bien hecho, bien hecho, se escucha hasta que uno se avergüenza de no ser un hombre como el que los demás esperan. Y yo no lloré por todo esto, sino por la muerte de Dido, y buscando dar por la espalda un golpe y una herida extrema. Yo mismo buscaba al mismo tiempo un extremo peor, como si fuera el más bajo de tus criaturas, abandonándote. Y al prohibirme leer todo esto, me apenaba porque no podía leer aquello que era lo que más me conmovía. Una locura como esta se considera un mejor aprendizaje que aquel por el que aprendí a leer y escribir. Pero ahora, Dios mío, clama en voz alta dentro de mi alma, y deja que tu verdad me diga, no es así, no es así, es mucho mejor que ese primer estudio. Porque yo olvidaría fácilmente las andanzas de Eneas y todo lo demás antes de saber leer y escribir. La entrada de la escuela de gramática está cubierta por una cortina, pero esto no es un emblema de algo recóndito o de un manto de error. No permitas que aquellos a quienes ya no temo, griten contra mí mientras yo te confieso lo que mi alma desea. Dios mío, acepto la condena de mis malos caminos para amar tus buenas enseñanzas. Que no griten contra mí ni los compradores ni los vendedores de gramática. Porque si les pregunto si es verdad que Eneas estuvo una vez en Cartago, como cuenta el poeta Virgilio, los menos cultos responderán que no lo saben, y los más eruditos que nunca lo hizo. Pero si pregunto con qué letras se escribe el nombre de Eneas, todos los que lo hayan aprendido me responderán correctamente, según los signos que los hombres han establecido. Si además pregunto qué cosa puede olvidarse con menor perjuicio para las preocupaciones de la vida, si la lectura o la escritura o estas ficciones poéticas, ¿quién no prevé lo que deben responder todos los que no se han olvidado por completo de sí mismos? Pequé pues cuando era niño, porque prefería esas historias a los estudios más provechosos, o más bien amaba a los unos y odiaba a los otros. Uno y uno dos, dos y dos cuatro. Esto era para mí una odiosa canción. El caballo de madera forrado de hombres armados, y el incendio de Troya, y la sombra y la triste semejanza de Creusa, eran el espectáculo preferido de mi vanidad. ¿Por qué entonces odía a los clásicos griegos que tienen cuentos similares? Porque Homero también contó curiosamente las mismas historias, y es dulcemente trivial. Pero era amargo para mi gusto infantil, y así supongo que sería Virgilio para los niños griegos, cuando eran obligados a aprenderlo. En verdad, la dificultad de una lengua extranjera destrozó, por así decirlo, toda la dulzura de la fábula griega, porque no entendía ni una sola palabra, y para hacerme entender que se me oprimía con crueles amenazas y castigos. Tampoco sabía latín en el tiempo en que era un niño, pero esta lengua la aprendí sin miedo ni sufrimiento, solo con simple observación, entre las caricias de mi guardería y las bromas de los amigos, que me sonreían y animaban divertidamente. Esto lo aprendí sin ninguna amenaza de castigo que me motivara, pues mi corazón me urgía a entender sus concepciones, y aprendía mejor de ellos que hablaban conmigo que de los que se esforzaban por enseñarme, y al escucharme también aprendían. No hay duda, pues, de que una libre curiosidad tiene más fuerza en nuestro aprendizaje que una espantosa imposición. Pero es por medio de tus leyes que haces que únicamente esta imposición limite la exageración de la libertad. Oh Dios mío, tus leyes que van desde el bastón del maestro hasta las pruebas del mártir, siendo capaces de temblar para nosotros una sana amargura, recordándonos ese placer mortal que nos aleja de ti. Escucha, Señor, mi oración, y no permitas que mi alma desfallezca bajo tu disciplina, ni que desmaye el confesar todas las misericordias con las que me has salvado de los caminos más perversos, con la finalidad de que te conviertas en un deleite para mí por encima de todas las seducciones que antes perseguía. Y te ame por completo, y estreche tu mano con todo mi afecto, y me rescates de toda tentación, incluso hasta el final. Porque, oh Señor, mi Rey y mi Dios, que sea para tu servicio cualquier cosa útil que mi infancia aprendió, y a ti te dedicaré la capacidad de que yo hable, escriba, lea y cuente. Porque mientras aprendía vanidades, me concediste tu disciplina, y me has perdonado el pecado de deleitarme en esas cosas superficiales. En ellas ciertamente aprendí muchas palabras útiles, pero éstas pueden aprenderse también en cosas menos triviales. Ese es el camino seguro para los pasos de la juventud. Pero, ay de ti torrente de la costumbre humana. ¿Quién puede oponerse a ti? ¿Cuándo te secarás? ¿Hasta cuándo rodarán los hijos de Eva en ese océano inmenso y espantoso, que apenas superan los que suben a la cruz? ¿No he leído en ti que, jove, es un trueno y un adúltero? Ambas cualidades, sin duda, son incompatibles. Pero el trueno fingido podría consentir el verdadero adulterio. Y ahora, ¿cuál de nuestros maestros más ilustres escucharían con paciencia a quien, desde su propia escuela, dice? Estas fueron las ficciones de Homero, transfiriendo los vicios humanos a los dioses. Ojalá hubiera traspasado las cosas divinas a nosotros. Pero en realidad, dijo, estas son, en efecto, sus ficciones. Pero atribuyendo una naturaleza divina a los hombres malvados, para que los crímenes dejen de serlo. Y quien los cometa parezca imitar, no a los hombres abandonados, sino a los dioses celestiales. Y sin embargo, torrente infernal, en ti se arrojaron los hijos de los hombres con ricas recompensas para alcanzar tal aprendizaje. Y se realiza con gran solemnidad cuando se escenifica en el foro, a la vista de las leyes que designan un salario además de los pagos del erudito. Y tú, río infernal, arrastras tus rocas y ruges. De ahí se aprenden las palabras, y de ahí la elocuencia, más necesaria para obtener tus fines o para mantener tus opiniones. Tal vez nunca hubiéramos conocido palabras como lluvia de oro, regazo, seducir, templos de los cielos u otras en ese pasaje. Si Terencio no hubiera llevado a un joven lascivo al escenario, poniendo a Júpiter como ejemplo de seducción. Viendo un cuadro, donde se dibujó el cuento, de joven descendiendo en una lluvia de oro, al regazo de Danae, una mujer para seducir. Y luego observa cómo se excita la lujuria del muchacho por la autoridad celestial. ¿Y qué Dios? El gran joven, que hace temblar los templos más altos del cielo con su trueno. Y yo, pobre hombre mortal, no hacer lo mismo. Lo hice con todo mi corazón, lo hice. Las palabras no se aprenden con más facilidad mediante toda estabileza. Pero, por sus propios medios, la traición se comete con menos vergüenza. No es que culpe a las palabras que son, por así decirlo, recipientes selectos y preciosos, sino al vino del error que nos dan a beber los maestros intoxicados. Y si nosotros no lo ingerimos, somos amenazados y no tenemos un juez sobrio en quien podamos buscar justicia. Sin embargo, oh Dios mío, en cuya presencia puedo recordar esto sin dolor, aprendí todo de buena gana y con gran deleite, y por eso mismo tenían muchas esperanzas en mí. Ten paciencia conmigo, Dios mío, mientras digo algo sobre mi ingenio, que es un don tuyo, y que en dotes lo he malgastado. Porque se me encomendó la tarea bastante molesta para mi alma en términos de alabanza o vergüenza, y el temor a los azotes, de decir las palabras de Juno mientras enfurecía y lamentaba de no poder. Este príncipe troyano de la vuelta de Latinum. Yo nunca había oído que Juno pronunciara esas palabras, pero nos obligaron a decir los pasos de estas ficciones poéticas. Y era muy alabada su manera de hablar, en la que las pasiones de la rabia y del dolor eran las más destacadas y revestidas del lenguaje más adecuado, manteniendo la dignidad del personaje. ¿Qué significa para mí, oh vida verdadera, Dios mío, que mi declamación fuera aplaudida por encima de tantos de mi edad y clase? ¿No es todo esto humo y viento? ¿No había otra cosa en que ejercitar mi ingenio y mi lengua? Tus alabanzas, Señor. Tus alabanzas con el apoyo de tus Escrituras podrían haber sostenido el todavía tierno brote de mi corazón. Y así no se habría desviado en medio de esas pequeñeces vacías, siendo como una presa contaminada por las aves del cielo. Porque de más de una manera los hombres sacrifican a los ángeles rebeldes. ¿Pero acaso puede ser una maravilla que me haya alejado de ti? ¡Oh Dios! ¿Dejándome llevar por las vanidades? Me pusieron como modelos a hombres que se avergonzaban al ser juzgados por cometer una barbaridad. Solecismo u otro error gramatical al momento de relatar alguna acción suya que en sí misma no era mala. Pero cuando utilizaban un discurso rico, elegante y bien ordenado para relatar su propia vida desordenada, se glorificaban al ser alabados. Estas cosas las ves, Señor, y guarda silencio. Eres paciente y abundante en misericordia y verdad. ¿Mantendrás tu paz para siempre? Saca ahora de este horrible abismo al alma que te busca, que estás sedienta de tus placeres y cuyo corazón te dice, He buscado tu rostro, Señor. Tu rostro buscaré. Los afectos y sentimientos oscuros que son los que nos alejan de ti. Los hombres no se alejan o vuelven a ti por medio de sus pies o el lugar de donde se encuentra. ¿O acaso tu hijo menor buscó caballos o carros o barcos o voló con las alas visibles o viajó por el movimiento de sus miembros para ir a un país lejano y desperdiciar en la vida desenfrenada todo lo que le diste al partir? Fuiste un padre amoroso cuando le diste lo que te pidió, y aún más amoroso para él cuando regresó sin nada. Así pues, en la lujuria, es decir, en los afectos oscurecidos, está el verdadero alejamiento de tu rostro. Contempla, oh Señor, oh Dios, sí, contempla pacientemente como acostumbras hacerlo. ¿Con qué cuidado los hijos de los hombres observan las reglas sobre las letras y las sílabas recibidas de los que hablaron antes que ellos? descuidando el pacto de la salvación eterna recibido de ti. Y llegan hasta el punto de que un maestro o aprendiz de las leyes de la pronunciación heredadas ofenderá más a los hombres que hablan incorrectamente la palabra ser humano. Y siendo el ser humano, odia a otro ser humano a pesar de las leyes que tú nos diste. Como si algún enemigo pudiera causar más daño a otro que el que ocasiona el odio que tiene en su interior, o si pudiera herir con más profundidad a quien persigue, que a su propia alma por ese sentimiento de enemistad. Ciertamente ninguna ciencia de las letras puede ser tan natural como la existencia de la conciencia. Como dice la frase, no se hace a otro lo que uno no quiere sufrir. Cuán profundos son tus caminos, oh Dios, inmenso y único. Que te sientas en silencio en lo alto y con una ley incansable otorgas la ceguera penal a los deseos ilícitos. En busca de la fama, de la elocuencia, un hombre que se presenta ante un juez humano, rodeado de una multitud, atacando a su oponente con un odio feroz, se cuidará mucho de no pronunciar bien, por un error de lenguaje, la palabra ser humano. Pero, por otro lado, no le importa asesinar, motivado por la furia de su espíritu al verdadero ser humano. Este era el mundo infeliz en donde me encontraba cuando era niño. Este era el escenario donde más temía cometer una barbaridad que envidiara a los que no la habían cometido. Estas cosas te hablo y confieso, Dios mío. Fui alabado por esas personas, pensando que era una gran virtud poder complacerlas. No me percate del abismo de la maldad en el que fui arrojado ante tus ojos. Frente a ellos, ¿qué cosa más vil y desagradable podía ver? Con innumerables mentiras engañé a mi tutor, a mis amos, a mis padres. Todo por culpa del amor al juego, al afán de ver espectáculos vanos e imitarlos. También cometí robos, de la bodega y de la mesa de mis padres, esclavizado por la avaricia o para tener que dar a los muchachos, que me vendían su juego, que les gustaba tanto a ellos como a mí. Y en esos juegos, de igual forma, busqué muchas veces ganar injustamente. ¿Y acaso había algo que me fastidiara más que detectar en ellos las trampas que yo mismo cometía? Y si ellos descubrían que los engañaba, prefería reñir y pelear antes que ceder. ¿Y esta es la inocencia de la infancia? No es así, Señor. No es así. Pido tu misericordia, Dios mío, porque estos mismos pecados, a medida que uno va madurando con los años, se convierten y pasan de tutores y maestros, de nueces, pelotas y gorriones, a magistrados y reyes, a oro y mansiones y esclavos, al igual que los castigos más severos desplazan a la simple caña. Fue la virtud de la humildad la que tú, nuestro Rey, alabaste como emblema de nuestros niños en el momento que dijiste. De ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, Señor, a ti, Creador y Gobernador del Universo, excelentísimo y buenísimo, te agradecería infinitamente, mi Dios, a pesar de que sólo hubiese vivido hasta la infancia. Porque ya en ese entonces vivía y sentía, y cuidaba mi bienestar, gracias al rastro de esa mentirosa unidad de la que procedo. Conservaba por un sentido interno la interesa de mis sentidos. Y en esas actividades simples, y en mis pensamientos sobre las cosas sin importancia, aprendí a deleitarme en la verdad. Odiaba ser engañado, tenía una memoria prodigiosa, estaba dotado de habla, me calmaba la amistad y evitaba el dolor, la bajeza o la ignorancia. En una criatura tan pequeña, que no era maravilloso, que no era admirable, pero todos son dones de ti, mi Dios. No fui yo quien me los dio, y estos son buenos, y juntos son yo mismo. Es muy bueno el que me hizo, y él es mi bien, y ante él me regocijaré por todo lo bueno que tuve de niño. Porque en lo que yo pecaba era buscar placeres, grandezas y verdades en sus criaturas, en mí y los demás, y no en él. Y de esta forma caí en penas, confusiones y errores. Gracias a ti por mi alegría, mi gloria y mi confianza, Dios mío. Gracias a ti por tus dones, pero consérvalos para mí, porque así me conservarás, y se ampliarán y perfeccionarán las cosas que me has otorgado. Y yo mismo estaré contigo, ya que hasta mi existencia te pertenece. Libro 2 Ahora recordaré la maldad de mi vida pasada, y las corrupciones carnales de mi alma. Pero no porque las ame, sino para poder amarte a ti, oh Dios mío. Lo hago porque deseo tu amor. Al repasar mis más perversos caminos en la amargura de mi recuerdo, tú te volverás más dulce para mí. Tu dulzura nunca falla, tu dulzura dichosa y segura. Y sacándome de nuevo de ese que fue mi desenfreno, en el que fui desgarrado en pedazos. Porque incluso en mi juventud ardí en deseo de saciarme en las cosas más bajas, y me atreví a ser salvaje con diversos y sombríos amores. Mi belleza se consumió, y apesté a tus ojos, complaciéndome y deseando agradar a los ojos de los hombres. No respeté la medida del amor, que va de una mente a otra, ese brillante límite de la amistad. Sino que por el contrario, de la turbia conscupiscencia de la carne y de las burbujas de la juventud, surgieron nieblas que oscurecieron y cubrieron mi corazón. De modo que no pude diferenciar el claro brillo del amor de la niebla de la lujuria. Ambas cosas ardían confusamente en mí, y empujaban mi juventud sin límites por el precipicio de los deseos impuros, y me hundían en un torbellino de flagelos. Tu cólera se había reunido en mí, y yo no lo sabía. No te escuchaba por culpa del tintineo de la condena de mi mortalidad, el castigo del orgullo de mi alma. Y me alejé de ti, y tú me dejaste solo, y fui sacudido y despreciado, y me perdí en mis pasiones, y mantuviste tu paz. Oh, tú, mi alegría tardía. Entonces guardaste tu paz, y yo me alejé cada vez más de ti, en más y más inútiles caminos de penas, con una derrota orgullosa y un cansancio inquieto. Qué bueno hubiera sido que alguien hubiera controlado mi desorden, y convertido en objetivos buenos las bellezas fugaces de estos, los puntos extremos de tu creación. Hubiera puesto un límite a ese placer, para que las olas inquietas de mi juventud terminaran con calma en la orilla del matrimonio, manteniéndose así dentro de una familia, como tu ley ordena, oh Señor. ¿Quién más que tú puede formar descendencia de nuestra muerte, siendo capaz con una mano suave de moldear las espinas que fueron excluidas de tu paraíso? Porque tu omnipotencia no está lejos de nosotros, aunque nosotros estemos lejos de ti. De lo contrario, debería haber escuchado con más atención la voz de las nubes que decía. Los tales hombres tendrán problemas con la carne, pero yo los perdono, y es bueno que un hombre no toque a una mujer, y el soltero piensa en las cosas del Señor, y en cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo, en cómo agradar a su mujer. Debía haber escuchado con más atención estas palabras, y siendo castigado por el reino de los cielos, hubiera esperado con más felicidad tus brazos. Pero yo, pobre desdichado, me encrespaba con un mar revuelto, siguiendo la corriente de mi propia marea, abandonándote y transgrediendo todos tus límites. Sin embargo, no escapé de tus azotes. ¡Qué mortal podría serlo! Porque tú siempre fuiste misericordiosamente riguroso conmigo, y rociaste con la más amarga sustancia todos mis placeres ilícitos, para que yo buscara placeres que no te ofendieran. Pero no pude descubrir dónde encontrarlos, sino en ti, oh Señor. Que nos enseñes con el dolor, y nos hieres para sanar, y nos matas para que no fallezcamos lejos de ti. ¿Dónde estaba yo, y hasta qué punto estaba desterrado de las delicias de tu casa en aquel décimo sexto año de la edad de mi carne, cuando la locura de la lujuria, a la que la desvergüenza humana da libre licencia, aunque sin licencia de tus leyes se apoderó de mí y me resigné por completo a ella? Mientras tanto, mis amigos no se preocuparon por salvar mi caída mediante el matrimonio. Su único cuidado fue que aprendiera a hablar con excelencia y a ser un orador persuasivo. Durante ese año mis estudios fueron interrumpidos, mientras que después de mi regreso de Madaura, una ciudad vecina a la que había viajado para aprender gramática y retórica, me ofrecieron un nuevo viaje a Cártago, gracias a la resolución y el dinero de mi padre, que no era más que un pobre hombre libre de tagaste. ¿A quién le digo todo esto? No a ti, Dios mío, sino en tu presencia a los hombres como yo, a esa pequeña parte de la humanidad que puede encontrarse con estos escritos. ¿Y con qué finalidad? Para que quien lea esto piense desde qué profundidad debemos implorar a ti. ¿Por qué? ¿Qué está más cerca de tus oídos que un corazón que se confiesa y una vida llena de fe? ¿Quién no ha alabado a mi padre porque, por encima de sus posibilidades, le proporcionó a su hijo, a mí, todo lo necesario para realizar un viaje lejano y así completar mis estudios? Pues muchos ciudadanos, con más capacidad y dinero, no hicieron tal cosa por sus hijos. Pero por otro lado, ese mismo padre no se preocupaba de mi crecimiento hacia ti, ni de lo casto que era. De modo que no hacía más que hablar abundantemente, siendo todo esto muy inútil para sus fines. ¡Oh, Dios mío! Que eres el único verdadero y el buen Señor del camino de mi corazón. Pero mientras vivía con mis padres en mi décimo sexto año, dejando por un tiempo toda la escuela, ya que se interpuso una temporada de ociosidad por la escasez de la fortuna de mis padres, las hierbas de los deseos inmundos crecían con más fuerza sobre mi cabeza, y no había una mano capaz de arrancarlas. Cuando mi padre me observó en el baño, creciendo ya hacia la madurez, dotado con mi juventud inquieta, se lo contó a mi madre con mucha alegría, como si ya se hubiera asegurado descendientes de mí, regocijándose de ese grupo de sentidos en el que el mundo se olvida de ti, su Creador, y se enamora de tus criaturas terrenales a través de los vapores y de ese vino invisible de su propia voluntad, apartándose e inclinándose hacia las cosas más bajas y viles. Pero en el interior de mi madre ya habías iniciado tu templo y los cimientos de tu santa morada, mientras que mi padre no era todavía más que un catecúmeno desde hace poco tiempo. Entonces ella se sobresaltó con un santo temor y estrecimiento. Aunque todavía yo no estaba bautizado, temía que fuera por los senderos torcidos por donde caminan los que te dan la espalda y no la cara. ¡Ay de mí! ¿Puedo atreverme a decir que guardaste tu paz, oh mi Dios, mientras yo me alejaba de ti? ¿Realmente mantuviste tu paz conmigo? ¿Y de quién sino de ti eran esas palabras que mi madre, tu fiel servidora, cantaba en mis oídos? Ninguna de ellas, sin embargo, se hundió en mi corazón como para practicarlas, porque ella deseaba y recuerdo que en privado me advertía con gran ansiedad que no cometiera pecado y sobre todo no humillara a la mujer de otro. Estos consejos me parecieron tan femeninos que me avergonzaba obedecerlos, sin embargo eran tuyos y yo no lo sabía. Y creía que tú callabas y ella era la única que hablaba, y al despreciarla ella te despreciaba a ti, siendo yo su hijo, el hijo de tu sierva, tu siervo. Pero yo no lo sabía, y corrí con tal ceguera que entre mis compañeros me avergonzaba cuando les oí enorgullecerse de sus fechorías. Y cuanto más presumían, más se pervertían y me complacía. No solo era en el placer de las acciones, sino en la alabanza de ellas. ¡Qué cosa es más digna de desprecio que el vicio! Pero yo me hacía peor de lo que era, para no ser despreciado por ellos. Y cuando en alguna cosa no había pecado al mismo nivel que esas almas perdidas, mentía al decir que sí lo había hecho, para no ser despreciado por el más inocente o tener menos consideración por ser casto. Con esos compañeros anduve por las calles de Babilonia y me revolqué en su fango, como en un lecho de perfumes y sustancias preciosas. Y para que yo pudiera mantenerme rápidamente en lo más hondo de ese lugar, el enemigo invisible me pisoteó y me sedujo, pues era fácil de ser seducido. Ni siquiera mi madre, que se había alejado del centro de Babilonia, pero que se adentraba con lentitud entre sus calles mientras me aconsejaba la castidad, hizo caso de lo que había escuchado sobre mí por parte de su marido, el cual le dijo que debía restringirme dentro de los límites del afecto conyugal, si no se podía eliminar lo pestilente y peligroso de mis acciones. No hizo caso de esto, porque temía que una esposa fuera un obstáculo y un impedimento para mis esperanzas. No las esperanzas del mundo futuro que mi madre depositaba en ti, sino la esperanza de aprender y educarme que mis dos padres deseaban que yo alcanzara. Mi padre, porque solo pensaba en mí y en mis conceptos superficiales sin tener en cuenta. Mi madre, porque consideraba que un adecuado aprendizaje sería una ayuda para alcanzarte y superar cualquier tipo de obstáculo. Así me lo imagino, recordando lo mejor que puedo a la disposición de mis padres. Las riendas, entre tanto, fueron aflojadas, sin un necesario temperamento de severidad, para gastar mi tiempo en la diversión e incluso hasta desintegrarme en todo tipo de pasiones. Y había una niebla que me ocultaba. Oh, Dios mío, el resplandor de tu verdad. Y mi perversidad estallaba como de la misma gordura de mi cuerpo. El robo es castigado por tu ley, oh Señor. Y la ley escrita en el corazón de los hombres, que la misma maldad no borra. ¿Por qué? ¿Qué ladrón soportará un ladrón? Ni siquiera un ladrón rico acepta a uno que roba por necesidad. Sin embargo, yo deseaba robar y lo hice, obligado no por el hambre ni por la pobreza, sino por la indiferencia a la bondad y por exceso de maldad. Porque robé lo que me sobraba. No me importaba disfrutar de que lo hurtara, sino que me deleitaba la acción con el pecado mismo. Había un peral cerca de nuestra viña, cargado de frutos que no tenían un color o sabor apetecibles, para sacudirlo y robarlo. Algunos jóvenes perversos fuimos durante la noche, habiendo prolongado hasta esa hora, según nuestras desagradables costumbres, el juego en las calles. Y robamos enormes cantidades, no para nuestra comida, sino para arrojarlas a los mismos cerdos. Habiendo probado solo unas cuantas. Y esto lo hacíamos solo porque queríamos realizar lo prohibido. Este es mi corazón, oh Dios. Te presento a mi corazón. Del que te has apiadado en el fondo del abismo. Que mi corazón te diga lo que buscaba en ese entonces, siendo gratuitamente malo, y no teniendo ninguna tentación del mal sino este en sí mismo. Era asqueroso y lo amaba. Amaba la perdición. Amaba mi propia culpa, no aquella por la que era defectuoso, sino mi propia culpa. Alma sucia cayendo desde tu firmamento a la destrucción total. No buscando nada a través de la vergüenza, sino la vergüenza misma. Porque hay un atractivo en los cuerpos hermosos. El oro, la plata y las demás cosas. Y en el tacto corporal, la simpatía tiene mucha influencia. Y uno de los otros sentidos tiene su objeto apropiado. El honor temporal tiene también su belleza, así como el poder de vencer y de dominar, de donde surgen los deseos de venganza. Pero para obtener todo esto, no podemos alejarnos de ti, oh Señor, ni desviarnos de tu ley. También la vida que vivimos tiene su propio encanto. Por una especial armonía propia y una correspondencia con todas las cosas bellas inferiores. La amistad humana también se ve favorecida con ese dulce lazo, a causa de la unidad formada por muchas almas. Por conseguir todo esto se comete el pecado. Mientras que por una inclinación inmoderada hacia estos bienes del orden más bajo, se abandonan los mejores y más elevados que son tu verdad y tu ley. Mi Señor Dios, ¿por qué estas cosas inferiores tienen sus deleites? Pero no se comparan a Dios, que hizo todas las cosas, porque en Él se deleita el justo y Él es la alegría de los rectos de corazón. Cuando preguntamos por qué se cometió un crimen, no lo creemos, a no ser que parezca que hubo algún deseo de obtener algunos que llamamos bienes inferiores, o un temor a perderlos, porque parecen bellos y hermosos, pero comparados con aquellos bienes más altos y santos, son repugnantes e inferiores. Un hombre ha asesinado a otro, ¿por qué? Amaba a su mujer o a su hacienda, o quería robar para su propio sustento, o temía perder algunas cosas por él, o agraviado ardía en deseos de vengarse. ¿Quién creería que alguien comete un asesinato sin motivo alguno, deleitándose simplemente en asesinar? Porque en cuanto a ese hombre furioso y salvaje del que se dice que era gratuitamente malo y cruel, se le asigna la causa. ¿Para qué? Por la ociosidad, la mano o el corazón se vuelvan inactivos. ¿Y con qué fin? Para que mediante esa práctica de la culpa pudiera, habiendo tomado a la ciudad, alcanzar honores, imperios, riqueza, y librarse del temor a las leyes, y de sus vergüenzas por las necesidades domésticas, y de la consecuencia de sus crímenes. Así pues, ni el propio Catilina hombre cruel amaba a sus delitos por sí mismos, sino por otra cosa que pretendía alcanzar. ¿Qué es lo que tanto me gustaba de ti, robo mío, obra de las tinieblas, en el decimosexto año de mi edad? No eras hermosa porque eras un delito, pero ¿eres acaso algo real si te hablo de esta manera? Hermosas eran las peras que robamos, porque eran tu creación. Tú, el más bello de todos, el creador de todo. Tú, Dios bueno. Dios, el bien soberano y mi verdadero bien. Bellas eran esas frutas, pero no las deseaba mi desdichada alma, porque poseía otros alimentos mejores, y esas las recogía solo por el gusto de robar. Porque, una vez alzadas, las arrojaba siendo mi única diversión en ellas mi propio pecado. Que me complacía en disfrutar, porque si algo de esas peras se encontraba en mi boca, era el dulce pecado. Y ahora, Señor mi Dios, pregunto qué es lo que me deleitó de ese robo, y tras pensarlo no encuentro ninguna belleza. No me refiero al encanto que hay en la justicia y la sabiduría, ni a la que hay en la mente y la memoria y en los sentidos y la vida animal del hombre, ni tampoco las estrellas que son gloriosas y hermosas en sus orbes, o la tierra y el mar repletos de vida, que reemplazan por su nacimiento a lo que muere. Es más, ni siquiera esa belleza falsa y sombría que pertenece a los vicios engañosos. Porque de esta forma la soberbia imita a la excelencia, cuando sólo tú eres Dios perfecto sobre todo, la ambición, que buscas y no honores y gloria, mientras que sólo tú eres honrado y glorioso por siempre. La crueldad de los poderosos podría causar miedo, pero ¿a quién hay que temer sino a Dios? ¿De cuyo poder no se puede arrancar ni retirar nada? ¿Quién, cuándo y dónde ha podido hacerlo? La ternura de los pecadores quisiera ser considerada como amor, pero nada es más tierno que tu caridad, ni nada es más saludable que tu verdad, brillante y hermosa. La curiosidad aparenta un deseo de conocimiento, mientras que tú lo sabes todo. Si la ignorancia y la necedad se esconden bajo el nombre de sencillez y despreocupación, porque nada se encuentra más sencillo que tú, y ¿qué puede ser menos perjudicial si las propias acciones del pecador lo dañan más? Sí, la pereza desearía ser reposo. Pero ¿acaso existe otro reposo estable además del tuyo, Señor? El lujo pretende llamarse abundancia y plenitud, pero tú eres la plenitud y la abundancia inagotable de los placeres puros. El despilfarro pretende tener una sombra de generosidad, pero tú eres el más desbordante dador de todo bien. La codicia quiere poseer muchas cosas, pero tú lo tienes todo. La envidia compite por la excelencia, pero ¿qué es más excelente que tú? La ira busca venganza. Sin embargo, ¿quién se venga más justamente que tú? El miedo se sobresalta ante lo extraño y repentino, que pone en peligro las cosas amadas y se preocupa por su seguridad. Para ti, ¿qué es lo extraño o repentino? ¿O quién separa de ti lo que amas? ¿O dónde está la seguridad inquebrantable sino en ti? El dolor suspira por las cosas perdidas, la delicia de sus deseos, porque no quiere que nada le sea quitado, pero a ti nada se te puede arrebatar. De esta forma el alma comete pecado cuando se aleja de ti, buscando sin ti lo que no encuentra puro y sin mancha, hasta que vuelve a tu presencia. Así te imitan perversamente todos los que se alejan y levantan en tu contra. Pero incluso imitándote, te dan a entender que tú eres el creador de toda la naturaleza, por lo que no hay lugar a dónde escapar. ¿Qué amé entonces en ese robo? ¿En qué imité con perversión y corrupción a mi señor? ¿Quería yo incluso a escondidas hacer lo contrario de tu ley, fingiendo tener omnipresencia para poder hacer con impunidad las cosas que no me estaban permitidas? He aquí, tu siervo, huyendo de su señor y obteniendo una sombra. ¡Oh podredumbre! ¡Oh monstruosidad de la vida y profundidad de la muerte! ¿Cómo le podía agradar aquello que no era lícito por el simple hecho de que estaba prohibido? ¿Qué le daré a mi señor para que mientras mi memoria recuerda estas cosas, mi alma no se asuste por ellas? Te amaré, señor, y te daré gracias, y me confesaré a tu nombre. ¿Por qué has perdonado estos actos tan terribles y atroces? A tu gracia y misericordia atribuyo que hayas derretido mis pecados como si fueran hielo. A tu misericordia concede también todo lo que no echo de malo. ¿Por qué? ¿Que no podría haber realizado yo que incluso amaba un pecado por sí mismo? Si todo lo que confieso me ha sido perdonado, tanto los males que cometí por mi propia voluntad como los que cometí por tu guía. ¿Qué hombre es el que reconociendo por su propia debilidad se atreve a atribuir su pureza e inocencia a sí mismo? Para de esa forma amarte y deberte menos. Como si tuviera menos necesidad de tu misericordia que perdona los pecados de quienes se dirigen a ti. Y si alguien que fue llamado por ti siguió tu voz, evitando las cosas que está leyendo de mis confesiones y recuerdos, que no me desprecie. Yo estando enfermo fui curado por el mismo médico que lo ayudó a estar bien y evitar un mal irresistible. Y esa persona debería amarte más que yo todavía, ya que al ver cómo me he recuperado de todos los pecados que cometí, puede verse a sí mismo y apreciar haber sido salvado de aquellas pasiones indeseables. ¡Qué desgraciado! ¿Qué beneficio obtuve entonces de aquellas cosas de cuyo recuerdo me avergüenzo ahora? Especialmente cuando robaba por puro placer. Esto no significaba nada, y por eso yo era más miserable. Sin embargo, no lo había hecho solo. Nunca había robado por mi propia cuenta. Ahora que recuerdo, ¿amaba entonces la compañía de los cómplices con quienes lo hice? En ese tiempo no amaba nada más que el robo. Mejor dicho, no deseaba nada más. Pero la compañía de otras personas tampoco significaba nada. ¿Qué es en verdad? ¿Quién puede enseñarme sino aquel que ilumina mi corazón y descubre sus rincones oscuros? ¿Qué es lo que mi mente ha entendido para empezar a preguntar, discutir y considerar? Porque si hubiera amado y deseado las peras que robé, y si hubiera querido disfrutar de aquellas, podría haberlo hecho solo, sin compañía de nadie, ya que con solo robarlas hubiera bastado para satisfacer mi placer, y no hubiera necesitado aumentar mi deseo con la presencia excitante de cómplices. Pero mi placer no estaba en esas peras, sino en la ofensa misma que la compañía de los pecadores ocasionó. ¿Qué era entonces este sentimiento? ¿Por qué realmente era muy desagradable y pobre de mí que lo tenía? Pero, sin embargo, ¿qué era? ¿Quién puede entender sus errores? Era el juego que nos hacía cosquillas en el corazón, engañado a los pocos que pensaban en lo que hacíamos. ¿Por qué entonces mi deleite no consistía en hacerlo solo? Porque nadie acostumbraba a reírse con uno mismo, no es muy común. Pero la risa domina a veces a los hombres solos y aislados, cuando no hay nadie con ellos, si algo muy ridículo aparece en sus sentidos o en su mente. Sin embargo, yo no había hecho esto sin compañía. He aquí, Dios mío, ante ti, el vivo recuerdo de mi alma. Nunca habría cometido ese delito alzando algo que no me agradaba ni me habría gustado hacerlo solo. Oh, amistad demasiado antipática. Incomprensible seductor del alma. Codicia de hacer maldades por alegría y desenfreno. Sed de la pérdida ajena, sin lujuria, de mi propia ganancia o vergüenza. Pero cuando dicen, vamos, hagámoslo, nos avergonzamos de no ser lo suficientemente temerarios. ¿Quién puede desenredar este complicado y confuso nudo? Es asqueroso. Odio pensar en él, mirarlo. Pero a ti te anhelo, oh, justicia e inocencia. Hermosa y bella a todos los ojos puros y de una satisfacción insaciable. Contigo el descanso es completo y la vida imperturbable. Quien en ti ingresa en la alegría de su Señor, y no temerá, se encontrará muy bien en el bien excelente. Me alejé de ti y me extravié, oh Dios mío. Estuve demasiado lejos de ti. En aquellos días de mi juventud y me había convertido en una tierra estéril. Libro 3 Cuando llegué a Cártago, cantaban a mi alrededor. En mis oídos un caldero de amores impuros. Todavía no amaba, pero deseaba ser amado. Me odiaba con un deseo profundo por no poder querer a alguien. Buscaba algún objeto que pudiera amar. Anhelaba ser amado, aunque odiaba la seguridad de un camino sin trampas. En mi interior tenía hambre de ese aliento que eres tú mismo, mi Dios. Sin embargo, con ese tipo de hambre no me sentía verdaderamente hambriento, ya que me faltaba el anhelo de los sustentos incorruptibles. No era porque estuviera repleto de ellos, sino que cuanto más vacío me sentía, más lo aborrecía. Por esta razón mi alma estaba enferma y llena de heridas, y se arrojaba miserablemente con el deseo de ser tocada por los objetos sensibles. Pero si estas cosas no tuvieran alma, no serían amadas. Por lo tanto, amar y ser amado era dulce para mí. Pero mucho más cuando conseguí disfrutar de la persona que amaba. De esta forma contaminé el manantial con la amistad, con la suciedad y la conscupiscencia, y ensucia su brillo con el infierno de la lujuria. Y así, inmundo e indecoroso, deseaba por exceso de vanidad ser fino y cortés. Caí por completo en el amor en el que anhelaba ser atrapado. Dios mío, misericordia mía, con cuánta hiel rociaste por tu gran bondad esa dulzura. Porque fui amado, y en secreto alcancé el gozo de la unión, y con alegría fui encadenado con lazos que traen dolor, para ser azotado con varas de hierro de los celos, y sospechas y temores y enojos y peleas. Las obras de teatro también me apasionaron. Estaban llenas de imágenes de mis miserias y de combustible para mi fuego. ¿Por qué el hombre desea entristecerse contemplando cosas tristes y trágicas que él mismo no sufriría? ¿No es esto acaso una miserable locura? Pues al hombre le afectan más estas acciones cuando él mismo guarda esos sentimientos. Sin embargo, cuando sufre por sí mismo suele llamarse miseria. Y cuando se compadece de otros, entonces es misericordia. ¿Pero qué clase de compasión puede existir en estas pasiones fingidas y escénicas? Porque el espectador no está allí para aliviar sus dolores, sino para afligirse, y aplaude con mayor efusión al actor de estas ficciones si se ha conmovido más. Y las calamidades de esas personas, ya sean del pasado o simple ficción, se representan de tal manera que el espectador no se conmueve hasta las lágrimas, se retira disgustado y criticando. Pero si se emociona hasta la pasión, se queda atento y llora de alegría. ¿El dolor y las penas son realmente tan queridas? Porque todos desean la alegría naturalmente. O si bien a ningún hombre le gusta ser miserable, ¿se complace en ser misericordioso? ¿Sólo se aman el dolor y las penas porque gracias a ellas somos capaces de sentir? Esto también surge de la esencia de la amistad. Pero, ¿a dónde va esa esencia? ¿Por dónde fluye? ¿Por qué corre en este torrente oscuro donde burbujean estas monstruosas mareas de lujuria asquerosa, en las que se cambia y transforma voluntariamente, siendo su propia voluntad precipitada y corrompida desde su claridad celestial? ¿Debe entonces eliminarse la compasión? De ninguna manera. Las penas deben a veces ser amadas, pero guárdate de la impureza, oh alma mía, bajo el resguardo de mi Dios y el Dios de nuestros padres, que ha de ser alabado y exaltado por encima de todo para siempre. Aléjate de la impureza, porque ahora no ha dejado de compadecerme. Pero en ese entonces me regocijaba en los teatros viendo a los amantes gozar perversamente el uno del otro, aunque esto era imaginario en la obra. Y cuando se perdían y se alejaban entre ellos, me apenaba como si tuviera mucha compasión, aunque me deleitaba con ambos. Pero ahora me compadezco más de quien se regocija en su maldad, de aquel que cree que va a sufrir por perderse algún placer maligno o alguna felicidad miserable. Esta es la misericordia más real, porque en ella no se deleita el dolor. Ya que, aunque el que se aflige por los miserables sea alabado por su oficio de caridad, el que es genuinamente compasivo no tendría por qué apenarse, porque compadecerse de alguien que sufre es una gran virtud. Aquel que se compadece de verdad y con sinceridad jamás podría desear que haya algún miserable para poder mostrar misericordia. Puede haber dolores que sean útiles, pero ninguno es amado. Así ocurre contigo, mi Señor Dios, que amas nuestras almas con más pureza que nosotros y te apiedas incorruptiblemente de ellas. Y sin embargo, no eres herido con alguna pena. ¿Y quién más que tú es suficiente para estas cosas? Pero a mí, ser miserable, me gusta entonces afligirme. Y buscaba cómo hacerlo, observando la miseria ajena fingida y personificada de aquellas actuaciones. Y me atraía con más fuerza aquello que me hacía llorar. ¿No es una maravilla que una oveja infeliz extraviada de su rebaño e impaciente de tu custodia se contagiara de una enfermedad infame? De ahí surgió mi amor a las penas. Pero no de las que son profundas, pues no amaba aquello que miraba, sino sólo las penas superficiales que observaba en las actuaciones. Y después, como si me rascara con uñas envenenadas, tenía hinchazones inflamadas, heridas y una llaga putrefacta, siendo así mi existencia. ¿Era vida, oh Dios mío? Y tu fiel misericordia me cubría a lo lejos. ¿En qué graves pecados me consumí, persiguiendo una curiosidad prohibida? Y habiéndote abandonado, me rastré hacia un abismo traicionero, al servicio seductor de los demonios, a los que sacrifiqué mis malas acciones. Y en todo esto me azotabas. Incluso me atreví, mientras se celebraba con solemnidad la liturgia dentro de los muros de tu iglesia, a desear y elaborar un proyecto que merecía la muerte por sus consecuencias. Por lo que me azotaste con duros castigos, oh tú mi Dios, mi misericordia excesiva, mi Dios, mi refugio de estos terribles destructores, lo que vagaba con el cuello rígido, alejándome más de ti, amando mis propios caminos y no los tuyos, amando una libertad vagabunda. De igual forma en los estudios que seguí, que se consideraban prestigiosos, tenían como objetivo sobresalir en los tribunales de justicia. Entre más astuto era, más elogios recibía. Así es la ceguera de los hombres, que se glorifican incluso en su ceguera. Ya era el jefe de la escuela de retórica, por lo que me regocijaba con orgullo y me hinchaba de arrogancia. Aunque, y esto tú lo sabes, mi señor, era más tranquilo y estaba totalmente alejado de las maldades de aquellos subversores, cuyo nombre maligno y diabólico era la misma insignia de galantería, entre los que vivía con tranquilidad y sin sentir vergüenza de no ser como ellos. Con ellos viví y a veces me deleité con su amistad, a pesar de que siempre odié sus acciones, es decir, sus subversiones, con las que fastidiaban la modestia y tranquilidad de los extraños, burlándose de ellos y alimentando así sus maliciosos deseos. Nada podría parecerse más a las acciones de los demonios que las que ellos realizaban. ¿Quiénes podrían llamarse con más justicia subversores? Ellos mismos, antes de engañar a los demás, estaban subvertidos y completamente pervertidos por los espíritus engañadores, quienes se burlaban y los seducían en secreto. En aquella época tan inestable, leí libros de elocuencia con los que se deseaba ser eminente, persiguiendo el fin condenable y vanaglorioso de gozar la vanidad humana. En el curso ordinario del estudio descubrí un libro de Cicerón, cuyo discurso y no su corazón admiran casi todos. Este libro contiene una exhortación a la filosofía, la cual se llama Hortensius. Sus páginas alteraron mis sentimientos y dirigieron sus oraciones hacia ti, oh Señor, y me hizo tener otros propósitos y deseos. Toda esperanza superficial se volvió de inmediato inútil para mí, y anhelé con un deseo increíblemente ardiente una inmortalidad de sabiduría, y comencé a levantarme para poder regresar a ti. No utilicé este libro para perfeccionar mi lengua, cosa que parecía estar comprando con las concesiones de mi madre, en aquel mi décimo noveno año, habiendo muerto mi padre dos años antes, sin que más allá de su estilo me impactó su contenido. ¿Cómo ardí entonces, mi Dios, en las ganas por alejarme de las cosas terrenales e ir hacia ti, sin saber bien lo que harías conmigo? El amor a la sabiduría se llama en griego filosofía, que es la que ese libro encendió en mí. Hay algunos que suceden por medio de la filosofía, ocultando y decorando sus propios errores bajo un nombre, delicado y honorable nombre. Y casi todos los que esa y en otras épocas habrían actuado así, eran censurados y expuestos en ese libro. Allí también se evidenciaba ese saludable consejo que nos das por medio de tu espíritu, tu buen y devoto siervo. Cuídense de que nadie los eche a perder por medio de la filosofía y el vano engaño de acuerdo a la tradición de los hombres o los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporal. Y como en aquel tiempo, oh luz de mi corazón, lo sabes, no conocía las escrituras apostólicas. Tan solo me deleitaba con esa exhortación escrita por Cicerón. Hasta el punto de que por ella me sentía fuertemente excitado y encendido y enardecido a amar, buscar, obtener y sostener y abrazar, no a cualquier secta, sino a la sabiduría misma, sin importar cuál sea. Y solo me detenía de hacer eso el saber que el nombre de Cristo no estaba en ella. Porque este nombre, según tu misericordia, Señor, este nombre de mi Salvador, tu Hijo, lo había bebido devotamente mi tierno corazón, incluso con la leche materna, y lo había atesorado profundamente. Y todo lo que no tuviera ese nombre, aunque fuera algo oculto, pulcro o verdadero, no se apoderaría de mí por completo. Decidí entonces dedicarme a leer las Sagradas Escrituras, para ver lo que realmente eran. Y me encontré con algo que no podría ser entendido por los soberbios que ni estaría disponible para los niños. Era de difícil acceso, pero en su interior elevado y cubierto con misterios. Y yo no era de los que podían entrar en ella, ni inclinar la cabeza para seguir sus pasos. Cuando me dirigía a esas Escrituras, no me sentía como ahora. Y por eso me parecieron indignas de ser comparadas con la majestuosidad de Marco Tulio. Mi orgullo inflado no se encogió ante su sencillez, ni mi agudo ingenio pudo penetrar en su interior. Sin embargo, su lectura implicaba crecer siendo un niño. Pero yo despreciaba ser un pequeño infante. Hinchado de soberbia me consideraba alguien grande. Por eso me encontré entre hombres orgullosamente dotados, excesivamente carnales y charlatanes, en cuyas bocas habían engaños diabólicos, entrelazados con las sílabas de tu nombre y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. El Paráclito, nuestro Consolador. Estos nombres no salían de su boca. Eran solo sonido y ruido de la lengua, porque el corazón estaba vacío de verdad. Sin embargo, gritaban, «Verdad, verdad», y me hablaban mucho de ella, pero no la poseían. Y hablaban de falsedad, no solo de ti, que verdaderamente eres la verdad, sino que incluso de los elementos de este mundo, tus criaturas. Y debí pasar por alto incluso a los filósofos que hablaban de la verdad. Por amor a ti, mi Padre, supremamente bueno, belleza de todas las cosas bellas. ¡Oh, verdad, verdad! ¿En qué medida suspiraba entonces la esencia de mi alma por ti, cuando a menudo y de forma diversa y en muchos enormes libros me recordaban a ti, aunque no fuera más que un simple eco? Y estos eran los platos en los que yo, hambriento de ti, te encontraba servido. Y en lugar de ti veía el sol y la luna, hermosas obras tuyas, pero seguían siendo tu creación, no tú mismo. Y no eran tus primeras creaciones, porque tus obras espirituales son anteriores a éstas, a pesar de que sean celestiales y brillantes. Pero ni siquiera tenía hambre y sed de esas primeras obras tuyas, sino sed de ti mismo, la verdad, en quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. Pero seguían poniéndose delante de mí en esos platos. Fantasías brillantes, y más valdría amar este mismo sol, que es real al menos para nuestra vista, que aquellas fantasías que por nuestros ojos engañan a nuestra mente. Sin embargo, porque las creía tuyas me alimentaba de ellas, no con voracidad, pues el sabor no era el tuyo. No eras tú, ni lograba alimentarme de verdad con ellos, sino que me agotaban. Como los alimentos que vemos en los sueños que parecen mucho a los que vemos despiertos. Sin embargo, los que duermen no se nutren de él porque están dormidos. Pero aquellos que ni siquiera se parecían a ti como ahora me has hablado y sé cómo eres, eran fantasías terrenales, cuerpos más falsos que los objetos celestes o terrestres que contemplamos con nuestra vista. Las bestias y las aves son más ciertas en la realidad que cuando las imaginamos. Pero las imaginamos con tanta certeza que conjeturamos otros cuerpos más vastos e infinitos que no tienen ser. De tales pensamientos vacíos me alimenté en ese entonces, y sin embargo, no fui alimentado. No eres ni esos cuerpos que vemos, aunque estén en el cielo, ni los que vemos allí, pues tú los has creado, a pesar de que no sean tus obras más sublimes. ¿Cuán lejos estás, pues, de mis fantasías? Fantasías de cuerpos que no eran, cuyas imágenes, que sí son, eran más ciertas, y más verdadero los cuerpos mismos, que sin embargo no eres tú, y tampoco eres el alma que da vida a los cuerpos. Así pues, más cierta y suprema es la vida que los cuerpos mismos, pero tú eres la vida de las almas, la vida de las vidas, teniendo vida en ti mismo, y no cambias, vida de mi alma. ¿Dónde te encontrabas, Señor, tan lejos de mí? Muy alejado en verdad estaba de ti, encerrado entre los mismos alimentos de los cerdos, a quienes alimenté con cáscaras. Pues, ¿cuán mejor son las fábulas de los poetas y de los gramáticos que estos engaños? Porque los versos y los poemas, y la medea que vuela, son más útiles que los cinco elementos de estos hombres, diversamente disfrazados, que responden a cinco antros de tinieblas, que no tienen ser, pero matan al creyente. Para los versos y poemas puedo recurrir al verdadero alimento, y aunque cante me dé a volando, no lo afirmaba. También lo oí cantar, pero no creía en el canto del otro. Sin embargo, en esas cosas sí confié. ¡Ay, ay! ¿Con qué pasos he descendido a las profundidades del infierno? Trabajando y sacudiéndome por falta de verdad. Ya que te buscaría a ti, Dios mío, a ti lo confieso, que tuviste misericordia de mí sin haberme confesado todavía, porque no te buscaba según el entendimiento de la mente, pues que nos hace superar a las bestias, sino según el sentido de la carne. Pero tú estabas en mi interior, en la parte más honda, y en el lugar más elevado que pueda existir. Y un día me encontré con aquella mujer atrevida, simple y sin saber nada, sombra de Salomón, sentada a la puerta y diciendo, come de buena gana el pan de los secretos, y bebe de las aguas robadas que son dulces. Pudo seducirme ya que encontró mi alma habitando en los ojos carnales y masticando el alimento que ellos habían devorado. Aparte de esto, desconocía la realidad verdadera, y estaba como por agudez de ingenio persuadido a aceptar a los engañadores tontos cuando me preguntaban, ¿de dónde es el mal? ¿Está Dios limitado por una forma corporal y tiene pelos y uñas? ¿Han de ser considerados justos los que tuvieron muchas esposas a la vez y mataron a los hombres y sacrificaron a las criaturas vivas? Ante lo cual, yo en mi ignorancia dudaba mucho, y apartándome de la verdad parecía que estaba cerca de ella, porque todavía no sabía que el mal no era más que una privación de bien, hasta que finalmente una cosa desaparece del todo. ¿Y cómo había de ver yo, cuya vista apenas alcanzaba a los cuerpos y mi mente a un fantasma? Y no sabía que Dios fuera un espíritu, no uno que tuviera partes extendidas a lo largo y a lo ancho, o cuyo ser fuera un volumen, porque todo volumen es menor a una parte que en el todo, y si eres infinito, debe ser inferior en la parte que está limitada por un cierto espacio, que en su propia infinitud. Y así no es totalmente en todas partes, como espíritu, como Dios. Y aquello que debía estar en nosotros por lo que éramos semejantes a Dios, y decirse con razón que somos a imagen de Él, lo ignoraba por completo. Tampoco conocía esa verdadera justicia interior que no juzga según la costumbre, sino que es guiada por la ley rectísima de Dios todopoderoso, a la cual los caminos de los lugares y los tiempos deben estar dispuestos, siendo la misma justicia en todo tiempo y lugar, no una cosa en un lugar y diferente en otro, según la cual Abraham e Isaac y Jacob y Moisés y David fueron justos, y todos aquellos alabados por la boca de Dios. Pero fueron juzgados injustamente por hombres necios, que utilizaron el juicio de los hombres y midieron, con sus propios hábitos mezquinos, los hábitos morales de toda la raza humana. Como si en una armería un soldado ignorante no supiera lo que se pone en cada parte, y se cubriera la cabeza con grebas, o buscara que le calzaran un casco, y se quejara de que nada le queda bien, o como si en un día en los que los negocios se detienen públicamente por la tarde, uno se enfadara porque no se le permite tener la tienda abierta, porque lo había hecho por la mañana, o cuando en una casa observa que algún sirviente toma una cosa en su mano, con la que no se permite al mayordomo entrometerse, o algo permitido fuera de las puertas, que está prohibido en el comedor, y se enfadara porque en una casa y en una familia no se asigna la misma cosa en todas partes y para todos. Incluso son los que se irritan al oír que algo era lícito para los hombres antes, y ahora ya no lo es, o que Dios para ciertos aspectos temporales les ordenó a unos una cosa y a otros algo distinto, obedeciendo ambos a la misma justicia. Mientras que ven en un solo hombre y en un solo día y en una sola casa cosas diferentes que son aptas para diferentes miembros, y una cosa que antes era lícita después de cierto tiempo ya no lo es. En un rincón se permite o se manda, pero en otro se prohíbe y se castiga con razón. ¿Es pues la justicia diversa y variable? No, pero los tiempos sobre los que ejerce su poder no son uniformes, porque están cambiando siempre. Pero los hombres cuyos días son pocos sobre la tierra, no pueden comprender las causas de las cosas en épocas anteriores y en otras naciones donde no tenían experiencia, a diferencia de su actualidad. Es por ello que en un mismo cuerpo, día o familia, ven con facilidad lo que conviene a cada miembro y estación, parte y persona, sometiendo algunos y haciendo excepciones con otros. Estas cosas no las sabía entonces, ni las observaba. Llegaban a mi vista por todos lados y no las veía. Escribía versos en los que no podía colocar cada verso en cualquier lugar, sino de manera diferente entre los distintos metros. Ni siquiera en un metro el mismo verso podría estar en todos los lugares. Sin embargo, el arte mismo por el cual yo escribía no tenía diferentes principios para estos diferentes casos, sino que comprendía todo en uno. Y no vi cómo aquella justicia la que obedecían los hombres buenos y santos contenía de aquella manera mucho más excelente y sublime que en una sola cosa todas las que Dios mandaba. Y en ninguna parte variaba, aunque en los distintos tiempos nos prescribía todo a la vez, sino que repartía y ordenaba lo que convenía a cada uno. Y yo en mi ceguera censuré a los santos padres. No sólo servían a las cosas presentes como Dios las mandó e inspiró, sino también que predijeron las cosas futuras como Dios las revelaba para ellos. Puede ser injusto en algún momento, o amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y el prójimo como a sí mismo. Esas sucias ofensas que van en contra de la naturaleza deben ser destetadas y castigadas en todo lugar y momento, como fueron las de los hombres de Sodoma. Si todas las naciones las cometieran, todas serían culpables del mismo crimen, por la ley de Dios que no permite que los hombres abusen unos de otros. Incluso la relación que debería existir entre Dios y nosotros es violentada cuando esa misma naturaleza, de la de Él es el Creador, es contaminada por la perversidad de la lujuria. Pero aquellas acciones que ofenden las costumbres de los hombres deben ser evitadas de acuerdo con las normas que prevalezcan en cada caso. De modo que una sola cosa, acordada y confirmada por la costumbre o la ley de cualquier ciudad o nación, no puede ser transgredida a voluntad de un nativo o extranjero. Porque cualquier parte que no esté en armonía con el todo, es ofensiva. Pero cuando Dios ordena que se haga una cosa en contra de las costumbres o del pacto de cualquier pueblo, aunque nunca las hayan hecho antes, debe realizarse. Y si se interrumpe debe restablecerse. Y si nunca se ha ordenado, debe ordenarse ahora. Porque si es permitido que un rey en el estado donde gobierna ordene lo que nadie antes ha ordenado, y obedecerlo no puede ir en contra del bien común del estado. Y es más, iría en contra si no se le obedeciera porque obedecer a los príncipes es un pacto general de la sociedad humana. Entonces, ¿por qué debemos dudar al obedecer a Dios en todo lo que ordena, el gobernante de todas sus criaturas? Porque, si como entre los poderes de la sociedad humana se obedece a la autoridad con mayor preferencia a la menor, así se debe obedecer a Dios por encima de todo. Hay actos de violencia cuando hay deseo de herir, ya sea por reproche o por injuria. Ya sea por venganza, como un enemigo contra otro, o por conseguir algún beneficio como el ladrón al viajero, o para evitar algún mal como los que se realizan a los que infunden temor. O por envidia, como el que realiza al menos afortunado contra el que tiene más, o el que está bien en cualquier cosa, para aquel a quien teme o le duele estar a su altura. O por el simple placer del dolor ajeno, como los espectadores de los gladiadores, o los burladores y humilladores de los demás. Estos son los principales actos de maldad que brotan de la conscupiscencia de sentir, ver y dominar, ya sea individualmente o combinadas, o todas juntas. Y así los hombres viven mal contra los tres y los siete de ese compendio de diez cuerdas que son tus diez mandamientos. Oh Dios, altísimo y dulcísimo. Pero, ¿qué sucias ofensas pueden haber contra ti, que no puedes ser profanado? ¿Qué actos de violencia existen contra ti, que no puedes ser dañado? Tú te vengas de lo que los hombres cometen contra sí mismos, ya que también cuando pecan contra ti, hacen las maldades contra sus propias almas. Y la maldad atenta contra sí misma, corrompiendo y pervirtiendo la naturaleza que tú has creado y ordenado. O por un uso inmoderado de las cosas permitidas, o en la quema de las cosas no permitidas, para ese uso que es en contra de la naturaleza, o se encuentran culpables, enfureciendo con el corazón y la lengua contra ti, pateando contra las púas. O cuando, traspasando los límites de la sociedad humana, se regocijan audazmente en las reuniones o divisiones voluntarias según tenga algún objeto que ganar o algún sujeto de ofensa. Pero estas cosas se realizan cuando se te abandona a ti, que eres fuente de vida, el único y verdadero creador y gobernador del universo, y por un orgullo terco se elige y ama cualquier cosa falsa. Solo por una humilde devoción regresamos a ti, y tú nos limpias de nuestros malos hábitos, y eres misericordioso con los pecados que te confiesan, y oyes el gemido del prisionero, y nos liberas de nuestras cadenas si dejamos de levantar contra ti las armas de una libertad falsa, el sufrimiento de la pérdida de cosas superficiales, de la codicia de más cosas, y el amor propio y egoísta que debemos ofrecerte a ti. El bien de todos. En medio de estas ofensas sucias y violencia, y de tantas maldades, hay pecados que cometen los hombres que compiten entre ellos por alcanzar la perfección. Estos pecados son, según la regla de la perfección, reprochables. Y sin embargo, hay algo elogiable en ellos, así como la esperanza que se tiene en los frutos futuros, como en la hoja verde del maíz que crece. Y hay algunos parecidos a ofensas de suciedad o violencia que no son pecados, ya que no te ofenden a ti nuestro Señor Dios, ni a la sociedad humana. Por ejemplo, cuando se obtienen cosas apropiadas para el servicio de la vida, y no sabemos si fue realizado por un deseo codicioso, o cuando la autoridad constituida castiga para que las cosas se realicen bien, y no sabemos si fue por un deseo de herir. Muchas acciones a las que los ojos de los hombres son desaprobadas son permitidas por tu testimonio, y muchas alabadas por los hombres son, siendo tu testigo, condenadas. El espectáculo de la acción, la mente del hacedor y la exigencia desconocida del periodo, varían por separado. Pero cuando de repente ordenas una cosa inaudita e impensada, aunque le hayas prohibido alguna vez, e incluso si ocultas la razón de tu mandato y es en contra la ordenanza de alguna sociedad de hombres, ¿quién podría dudar de servirte al ver que la sociedad de hombres es justa y te sirve a ti? Pero, bienaventurados los que conocen tus mandatos, porque todas las cosas fueron hechas por tus siervos, ya sea para mostrar algo necesario para el presente, o para anticipar las cosas por venir. Como ignoraba estas cosas, me burlé de tus santos siervos y profetas. ¿Y qué gané con burlarme de ellos? Solo ser burlado por ti. Poco a poco e insensiblemente fui arrastrado a locuras, como creer que una higuera lloraba al ser arrancada, y que el árbol su madre derramaba lágrimas de leche, y que a pesar de que el higo fue arrancado por culpa ajena y no propia, y era comido por un santo para después ser mezclado con sus entrañas, entonces exhalaría de él ángeles. Sí, y estallarían partículas de divinidad a cada gemido de su corazón, cuyas partículas del altísimo y verdadero Dios habían permanecido atadas en ese higo, a menos que hubiera sido liberadas por los dientes o el vientre de algún santo elegido. Y yo, miserable, creía que se debía tener más misericordia con los frutos de la tierra que con los hombres. Porque si alguno de los hambrientos, no maniqueos, pidiera algo, ese bocado parecería como condenado a una pena capital que se le debería dar. Y enviaste tu mano desde lo alto, y sacaste mi alma de esa profunda oscuridad porque mi madre, tu fiel, te lloraba y te clamaba por mí con más intensidad que aquellas madres que lloran la muerte de sus hijos. Porque ella, por la fe y el espíritu que tenía de ti, comprendió la muerte en la que yo me encontraba, y tú la oíste, oh Señor. Tú la escuchaste, y no despreciaste sus lágrimas, que caían y regaban el suelo bajo sus ojos en cada lugar donde ella oraba. Sí, tú la oíste. ¿Por qué? ¿De dónde más va a provenir aquel sueño por el que la consolaste, para que me permitiera vivir con ella y comer en la misma mesa de la casa de la que había empezado a huir, aborreciendo y detestando las blasfemias de mi error? Ella se vio a sí misma, parada sobre cierta regla de madera, y vio a un joven resplandeciente que se le acercaba alegre y sonriente, mientras ella estaba afligida y abrumada por el dolor. Pero él, para enseñar y no buscar información, le preguntó las causas de su dolor y de sus lágrimas constantes, y ella respondió que se lamentaba de mi perdición, y le dijo que se alegrara y que me mirara y observara. Que donde ella estaba, allí estaba yo también, y cuando miró me vio junto a ella en el mismo lugar. Esto sucedió así porque tus oídos estaban escuchando su corazón. Oh tú, bueno mi potente, que te preocupas por tanto por cada uno de nosotros, como si solo te preocuparas por mí, y así por todos, como si fueran uno solo. Cuando me contó esta visión, y yo quise convencerla de que no debía desesperarse de donde yo estaba, ella sin dudar contestó, no, porque no se me dijo que donde él allí tú estarás, sino donde tú, allí él también estará. Te confieso, Señor, que de acuerdo a mi mejor recuerdo, y he hablado de ello muchas veces, esa respuesta tuya por medio de mi madre iluminada, que no se dejó confundir por la verosimilitud de mi falsa interpretación, y vio con rapidez lo que había que ver, y que yo no lo había percibido antes de que ella hablara, me conmovió más que su sueño. Fue una alegría para esta santa mujer, que se debatía en angustias, saber la anticipación de algo bueno que se cumpliría mucho tiempo después. Pasaron casi nueve años, en los que me revolqué en el fango de aquel profundo pozo, y en las tinieblas de la falsedad, intentando a menudo levantarme, pero hundiéndome cada vez más. Durante todo ese tiempo, aquella viuda casta, piadosa y sobria, que es la que tú amas, animada por la esperanza, pero sin aflojar en absoluto su llanto y sus lamentos, en ningún momento detuvo sus devociones de lamentarse de mi situación ante ti. Sus oraciones entraban en tu presencia, y sin embargo, permitías que yo siguiera envuelto y capturado en esa oscuridad. Que yo recuerde, le diste otra respuesta. Estoy pasando por alto muchas cosas, apurando las que más necesito confesarte. Le diste entonces otra respuesta por medio de un sacerdote tuyo, un obispo criado en tu iglesia y bien estudiado en tus libros, a quien esta mujer había suplicado que se dignara conversar conmigo, enmendar mis errores, borrar las cosas malas y enseñarme virtudes. Pues este hombre solía hacer eso cuando encontraba personas aptas para recibirlas, pero él se negó sabiamente, como me di cuenta después. Respondió que yo era todavía alguien que no podía ser engañado, por estar inflamado con la novedad de aquella herejía. Ella le había dicho que ya había dejado asombradas a varias personas sin habilidad con preguntas capciosas. Él le aconsejó, dale un tiempo, solo ruega a Dios por él, que por sí mismo leyendo descubrirá cuál es el error y cuán grande es su irreverencia. Al mismo tiempo, le contó que cuando era pequeño había sido entregado por su madre a los maniqueos, y no sólo había leído, sino que había copiado con frecuencia casi todos sus libros, y había visto sin ningún argumento ni prueba de nadie lo necesario que era evitar esa secta, y por eso se había alejado de ella. Pero mi madre, sin conformarse con lo que contó, siguió insistiendo con ruegos y muchas lágrimas hasta que él, un poco disgustado de su terquedad, le dijo, vete por tu camino, y que Dios te bendiga, porque no es posible que fallezca el hijo de estas lágrimas. Ella tomó esa respuesta, y muchas veces lo mencionó en sus conversaciones conmigo, como si hubiera salido del cielo. Libro 4 Durante este espacio de nueve años, desde los 19 hasta los 28, he vivido seducido y como seductor, engañado y engañando a los demás en diversas lujurias, simpatizando abiertamente con ciencias que llaman liberales, y secretamente con una religión de nombre falso, orgulloso y prestigioso, en todas partes vanidoso. Persiguiendo el vacío de la alabanza popular, hasta los aplausos terrenales, los premios poéticos, las luchas por las guirnaldas de hierba, las locuras de los espectáculos, y la intemperancia de los deseos. Allí deseando ser limpiado de esas contaminaciones, llevando alimentos a los llamados elegidos y santos, de los cuales en la casa de trabajo de su estómago fabricarían para mí ángeles y dioses, por los cuales podría ser limpiado. Estas cosas seguí y practiqué con mis amigos, engañados por mí y conmigo. Deja que los arrogantes se burlen de mí, y también a los que no han sido a la salud de su alma golpeados y abatidos por ti. Oh Dios mío, pero aún quiero confesarte mi propia vergüenza en tu alabanza. Permíteme, te lo suplico, y dame la gracia de repasar en mi memoria las aventuras de mi tiempo pasado, y de ofrecerte el sacrificio de la acción de gracias. Porque ¿qué soy para mí sin ti, sino un guía para mi propia perdición? ¿Qué soy, incluso en el mejor de los casos, sino un niño que bebe la leche que tú le das, y se alimenta de ti que eres el alimento que no se vence? Pero, ¿qué clase de hombre es el que no es más que un hombre? Deja que los fuertes y los poderosos se rían de nosotros, pero deja que los pobres y los necesitados se confiesen ante ti. En aquellos años enseñé retórica, y vencido por la codicia, expuse con locuacidad a los demás para convencerlos. Sin embargo, prefería, y esto tú lo sabes, Señor, a los discípulos honestos, como se les consideraba a estos, sin engaños. Les enseñaba artes que no se practicaban contra la vida de los inocentes, aunque a veces sí para la vida de los culpables. Y tú, oh Dios. Me veías desde lejos cómo tropezaba en ese curso resbaladizo, y cómo en medio del humo mostraba algunas chispas de felicidad, que aparecían en mi enseñanza de los que amaban la vanidad y buscaban la mentira, yo mismo siendo uno de sus compañeros. En aquellos años tuve a una mujer a quien conocí en una pasión caprichosa, sin entendimiento, y no en lo que se llama matrimonio legítimo. Pero sólo estaba con ella permaneciendo fiel en todo momento. Y con ella experimenté la diferencia que hay entre el autocontrol de la unión matrimonial, por el bien de la descendencia, y los excesos de un amor lujurioso, donde los hijos nacen contra la voluntad de sus padres, aunque una vez nacidos, poseen el amor. Recuerdo también que, cuando me dispuse a entrar en las listas para un premio teatral, algún mago me preguntó qué cosa le daría a cambio para hacerme ganar. Pero yo, detestando y aborreciendo tan sucios misterios, le contesté. Aunque el premio fuera oro inagotable, no permitiría que se me matara una mosca para ganármelo. Él debía matar a algunas criaturas vivas en sus sacrificios, y con esos honores invitar a los demonios a favorecerme. Pero este mal también lo rechacé, y no fue por puro amor hacia ti, oh Dios de mi corazón, porque no sabía cómo amarte y no comprendía nada más allá de un brillo material y corporal. ¿Y acaso un alma suspirando por tales fantasías no comete pecado contra ti, confiando en cosas irreales y alimentándose del viento? Sin embargo, no quisiera que se ofrecieran sacrificios a los demonios por mí. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa es sino alimentar al viento al desviarse para convertirse en su placer y burla? Consulté sin prejuicios con esos impostores, que llaman matemáticos porque parecían no usar ningún sacrificio ni rezar a ningún espíritu por sus adivinaciones. Arte que, sin embargo, la piedad cristiana y verdadera rechaza y condena sistemáticamente. Porque es bueno confesarse contigo y decir, «Ten piedad de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti». Y no abusar de tu misericordia como permiso para pecar, sino recordar estas palabras del Señor. «He aquí estás sano, no peques más, para que no te suceda algo peor». Todo este saludable consejo los matemáticos se esfuerzan por destruirlo, diciendo, «La causa de tu pecado es inevitablemente determinada en el cielo, ya que esto hizo Venus o Saturno o Marte». Y así el hombre de carne y hueso y de orgullosa corrupción piense que es irreprochable, mientras que el Creador y Ordenador del cielo y de las estrellas debe cargar con la culpa. ¿Y quién es sino nuestro Dios? La dulzura y la fuente de la justicia. Que da a cada uno según sus obras. Y no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Hubo en aquellos días un sabio, muy hábil y renombrado en la medicina, que con su propia mano y un precónsul puso la corona de ganador sobre mi cabeza destemplada. Pero él no me curó nada, porque esta enfermedad sólo las curas tú, que resistes a los soberbios y das gracias a los humildes. Pero, ¿acaso me fallaste con ese anciano o te negaste a curar mi alma? Pues habiéndome familiarizado con él y estando atento a su discurso que era vívido, inteligente y serio, cuando se dio cuenta por mi discurso que yo era aficionado a los libros helenistas, me aconsejó amable y paternalmente que los desechara. Y que no dedicara inútilmente a esas vanidades un cuidado y una diligencia necesarios para las cosas más necesarias. Me dijo que en sus primeros años había estudiado esa parte para convertirlo en su profesión, y que entendiendo a Hipócrates, pronto había podido comprender un estudio como este, y que sin embargo, lo había abandonado y se le había dedicado a la física, sin otra razón que la de encontrarlo completamente falso. Y que él, un hombre serio, no quería ganarse la vida engañando a la gente. Pero tú, me dijo, tienes retórica para mantenerte, de modo que realizas esto por libre elección, no por necesidad. Por eso deberías darme crédito en esto, que trabajé para adquirirla tan perfectamente como para ganarme la vida solo con ella. Y cuando le pregunté cómo se podían precedir muchas cosas verdaderas por medio de ella, me contestó, a su manera, que la fuerza del azar difundida en todo el orden de las cosas lo provocó. Porque si cuando un hombre abre por azar las páginas de algún poeta, que cantó y pensó en algo totalmente diferente, a menudo cae un verso, milagrosamente agradable en ese momento presente. Por ello no es extraño de que el alma del hombre, inconsciente de lo que ocurre en ella por algún instinto superior, se obtenga una respuesta, y que ésta sea por azar y no por arte, correspondiente al negocio y a las acciones y al demandante. Y así, ya sea de él o por medio de él, me transmitiste y me trazaste en mi memoria lo que en adelante podría examinar por mí mismo. Pero en aquel momento ni él ni mi querido Nebridio, un joven bueno y de santo temor, que se burlaba de todo el cuerpo de adivinación, pudieron persuadirme de que lo dejara de lado, pues la autoridad de los autores me influenciaba aún más, y todavía no había encontrado ninguna prueba segura, como la que yo buscaba, de que lo que había sido realmente predicho por los consultados era el resultado del azar y no del arte de los observadores de las estrellas. En aquellos años en que empecé a señalar retórica en mi ciudad natal, hice un amigo que fue demasiado querido por mí. Era parte de la comunidad de actividades que realizaba. Teníamos la misma edad, y como yo, estábamos en la primera flor de la juventud. Había crecido de niño conmigo, y fuimos compañeros de escuela y juegos. Pero aún en ese tiempo no era mi amigo como lo ha sido después, pero tampoco alcanzó a lo que significa una verdadera amistad. Porque esa sólo existe en ti, donde los demás se unen a ti, con ese amor que se derrama en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sin embargo, era demasiado dulce, inspirado por el calor de los estudios. Yo lo había conducido hacia esas fábulas supersticiosas y perniciosas, por las que mi madre se lamentaba, desviándolo de la verdadera fe, que él de joven no había interiorizado sana y completamente. Nuestras mentes y almas estaban equivocadas y yo no podía vivir sin él. Pero tú estabas cerca de los pasos de tus fugitivos, como Dios de la venganza y fuente de misericordias, acercándonos a ti por medio de maravillosos. Y sacaste a ese hombre de esa vida, cuando apenas había cumplido un año entero de mi amistad, dulce para mí por encima de toda la dulzura de esa mi vida. ¿Quién puede contar todas tus alabanzas que has sentido en su único ser? ¿Qué hiciste, pues, Dios mío? ¡Qué insondable es el abismo de tus juicios! Durante mucho tiempo enfermo y con fiebre, permanecí inconsciente envuelto en un sudor de muerte, y estando desesperado por su recuperación, fue bautizado sin saberlo. Yo, mientras tantos, presentía que su alma retenía lo que había recibido de mí, y no lo que se había sido otorgado mientras su cuerpo estaba inconsciente. Pero se demostró en lo contrario, pues se despertó y mejoró. Luego, en cuanto pude hablar con él, y pude hacerlo cuando fue posible porque nunca lo abandoné, intenté bromear con él, como si quisiera burlarme por ese bautismo que había recibido, y lo hacía cuando se encontraba ausente de mente y sentimiento, aunque después entendió que lo había recibido. Se apartó de mí como de un enemigo, y con una maravillosa y repentina libertad que me pidió que, si quería seguir conservando su amistad, evitara hablarle de esa manera. Yo, atónito y asombrado, controlé todas mis emociones hasta que se pusiera bien y su salud fuera lo suficientemente fuerte como para poder tratar con él como deseaba. Pero tú lo alejaste de mi locura, para que se conservara junto a ti, donde estaría mi consuelo. Pocos días después, en mi ausencia, fue atacado de nuevo por la fiebre, y así murió. Por culpa de esta pena, mi corazón se oscureció por completo, y veía la muerte en todo lo que contemplaba. Mi tierra natal era un tormento para mí, y la casa de mi padre una desdicha extraña, y todas aquellas cosas que había compartido con él, se convertían en una terrible tortura que no dejaba de distraerme. Mis ojos lo buscaban por todas partes, sin poder encontrarlo, y odiaba todos los lugares porque no lo tenían, y no podían decirme, ya viene, como cuando estaba vivo y llegaba de repente. Me convertí en un gran enigma para mí, y le pregunté a mi alma por qué estaba tan triste, y por qué me inquietaba tanto. Pero no había respuesta. Y si yo le decía confía en Dios, con mucha razón no me obedecía, porque aquel queridísimo amigo a quien había perdido, era siendo hombre más verdadero y mejor que aquel fantasma en el que se le pedía confiar. Sólo el llanto fue dulce para mí, porque reemplazaron a mi amigo y se convirtieron en el más querido de mis afectos. Y ahora, Señor, estas cosas han pasado, y el tiempo ha curado mi herida. Puedo aprender de ti que eres la verdad, y acercar el oído de mi corazón a tu boca, para que me digas por qué el llanto es dulce para los miserables. ¿Acaso tú, aunque estés presente en todas partes, has alejado de ti nuestra miseria? Tú permaneces en ti mismo, pero nosotros somos sacudidos con diversas pruebas, y sin embargo, si no nos lamentamos, no nos quedaría ninguna esperanza. ¿De dónde entonces se saque el fruto dulce de la amargura de la vida que son los gemidos, las lágrimas, los suspiros y las quejas? ¿Acaso lo endulza el hecho de que esperamos que tú nos escuches? Esto se muestra en la oración, pues en ella hay un anhelo de acercarse a ti. Pero, ¿qué había en el dolor de algo perdido, y en la tristeza que en ese entonces me abrumaba? ¿Por qué no esperaba que volviera a la vida con ayuda de mis lágrimas, sino que sólo lloraba por tristeza, porque me sentía miserable y había perdido mi alegría? ¿O acaso llorar es algo amargo en sí mismo y por aborrecer las cosas que antes disfrutábamos nos complace cuando ya no las tenemos? Pero, ¿por qué hablo yo de estas cosas? Ahora no es tiempo de preguntar, sino de confesarte. Desgraciado era yo y todo tipo de alma ligada a la amistad de las cosas temporales. Se desgarra cuando las pierde, y entonces siente la desdicha que tenía antes de perderlas. Así me ocurrió a mí. Lloré amargamente, pero encontré descanso en esa amargura. Yo era miserable y estimaba más a este tipo de vida que a mi amigo, porque aunque la hubiera cambiado de buena gana, no estaba dispuesto a separarme de ella. No sé si la hubiera dejado incluso por él, como se cuenta en la historia de Pílades y Orestes, que de buena gana se hubieran sacrificado por el otro o se hubieran muerto juntos, siendo peor para ellos vivir separados que enfrentarse a la muerte. Pero había surgido en mi interior un sentimiento inexplicable, demasiado contrario a este caso, pues al mismo tiempo aborrecía vivir mientras tenía miedo a la muerte. Supongo que cuanto más lo amaba, más odiaba y temía la muerte como si fuera una enemiga muy cruel, ya que me había alejado de él. E imaginaba que acabaría rápidamente con todos los hombres ya que tenía poder sobre ellos. Así me encontraba en esos momentos. Lo recuerdo bien. Observa mi corazón, oh Dios mío, y ve mis recuerdos en su interior. Oh esperanza mía, que me limpias de la impureza de tales afectos, dirigiendo mis ojos hacia ti y arrancando mis pies de la trampa. ¿Por qué me extrañaba que otras personas sujetas a la muerte vivieran? Ya que aquel a quien yo amaba, y que pensé que nunca iba a desaparecer, estaba muerto. Y me extrañaba aún más que yo mismo, que era parte de él como su otra mitad, pudiera vivir estando él muerto. Bien dijo un amigo suyo, tú eres la mitad de mi alma. Porque yo sentía que mi alma y la suya era una sola en dos cuerpos. Por eso mi vida era un horror para mí, porque no quería estar dividida por la mitad. Y por eso temía morir. Para que no desapareciera totalmente a quien tanto había amado. Oh locura que no sabes amar con humanidad a los hombres. Oh insensato que fui entonces, soportando la impaciencia de la suerte del hombre. Entonces me preocupaba, suspiraba, lloraba, estaba distraído. No tenía descanso ni consejo. Cargaba con mi alma destrozada y sangrante, impaciente de ser llevada por mí. Pero yo no encontraba dónde ponerla. Ni en las arboledas tranquilas, ni en los juegos y la música, ni en los rincones fragantes, ni en los banquetes curiosos, ni en los placeres de la cama y el sofá, ni siquiera en los libros o la poesía encontró reposo. Todas las cosas me parecían espantosas. Hasta la misma luz, todo lo que fuera él, era repugnante y odioso, a excepción de los gemidos y las lágrimas. Únicamente en ellas encontré un poco de tranquilidad. Pero cuando mi alma dejaba de llorar, una enorme carga de miseria me agobiaba. A ti, Señor, debía elevarse para que tú me aliviaras. Lo sabía, pero no podía ni quería hacerlo. Porque cuando pensaba en ti, tú no significabas para mí ninguna cosa sólida o sustancial. Fue mi error verte como un simple fantasma y no como realmente eres mi Señor. Y si me ofrecía a colocar mi carga sobre él, para que descansara se deslizaba por el vacío y volvía a caer sobre mí. Y yo me quedaba en un lugar desaventurado, donde no podía estar o pertenecer. Porque ¿a dónde podría huir mi corazón? ¿Cómo se podría huir de uno mismo o no seguirse? Y sin embargo, me alejé de mi país, con la intención de que mis ojos no pudieran buscarlo. Y de esta forma llegué a Cartago desde Tagaste. Los tiempos no se distraen ni avanzan perezosamente. Actúan a través de nuestros sentidos con extrañas operaciones en la mente. El tiempo iba y venía día a día. Y esa actitud introducía en mi mente otras imaginaciones y recuerdos. Y poco a poco me encontraban con mi antigua clase de deleites, a los que mi dolor cedía. Y sin embargo, no aparecieron otras penas distintas, sino las causas de ellas. ¿Por qué? ¿De dónde más podría haber llegado a mi alma aquella pena anterior con tanta facilidad, sino por el hecho de que yo había derramado mi alma sobre el polvo, amando a uno que debía morir, como si no fuera a desaparecer jamás? Porque lo que más me fortalecía y me tranquilizaba era el consuelo de otros amigos, con los que amaba aquello que debería haber sido su presencia. Todo esto era una gran mentira, una falsedad prolongada, y cuya influencia adúltera que picaba en nuestros oídos contaminaba nuestra alma. Pero esa mentira no moría para mí. Por más que algunos de mis amigos fallecieran, había otras cosas que me gustaban más de ellos, como hablar y bromear juntos, hacer buenos oficios por turnos, leer libros honrados, burlarnos y comportarnos seriamente. Discutir a veces sin odiarnos, como cuando un hombre puede hacerlo consigo mismo y mejorar. Con la rareza de esos desacuerdos, nuestras convicciones más frecuentes, a veces enseñar y otras aprender, extrañar con dolor a los ausentes y darle la bienvenida alegremente cuando regresen. Con estas y otras expresiones parecidas que salían del corazón de los que se amaban con el cuerpo, la lengua, los ojos y mil gestos agradables, se fundían en nuestras almas, y muchas podían convertirse en una sola. Esto es lo que se ama en los amigos. Y se ama tanto, que la conciencia del hombre se siente culpable si no corresponde el amor que le dan, o no vuelve a amar al que le ama, buscando en su persona únicamente señales de afecto. De aquí nace el luto cuando un amigo se muere, y también el oscurecimiento de las penas, el llanto del corazón y toda la dulzura convertida en algo amargo. Y la pérdida de la vida del que estaba moribundo, significa la muerte del vivo, dichoso el que te ama y tiene a su amigo y enemigo en ti. Porque el único que no pierde a un ser querido es quien no los conserva en la presencia de aquel que no puede perderse. ¿Y quién es este sino nuestro Dios, quien hizo el cielo y la tierra, y los completa porque al hacerlo los creó? A ti solo te pierde quien te deja, y el que es capaz de abandonarte, ¿a dónde va o a dónde huye sino de ti bien contento, hacia ti disgustado? Porque ¿dónde encontrará tu ley para su propio castigo? Y tu ley es la verdad, y la verdad eres tú. Conviértenos a ti, oh Dios de los ejércitos, muéstranos tu rostro y seremos íntegros. Porque donde quiera que el alma del hombre se vuelva, a menos que sea hacia ti, se unen las penas, sin importar si se detiene en cosas bellas. Y todas estas, si están fuera de ti y fuera del alma, no son nada si no te pertenecen. Aparecen y se fijan, y al aparecer comienzan como a existir. Crecen para ser perfeccionadas, y al estar perfeccionadas, envejecen y se marchitan. Y todas, sin excepción, mueren y se marchitan. Así pues, cuando se levantan y comienzan a existir, cuanto más rápido lo hacen, más se apresuran a no existir. Esta es su ley. Así les ha asignado, porque son porciones de las cosas que no existen todas a la vez, sino al pasar y suceder, contemplan en su conjunto ese universo del que son porciones. Y así también se completa nuestro discurso de palabras por medio de signos que emiten un sonido. Pero esto no sería perfecto a menos que una palabra continúe cuando haya sonado su parte, para que otra pueda ponerse en su lugar. Por todas estas cosas que mi alma te alabe, oh Dios, creador de todo. Pero que a mi alma no se fijen estas cosas por la parte última del amor, a través de los sentidos del cuerpo. Porque éstas se dirigen hacia el no ser, y desgarran mi alma con anhelos pestilentes. Porque anhela ser y le encanta reposar en lo que ama, pero las cosas no encuentran lugar para el reposo, no permanecen, no huyen. ¿Y quién debe seguirlas con los sentidos de la carne? ¿Quién puede captarlas cuando están cerca? Porque el sentido de la carne es lento en sí mismo, y por ello es limitado. Basta para lo que fue hecho, pero no para detener el curso de las cosas desde su punto de vista hasta el fin señalado. Porque en tu palabra por la que han sido creadas, oyen su decreto. De aquí hasta aquí. No seas insensata, oh alma mía, ni vuelvas sordo el oído de tu corazón con el tumulto de tu locura. Escucha tú también. El mismo verbo te llama para que vuelvas, y allí está en el lugar de descanso imperturbable, donde el amor no es abandono si él mismo no lo hace. He aquí que estas cosas pasan, para que otras las reemplacen, y así este universo inferior sea completado por todas sus partes. Pero, ¿acaso parto de algún lugar? Dice la palabra de Dios. Fija allí tu morada, confía en todo lo que tengas en ese lugar, oh alma mía. Al menos ahora estás cansada de las vanidades. Confía en la verdad y en todo lo que tengas de la verdad, y no perderás nada, y florecerá de nuevo todo lo que tengas decaído, y todas tus enfermedades serán curadas, y tus partes mortales serán reformadas y renovadas, y atadas a tu alrededor. No te llevarán hasta donde ellas mismas desciendan, sino que se mantendrán a tu lado, y permanecerán para siempre ante Dios, que permanece y se mantiene firme para siempre. ¿Por qué entonces te perviertes y sigues a tu carne? Conviértela y síguela. Todo lo que sientes gracias a ella es parcial, y el todo del cual ella es una parte no lo conoces, y sin embargo te deleita esa simple porción. Pero si el sonido de tu carne tuviera la capacidad de comprender el todo, y no se limitaría por su castigo, una parte de él desearía que todo lo que existe en este momento desapareciera, para que el todo te complaciera mejor. Porque por el sentido de la carne oyes lo que hablamos, pero no quieres que las sílabas se detengan, sino que vuelen y avancen para que vengan otras y escuches todo completo. Y así siempre ocurre, cuando una cosa se compone de muchas que no existen todas juntas. Todas agradarían más en conjunto que por separado. Pero mucho mejor que esto es aquel que hizo todo. Él es nuestro Dios. Que no se vaya que nada lo reemplaza. Si los cuerpos te agradan, entonces alaba a Dios por ellos, y vuelve tu amor a su Hacedor. No sea que en estas cosas que a ti te agradan, a él le desagradan. Si las almas te deleitan, ámalas en Dios, porque también son mutables, pero en él están firmemente establecidas. De lo contrario, pasarían y se desvanecerían. Deben ser amadas en él, y lleva a él las almas que puedas, y diles, a él amemos, y sólo a él. Él las hizo, y no está lejos. Porque no hizo las cosas para luego alejarse, sino que son y están en él. Miren que allí está él, donde se ama la verdad. Él está dentro del mismo corazón, pero el corazón se aleja de su presencia. Regresen a su corazón, transgresores, y aférrense a aquel que los hizo. Permanezcan con él, y estarán firmes. Descansen en él, y estarán tranquilos. ¿Hacia dónde van los caminos difíciles? ¿A dónde van? El bien que aman proviene de él. Es bueno y agradable gracias a él, y justamente será amargado porque se ama con injusticia cualquier cosa que proviene de él. ¿Con qué fin, pues, quieren seguir recorriendo estos caminos difíciles y dolorosos? No hay descanso donde lo están buscando. Busquen todo lo que quieran, pero no está donde creen que está. Busquen una vida bendita en la tierra de la muerte, pero no está allí. Porque ¿cómo podría haber una vida bendita donde la vida misma no existe? Pero nuestra verdadera vida bajó aquí, y se llevó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su propia vida y gritó, llamándonos en voz alta a volver con él en ese lugar secreto, de donde salió, primero en el vientre de la Virgen, donde desposó la creación humana, nuestra carne mortal para que no fuera fuera para siempre mortal, y de ahí emergió como un novio que sale de su habitación, regocijándose como un gigante para recorrer su camino. Porque no se demoró, sino que corrió llamando en voz alta con palabras, hechos, muerte, vida, descenso y ascensión, gritando con fuerza para que volviéramos a él. Y después desapareció de nuestros ojos para que regresemos a nuestro corazón, y allí pudiéramos encontrarlo. Partió, pero sigue aquí. No quiso estar mucho tiempo con nosotros, pero no nos abandonó. Partió hacia allá de donde nunca se separó, porque el mundo fue hecho por él, y en este mundo estaba. Vino para salvar a los pecadores, a los que mi alma confiesa, y él la sana, porque he pecado contra él. Oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo serán tan lentos de corazón? Incluso ahora, tras el descenso de la vida a ustedes, ¿no se elevarán y vivirán? Pero, ¿a dónde subirán si ya están en las alturas y han puesto su boca contra los cielos? Desciendan, para que puedan ascender y subir a Dios, porque se han caído al intentar ascender contra él. Diles esto para que lloren en el valle de las lágrimas y así los lleve contigo a Dios, porque su espíritu será lo que digas, si lo dices ardiendo con el fuego de la caridad. Estas cosas no las conocía entonces, y amaba estas bellezas inferiores, hundiéndome en lo más profundo y a mis amigos les decía, ¿amamos algo más que lo bello? ¿Qué es entonces lo bello? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y supera en las cosas que amamos? Porque si no hubiera en ellas una desgracia y una belleza, no podrían de ninguna manera atraernos. Y me di cuenta que en los cuerpos mismos había una belleza, y que formaban una especie de conjunto, y estaban aptos para la mutua correspondencia, como la de una parte del cuerpo con su conjunto, o la de un zapato con un pie, y cosas semejantes. Y desde lo más profundo de mi corazón surgió en mi mente esta consideración y escribí, sobre lo bello y lo adecuado, en dos o tres libros, si mal no recuerdo. Tú lo sabes, Señor, porque ya no los tengo conmigo, se me han extraviado sin saberlo bien. Pero, ¿qué me movió, Señor Dios mío, a dedicar estos libros a Ierius, un orador de Roma, al que no conocía de cara pero que amaba por la fama de su saber? ¿Qué era eminente en él? Y por algunas palabras suyas, ¿qué había oído que me agradaban? Pero me gustó mucho más que agradar a otros, ya que lo ensalzaron mucho, asombrados de que de un sirio, instruido primero en la elocuencia griega, se convirtiera después en un maravilloso orador latino, y uno de los más sabios en cosas pertenecientes a la filosofía. Uno es elogiado, y sin ser visto es amado. ¿Entra este amor en el corazón del oyente por la boca del elogiador? No es así. Pero el que ama puede encender el amor en otro. Por eso es que el alabado puede ser amado, cuando se cree que el que lo elogió lo hace con un corazón sincero. Es decir, cuando el que lo amaba lo admira de verdad. De esta forma amaba yo a los hombres, según el juicio de los demás, y no el tuyo, oh Dios mío. En quien nadie se engaña. Pero, ¿por qué alababa por cualidades serias, y no por aquellas que poseían un famoso áuriga o luchador con fieras en el teatro, conocidas a lo largo y ancho por una vulgar popularidad? Porque no quisiera ser alabado o amado como los actores, aunque yo mismo los alabara y amara, sino que preferiría ser un desconocido, o incluso odiado antes que amado. ¿Dónde están ahora los impulsos a tan variados y diversos tipos de amores acumulados en una sola alma? Porque, ya que todos somos hombres, amo en otro lo que, si no lo odiara, no debería despreciar y desechar de mí mismo. Porque así como un buen caballo es amado por aquel que, aunque pudiera, no sería ese caballo, lo mismo puede decirse de un actor, que comparte nuestra naturaleza. ¿Amo, pues, en un hombre lo que yo detesto ser? El hombre mismo es una gran profundidad, cuyos cabellos tú cuentas, oh Señor, y no caen al suelo sin ti, y sin embargo, son más fáciles de contar que los cabellos de su cabeza, que sus sentimientos y los latidos de su corazón. Pero aquel orador era de esa clase de hombre que yo amaba y quería imitar, y me equivoqué, dejándome llevar por un orgullo hinchado, siendo sacudido por todos los vientos, y sin embargo, fui guiado por ti en secreto. ¿Y por qué sé, y por qué te confieso con confianza que lo había amado tan solo por el amor de sus elogiadores, y no por las mismas cosas que lo hacían elogiable? Porque si no hubiera sido alabado, y estos mismos hombres lo hubieran desprestigiado, y hubieran opinado de él con desprecio y humillación, nunca me hubiera sentido con tanto ardor y excitación y amor hacia él. Las cosas no habrían sido diferentes, ni él habría sido otro, únicamente los sentimientos de los relatores hubieran cambiado. Miren qué punto se encuentra el alma impotente, que aún no está sostenida por la solidez de la verdad, y por el viento feroz que sale del pecho de los opinantes a través de sus palabras. El alma es llevada de un lado a otro, impulsada hacia adelante y hacia atrás, y la luz se le nubla, y la verdad no se ve. Y he aquí que está ante nosotros, y para mí era muy importante que mi discurso y mis trabajos fueran conocidos por aquel hombre. Si lo aprobaba, yo me emocionaba más. Pero si lo desaprobaba, mi corazón se vaciaba de firmeza y era herido. Y sin embargo, el bello y adecuado que escribí y le dediqué, lo contemplaba con placer, y lo examiné, y lo admiré, aunque nadie se unió a él. Pero aún no veía en qué consistía el importante asunto de tu sabiduría. Oh, tú, Dios omnipotente, que sólo haces maravillas. Y mi mente recorría las formas corpóreas y lo hermoso, que parecía definirse y distinguirse por lo que es en sí mismo, y lo apto, cuya belleza está en armonía con alguna otra cosa, y fundamentada todo esto con ejemplos corpóreos. Y luego pasé a la naturaleza de la mente. Pero la idea errónea que tenía de las cosas espirituales no me dejaba ver la verdad. Sin embargo, la naturaleza de la verdad se reflejó por sí misma ante mis ojos, y desvíe mi alma que estaba ansiosa de la sustancia incorpórea hacia los lineamientos, los colores y las magnitudes voluminosas. Y al no poder verlos en mi imaginación, pensé que no podía observar mi mente. Y mientras que en la virtud amaba la paz y en los vicios aborrecía la discordia, en la primera observaba la unidad, pero en la otra una especie de división. Y en esa unidad entendí que consistía el alma racional, y la naturaleza de la verdad y el bien principal. Pero en esa división imaginaba miserablemente que había alguna sustancia desconocida de vida irracional, y la naturaleza del mal principal, que no sólo debía ser una sustancia, sino también vida real, y sin embargo, no derivaba de ti o Dios mío, de quien son todas las cosas. Sin embargo, a la primera llamé mónada, por ser un alma sin sexo, pero a la segunda llamé dúada, la ira en los actos de violencia, y la lujuria en el pecado. Así hablaba sin saber lo que decía, porque no había conocido o aprendido que el mal no era una sustancia, ni nuestra alma un bien principal e inmutable. Los actos de violencia se cometen si se corrompe la emoción del alma, de donde brota la acción impulsiva, agitándose insolente y desenfrenadamente, y la lujuria cuando se desgobierna ese afecto del alma, por el cual se deben los placeres carnales. De esta forma los errores y las falsas opiniones contaminan la conversación si se corrompe el alma razonable, como sucedía entonces en mí, que no sabía que debía ser iluminado por otra luz para participar de la verdad, y que ella misma no tiene esa naturaleza. Porque tú encenderás mi vela, Señor mi Dios, tú iluminarás mis tinieblas, y de todos hemos recibido tu plenitud. Porque tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Porque en ti no hay alteración ni sombra de cambio. Pero yo me esforzaba por llegar a ti, y tú me empujaste para probar la muerte. Porque tú repeles a los orgullosos. Pero, ¿qué puede ser más orgulloso que mantener esa extraña locura de que yo compartía tu misma naturaleza? Porque si bien yo estaba sujeto al cambio, ya que era muy evidente mi deseo de ser sabio, queriendo pasar de lo peor a lo mejor, sin embargo, elegí amarte a ti como un sujeto variable antes que admitir que yo no era como tú. Por lo tanto, fui rechazado por ti. Y resististe mi vana rigidez. Y me imaginé formas corpóreas. Y siendo yo solo carne, regresé a ella. Y como un viento que pasa, no volví a ti, sino que pasé y pasé a cosas que no tienen ser, que están en ti, ni en mí, ni en el cuerpo. Tampoco fueron creadas por mí por tu verdad, sino ideadas por mi vanidad a partir de las cosas corpóreas. Y solía preguntar a tus hijos fieles, mis conciudadanos, de los que sin saberlo permanecía desterrado, la siguiente pregunta tonta y burlona. ¿Por qué entonces se equivoca el alma que Dios creó? Pero no quería que me respondieran. ¿Dios puede equivocarse? Y argumentaba que tu sustancia inmutable se equivocaba por obligación, antes que confesar que en mi sustancia alterable se había extraviado voluntariamente, y ahora en castigo permanecía en el error. Tenía yo entonces unos veintiséis o veintisiete años cuando escribía aquellos libros, agitando en mi interior ficciones corpóreas que zumbaban en los oídos de mi corazón, y que yo convertía, oh dulce verdad, en tu melodía interior meditando en lo bello y adecuado, y anhelando ponerme en pie y escucharte, y alegrarme grandemente con la voz del esposo, pero no podía. Por las voces de mis propios errores me precipitaba, y por el peso de mi propio orgullo me hundía en el pozo más profundo, porque no me hacías oír la alegría y el gozo, ni exaltabas mis huesos que aún no eran humildes. ¿Y de qué sirvió que apenas cumplidos los veinte años cayera en mis manos un libro de Aristóteles, que llaman los diez predicamentos, cuyo nombre consideraba como algo grande y divino, ya que mi maestro de retórica de Cartago y otros, tenidos por intelectuales, hablaban de él con el rostro emocionado y lo leyera y entendiera sin ayuda? Y al consultar con otros, que decían que apenas lo entendían con tutores muy capaces, no sólo explicándolo oralmente, sino dibujando muchas cosas en la arena, no podían decirme más de lo que yo había aprendido, comprendiéndolo por mí mismo. El libro hablaba muy claramente de las sustancias, como el hombre y de sus cualidades, como su forma y de qué clase es, y la estatura, cuántos metros tenía, y su parentesco de quién es hermano, o de dónde está colocado, o cuándo nació, o si está de pie o sentado, o si está calzado o armado, o si hace o sufre algo, y todas las innumerables cosas que podrían calificarse bajo estos nueve predicamentos, de los que he dado algunos ejemplares, o bajo ese principal predicamento de la sustancia. ¿Qué me aportó todo esto? ¿Viendo que incluso me estorbaba? Imaginando que todo era lo que estaba comprendido en esos diez predicamentos, intenté comprender, oh Dios mío, también tu maravillosa e inmutable unidad, como si tú también hubieras estado sometido a tu propia grandeza o belleza, de modo que, como en todos los cuerpos, debían existir en ti sin saber que tú mismo eres grandeza y belleza. Un cuerpo no es grande o bello por ser un cuerpo, ya que, aunque fuera menos grande o bello, no por ello dejaría de ser un cuerpo. Pero lo que yo entendía de ti era falso, no lo correcto. Eran ficciones de mi miseria, no las realidades de mi bienaventuranza, porque tú habías ordenado, y así se hizo en mí, que la tierra me produjera zarzas y espinas, y que con el sudor de mi frente comieran mi pan. ¿Y de qué me sirvió que todos los libros que pude conseguir de las llamadas artes literarias, yo, vil esclavo de viles afectos, los leyera por mi cuenta y los entendiera? Y disfrutaba leyéndolos, pero no sabía de dónde venía todo lo que en ellos era verdadero o cierto, porque estaba de espaldas a la luz, y no me llegaban las cosas iluminadas, por lo que mi rostro, con el que veía y discernía las cosas iluminadas, no recibía esa luz. Todo lo que estaba escrito, ya sea sobre retórica, lógica, geometría, música y aritmética, lo entendí por mí mismo, sin mucha dificultad o sin consultar a un instructor, y eso tú lo sabes, oh mi señor, porque tanto la rapidez de entendimiento como la agudeza en el discernimiento es tu don. Sin embargo, no me sacrifiqué a ti. Por eso no me sirvió de nada, sino más bien fue mi perdición, ya que guardé la mejor parte de mis bienes sólo para mí, y no guardé mis fuerzas para ti, alejándome de tu presencia, viajando a un país lejano y gastarlo todo en prostitutas. Porque ¿de qué servían las buenas habilidades si no las empleaba en buenos usos? Porque no me sentía que los estudiosos y talentosos alcanzaran esas artes con gran dificultad. Hasta que intenté explicárselas y el que más sobresalía de mis discípulos era el que me seguía no del todo lentamente. Pero ¿de qué me servía esto? Imaginando que tú, oh señor Dios, la verdad, eras un cuerpo enorme y brillante, y yo un fragmento de ese cuerpo. Perversidad demasiado grande. Pero así era yo. No me avergüenzo, Dios mío, de invocarte y confesar las misericordias que tuviste conmigo, ya que no me ruborizaba en este entonces de profesar a los hombres mis blasfemias y de ladrar contra ti. ¿De qué me sirvió entonces mi ágil ingenio en esas ciencias y todos esos libros tan complicados interpretados por mí, sin ayuda de la instrucción humana, viendo que fallaba tan vilmente y con tan sacrílega vergüenza en la doctrina de la piedad? ¿O qué obstáculo representaba para tus hijos que tuvieran un ingenio más lento, ya que no se alejaron mucho de ti, y en el nido de tu iglesia pudieron emplumar con seguridad y nutrir las alas de la caridad con el alimento de una fe sana? Señor nuestro Dios, bajo la sombra de tus alas esperamos, protégenos y llévanos. Nos llevarás cuando seamos pequeños hasta que lleguemos a la vejez, porque nuestra firmeza, cuando es tuya, es cierta. Pero si no nos apartamos estaremos desviados. Ahora, Señor, regresemos a ti. Para que no seamos derribados, porque contigo vive nuestro bien, sin ninguna decadencia. Y no tenemos nada que temer, porque habrá un lugar a donde regresar si caemos de él. Nuestra mansión no caerá por nuestra ausencia, ya que nuestra mansión es tu eternidad. Libro 5 Acepta el sacrificio de mis confesiones por intervenir de mi lengua, que tú has formado y motivado para confesar ante ti. Sana todos mis huesos y deja que digan, Señor, ¿quién es como tú? Porque el que se confiesa a ti no te enseña lo que sucede en su interior. Ya que un corazón cerrado no limita tu vista, ni la dureza del corazón del hombre puede hacer retroceder tu mano, pues la disuelves a tu voluntad por piedad o por venganza. Y nada puede esconderse de tu calor. Es necesario que mi alma te alabe para poder amarte, y que confiese tus propias misericordias para glorificarte. Toda tu creación no se detiene ni se silencia en tus alabanzas. Tampoco se calla el espíritu de hombre que se dirige a ti, ni la voz de los que meditan en la creación animada o inanimada. De esta forma nuestras almas se levantan de su cansancio hacia ti, apoyándose en las cosas que tú has creado, y pasando a ti, que las hiciste maravillosamente, y allí encuentran tranquilidad y verdadera fuerza. Deja que los inquietos y los impuros se alejen y huyan de ti, aunque tú lo ves, y los distingues entre la oscuridad. Y así el universo con ellos es bello, aunque ellos son inmundos. ¿Y cómo te han herido? ¿O cómo han deshonrado tu gobierno, que desde el cielo hasta la tierra inferior es justo y perfecto? ¿Por qué? ¿A dónde huyeron? ¿Cuando se alejaron de tu presencia, o dónde están que no pueden ser encontrados? Huyeron para no verte y no sentir tu mirada. Y enseguecidos tropezaron contra ti, porque no abandonas nada de lo que has creado. Los injustos tropiezan contigo, y son justamente heridos. Quisieron apartarse de tu humildad, y tropezaron con tu rectitud. Cayeron en su propia aspereza, ignorando en verdad que tú estás en todas partes, y que ningún lugar puede abarcarte, y que sólo tú estás cerca, incluso de los que se alejan de ti. Que regresen pues y te busquen. Porque tú no has abandonado a tu creación como ellos lo hicieron contigo. Que regresen y te busquen. Tú estás allí, en su corazón, en el corazón de los que se confiesan a ti, y se arrojan sobre ti, y lloran en tu regazo después de todos sus accidentados caminos. Entonces limpias suavemente sus lágrimas, y ellos lloran más, y se alegran con el llanto. Incluso porque tú, Señor, y no el hombre de carne y hueso, sino tú que los hiciste, los corrompes y los consuelas. Pero, ¿dónde estaba yo cuando te buscaba? Tú estabas delante de mí. Pero yo me había alejado de tu presencia. Y si no me encontraba a mí mismo, ¿cuánto menos te encontraría a ti? Quiero exponer ante mi Dios cuando estaba en el año noventa de mi edad. Había llegado entonces a Cartago en cierto obispo de los maniqueos que se llamaba Fausto. Era una gran trampa del diablo, y muchos fueron enredados por él a través de su lenguaje. Si bien yo lo elogiaba, era capaz de separar en él la verdad de las cosas que estaba ansioso por aprender, y tampoco consideraba el servicio de la oratoria, y la ciencia que este Fausto, tan alabado entre ellos, se ponía adelante para que lo consumiera. La fama lo había declarado antes como el que más dominaba todo tipo de conocimiento valioso, además de ser exquisitamente hábil en las ciencias liberales. Y como yo había leído y recordado mucho a los filósofos, comparé algunas cosas suyas con aquellas largas fábulas de los maniqueos, y encontré que éstas eran más válidas, a pesar de que sólo pudieran prevalecer hasta hacer juicio de este mundo inferior, y no pudieron de ningún modo descubrirte a ti, Señor. Porque tú eres grande, oh Señor, y respetas a los humildes, pero a los soberbios los apartas. Tan sólo te acercas, si no a los arrepentidos de corazón, y te mantienes alejado de los soberbios. Aunque ellos con curiosa habilidad pueden contar las estrellas y la arena, y medir los cielos estrellados y seguir los cursos de los planetas. Con el conocimiento e inteligencia que tú les has concedido, investigan estas cosas, y así han podido averiguar mucho, y predijeron muchos años antes los eclipses del sol y la luna, con el día y la hora, y los dígitos, y no fallaron en su cálculo. Y sucedió que lo predijeron, y escribieron las reglas que habían investigado, y ahora éstas se leen en la actualidad, y con ellas otros predicen en qué año, mes, día, hora y parte de su luz, la luna y el sol se eclipsarán, y así sucederá. Ante estas cosas, los hombres que no conocen este arte se maravillan y se asombran, y los que lo conocen se regocijan y se embanecen. Y por un orgullo impuro que se aleja de ti, y alejados de la luz, previenen la falta de la luz del sol, pero no son capaces de verla de ellos, porque buscan religiosamente el origen del ingenio con el que realizan sus investigaciones. Y al darse cuenta que fueron hechos por ti, no se entregan para que guardes y cuides lo que creaste, ni te ofrecen lo que ellos mismos han hecho, ni sacrifican como a las aves del cielo, sus propias imaginaciones ni sus propias curiosidades de buceo, con las que, como los peces del mar, vagan por los caminos desconocidos del abismo, ni su propia lujuria para que tú, Señor fuego consumidor, calcines por precauciones muertas y recrees inmortalidad. Pero no conocieron el camino. Tu palabra por la que creaste todas las cosas que ellos cuentan, y a las personas a quienes cuentan, y en el sentido por el que perciben lo que hacen, y al entendimiento. No sabían que tu sabiduría es infinita, pero tu Hijo unigénito se hizo a sí mismo para nosotros sabiduría, justicia, santificación, y fue contado entre nosotros, y pagó tributo al César. No conocieron el camino por el cual descender desde ellos hacia él, y por el cual, de igual forma, ascender hasta él. No conocieron este camino, y se consideraron exaltados y brillantes entre las estrellas, y así cayeron en la tierra, y su necio corazón se oscureció. Hablan de muchas cosas con verdad sobre la criatura, pero no buscan piadosamente la verdad, la real creadora, y por eso no la encuentran. O si logran hallarla, sabiendo que es Dios, no la glorifican como si fuera él, ni le agradecen, sino que se vuelven superficiales en sus imaginaciones, y se profesan sabios, atribuyéndose a sí mismos lo que es tuyo. Y con esta ceguera esperan atribuirte a ti lo que es de ellos, creando mentiras de ti, que eres la verdad, y cambiando la gloria incorruptible de Dios en una imagen hecha a semejanza del hombre corrupto. Y lo mismo con las aves, los cuadrúpedos y los reptiles, cambiando tu verdad en una mentira y adorando y sirviendo a la criatura más que al Creador. Sin embargo, retuve muchas de las verdades que estos hombres decían sobre la criatura, y vi su razón a partir de los cálculos, la sucesión de los tiempos y los testimonios visibles de las estrellas, y las comparé con los dichos de maniqueo, que en su emoción había escrito mucho sobre estos temas, pero no descubrí ningún relato de los solsticios, ni de los equinoccios, ni de los eclipses de las luces mayores, ni nada de este tipo de conocimiento que hubiera aprendido en los libros de filosofía secular. Pero se me ordenaba creer, y sin embargo, todo esto no correspondía con lo establecido por los cálculos y mi propia vista, sino que era todo lo contrario. Entonces, Señor Dios de la verdad, ¿es de tu agrado quien conoce todas estas cosas? Ciertamente es infeliz el que sabe todo esto y no de tu presencia. Pero ¿es feliz el que te conoce a ti aunque desconozca lo demás? Y no es más feliz quien conoce ambas cosas, sino sólo por tenerte en cuenta y glorificarte como Dios, agradecerte y envanecerte con sus ideas. Es mejor quien posee un árbol y te da gracias por su uso, aunque no sepa cuántos metros tiene de altura o cuál es su ancho. Y a quien puede medirlo y contar todas sus ramas, pero no posee ni conoce ni ama a su Creador. De esta forma el creyente cuya riqueza es todo este mundo, y que no teniendo nada posee todas las cosas, adheriéndose a ti, a quien todas las cosas sirven, aunque no conozcan ni siquiera los círculos de la osa mayor, se encuentran en mejor estado que aquel que puede medir los cielos y numerar las estrellas y poetizar los elementos. Y te descuida a ti que has creado todas las cosas en número, peso y medida. Pero, sin embargo, ¿quién ordenó a Maniqueo que escribiera también sobre estas cosas en las que no había ningún elemento de piedad? Porque tú les has dicho al hombre, he aquí la piedad y la sabiduría. Pero él podría ser ignorante, aunque tuviera un perfecto conocimiento de estas cosas, y al saber de ellas se atrevió impetuosamente a enseñarlas, siendo evidente que no podía tener conocimiento de la piedad. Porque es vanidoso hacer profesión de estas cosas mundanas aunque se conozcan, pero es piadoso confesarte a ti. Por eso este vagabundo, con este fin habló muchas de estas cosas, para que juzgado por los que en verdad las habían aprendido, se descubriera que su entendimiento era muy limitado, porque no quería que se le estimara mezquinamente, sino que iba a persuadir a los hombres de que el Espíritu Santo, consolador y enriquecedor de tus fieles, estaba con plena autoridad personalmente en él. Cuando se descubrió que había enseñado falsamente sobre el cielo y las estrellas, y sobre los movimientos del sol y la luna, aunque estas cosas no pertenecen a la doctrina de la religión, sin embargo, su sacrílica intención se hizo evidente al ver que entregaba las cosas que no conocía y falsificaba, con vanidad y orgullo tan desmedidos, que pretendía atribuirlas a sí mismo, como si fuera una persona divina. Cuando oigo algún hermano cristiano que ignora estas cosas y se equivoque en ellas, puedo escuchar pacientemente la opinión de este hombre. No creo que la ignorancia en cuanto a la posición o al carácter de la creación corpórea pueda perjudicarle, siempre que te alabe y crea en ti, Señor, creador de todo. Pero si cree que pertenece a la forma de la doctrina de la piedad y afirma aquella que ignora con demasiada rigidez, entonces sí se hará daño. Sin embargo, incluso esta enfermedad, en la infancia de la fe, se soporta maternalmente por la caridad, hasta que el recién nacido puede crecer y convertirse en un hombre perfecto, sin ser influenciado por cualquier viento de la doctrina. Pero, en cambio, aquel hombre presumía ser el maestro, la fuente, el guía, el jefe de todos a los que podía persuadir de tal manera, e incluso quien lo seguía pensaba que a tu Espíritu Santo y no a un simple hombre. ¿Quién no podría juzgar que una locura tan grande, una vez condenada por haber enseñado con falsas, debería ser detestada rechazada por completo? Pero aún no había determinado claramente si las vicisitudes de los días y las noches más largos y cortos, y los eclipses de las luces mayores y cualquier otra cosa de este tipo, que había leído en otros libros, podrían explicarse de manera consistente con sus enseñanzas. De modo que, si de alguna manera pudieran ser así, todavía sería una cuestión para mí si fuera real o no. Pero podría, en razón de su reputada santidad, confiar y darle credibilidad a su autoridad. Y durante casi todos esos nueve años, en los que con mi mente inquieta había sido su discípulo, había anhelado con intensidad la llegada de este Fausto. Y el resto de la secta, con la que por casualidad me había topado, al no ver resolver mis objeciones sobre estas cosas, hacía que la llegada de este Fausto me prometiera una aclaración más fácil y abundante por medio de una conferencia. Cuando vino, encontré que tenía un discurso agradable y que no podía hablar con fluidez, utilizando mejores términos aunque todavía hablando sobre lo mismo. Pero, ¿de qué sirve que la copa sea más bella, si mi sed necesita en realidad un trago más precioso? Mis oídos ya estaban cansados de lo mismo. Sus palabras no me parecían tanto mejores porque estuvieran mejor dichas, ni verdaderas porque fueran elocuentes. Ni su alma más sabía sólo porque el rostro fuera bello y el lenguaje gracioso. Pero los que me lo presentaban no eran buenos jueces de las cosas, y por eso les parecía comprensivo y sabio, porque en palabras era agradable. Sin embargo, conocía a otra clase de personas que desconfiaba de la verdad, y se negaba a aceptarla si era pronunciada en un discurso suave y adornado. Pero tú, oh Dios mío, ya me habías enseñado por caminos maravillosos y secretos, y por eso creo que tú me enseñaste, porque es la verdad. Y no hay otro maestro de la verdad fuera de ti, donde o cuando sea que brille la verdad sobre nosotros. Por lo tanto, de ti mismo he aprendido que nada es verdadero porque sea elocuente, ni falso porque la expresión de los labios sea torpe, ni verdadero porque se pronuncie con rudeza, ni falso porque el lenguaje sea rico, sino que la sabiduría y la insensatez son como el alimento sano y el insano. Y la frase adornadas o no adornadas, como las vasijas de la corte o del campo, no importa el tipo de carne, ya que puede servirse en cualquiera de los platos. Esa urgencia entonces, con el que yo había esperado tanto tiempo a aquel hombre, se deleitó verdaderamente en su acción, y el sentimiento que demostraba al debatir en la elección y prontitud de las palabras que utilizaba para entregarnos sus ideas. Quedé encantado, y con otras más personas lo alabamos y lo glorificamos. Me preocupaba, sin embargo, que en la asamblea de sus auditores no se me permitiera exponer y comunicar en privado a las dudas que me angustiaban. Cuando pude, y en compañía de mis amigos, empecé a traer atención en los momentos en los que no era inoportuno discutir conmigo, y le presenté las cosas que me conmovían. Me di cuenta en primer lugar que era completamente ignorante de las ciencias liberales, excepto la gramática, y eso solo de manera ordinaria. Pero, como había leído algunas oraciones de Tulio, unos pocos libros de Séneca, algunas cosas de los poetas, y los pocos volúmenes de su propia secta que estaban escritos en latín y con pulcritud, y se ejercitaba diariamente en hablar, adquirió una cierta elocuencia que resultó más agradable y seductora, a medida que la dirigía con un buen ingenio y una especie de gracia natural. No es así como lo recuerdo, Señor mi Dios, juez de mi conciencia. Ante ti está mi corazón y mi recuerdo, que en aquel momento me dirigiste por el misterio oculto de tu providencia, y pusiste ante mi cara aquellos vergonzosos errores míos, para que los viera y los odiara. Porque después de que confirmó que ignoraba las artes en las que yo había creído que sobresalía, empecé a desesperarme para que abriera y resolviera las dificultades que me dejaban perplejo, de las que en efecto, por muy ignorante que fuera, podía haber sostenido las verdades de la piedad, si no fuera un maniqueo. Sus libros están llenos de fábulas extensas sobre el cielo, las estrellas, el sol y la luna, y yo ya no lo consideraba capaz de resolver con satisfacción lo que tanto deseaba saber, ya que al comparar estas cosas con los cálculos que había leído en otros lugares, no sabía si el relato dado en los libros de maniqueo era preferible o al menos tan bueno. Por lo tanto, cuando propuse que me consideraran y discutieran estas cuestiones, él, hasta el momento servicial, rehuyó la tarea. Porque él sabía que no tenía conocimiento sobre estas cosas, y no se avergonzaba de confesarlo. No era una de esas personas habladoras de las que yo había soportado anteriormente, que se comprometían a enseñarme y al final no decían nada. Pero este hombre tenía un corazón que, aunque no estaba dirigido hacia ti, tampoco era del todo traicionero consigo mismo. Porque no era indiferente a su propia ignorancia, ni se dejaba enredar precipitadamente en un debate del que no podía retirarse sin salir con justicia. Incluso por esto me atraía más. Porque es más justa la modestia de una mente cándida que el conocimiento de las cosas que yo deseaba, y así creía que era él en todas las cuestiones más difíciles y sutiles. Con mi interés por los escritos de maniqueo, y desesperado aún más con sus otros maestros, al ver que en esas diversas cosas que ellos me dejaban perplejo, y que él, siendo uno de los más importantes, se encontraba tan limitado, comencé a dedicarme al estudio de la literatura, que él había dedicado mucho esfuerzo. Yo, como lector de retórica, enseñaba esto a los jóvenes estudiantes de Cártago, y empecé a leer con él lo que quería escuchar, y juzgaba lo que era adecuado para su genio. Pero todos mis esfuerzos por los que me había propuesto avanzar en esa secta, sobre el conocimiento de ese hombre, llegaron a su fin. No me desprendí de ellos por completo, sino que, como alguien que no encuentran nada mejor, me había conformado con lo que había encontrado de cualquier manera, a menos que por casualidad se me presentara algo mejor. Porque tus manos son mi Dios. En el secreto propósito de tu providencia, no abandonaron mi alma, y la de la sangre del corazón de mi madre, a través de sus lágrimas derramadas noche y día. Fue un sacrificio ofrecido para mí a ti, y me llevaste por caminos maravillosos. Tú lo hiciste, oh mi Dios. Porque los pasos del hombre son ordenados por el Señor, y tú dispones del camino. ¿O cómo obtendremos la salvación si no es de tu mano, rehaciendo lo que hizo? Tú trataste conmigo para que fuera persuadido a ir a Roma, y a enseñar lo que enseñaba en Cartago. Y no dejaré de lado la confesión de la manera en cómo fui persuadido. Porque en esto también se deben considerar y aceptar los profundos procedimientos de tu sabiduría y tu misericordia para con nosotros. No quise pues ir a Roma, porque mis amigos que me persuadieron de ello, me ofrecían mayores ganancias y más altas dignidades, aunque incluso estas cosas influyeron mi mente en aquel momento. Sino que principal y casi única razón fue escuchar que los jóvenes estudiaban allí con más tranquilidad y se mantenían firmes bajo una disciplina más regular, de modo que no se precipitaban a la escuela de alguien de quien no eran alumnos, sino que eran admitidos o no tenían permiso. Mientras que en Cartago predominaba entre los alumnos una disciplina de los más vergonzosa y revoltosa, irrumpen audazmente y con gestos casi furiosos, perturbando todo el orden que alguien ha establecido para el bien de sus alumnos. Cometen diversos atropellos, con una maravillosa frialdad que sería castigada por la ley si la costumbre no las protegiera. Y esa costumbre hace de ellos más miserables, ya que ahora nacen como lícito lo que por tu ley eterna nunca será permitido. Y creen que lo hacen impunemente, pero son castigados con la ceguera por la que lo realizan, y sufren sin comparación por todo lo que hacen. Los modales que rechazaba cuando era estudiante, lo soportaba con gusto en otros al ser su maestro. Y por eso me complacía ir a un lugar donde, de acuerdo a las demás personas, me aseguraban que no se hacía lo mismo. Pero tú, mi refugio y mi porción en la tierra de los vivos, para que cambiara mi morada terrenal por la salvación de mi alma, me incitaste para que dejara Cártago. Y por otro lado, me ofreciste seducciones para que me trajeran a Roma hacia hombres enamorados de una vida moribunda, unos haciendo cosas frenéticas y otros prometiendo banalidades. Y para corregir mis pasos, utilizaste secretamente su perversidad y la mía, porque los que perturbaban mi tranquilidad estaban cegados por una vergonzosa locura y los que me invitaban a otra parte tenían el saber de la tierra. Y yo aquí detestaba en Cártago la verdadera miseria. Buscaba en Roma una felicidad irreal. Pero tú sabías, oh Dios, por qué me fui de allí y me dirigí hacia allá. Pero no lo mostraste ni a mí ni a mi madre, que lamentó mucho mi viaje y me siguió hasta el mar. Le engañé cuando ella me retenía por la fuerza o acompañándome en mi viaje. Y fingí al decirle que tenía un amigo al que no podía dejar, mientras hubiera buen viento para navegar. Y mentí a mi madre y me escapé, porque también esto me has perdonado misericordiosamente. Y preservándome de las repugnantes contaminaciones de las aguas del mar, me mantuviste en el agua de tu gracia, por lo cual cuando fui limpiado, debían secarse las lágrimas de los ojos de mi madre, con las que regaba diariamente la tierra bajo su rostro. Y sin embargo, negándose a volver sin mí, apenas la persuadí de que se quedara esa noche en un lugar cercano a nuestro barco, donde había un oratorio en memoria del bienaventurado cipriano. Aquella noche partía a escondidas, pero ella no quedó atrás en el llanto y la oración. ¿Y qué, oh Señor, te pedía con tantas lágrimas, sino que no me dejaras zarpar? Pero tú en la profundidad de tus consejos, y oyendo el punto principal de su deseo, no consideraste sus peticiones, y le diste lo otro que tanto tiempo te pidió. El viento sopló e hinchó nuestras velas, y retiró la orilla de nuestra vista. Y ella al día siguiente estaba allí, desesperada de dolor, y con quejas y gemidos llenó tus oídos, que tú ignoraste, mientras que a través de mis deseos tú me apresurabas a acabar con ellos. Y su afecto terrenal hacia mí era castigado por el azote asignado de las penas, porque amaba que yo estuviera con ella, con el apego que todas las madres sienten hacia sus hijos. Pero no sabía la gran alegría que ibas a darle y obrar con mi ausencia. No sabía y por eso lloraba y se lamentaba. Aparecía en ella la herencia de Eva por este dolor, buscando lo que en el dolor había engendrado. Y sin embargo, después de acusar mi traición y dureza de corazón, volvió a interceder ante ti por mí, y se fue a su lugar habitual mientras yo me dirigía a Roma. Y he aquí que fui recibido en Roma con el azote de la enfermedad corporal, y bajaba a los infiernos, llevando todos los pecados que había cometido contra ti, contra mí mismo, y contra otros, muchos y graves, además de aquel vínculo del pecado original, por el que todos morimos en Adán. Porque tú todavía no me habías perdonado nada de esto en Cristo, ni él había abolido en su cruz la enemistad que por mis pecados había contraído contigo. Porque, ¿cómo iba a hacerlo si yo creía que era sólo la crucifixión de un fantasma? Tan verdadera era, pues, la muerte de mi alma, como falsa me parecía la de su carne. Y tan verdadera la muerte de mi cuerpo, como falsa era la vida de mi alma. Y mientras más aumentaba la fiebre, más me separaba y partía para siempre. Porque si me había ido, ¿a dónde más habría llegado, sino al fuego y a los tormentos? ¿Y cómo lo merecían mis delitos en la verdad de tu nombramiento? Y esto no lo sabía mi madre, pero seguramente oraba por mí. Y tú, presente en todas partes, la oíste donde estaba. Y donde yo me encontraba, tuviste compasión de mí, y permitiste que se recuperara la salud de mi cuerpo. Aunque todavía en mi corazón había sacrilegio. No decía en todo ese peligro tu bautismo. Era mejor cuando era niño y le pedía a la piedad de mi madre tu bautizo, como antes te he recitado y confesado. Crecí mucho en mi propia vergüenza, y me burlé locamente de las prescripciones de tu ayuda, que no me permitía, siendo tal, morir doblemente, en cuerpo y alma. Esto habría ocasionado una herida en el corazón de mi madre que nunca podría haber sido curada. Porque no puedo expresar el enorme afecto que sentía por ti. Y cuánta angustia sentía ahora que estaba en mi parto de espíritu, que en su parto en la carne cuando me tuvo. No puedo imaginarme, pues, cómo se habría curado si la noticia de si mi muerte hubiera atravesado las entrañas de su amor. Y dónde habrían estado sus oraciones tan fuertes e incesantes si no se limitaban a ti. Pero, ¿despreciarías, Dios de las misericordias, el corazón arrepentido y humillado de aquella viuda, casta y sobria, tan fiel a las limosnas, tan llena de deberes y de servicio santo, que no interrumpía ningún día de las ofrendas en su altar, dos veces al día, mañana, tarde, sin intermisión alguna, acudiendo a tu iglesia, no para escuchar chismes o mentiras de viejas, sino para oír tus discursos y tú a ella en oraciones? ¿Podrías despreciar y rechazar de tu auxilio las lágrimas de una mujer como ella, que no te pedía ni oro ni plata, ni ningún otro bien cambiable o pasajero sino la salvación del alma de su propio hijo? ¿Tú, por cuyo don fue tal? No, mi señor, tú no te negarías. Tú estabas cerca y oías y hacías, en el orden que habías determinado que se hiciera, lejos de engañarla en tus visiones y respuestas, algunas de las cuales recuerdo y otras no. Ella guardaba tus palabras en su fiel corazón, y siempre orándote incitaba a cumplirlas, porque tú, y debido a que tu misericordia es eterna, concedes a aquellos a quienes perdonas todas sus deudas, y te conviertes también en deudor por tus promesas. Me curaste entonces de esa enfermedad, y sanaste al hijo de tu sierva, por el momento en el cuerpo, para que viviera, para que tú le concedieras una mejor salud y más duradera. E incluso entonces, en Roma, me unía a esos santos, falsos y engañadores, y no sólo con sus discípulos en cuyo grupo estaba el dueño de la casa donde había estado enfermo y me había recuperado, sino con los que ellos llaman los elegidos. Porque yo seguía pensando que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que no sé qué otra naturaleza pecaba en nosotros. Y deleitaba mi orgullo al saber que estaba libre de culpa y no confesar que había hecho algo cuando había cometido algún mal. Me gustaba excusarme y acusar a no sé qué otra cosa, que estaba conmigo. Pero que yo no era, en vez de ir contigo para que sanaras mi alma porque había pecado contra ti. Pero así era yo, y mi impiedad me había dividido contra mí mismo, y ese pecado era el más incurable. A pesar de que no me juzgaba, pecador, y era pecado repugnante preferir que tú, oh Dios Todopoderoso, fueras vencido en mí para mi destrucción, que yo mismo de ti para la salvación. Todavía no habías puesto una guardia delante de mi boca y una puerta de seguridad alrededor de mis labios, para que mi corazón no se desviara en discursos maliciosos. Que pusieran excusas a los pecados, junto a los hombres que practicaban la maldad. Y por lo tanto, todavía estaba unido a sus elogios. Pero ahora, desesperado por dominar esa falsa doctrina, incluso aquellas cosas con las que, si no encontraba nada mejor, había resuelto conformarme, las practicaba ahora con más tibieza y descuido. Porque surgió en mí el pensamiento de que aquellos filósofos a los que llaman académicos eran más sabios que los demás, pues sostenían que los hombres tenían que dudar de todo, y establecían que ninguna verdad puede ser comprendida por el hombre. Y así, sin entender ni siquiera su significado, yo también estaba claramente convencido de que pensaban como se dice comúnmente. Sin embargo, desalenté con libertad y confianza ese huésped mío del exceso de confianza que tenía en esas fábulas que los libros de maniqueo tenían montones. Sin embargo, viví en una amistad más familiar con ellos, que con otros que no eran esta herejía. Tampoco la mantuve con mi antiguo afán. Sin embargo, mi intimidad con esa secta y Roma albergaba secretamente a muchos de ellos me hizo más perezoso para buscar cualquier otro camino, especialmente porque esperaba desesperado por encontrar la verdad. Aquella de la que me habían apartado en tu iglesia, oh Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y me parecía muy indecoroso creer que tú tenías la forma de carne humana, y que estabas limitado por las características corporales de nuestros miembros. Y porque cuando quería pensar en Dios, pensaba entonces en una masa de cuerpo. Pues sólo eso me parecía algo real. Esa fue la mayor y única causa de mi inevitable error. Por eso creí que el mal también era una especie de sustancia, y que tenía su propia masa asquerosa y horrible, ya sea gruesa a la que llamaban tierra, o fina y sutil como el cuerpo del aire, como una mente maligna que se arrastra por esta tierra. Y como la piedad más importante, me obligaba a creer que el Dios bueno nunca creó ninguna naturaleza mala. Imaginé dos masas, contrarias entre sí, ambas ilimitadas, pero la mala más estrecha y la buena más grande. Y de este pestilente comienzo me siguieron las demás concepciones acrílegas. Pues cuando mi mente se esforzaba por resolver a la fe católica, era rechazada, ya que ésta no se acomodaba a mis juicios. Y me parecía más reverente si creía en ti, mi Dios, a quien tus misericordias confiesan por mi boca, como algo ilimitado en todas tus partes. Aunque colocar la masa del mal opuesta a ti, me veía obligado a creer que eras limitado por todos lados, limitado por la forma de un cuerpo humano. Y me parecía mejor creer que tú no habías creado el mal, que a mí, ignorante, me parecía una sustancia corporal, porque no podía entender a la mente si no era como un cuerpo visible y difundido en espacios definidos. Que creer que la naturaleza del mal, tal como la concebía, podía venir de ti. Y nuestro Salvador mismo, tu unigénito, creí que había venido, por así decirlo, para nuestra salvación, de la masa de tu sustancia más lúcida. Para no creer nada de él, sino lo que podía imaginar, en mi vanidad. Su naturaleza siendo tal, pensé que no podía nacer de la Virgen María sin estar mezclada con la carne. Y como todo lo que imaginaba estaba mezclado y no era puro, no podía verlo. Por eso temía creer que había nacido en la carne, para no verme obligado a verlo contaminado por la carne. Seguramente tus hijos espirituales sonreían suave y amorosamente al leer estas confesiones. Sin embargo, así era yo. Además, me parecía que no podía ser defendido lo que los maniqueos habían criticado en las escrituras. Sin embargo, a veces tenía el deseo de confeir sobre estos puntos con alguien muy experto en esos libros. Y hacer una prueba de lo que pensaba al respecto. Porque las palabras de un tal Elpidio, cuando hablaba y discutía cara a cara con los mencionados maniqueos, habían comenzado a conmoverme incluso cuando estaba en Cartago. Y en cuanto a sus opiniones sobre las escrituras, que no eran fáciles de resistir, la respuesta de los maniqueos me parecía débil. Y esta respuesta no la querían dar públicamente, sino sólo a nosotros en privado. Consistía en que las escrituras del Nuevo Testamento habían sido corrompidas por no sé quién, que deseaba fijar la ley de los judíos en la fe cristiana. Aunque ellos mismos no presentaban ninguna copia incorrupta, pero yo, entendiendo sólo las cosas corpóreas, me vi principalmente retenido, oprimido con fuerza y en cierto modo sofocado por esas masas, ahogándome sin poder respirar puramente en el aliento de tu verdad. Comencé entonces a practicar diligentemente aquello por lo que había venido a Roma. Enseñar retórica. Primeramente reuní en mi casa a algunos, y con quienes después comencé a ser conocido. Después encontré que en Roma se cometían otros delitos a los que no estaba expuesto en África. Es cierto que aquí no se practicaban esas subversiones de los jóvenes despilfarradores. Como se me había dicho, pero de pronto decían, para evitar el pago del estipendio de su amo, varios jóvenes pactaban entre ellos y se iban a otro. Infractores de la fe, que por amor al dinero tienen la justicia descuidada. A éstos también los odiaba en mi corazón, aunque no con un odio perfecto, pues quizá los odiaba más porque iba a sufrir por ellos, y no porque hicieran cosas totalmente ilícitas. En verdad, tales personas son malas, y se alejan de ti, amando estas superficiales burlas de las cosas temporales, y la sucia codicia que ensucia la mano de quien lo agarra, abrazando el mundo fugaz, y despreciándote a ti, que permaneces y recuerdas, y perdonas el alma del hombre cuando regresa a tu presencia. Y ahora odio a esas personas depravadas y corruptas aunque las amos y son corregibles, y prefieran el aprendizaje que adquieren y después a ti, oh Dios, la verdad y la plenitud del bien asegurado, la paz más pura. Pero entonces me disgustaba que fueran malos por consideración de mis propios intereses, y tampoco creía que fueran buenos para glorificarte a ti. Por lo tanto, cuando los milaneses enviaron al perfecto de su ciudad a Roma para que les proporcionara un lector de retórica, a expensas del dinero del público, solicité a través de esas mismas personas corrompidas, con las vanidades maniqueas y de quienes buscaba librarme sin que ninguno de los dos lo supiera. Le dije a Simaco, entonces perfecto de la ciudad, que me probara poniéndome algún tema, a ver si calificaba para ser enviado. Me escogió y llegué a Milán, donde estaba el obispo Ambrosio, conocido en todo el mundo como uno de los mejores hombres, tu devoto siervo. Su elocuente discurso repartía entonces abundantemente a tu pueblo la harina de tu trigo, la alegría de tu aceite y la sobre embriaguez de tu vino. A él fui conducido por ti sin saberlo, para que por él pudiera ser conducido sabiamente a tu presencia. Ese hombre de Dios me recibió como un padre, y me mostró una bondad episcopal a mi llegada. Desde entonces empecé a amarlo. Al principio ciertamente no como maestro de la verdad, la cual buscaba desesperadamente en tu iglesia, sino como una persona amable conmigo. Y lo escuché con cuidado cuando predicaba al pueblo, no con la intención que debería, sino por así decirlo, probando su arte de la elocuencia. Si correspondía a la fama que tenía de ella, o fluía de la forma más o menos completa de lo que se decía, y me quedé atento a sus palabras. Pero fui un espectador descuidado y despreciativo en cuanto al asunto. Y me deleité con la dulzura de su discurso, que era más profundo, pero menos elocuente y armonioso que el de Fausto. Sin embargo, no había comparación alguna, pues uno vagaba entre delirios maniqueos, y el otro enseñaba la salvación con la mayor solidez. Pero la salvación está lejos de los pecadores, como yo estaba en ese entonces de él, y sin embargo, me iba acercando poco a poco sin darme cuenta. Y aunque no me preocupé mucho de aprender lo que hablaba, sino sólo escuchar cómo lo hacía, pues me quedaba esa vacía y desesperada preocupación que el camino hacia ti estaba cerrada para el hombre. Y justo con las palabras que quería elegir, entraron también en mi mente las cosas que quería rechazar, ya que no podía separarlas. Y mientras abría mi corazón para admitir cuán elocuentemente hablaba, también ingresaba la idea de cuán verdaderamente hablaba. Pero esto se daba por momentos, porque en primer lugar, estas cosas también habían empezado a parecerme capaces de ser defendidas. Y la fe católica, y de la que había pensado que no podía decir nada contra las objeciones de los maniqueos, pensaba ahora que se podía mantener sin vergüenza, especialmente después de haber oído resolver uno o dos problemas del Antiguo Testamento, y a menudo en una figura, que yo entendía literalmente y por lo mismo mataba mi espíritu. Habiendo sido explicados entonces muchos lugares de esos libros, culpaba ahora mi desesperación el haber creído que no se podía dar respuesta a quienes odiaban y se burlaban de la ley y los profetas. Sin embargo, no vi entonces que la vía católica debía ser ofendida, porque también podía encontrar allí sabios defensores, que podían responder a las objeciones con amplitud y con alguna muestra de razón. Y tampoco me di cuenta que lo que yo sostenía debía ser juzgado, porque ambas partes podían ser mantenidas. De tal manera, la causa católica no me parecía vencida, pero tampoco todavía victoriosa. A partir de aquí, me empeñé en ver si de alguna manera podía convencer a los maniqueos de su falsedad con alguna prueba irrefutable. Si hubiera podido concebir una sustancia espiritual, todas sus fuerzas habrían sido derribadas y expulsadas completamente de mi mente, pero fui incapaz de hacerlo. Sin embargo, en lo que respecta a la estructura de este mundo y a toda la naturaleza de los sentidos de la carne, pueden alcanzar, a medida que consideraba y comparaba más y más cosas. Llegué a la conclusión que los principios de la mayoría de los filósofos eran mucho más probables, así que a la manera de los académicos, dudando y vacilando de todo, me decidí abandonar a los maniqueos, juzgando con cierta duda que no podía continuar en esa secta. Y a pesar de preferir a algunos de los filósofos por carecer del hombre salvador de Cristo, me negué por completo a encomendar la cura de mi alma enferma a ellos. Por lo tanto, decidí ser catecúmeno en la iglesia católica, a la que había sido encomendado por mis padres, hasta que se me ocurriera algo más seguro para dirigir mi rumbo. Libro 6 Oh, tú, mi esperanza desde mi juventud, ¿dónde estabas para mí y a dónde te habías ido? ¿No me habías creado y separado de las bestias del campo y de las bestias del cielo? Me habías hecho más sabio, y sin embargo caminaba entre las tinieblas y lugares resbaladizos, y te buscaba fuera de mí y no encontraba al Dios de mi corazón. Y había llegado a las profundidades del mar, desconfiando y desesperándome de no encontrar jamás la verdad. Ahora mi madre había venido a mí, decidida por la piedad, siguiéndome por mar y tierra, confiando en ti durante todos los peligros. Porque en los riesgos que habría en el mar, ella consolaba a los marineros, quienes son los que consuelan a los pájaros y que no están acostumbrados a las profundidades de las aguas, asegurándoles un buen arribo a tierra firme. Porque tú se lo habías asegurado por medio de una visión. Al llegar, me encontró en grave peligro por la desesperación que tenía por encontrar la verdad. Pero cuando le confesé que ya no era un maniqueo y tampoco un cristiano católico, no se alegró como si le hubiera dicho algo inesperado. Aunque ahora estaba segura de que la miseria en la que yo permanecía, y por la que me mantenía como un muerto, iba a desaparecer al ser llamado por ti. Ella me llevaba en el féretro de sus pensamientos, para que tú ordenaras. Joven, te digo que te levantes. Y yo reviviera y comenzara a hablar. Su corazón nos estremeció con una alegría desbordante, al oír que lo que diariamente te pedía con lágrimas se estaba realizando poco a poco. Vio que aunque yo no había alcanzado aún la verdad, estaba siendo rescatado de la falsedad, y se mantenía segura de que tú, mientras le habías prometido el todo, le darías un día el resto de su pedido. Muy tranquila, con el corazón lleno de confianza, me respondió. Yo creía en Cristo, y sabía que antes a partir de esta vida te vería convertido en un creyente católico. Esto me dijo a mí, pero a ti, fuente de misericordias, derramó abundantes oraciones y lágrimas para que apresuraras tu ayuda a iluminar a mis tinieblas. Y se apresuró aún más en ir a la iglesia, y se aferró a los labios de ambrosío, rogando por la fuente de esa agua que salta hasta la vida eterna. Pero a ese hombre lo amaba como un ángel de Dios, porque sabía que por él yo había sido llevado por el momento de ese dudoso estado de fe, en el que me encontraba a través del cual ella anticipaba, con gran confianza, que yo pasaría de la enfermedad a la salud, gracias a un ataque más agudo, que los médicos llaman la crisis. Un día mi madre, como acostumbraba a ser en África, llevó a las iglesias construidas en memoria de los santos, ciertos pasteles, pan y vino. Esto le fue prohibido por el portero, y tan pronto como se enteró que el mismo obispo lo había prohibido, abrazó piadosamente y con obediencia a sus deseos. Yo mismo me maravillé con la facilidad con que detenía su propia práctica, antes que ponerse a discutir sobre prohibición. El beber vino no asediaba su espíritu, ni el amor al vino le provocaba odio a la verdad, como le ocurre a demasiados hombres y mujeres, que se rebelan ante su mandato de sobriedad, o como los hombres que se emborrachan ante un trago mezclado con agua. Pero ella, cuando traía su cesta con la comida habitual de la fiesta, para ser probada por ella misma y luego regalada, nunca probaba más que una pequeña copa de vino por cortesía, diluida según sus propios hábitos de abstinencia. Y si había muchas iglesias de los santos difuntos que debían ser honrados de esa manera, ella seguía llevando esa misma copa, para ser usada en todas partes, y el vino que se hacía muy aguado y se calentaba desagradablemente al llevarlo, lo distribuía a los que estaban a su alrededor en pequeños orvos. De esa forma, ella buscaba la devoción, no el placer. Así que tan pronto como supo que esta costumbre está prohibida por el famoso predicador y piadosísimo sacerdote, incluso para quienes tomaban con prudencia, prohibiéndolo con el fin de que no se diera una ocasión de exceso a los borrachos. Y además, por así decirlo, para que solemnidades funerarias del aniversario no se parecieran a las supersticiones de las personas comunes, ella la abandonó de muy buena gana. Y con un cesto lleno de frutos de la tierra, había aprendido a llevar a las iglesias de los mártires un pecho lleno de peticiones más purificadas y dar lo que podía a los pobres, para que así se celebrara correctamente la comunicación del cuerpo del Señor. Donde, a ejemplo de su pasión, los mártires habían sido sacrificados y coronados. Pero me parece, oh Señor Dios mío, y así lo piensa mi corazón ante tu mirada, tal vez ella no habría cedido tan fácilmente la interrupción de esta costumbre si se le hubiera prohibido otra persona que no fuera hambrioso. A quien amaba enteramente por mi salvación, y el que también la amaba por su devoción tan religiosa, por sus buenas obras, su ferviente espíritu y su constancia en la iglesia. De modo que cuando me veía, solía exclamar alabanzas, felicitándome por haber tenido una madre así, desconociendo el hijo que yo era, que dudaba de todas estas cosas e imaginaba que no se podía encontrar el camino de la vida. Yo aún no gemí en mis oraciones para que me ayudaras, sino que mi espíritu estaba totalmente empeñado en aprender y estaba inquieto por debatir. Y al mismo ambrosío yo lo consideraba un hombre feliz al igual que el resto del mundo que lo conocía. Entre ellos personajes con mucho honor e importancia. Únicamente su celibato me parecía una actividad dolorosa. Pero qué esperanza llevaba en su interior. Qué luchas tenía contra las tentaciones que asediaban a sus mismas excelencias. O qué consuelo en las diversidades, y no podía conjeturar ni experimentar qué dulces alegrías tenía Tupán para la boca oculta de su espíritu, cuando masticaba ese alimento. Él no conocía las mareas de mis sentimientos, ni el abismo de mi peligro, porque no podía pedirle lo que realmente quería, al estar excluido tanto de su oído como de su discurso por las multitudes de gente ocupada, a cuyas debilidades él ayudaba. Y cuando no estaba ocupado, que era en pocas ocasiones refrescaba su cuerpo con el sustento absolutamente necesario o nutría su mente con la lectura. Pero cuando leía, su vista se deslizaba sobre las páginas mientras su corazón buscaba el sentido. Pero su voz y su lengua estaban en reposo. A menudo, cuando llegaba a donde estaba él, porque no se prohibía la entrada a nadie, ni se acostumbraba a anunciar la llegada de un visitante, veía que leía para sí mismo, y nunca de otra manera. Y después de permanecer mucho tiempo en silencio, ¿por qué? ¿Quién se atrevería a molestar a alguien tan decidido? Me apresuraba a irme, pensando que en ese pequeño intervalo que él tenía para la reflexión de su mente, libre de estrépitos de los asuntos ajenos, sería difícil interrumpirlo. Y de igual forma, temía que si el libro que estaba leyendo presentaba un tema complicado, y algún oyente atento o perplejo deseara que lo explicara, o que discutiera algunas de las cuestiones más difíciles, le estaría quitando el tiempo necesario para entenderlo o para poder ojear todos los libros que deseaba. Aunque la conversación de su voz, que era un poco débil, podría ser la verdadera razón para que leyera en silencio. Pero sin importar la razón por la que lo hacía, debía ser buena proviniendo de él. Sin embargo, no tuve oportunidad de preguntarle lo que deseaba saber de su oráculo tan sagrado a menos que la duda pudiera ser respondida brevemente. Pero esas mareas en mí, para ser vertidas a él, requerían un buen momento libre, y nunca disponía de él. Escuchaba con atención, en efecto, todos los domingos los días del Señor, como exponía con cierta palabra la verdad entre el pueblo. Y me convencí cada vez más de que todos los nudos de aquellas astutas calumnias, que los estafadores habían tejido contra los libros divinos, podían ser desentrañados. Pero cuando comprendí que tus hijos espirituales a los que la iglesia católica los había hecho renacer por la gracia, entendían la frase, el hombre creado portía tu imagen y semejanza, como si creyeran y te concibieran limitado por la forma humana, aunque de lo que debía ser una sustancia espiritual no tenía ni yo siquiera una débil o sombría noción, me sonrojé con alegría de haber criticado tantos años contra las ficciones de las imaginaciones carnales, y no contra la fe católica. Porque tan temerario e impuro había sido, que lo que debía haber aprendido indagando, lo había pronunciado condenando. Porque tú, altísimo y cercano, secreto y presente, que no tienes miembros más grandes ni más pequeños, sino que estás en todas partes y en ningún lugar del espacio. No tienes esa forma corpórea, pero has hecho al hombre a tu imagen y semejanza, y desde la cabeza hasta los pies está contenido en el espacio. Ignorando, pues, cómo debía sustituir tu imagen, debí golpear y proponer la duda, diciendo cómo debía creerse, sin importarme u ofender a lo que se creía. La duda de lo que era real roía agudamente mi corazón, y me sentía muy avergonzado de que tanto tiempo engañado e ilusionado por la promesa de certezas, con infantil error y firmeza, me había enorgullecido con tanta incertidumbre. Que eran falsedades me quedó claro después. Sin embargo, estaba seguro de que eran inciertas, y de que antes las había dado por ciertas, cuando con una ciega obstinación acusé a la Iglesia católica, a la que ahora descubrí que no enseñaba aún con verdad, pero al menos no impartía aquello por lo que había juzgado gravemente. Así que me confundí y me convertí, y estaba contento, oh Dios mío, de que la Iglesia única, el cuerpo de tu Hijo único, en el que el nombre de Cristo puesto sobre mí cuando era niño, no tuviera gusto por los conceptos infantiles, ni mantuviera en su sana doctrina ningún principio que te confinara a ti, el creador de todo, en el espacio, por grande y extenso que fuera, pero limitado en todas partes por las fronteras de una forma humana. También me alegré de que las antiguas escrituras de la ley y los profetas fueran puestas delante de mí, pero no para ser examinadas con la vista que antes la consideraban absurdas. Cuando yo injuriaba a tus santos por pensar así, cuando en verdad reflexionaban de otras formas. Con alegría escuché a Ambrosio dar sus sermones al pueblo, recomendando a menudo y con gran cuidado estas palabras como regla. La letra mata, pero el espíritu da vida. Descorría así el velo místico, dejando el descubierto espiritualmente lo que, según la letra, parecía en un primer momento algo insano, enseñado en todo esto nada que pudiera ofenderme. Aunque hablaba de lo que aún no sabía si era verdad, yo evitaba confiar en algo plenamente, temiendo caer de cabeza. Pero el estar en suspenso me perjudicaba aún más. Quería asegurarme bien de la existencia de las cosas que no veía. Como que siete y tres son diez. Porque no estaba tan loco como para pensar que ni siquiera las operaciones matemáticas eran ciertas, sino que deseaba tener otras cosas tan claras como esta, ya fueran objetos corporales, ya no estaban presentes a mis sentidos, o espirituales, de las que no sabía concebir físicamente. Y solo creyendo podría haberme curado, para que así la vista de mi alma, estando despejada, se dirigiera a tu verdad, que siempre permanece y en ningún momento falla. Pero como sucede que quien ha probado un mal médico, teme confiar en otro que sí puede ser bueno. Así sucedió con la salud de mi alma, que no podía curarse sino creyendo, y para que no confiara en falsedades, se negó a curarse, evitando a tus manos las cuales han preparado las medicinas de la fe, y las has aplicado a las enfermedades de todo el mundo, haciéndolo con mucha autoridad. Y de esta forma, prefería seguir la doctrina católica, ya que me pareció que su proceder era más desenvuelto y honesto, al exigir que creamos en cosas no demostradas. Ya sea que pudieran ser demostradas en sí mismas, pero no a ciertas personas, o que no pudieran serlo en absoluto. Los maniqueos, en cambio, se burlaban de nuestra credulidad con promesas de conocimiento cierto, y entonces se imponían cosas fabulosas y absurdas, porque ninguna podía ser demostrada. Entonces tú, Señor, poco a poco, con tu mano tierna y misericordiosa, tocando y componiendo mi corazón, lograste persuadirlo. Hiciste que considerara en cuántas innumerables cosas creí, sin haberlas visto o estado presente mientras se hacían. Así como en las tantas cosas de la historia secular, tantos informes de lugares y de ciudades que no había visto, tantos amigos, médicos y otros hombres, que si no creyéramos, no haríamos nada en esta vida. Por último, ¿con cuánta seguridad inquebrantable creía de qué padres había nacido? De lo que no podría saber si no hubiera creído escuchándolo. Considerando todo esto, me persuadiste de que no había de culpar a los que creían en tus libros, los cuales has establecido con enorme autoridad en casi todas las naciones, sino a los que no confiaban en ellos, y que había que escuchar a quienes me dijeran. ¿Cómo sabes que esas escrituras han sido impartidas a la humanidad por el Espíritu del único y más verdadero Dios? Porque esto mismo era lo que más debía creer, ya que ninguna objeción ni cuestionamiento blasfemo de toda esa multitud que había leído a los filósofos que se contradecían, podía arrancarme esta creencia. Que tú existes y que el gobierno de las personas humanas te pertenece, aunque lo que yo no sabía que se debía pensar de tu sustancia. Esto creía, unas veces con más fuerza, otras con más debilidad, pero siempre creí que existías y cuidabas de nosotros, aunque ignoraba lo que había que pensar de tu sustancia, y qué camino conducía o llevaba a ti. Desde entonces éramos debilitados por razonamientos abstractos para encontrar la verdad, y por esa misma causa necesitábamos la autoridad de las sagradas escrituras. Ahora había comenzado a creer que tú nunca habrías dado tal excelencia de autoridad a esa escritura en todas las tierras si no hubieras querido que se creyera en ella, que la buscáramos. Porque las cosas que sonaban extrañamente en la escritura, y solían ofenderme, se habían explicado satisfactoriamente, y pude referirme a la profundidad de los misterios, y su autoridad me pareció más venerable y más digna de crédito religioso, ya que aunque estaba abierto a todos para su lectura, reservaba la majestuosidad de sus misterios dentro de su significado más profundo, inclinándose hacia todos en la gran sencillez de sus palabras y la humildad de su estilo, pero llamando a la aplicación más intensa de aquellos que no son ligeros de corazón. De esta forma recibía a todos en su regazo, y a través de los estrechos pasajes llevaba hacia ti algunos pocos. Pero no serían más si no se alzara con tal altura de autoridad, ni atrajera a multitudes dentro de ella por su santa humildad. En estas cosas pensé, y tú estabas conmigo. Suspiré, y tú me oíste, vacilé, y tú me guiaste. Anduve por el ancho camino del mundo, y tú no me abandonaste. Yo deliraba por los honores, las ganancias, el matrimonio, y tú te burlabas de mí. En estos deseos sufrí los más amargos dolores, siendo tú el más bondadoso, ya que no permitías que me endulzara algo que no eras tú. Contempla mi corazón, no Señor, que quisiera recordar todo esto y confesarme a ti. Deja que mi alma se adhiera a ti, ahora que la has librado de ese veloz bálsamo de la muerte. Cuán miserable era, y tú irritaste el sentimiento de su herida, para que abandonando todo lo demás se convirtiera a ti, que estás por encima de todo, sin el cual todas las cosas no serían nada. Me dijiste, conviértete y cúrate. Qué miserable era yo entonces, y cómo me trataste, para hacerme sentir mi miseria en aquel día, cuando me preparaba para recitar un panegírico del emperador, en el que debía decir muchas mentiras, y debía ser aplaudido por los que sabían que mentía. Mi corazón gemía con estas ansias, y hervía con la fiebre de los pensamientos que me consumían. Pues, pasando por una de las calles de Milán, observé a un pobre mendigo. Supongo que con el vientre lleno, bromeando y alegre. Suspiré y hablé con los amigos que me rodeaban de las muchas penas que traían nuestras locuras, pues con todos nuestros esfuerzos, como los que yo hacía arrastrando, bajo el impulso del deseo, la carga de mi propia miseria. Y arrastrándola, aumentándola, no parecíamos llegar más allá de esa misma alegría a la que había llegado antes que nosotros aquel mendigo. Porque lo que él había obtenido por medio de unas pocas monedas mendigadas, lo mismo estaba queriendo yo por medio de muchas vueltas y vueltas laboriosas. La alegría de una felicidad temporal. Porque él en verdad no tenía la verdadera alegría. Pero yo con todos mis ambiciosos designios buscaba una alegría más alejada de la verdad que la suya. Y ciertamente él estaba alegre y yo ansioso. El vacío de preocupaciones y yo lleno de temores. Pero si alguien me preguntara si prefiero estar alegre o temeroso, respondería que alegre. Y si me preguntaran si prefiero ser como él o como era yo antes, respondería que alegre. Eligiría ser yo mismo, aunque estuviera desgastado por las preocupaciones y los temores. Pero por un juicio equivocado, ¿por qué era la verdad? ¿Por qué no debía preferirme a mí solo por ser más inteligente que él, ya que no tenía alegría en ello, sino que solo buscaba complacer a los hombres? No quería solo enseñarles, sino también agradarles. Por eso también rompiste mis huesos con el bastón de tu corrección. Que se alejen de mi alma los que dicen, no importa de dónde sea la alegría de un hombre. Aquel mendigo se alegró en la embriaguez. Tú quisiste alegrarte en la gloria. ¡Qué gloria, Señor! La que no está en ti. Porque, así como el suyo no era verdadero gozo, así tampoco el mío era verdadera gloria. Y esto me sobrecogió más el alma. Aquella misma noche, aquel hombre superaría su brejez. Pero yo, en cambio, había dormido y me había levantado con la misma preocupación y debía volver a dormir y volver a levantarme con ella. ¿Cuántos días más serán? Solo tú, Dios, lo sabes. Pero no importa de dónde sea la alegría del hombre. Yo lo sé. Y la alegría de una esperanza fiel está incomparablemente por encima de esa vanidad. Sí, y así estaba el entonces más allá de mí. Pues él era más feliz. No solo porque estaba completamente envuelto en alegría, y yo destripado por las preocupaciones. Sino que él, por los buenos deseos, había conseguido vino. Yo, por la mentira, buscaba alabanzas vacías y vanidosas. Hablaba mucho con mis amigos, y muchas veces les dije cómo me iba, y hallé que me iba mal, y me afligía, y repetía que muy mal. Y si alguna prosperidad me sonreía, me daba pereza agarrarla, porque casi antes que pudiera hacerla, volaba. Estas cosas que vivíamos como amigos, las lamentábamos juntos. Pero principalmente y con mayor familiaridad hablaba yo de ellas con Alipio y Nebridio. El primero, Alipio, había nacido en la misma ciudad que yo. Descendía de personas de rango principal allí, y era más joven que yo. Él había estudiado conmigo, tanto cuando di mis primeras conferencias en nuestra ciudad, como después en Cártago. Y me quería mucho, porque le parecía amable y culto. Y yo a él, por su gran aficción a la virtud, que era bastante eminente en alguien de edad menor. Sin embargo, el torbellino de las costumbres cartaginesas, entre las que se siguen acaloradamente esos espectáculos ociosos, le había arrastrado a la locura del circo. Pero mientras él estaba miserablemente metido en el mismo, y yo, que profesaba la retórica allí, tenía una escuela pública, todavía no utilizaba mi enseñanza con él, por razón de cierta antipatía surgida con su padre. Yo había descubierto entonces cuán mortal era su afición por el circo, y me apenaba mucho que pareciese que había desperdiciado una promesa tan grande. Sin embargo, no tenía ningún medio de aconsejarle o de obligarle, ni por la bondad de un amigo, ni por la autoridad de un maestro. Porque supuse que pensaba en mí como su padre, pero no era así. Aunque después, ignorando el pensamiento de su padre en este asunto, comenzó a saludarme, venir algunas veces a mi salón de clases a escuchar un poco y a irse. Sin embargo, me había olvidado de convencerlo para que no desperdiciara su ingenio y tiempo en un ciego y descabellado deseo de vanos pasatiempos. Pero tú, oh Señor, que guías el curso de todos los que has creado, no te has olvidado de él, que un día va a ser entre tus hijos sacerdote y dispensador de tu sacramento. Y para que su enmienda pudiera atribuirse claramente a ti mismo, la realizaste a través de mí, sin que yo lo supiera. Porque un día que estaba sentado en mi lugar habitual, con mis alumnos delante de mí, entró, me saludó, se sentó y se aplicó a lo que yo explicaba. Tenía por casualidad un pasaje en la mano, que mientras explicaba, se me ocurrió una semejanza con la raza circense. Como susceptible de hacer más agradable y sencillo lo que iba a transmitir, complementando con una burla mordaz de aquellos a quienes esa locura había cautivado. Dios, tú sabes que entonces no pensé en curar al lipio de esa infección. Pero él lo tomó totalmente para sí y pensó que yo lo decía por su bien. Y cuando otra persona hubiera tenido ocasión de ofenderse conmigo, aquel joven de mente recta lo tomó como motivos para ofenderse a sí mismo, y de amarme con más devoción. Porque tú lo habías dicho hace tiempo, y tú lo pusiste en tu libro. Reprende a un hombre sabio y te amará. Pero yo no lo había reprendido, sino que tú que empleas a todos. Sabiendo o no sabiendo, el orden justo tú mismo conoces. Hiciste de mi corazón y de mi lengua carbones ardientes, con los que sendiste la mente esperanzada, que estaba languidecida y la curaste. Que nadie cante en tus alabanzas y no considera tus misericordias, como yo que las confieso desde lo más íntimo de mi alma. Porque al decir esto, salió de ese pozo tan profundo en el que se había sumergido voluntariamente, cegándose con sus miserables pasatiempos. Y sacudió su mente con un fuerte autocontrol, con lo que todas las inmundicias, de los pasatiempos circenses, se alejaron de él, y no regresó a ese lugar. Después de esto, convenció a su padre que no estaba dispuesto a ello, para ser uno de mis alumnos. Él finalmente cedió. Y Alipio, que empezó a ser mi oyente de nuevo, se envolvió en la misma superstición que yo, amando en los maniqueos esa muestra de continencia que él suponía verdadera y no fingida. Mientras que se trataba de una continencia insensata y seductora, que atrapaba a las almas preciosas, incapaces aún de alcanzar la profundidad de la virtud, pero fácilmente seducidas con la superficie de lo que no era más que una virtud sombría y falsa. Él, sin renunciar a ese camino secular que a sus padres les había encantado que siguiera, había ido antes que yo a Roma, para estudiar Derecho, y allí se dejó encantar, con un increíble afán por los espectáculos de los gladiadores. Como tenía una aversión total y detestaba los espectáculos, un día se encontró por casualidad con varios de sus conocidos y compañeros de estudios que venían a cenar. Y estos, con una violencia familiar, lo llevaron a pesar de que él se negaba y resistía con firmeza a ir al anfiteatro, durante esos crueles y mortales espectáculos, protestando así. Aunque lleven mi cuerpo a ese lugar y me coloquen allí, ¿podrán obligarme también a dirigir mi mente o mis ojos hacia esos espectáculos? Entonces estaré ausente mientras esté presente, y así los venceré a ustedes lo que decía a ellos. Al escuchar esto, lo llevaron de todas formas, deseosos quizá de probar eso mismo, si podía hacer lo que él decía. Cuando llegaron allí y se colocaron como pudieron, todo el lugar se encendió con aquel salvaje pasatiempo. Pero él, anulando la tensión de sus ojos, prohibió su mente ir detrás de semejante maldad. Y ojalá hubiera tapado también sus oídos. Durante la lucha, al caer un luchador, un poderoso grito de todo el pueblo lo golpeó fuertemente, y vencido por la curiosidad, y como si estuviera dispuesto a despreciar y a ser superior a él, sea lo que fuere, aun cuando lo viera, abrió los ojos. Y fue herido con una herida más profunda en su alma que la que el luchador que contemplaba tenía en su cuerpo. Y se hundió con más miseria que aquel que había caído y gritado de dolor. El grito que entró por sus oídos y abrió sus ojos, para dar paso al golpe y derribo de un alma más audaz que decidida, y la más débil por haber presumido de sí misma cuando debió haber confiado en ti. Pues tampoco como vio aquella sangre, bebió con ella el salvajismo. No se apartó, sino que fijó su mirada bebiendo con frenesí, sin darse cuenta. Y se deleitó con aquella lucha culpable, y se embriagó con el pasatiempo sangriento. No era más el hombre que había llegado al circo negándose a participar del espectáculo, sino ahora era un verdadero socio de los que lo habían llevado allí. ¿Para qué decir más? Vio, gritó y se encendió. Llevó consigo la locura que le impulsaría a volver no solo con los que lo llevaron primero, sino también solo, y a atraer a otros después. Sin embargo, con tu mano fuerte y misericordiosa lo arrancaste, y le enseñaste a tener confianza no en sí mismo, sino en ti. Pero esto fue después. Todo esto fue guardado en su memoria para usarse como una medicina en el futuro. Cuando aún estudiaba conmigo en Cártago, y caminaba a mediodía por la plaza del mercado pensando en lo que debía decir de memoria, como suelen practicar los eruditos, permitiste que fuera apresado por los oficiales de la plaza por ladrón. Por ninguna otra causa, creo, hiciste que sufriera. Nuestro Dios. Si no para que él, que en adelante iba a ser tan gran hombre, comenzara ya a aprender que en el juicio de las causas, el hombre no debía ser fácilmente condenado por el hombre por una credulidad temeraria. Sucedió que, mientras caminaba solo ante el tribunal, con su cuaderno y su pluma, un joven abogado que era un verdadero ladrón, trayendo en secreto un hacha, se introdujo sin que a Elipio lo percibiera, hasta las rejas de plomo que rodean las platerías, y empezó a cortar la reja. Los plateros de abajo empezaron a alborotarse y enviaron a apresar a quien encontraran. El ladrón, al oír sus voces, huyó, dejando su hacha de guerra en el piso, temiendo ser apresado con ella. Alipio, que no lo había visto entrar, se dio cuenta de su huida, y vio con qué rapidez se alejaba, y deseando saber el asunto, entró en el lugar, donde encontró el hacha. Estaba de pie, preguntándose y considerándolo, cuando he aquí que los que habían sido enviados lo encontraron solo y con el arma en la mano, cuyo ruido los había asustado y llevado hasta allí. Lo apresaron y se lo llevaron, reuniendo a los habitantes de la plaza, presumiendo de haber apresado a un ladrón notorio, y así lo condujeron para llevarlo ante un juez. Pero hasta aquí debía ser instruido Alipio, pues inmediatamente, oh señor, acudiste a su inocencia, de la que solo tú eras testigo. Porque cuando lo llevaron a la cárcel o al castigo, salió al encuentro un arquitecto que tenía el encargo principal de los edificios públicos. Se alegraron de encontrarse especialmente con él. Ya que siempre sospechaba de ellos cuando se robaban los bienes perdidos en el mercado. Así que tal vez él podría mostrarles quién había cometido realmente el delito. Sin embargo, había visto varias veces Alipio en casa de cierto senador, al que iba a menudo a presentar sus respetos. Y reconociéndolo inmediatamente lo tomó de la mano. Y preguntando por la causa de tan grande calamidad, se enteró de todo el asunto, ordenando a todos los presentes, entre mucho alboroto y amenazas, que lo acompañaran. De esta forma llegaron a la casa del joven que había cometido el robo. Allí, ante la puerta, había un muchacho tan joven que, sin tener ningún daño a su amo, pudo revelar todo, ya que lo había acompañado a la plaza del mercado. Alipio, en cuanto se acordó, se lo contó al arquitecto. Y mostrando el hacha, el muchacho le preguntó, ¿de quién era? De nosotros, respondió enseguida. Y al ser interrogado de nuevo, lo descubrió todo. Transladado así el crimen a aquella casa, y avergonzada la multitud que había insultado a Alipio, se marchó mejor experimentado e instruido, ya que en el futuro, sería quien comparta tu palabra y examine muchas causas en tu iglesia. A él, pues, lo encontré en Roma. Y se unió a mí con un vínculo muy fuerte, y fuimos a Milán, para acompañarme y practicar algo de la ley que había estudiado, y así complacer a sus padres. Allí había ocupado tres veces el cargo de asesor, con una incorruptibilidad de la que se asombrarían los demás. Y él se extrañaba más bien de lo que podían preferir el oro a la honestidad. Su carácter fue puesto a prueba, además con la trampa de la codicia y el aguijón del miedo. En Roma fue asesor del conde del tesoro italiano. Había entonces un senador muy poderoso que había hecho favores a muchas personas, y por lo mismo era muy temido. Con su poder habitual, quería que se le permitiera hacer una cosa que era ilícita. Alipio se negó. Le ofrecieron un soborno, pero lo despreció con todo su corazón. Lo amenazaron, pero él las despreció. Todos se asombraron de su espíritu, al que no estaban acostumbrados, ya que no deseaba la amistad ni tenía miedo del odio de alguien que era tan grande y tan poderosamente conocido por sus innumerables medios para hacer el mal o el bien. Y el mismo juez, cuyo consejero era Elipio, aunque tampoco deseaba que se hiciera, no se negó abiertamente, sino culpó del asunto a Elipio, argumentando que él no le permitiría hacerlo. Pues bien, si el juez lo hubiera hecho, Elipio habría decidido otra cosa. Tuvo un solo obstáculo en el camino de su aprendizaje, y fue cuando estuvo a punto de ser seducido por el dinero del soborno, ya que deseaba que le copiaran los libros a precios pretorianos, pero consultando la justicia, modificó su decisión, estimando que la equidad que le impedía ser corrupto era más provechosa que el poder sobre las demás cosas. Esto parece algo sin importancia, pero el que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. Y no puede ser inútil la verdad que salió de su boca. Si no han sido fieles en las injustas riquezas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si no han sido fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo propio? Y siendo así, Elipio se unió a mí, y juntos dudábamos sobre nuestro propósito, sin saber qué curso de la vida debía tomar. Nebridio, por su lado, había abandonado su país natal cerca de Cártago, y después a la propia Cártago, donde había vivido mucho tiempo, dejando su excelente bienestar familiar y su casa, y madre detrás, que no iba a seguirle. Llegó a Milán, con la única razón de vivir consigo e iniciar una búsqueda más ardiente de la verdad y la sabiduría. Suspiraba y dudaba como yo, ya que era un ardiente buscador de la vida verdadera y agudísimo examinador de las cuestiones más difíciles. De esta forma, los tres suspirábamos miserablemente por nuestras necesidades, esperando que tú nos dieras nuestro alimento a su debido tiempo. Y en medio de la amargura por tu misericordia estaba en nuestros asuntos terrenales, cuando mirábamos hacia el final de todo lo que estábamos sufriendo. Nos salía el encuentro a la oscuridad, y nos volvíamos gimiendo y decíamos, ¿hasta cuándo serán estas cosas así? Repetíamos esto a menudo, y por mucho que lo dijéramos no abandonábamos nuestra forma de vivir, porque todavía no había nada seguro que pudiéramos abrazar. Y yo, viendo y repasando las cosas, me asombraba muchísimo del tiempo transcurrido desde mi decimonoveno año, en el que había comenzado a arder en el deseo de la sabiduría, enderezándome cuando la había encontrado, para abandonar todas las esperanzas superficiales y los mentirosos impulsos de los vanos deseos. Y he aquí que después estaba en mis treinta años, hundido en el mismo fango, ansioso por disfrutar de las cosas que me rodeaban, que pasaban y gastaban mi alma, mientras me decía a mí mismo, mañana la encontraré, aparecerá manifiestamente y la captaré. He aquí que vendrá Fausto, el maniqueo, y aclararé todo. ¡Oh, ustedes grandes hombres, ustedes académicos! ¿Es cierto entonces que no se puede alcanzar ninguna certeza para ordenar la vida? No, debemos buscar con más cuidado y no desesperarnos. Las cosas que se encuentran en los libros eclesiásticos no son absurdas para nosotros ahora, que a veces parecían no tener sentido, y pueden ser interpretadas de otra manera, y en un sentido correcto. Tomaré la posición que tenía de niño, donde me colocaron mis padres, hasta que se descubra claramente la verdad. Pero, ¿de dónde o cuándo se buscará? Ambrosio no tiene tiempo libre. Nosotros no tenemos tiempo para leer. ¿De dónde encontraremos incluso los libros? ¿De dónde o cuándo conseguirlos? ¿De quién tomarlos prestados? Que se fijen tiempos y se ordenen ciertas horas para la salud de nuestra alma. Ha amanecido una gran esperanza. La fe católica no afirma lo que pensábamos de ella y las cosas que acusábamos de ella en vano. Sus instruidos seguidores consideran profano creer que Dios esté limitado por la figura de un cuerpo humano. ¿Dudaba en llamar para que el resto se abra? Mis tardes las ocupaban mis eruditos. ¿Qué hacía durante el resto del día? ¿Por qué no hacía ello? Pero, ¿en qué momentos entonces visitaba a mis grandes amigos y cuyo favor necesitaba? ¿Cuándo prepararía lo que enseñaba a mis alumnos? ¿Cuándo me relajaría liberando mi mente de esta intensidad de cuidados? Me dije a mí mismo, perderé todo, me despediré de estas vanidades vacías y me dedicaré a la única búsqueda de la verdad. La vida es vana, la muerte incierta. ¿Y si nos lleva de repente, en qué situación partiremos de aquí? ¿Dónde aprenderemos lo que aquí hemos descuidado? ¿No sufriremos el castigo de esta negligencia? ¿Qué pasará si la misma muerte detiene y pone fin a todo cuidado y sentimiento? Tengo que comprobar todo esto. Pero, Dios no lo permita. No es algo superficial y sin sentido que la excelente dignidad de la autoridad de la fe cristiana se haya extendido por todo el mundo. Jamás se harían en nombre de Dios cosas tan grandes si con la muerte del cuerpo se acabara la vida del alma. ¿Por qué demorarme entonces en abandonar las esperanzas terrenales y entregarme por completo a la búsqueda de Dios y de la vida bienaventurada? Pero, espera, incluso esas cosas son agradables. Tienen algo que las hace dulces. No debo abandonarlas a la ligera, pues sería una vergüenza volver a ellas. Mira, no es tan difícil obtener un puesto importante. Y entonces, ¿qué más desearía? Tengo un montón de amigos poderosos. Si no se nos ofrece nada más, y estamos muy apurados, al menos que nos puede dar una presidencia y una esposa con algo de dinero, para que no aumenten nuestras cargas, y esto sería el límite del deseo. Muchos grandes hombres, los más dignos de imitar, se han entregado al estudio de la sabiduría estando casados. El tiempo pasaba mientras yo daba vueltas a estas ideas, y estas preocupaciones agitaban e impulsaban mi corazón hacia un lado y otro, pero yo no tardaba en volverme al Señor, y dejaba los días pasar mientras dudaba sin vivir en ti. Y al demorarme cada día moría en mí mismo, amando una vida feliz. Tenía miedo de encontrarla en su propia morada, y la buscaba huyendo de ella. Pensaba que sería demasiado miserable si no me encontraba entre los brazos femeninos. Y no pensaba en la medicina de tu misericordia para curar esa dolencia, ya que no la había probado antes. En cuanto a la continencia, suponía que estaba en nuestro propio poder, aunque yo no lo encontraba en mí mismo, siendo tan necio como para no saber lo que está escrito y dice, Nadie puede ser continente a menos que tú, Señor, lo permitas. Y sólo tú me darías esa capacidad si con mis gemidos internos llamara a tus oídos, y con una fe firme te entregara mi cuidado. Alipio impidió que me casara, argumentando que si lo hacía no podríamos vivir juntos con tranquilidad en el amor a la sabiduría, como tanto habíamos deseado. Porque él mismo era ya en ese entonces purísimo en ese sentido. De modo que era maravilloso, teniendo en cuenta que al principio de su juventud había entrado en ese curso, pero no se había mantenido firme en él, ya que había sentido remordimientos y repugnancia por ello, pero ahora vivía en una estricta y permanente continencia. Pero le opuse los ejemplos de quienes, siendo hombres casados, habían acariciado la sabiduría y servido a Dios aceptablemente, conservando amigos y amándolos con fidelidad. Yo estaba muy lejos de esa grandeza de espíritu, y encadenado con la enfermedad de la carne y su mortal dulzura, arrastraba mi cadena, temiendo ser liberado. Y como si mi herida hubiera sido agujereada, hacía retroceder sus buenas intenciones, como si se tratara de la mano que quisiera desencadenarme. Era como si una serpiente venenosa hablara por mí, tejiendo y poniendo en su camino con mi lengua trampas placenteras en las que pudieran enredarse los virtuosos y libres pies de alipio. Le parecería extraño que yo, a quien estimaba mucho, se aferrara con tanta firmeza a la fugacidad de ese placer, y que cada vez que discutiéramos sobre el tema, protestara ante la idea de llevar siempre una vida de soltero. Y le insistía en mi defensa, cuando veía que se asombraba, que había una gran diferencia entre el conocimiento momentáneo y poco firme que tenía de la vida, por lo que era tan fácil despreciarla, y mi conocimiento que era continuado y al que sí podía añadir la honorable presencia del matrimonio, y que por eso no debía preguntarse por qué yo no podía despreciar ese camino. De esta forma, él también comenzó a tener deseos de casarse, pero no como si hubiera sido vencido por tal placer, sino por simple curiosidad. Porque le gustaría saber, dijo, lo que impedía que mi vida, que para él era muy placentera, fuera plena y no pareciese un enorme castigo, porque su mente libre de esa condena se asombraba de mi esclavitud. Y por ese asombro pasaba el deseo de querer experimentarla. De ahí quería pasar a probarla, y tal vez, después de eso, acabaría hundiéndose en esa esclavitud que tanto la asombraba. Estaba dispuesto a hacer un pacto con la muerte. El que ama el peligro caerá en él. No importaba muy poco cualquier honor que hubiera en el oficio de ordenar bien una vida matrimonial y una familia. Pero a mí, en mi esclavitud, me atormentaba sobre todo el hábito de satisfacer un apetito insaciable, y a él lo afectaba el asombro admirativo que sentía por mí. Así estábamos nosotros, hasta que tú, oh mi Altísimo, no abandonando nuestra existencia, compadeciéndote de los miserables. Viniste en nuestra ayuda y nos guiaste por caminos maravillosos y secretos. Se hicieron continuos esfuerzos para que me casara. Me cortejaban y me prometían, principalmente por los dolores de mi madre, que de esta forma, una vez casado, estaría preparado para el bautismo sanador que podía limpiarme. Ella se regocijaba al sentir que yo estaba siendo diariamente mejorado, y al observar que sus oraciones y tus promesas se cumplían en mi llegada a la fe. En ese momento, a petición mía y por su propio deseo, con fuertes gritos del corazón te suplicaba cada día que le mostraras por medio de una visión algo relacionado a mi futuro matrimonio. Pero nunca lo hiciste. Vio en efecto algunas cosas vanas y fantásticas, como las que la energía del espíritu humano produce. Y de ellas me habló, con toda la confianza que acostumbraba, cuando le mostraba algunas cosas, si no despreciándolas. Porque ella podía, dijo, a través de un cierto sentimiento, que en palabras no podía expresar, diferenciar entre tus revelaciones y los sueños de su propia alma. Sin embargo, insistió con fuerza en el asunto. Y pidió para mí en matrimonio a una doncella que tenía dos años menos que la edad apropiada, y como era de su agrado, se le esperó. Muchos de nosotros, conferenciando y detestando las turbulencias de la vida humana, habíamos debatido y casi resuelto vivir separados de los negocios y del bullicio de los hombres. Y esto debía obtenerse de la siguiente manera. Cada uno debería traer todo lo que pudiera procurar por separado, y hacer una sola casa con todas las cosas. De modo que, por la verdad de nuestra amistad, nadie sería dueño de nada, sino que todo así derivado de todos. Debía pertenecer a cada uno, y todo a todos al mismo tiempo. Pensamos que podría haber algunas personas en esta sociedad que podían ser muy ricas, y una de ellas en especial, era Romanianus, paisano mío y un amigo muy familiar de la infancia, quien había podido llegar a la corte. Era el más ferviente partidiario de este proyecto, y su opinión era de mucho peso e influencia, porque su amplio patrimonio superaba con mucho a cualquiera de los demás. Habíamos acordado también que dos oficiales anuales, por así decirlo, proveyeran todo lo necesario, sin que el resto se viera afectado. Pero cuando empezamos a considerar si las esposas, que algunos de nosotros ya tenían y otros esperaban tener, estarían de acuerdo con todo este plan. Entonces, al pensar en esto, todo lo que estaba siendo tan bien moldeado se vino abajo en nuestras manos, siendo totalmente desechado y dejado de lado. Y así volvimos a suspirar y gemir, y nuestros pasos siguieran los anchos y comunes senderos del mundo. Porque muchos pensamientos había en nuestro corazón, pero tu consejo permanece para siempre. Con tu consejo te burlaste de los nuestros, y preparaste el tuyo propio, con el propósito de darnos aliento a su debido tiempo, de llenar nuestras almas de bendición. Mientras tanto mis pecados se multiplicaban, y la mujer con quien convivía fue arrancada de mi lado como obstáculo para mi matrimonio. Mi corazón, que se enlazaba a ella, estaba desgarrado, herido y sangrante. Ella regresó a África, jurándote a ti no conocer jamás a otro hombre y dejando a mi cuidado al hijo que habíamos tenido. Pero yo, infeliz, que no podía imitar a una mujer. Impaciente por la demora, ya que hasta después de dos años no iba a conseguirla, no siendo tan amante del matrimonio como esclavo de la lujuria, conseguí otra, aunque no como esposa. Para que así, por la servidumbre de la costumbre, la enfermedad de mi alma se mantuviera y siguiera en su vigor. O incluso aumentara hasta llegar al matrimonio. Pero tampoco se curó la herida que se había hecho al cortar la anterior, sino que tras la inflamación y el dolor más agudo, empeoró, y mis dolores se hicieron más desesperados. A ti la alabanza y a ti la gloria, fuente de misericordia. Yo era cada vez más miserable y tú más cercano. Tu mano derecha estaba continuamente dispuesta a sacarme del fango y alabarme a fondo. Y yo no lo sabía. Lo único que me llamaba a salir de un abismo aún más profundo de placeres carnales era el temor a la muerte y a tu juicio futuro, que en medio de todos mis cambios nunca se apartó de mi pecho. Y en las discusiones con Alipio y Nebridio sobre la naturaleza del bien y el mal, sostuve que Epicuro habría ganado mi aceptación si yo no hubiera creído que después de la muerte el alma seguía existiendo, y que habría lugares de desagravio de acuerdo al acto de los hombres. Esto no lo creía Epicuro, y pregunté. Si fuéramos inmortales y viviésemos en un perpetuo placer corporal, sin temor a perderlo, ¿por qué no habríamos de ser felices, o qué otra cosa habríamos de buscar? Sin saber que esto escondía una gran miseria, ya que estando hundido y cegado, no podía ver esa luz de excelencia y belleza que ha de ser abrazada por sí misma. La vista humana no puede verla, pero el hombre interior sí, ni tampoco consideré, infeliz, de qué y dónde procedía. Discutía con placer sobre estas cosas repugnantes con mis amigos, y no podía ni siquiera, según las nociones que tenía la felicidad, ser feliz sin ellos, aun si estuviera en medio de una abundancia de placeres carnales. Amaba esta amistad por sí misma, y me sentía amado por ellos por quien era. ¡Oh, caminos torcidos! Hay del alma audaz que te abandona y espera ganar algo mejor. Giró y volvió a girar, sobre la espalda, los costados y el vientre, pero todo fue doloroso, y sólo tú descansas. Y he aquí que tú estás al alcance de la mano, y nos libras de nuestras desaventuradas andanzas, y nos colocas en tu camino, consolándonos y dices, ¡corran! Yo los llevaré. Sí, yo los haré pasar. Allí también los llevaré. Libro 7. Ya ha fallecido mi malvada y abominable adolescencia, y ahora estaba pasando a la primera juventud. Me encontraba tan contaminado por las cosas superficiales conforme más crecía con los años, que no podía imaginar ni creer en ninguna sustancia que no se pudiera ver con los ojos. No pensaba en ti, oh Dios, bajo la figura de un cuerpo humano. Desde que empecé a escuchar algo de sabiduría, siempre evité hacer eso, y me alegré de haber encontrado lo mismo en la fe de nuestra madre espiritual, tu iglesia católica. Pero no sabía que otra cosa pensar de ti. Y yo, siendo sólo un hombre, traté de concebirte como el soberano, único y verdadero Dios. Y creí en lo más íntimo de mi alma que tú eras incorruptible, inamovible e inmutable. Porque aunque no sabía cómo ni por dónde, pude ver claramente y estaba seguro de ello. Que lo que es corruptible es siempre inferior a lo que no puede corromperse. Y yo prefería sin vacilar a lo que no podía recibir daño que a lo que sí. Y lo inmutable antes que las cosas sujetas a cambio. Mi corazón clamaba apasionadamente contra todos mis fantasmas, y con ese único golpe trataba de apartar de la vista de mi mente a toda esa tropa inmunda que zumbaba a su alrededor. Y he aquí que, apenas alejados, en un abrir y cerrar de ojos volvieron a reunirse a mi alrededor. Volaron contra mi rostro y lo oscurecieron. De modo que, aunque no bajo la forma del cuerpo humano, me vi obligado a concebirte a ti. Ser incorruptible, inquebrantable e inmutable. Que yo prefería antes que el corruptible, dañable y cambiante. Como si estuvieras en el espacio, ya sea infundido en el mundo, o difundido infinitamente fuera de él. Porque todo lo que imaginé privado de ese espacio me pareció nada. Sí, completamente nada. Ni siquiera un vacío. Como si un cuerpo fuera sacado de su lugar, y el lugar quedara vacío de cualquier cuerpo de tierra, agua, aire y cielo. Sin embargo, seguiría siendo un lugar vacío, como si fuera una espaciosa nada. Teniendo yo entonces un corazón torpe, que no era claro ni para mí mismo, pensaba que era totalmente nada todo lo que se extendía sobre ciertos espacios. Ni se difundía, ni se condensaba, ni se hinchaba, o no recibía o podía recibir algunas de estas dimensiones. Porque mi corazón se extendía entonces sobre las formas que mis ojos podían recorrer. Y aún no me daba cuenta que esa misma noción de mi mente, y por la que yo formaba esas mismas imágenes, no era del mismo tipo. Y sin embargo, no podría haberlas formado si mi mente no fuera algo grande. Así también me esforcé por concebirte a ti, vida de mi vida, como algo enorme y vasto, que ingresabas en toda la masa del universo a través de espacios infinitos. Y más allá de ella, en todos los sentidos a través de espacios inconmensurables sin límites. De modo que la tierra, el cielo y todas las cosas que te tuvieran a ti, y ellas estuvieran limitadas en ti, y tú no estuvieras limitado en ninguna parte. Porque como el cuerpo de este aire que está sobre la tierra no impide que la luz del sol pase a través de él, sin reventarlo o cortarlo, sino llenándolo por completo. Así pensé que el cuerpo del cielo, del aire y del mar, y también de la tierra, era permeable a ti. Y que en todas partes, tanto las más grandes como las más pequeñas, debían admitir tu presencia dentro y fuera, por una inspiración secreta, dirigiendo todas las cosas que tú has creado. De esta forma lo suponía yo, ya que era incapaz de concebir otra cosa, pero esta idea era falsa. Porque yo creía que una parte mayor de la tierra debía contener una mayor porción de ti, y una menor, una porción disminuida. Y todas las cosas deberían estar llenas de ti. Por lo que el cuerpo de un elefante debería contener más que el de un pequeño gorrión, porque era muchísimo más grande y ocupaba más espacio. Y de esta forma creía que las diversas porciones de ti mismo, se presentaban en las diversas porciones del mundo, fragmentadas, correspondiendo a cada medida. Pero tú no eres así. Y en ese entonces, aún no habías iluminado la oscuridad de mi pensamiento. Me bastaba, señor, al oponerme a esos engañadores y charlatanes vacíos, ya que tu palabra no resonaba en ellos. Utilizar lo que hace algún tiempo, cuando aún estábamos en Cártago, solía proponer nebridio. Ante lo cual todos los que oíamos nos quedábamos sorprendidos. Esa mencionada nación de las tinieblas, que los maniqueos acostumbran a poner como masa opositora frente a ti, ¿qué podría haberte hecho si te hubiera negado a luchar con ella? Porque si ellos respondieran, te habría hecho algún daño. Entonces estarías sujeto a daño y corrupción. Pero no podían lastimarte, y por eso no habría ninguna razón para que lucharas contra ella, haciéndolo de tal manera que cierta porción o miembro de ti, o descendencia de tu misma sustancia se mezclara con poderos opuestos y con naturalezas no creadas por ti, y fuera corrompida y empeorada, como para pasar de la felicidad a la miseria, y necesitara ayuda, por la cual pudiera ser extirpada y purificada. Y que este vástago de sustancia era el alma, que estando cautiva, contaminada y corrompida. Solo podría aliviarse con tu verbo libre, puro y entero, siendo este mismo verbo todavía corruptible por ser una misma sustancia. Por lo tanto, si afirmarán lo que tú eres, es decir, tu sustancia, es incorruptible, entonces todas estas afirmaciones serían falsas y repugnantes. Pero si es corruptible, la misma afirmación mostraría que era falsa y desagradable. Este argumento de nebridio fue suficiente contra los que merecían ser vomitados de la existencia, pues no tenían escapatoria más que una horrible blasfemia de corazón y de lengua al pensar y hablar así de ti. Yo también sostenía y estaba firmemente persuadido de que tú eras inevitable e inalterable, y en ningún grado mutable. Tú, nuestro Señor, el verdadero Dios, que hiciste no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos, y todos los seres y todas las cosas. Sin embargo, no entendía claramente y sin dificultad la causa del mal. Y sin embargo, percibí que debía ser buscada de tal manera que no me obligara a creer que Dios no era inmutable, para no convertirme en el mal que estaba buscando. Lo busqué, pues, libre de ansiedad, con la seguridad de que los que defendían que tú eras mutable eran unos falsos, y además me apartaba con todo mi corazón de ellos. Pues vi que al indagar el origen del mal se llenaban de tanta maldad que preferían creer que tu sustancia sufría con mayor magnitud del mal, y no la de ellos. Y me esforcé por comprender aquello que decía que el libre albedrío era la causa de nuestro mal, y el malestar era por culpa de tu juicio. Pero no pude entenderlo claramente. Entonces, tratando de sacar la visión de mi alma de ese profundo pozo, me sumergí de nuevo en él, haciéndolo con mucha más frecuencia. Me elevaba un poco más hacia tu luz al saber que tenía más clara una voluntad, como el hecho de estar vivo. Cuando hacía o dejaba de hacer cualquier cosa, estaba muy seguro de que todo eso era parte de mi propia voluntad, y así vi que allí estaba la causa de mi pecado. Pero sufrí al hacer cosas en contra de mi voluntad, aunque entendí que no era mi culpa, sino mi castigo. Y sin embargo, teniéndote a ti como justo, pronto comprendí que no estabas siendo castigado injustamente. Pero volví a decir, ¿quién me hizo? No lo hizo mi Dios, que no solo es bueno, sino la bondad misma. ¿De dónde vino entonces que yo quiera el mal y no el bien, para que sea así justamente castigado? ¿Quién puso esto en mí, y sembró en mí esta planta de amargura, siendo que fui enteramente formado por mi dulcísimo Dios? Si el diablo fue autor, ¿de dónde viene ese mismo diablo? Y si también su propia voluntad perversa, de un ángel bueno se convirtió en diablo, ¿de dónde, de nuevo, vino en él esa mala voluntad por la que se convirtió en diablo, viendo que toda la naturaleza de los ángeles fue hecha por ese muy buen creador? Con estos pensamientos me hundí de nuevo y me ahogué. Pero no bajé a ese infierno del error, donde nadie te confiesa, para pensar incorrectamente que tú sufres el mal más que el hombre. Y me esforzaba por descubrir el resto de verdades, como ya había descubierto que lo incorruptible debía ser necesariamente mejor que lo corruptible, y por eso, a ti cualquiera que fueras, te reconocía sin corrupción. Porque ningún alma fue, ni será capaz de concebir cosa alguna que pueda ser mejor que tú, que eres el soberano y el más bondadoso. Pero como lo que no se corrompe es más cierto, verdadero y preferible a lo corruptible, como yo lo prefería ahora, entonces tú no hubieras sido incorruptible. Podría haber llegado con el pensamiento de algo mejor que mi Dios. Donde vi que lo incorruptible era preferible a lo corruptible, allí debería buscarte y observar dónde estaba él mismo. Es decir, de dónde proviene esa corrupción que puede dañar de ninguna manera tu sustancia. Porque la corrupción no perjudica a nuestro Dios, ni por voluntad, ni por esencia, ni por casualidad. Él es Dios, y lo que quiere es bueno, y él mismo es ese bien. Corromperse es alejarse de la bondad. Tampoco estás obligado a hacer algo en contra de tu voluntad, ya que tu voluntad no es mayor que tu poder. Y sólo podría ser más grande si tú fueras más grande que tú mismo. Porque la voluntad y el poder de Dios es Dios mismo. ¿Y qué puede ser imprevisible para ti, que conoces todas las cosas? Ni hay naturaleza alguna en las cosas, sino que tú la conoces. Y para qué deberíamos gastar más palabras preguntándonos, ¿por qué esa sustancia que es Dios no debe ser corruptible? Viendo que si fuera así, no sería Dios. Y busqué, ¿de dónde proviene el mal? Pero lo hacía de forma incorrecta, y no encontré el mal en mi propia búsqueda. Puse entonces ante la vista de mi espíritu toda la creación. Todo lo que podemos ver en ella, como el mar, la tierra, el aire, las estrellas, los árboles y las criaturas mortales. Y también todo lo que en ella no vemos, como el firmamento del cielo, todos los ángeles y los habitantes espirituales del mismo. Pero imaginé estos mismos seres, con mi fantasía, como si fueran cuerpos. E hice una gran masa de tu creación, diferenciándola de acuerdo a las clases de los cuerpos, unos reales y otros que yo había fingido como espíritus. Y este grupo lo hice enorme, no como realmente era, ya que no podía saberlo, sino como me pareció conveniente, pero de todas maneras finita. Pero a ti, oh Señor, te imaginé rodeándola, ingresando en ella por todas partes, pero tú siendo infinito. Como si fueras un mar que avanzara por todas partes y por todos lados, a través de un espacio sin medida, un único mar sin límites, y que contuviera dentro de él alguna esponja enorme, pero limitada, esa esponja debía llenarse necesariamente en todas sus partes de ese mar inconmensurable. Así entendí tu creación, en sí misma limitada, llena de ti, el infinito. Y me dije, contempla a Dios, y mira lo que Dios ha creado. Él es bueno y poderosamente e incomparablemente mejor que todos ellos. Pero, sin embargo, Él, el más bondadoso, los creó buenos, y mira cómo los rodea y los cumple. ¿Dónde está, pues, el mal? ¿Y dónde y cómo se ha introducido aquí? ¿Cuál es su raíz y cuál es su semilla? ¿O no tiene existencia? ¿Por qué entonces tenemos y evitamos si es que no existe? O si lo tenemos innecesariamente, entonces ese miedo es malo, porque el alma es acosada y atormentada sin sentido. Y es un mal superior, ya que no hay nada que temer y, sin embargo, tenemos miedo. Por lo tanto, o es realmente malo lo que tenemos, o nosotros lo convertimos en malo porque tenemos miedo de Él. ¿De dónde viene? Pues, ¿qué Dios? ¿Quién es el bien? ¿Haya creado todas las cosas buenas? Él, en efecto, el mayor y más importante bien, ha creado estos bienes inferiores. Sin embargo, todas las cosas son buenas, tanto el creador como lo creado. ¿De dónde viene el mal? O, bueno, alguna materia mala que Él hizo, y formó y ordenó, pero la dejó así para no transformarla en buena? ¿Por qué entonces no tenía poder para cambiar todo, de modo que no quedara ningún mal en Él, ya que Él es todopoderoso? Por último, ¿por qué iba a realizar algo con esa materia maligna y no hacer más bien? Por la misma omnipotencia. ¿Que no existiera en absoluto? ¿Acaso podría existir en contra de su voluntad? Y, si se trata de la eternidad, ¿por qué está permitido que fuera así durante infinitos espacios de tiempo, y se complació después de mucho tiempo en hacer algo con eso? ¿O si de repente se complaciera ahora en hacer algo debería haberlo hecho Él, el Todopoderoso, para que esta sustancia maligna no existiera? Y sólo Él, el Bien completo, verdadero soberano e infinito, sea el único que existiera. Y si no era apropiado que el ser supremamente bueno dejara de crear algo que también fuera bueno, entonces Él podría formar materia buena, de la cual crear todas las cosas, y hacer que esa materia mala sea quitada y llevada a la nada, porque no sería todopoderoso si no pudiera crear algo sin la ayuda de una materia no creada por Él mismo. Estos pensamientos se revolvían en mi miserable corazón, atormentándolo con las más terribles preocupaciones, si es que me moría antes de encontrar la verdad. Sin embargo, la fe de tu Cristo, nuestro Señor y Salvador, profesada en la iglesia católica, estaba firmemente fijada en mi corazón. En muchos lugares, ciertamente, todavía sin formar y endeble fuera de la regla de la doctrina. Pero mi mente no la abandonaba por completo, sino que cada día la asimilaba más y más. También en ese tiempo ya había rechazado las adivinaciones mentirosas y los impuros dotes de los astrólogos. Que tus propias misericordias, desde lo más profundo de mi alma, te confiesen por esto también, oh Dios mío. Porque tú, en tu totalidad, porque ¿quién más nos aparta de la muerte de todos los errores, excepto la vida que no puede morir? Y la sabiduría, que no necesita luz, ilumina las mentes que la necesitan, por la cual el universo es dirigido hasta incluso en las hojas arremolinadas de los árboles. Tú curaste mi obstinación con la que discutí contra Vindicio, un anciano agudo, y Nebridio, un joven de admirables talentos. Pero el primero afirmaba con firmeza, y el segundo decía a menudo, aunque con algunas dudas, que no existía tal arte para prever las cosas que iban a suceder, sino que las conjeturas de los hombres eran una especie de lotería, y que de las muchas cosas que decían que iban a suceder, algunas realmente sucedían, sin que ellos realmente lo supieran, ya que sólo hablaban de ello sin mucho conocimiento. Me proporcionaste la presencia de un amigo que no era un consultor descuidado de los astrólogos, ni tampoco un buen conocedor de las artes, sino, como ya he mencionado, era un simple curioso de ellas, y que, sin embargo, sabía algo. ¿Qué dijo haber oído de su padre? Que no sabía hasta qué punto podía destruir la credibilidad de ese arte. Este hombre, que se llamaba Firmino, había recibido una educación liberal y estaba bien instruido en retórica. Una vez me consultó, como si yo fuera alguien muy querido para él, lo que, según sus supuestas constelaciones, pensaba sobre ciertos asuntos suyos. Yo, que en ese momento había empezado a inclinarme hacia la opinión de Nebridio, no me negué del todo a decirle lo que se me ocurría, pero añadí que en ese momento estaba casi persuadido de que esas adivinaciones no eran más que locuras vacías y ridículas. Enseguida me dijo que su padre había estudiado con mucha curiosidad tales libros, y que tenía un amigo tan aficionado como él, y que con el estudio y la conferencia avivaban la llama de sus conocidos hacia estas artes, de modo que observaban los momentos en los que los animales, que se criaban alrededor de sus casas, nacían, y luego observaban la posición relativa de los cielos, para hacer así nuevos experimentos en esta supuesta ciencia de las artes. Firmino me contó entonces que su padre le contó que en el momento en que su madre estaba a punto de dar a luz, una criada del amigo de su padre estaba también embarazada. Este detalle no podía escapar a su mano, ya que también veía con la más exacta diligencia los nacimientos de los cachorros de sus perros. Y así fue que, el uno para su mujer y el otro para su sierva, con la más cuidadosa observación, contando días, horas, es más, las menores divisiones de las horas, ambos nacieron en el mismo instante, y así se vieron obligados a compartir las mismas constelaciones, incluso hasta los puntos más diminutos, el uno para su hijo, el otro para su esclava recién nacida. Porque tan pronto como las mujeres empezaban a estar de parto, cada una daba aviso a la otra de lo que había ocurrido en sus casas, y tenían mensajeros listos para enviarse mutuamente tan pronto como tuvieran noticias de un nacimiento, del que se habían provisto tanto fácilmente, cada uno en su propia provincia, para darla a conocer instantáneamente. Así pues, los mensajeros de las respectivas partes encontraron, según afirmó, a una distancia tan igual de una y otra casa que ninguno de ellos pueda distinguir ninguna diferencia en la posición de las estrellas, ni en ningún otro punto minúsculo. Y sin embargo, Firmino, nacido en una posición acomodada en la casa de sus padres, vivió a través de los dorados caminos del mundo, incrementándose sus riquezas y elevándose en honores. Mientras que aquel esclavo que nació al mismo tiempo que él, continuó sirviendo a sus amos, sin modificarse su esclavitud, como me dijo Firmino que lo conocía. Al oír esto, le creí, ya que todo era contado por alguien que tenía mucha credibilidad. Toda mi duda desapareció. Primero me esforcé por apartar a Firmino de esa curiosidad, diciéndole que al inspeccionar sus constelaciones, debería, si predecía verdaderamente, haber visto en estrellas a padres eminentes entre sus vecinos. Una familia noble en su propia ciudad, de alta cuna, buena educación, aprendizaje liberal. Pero si aquel criado me hubiera consultado sobre las mismas constelaciones, ya que también eran suyas, debería de nuevo, para decírselo con demasiada verdad, ver en ellas un linaje de lo más despreciable, con una condición servil, y todo lo demás en total desacuerdo con lo anterior. Por lo tanto, si decía la verdad, debía a partir de las mismas constelaciones hablar diversamente, o si decía lo mismo, hablar falsamente. De ahí se deducía con toda certeza que todo lo que a la vista de las constelaciones se decía con verdad, no se decía por arte, sino por azar. Y todo lo que se decía falsamente no era por ignorancia en el arte, sino por el fracaso de ese mismo azar. Así, pues, me puse a reflexionar sobre cosas semejantes, para que ninguno de aquellos insensatos que vivían de ese oficio, y a los que deseaba atacar y rebatir con burla, pudiera alegar contra mí que Firmino me había informado falsamente, o su padre a él. Me puse a pensar en los que nacen gemelos, que en su mayoría salen del vientre materno tan cerca el uno del otro, que la pequeña diferencia no puede ser notada por la observación humana, ni ser expresado en absoluto en esas figuras que el astrólogo debe inspeccionar. Sin embargo, no pueden ser verdaderas, porque al observar las figuras deben haber predicho lo mismo que Esaú y Jacob, mientras que a aquellos no les sucedió lo mismo. Por lo tanto, deben ser falsas, o si es verdad, entonces, mirando las mismas figuras, no debe dar la misma respuesta. No por arte, pues, sino por casualidad hablaría con verdad. Porque tú, oh Señor, justísimo gobernante del universo, mientras los consultores y los consultados no lo saben, haces por tu oculta inspiración que el consultante oiga lo que, según los ocultos méritos del alma, debe oír, desde la inescrutable profundidad de tu justo juicio, a quien nadie debe decir. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? Que no lo diga, porque es hombre. Ahora bien, oh mi ayudante, me has liberado de estas cadenas, pero yo seguía buscando de dónde viene el mal. Y no he encontrado ningún camino. Pero no pediste que ninguna vacilación de pensamiento me apartara de la fe, por la que creía que tú existías y tu sustancia era inmutable, y que tú cuidas y quieres juzgar a los hombres, y que en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, y en las santas Escrituras, que la autoridad de tu iglesia católica me imponía, habías establecido el camino de la salvación del hombre, conduciéndolo a esa vida que está después de la muerte. Teniendo estas cosas seguras e inamovibles en mi mente, busqué ansiosamente de dónde era el mal, cuando eran los dolores de mi corazón que gemidos los dirigía. Oh mi Dios. Sin embargo, hasta allí llegaban tus oídos abiertos, y yo no lo sabía. Y cuando silenciosamente te buscaba con firmeza, las silenciosas penas de mi alma eran fuertes gritos a tu misericordia. Tú eras el único que sabía lo que yo sufría. ¿Por qué? ¿Qué era lo que mi lengua podía explicar a los oídos de mis familiares y amigos? ¿Llegaría a ellos todo el dolor de mi alma? ¿El tiempo ni las palabras alcanzaban para describirlo? Sin embargo, todo ascendió hacia tus oídos. Todo lo que exclamé desde los gemidos de mi corazón, y mi deseo estaba delante de ti, y la luz de mis ojos no estaba conmigo. Por eso estaba en mi interior. Y yo me encontraba afuera. No estaba confinado en algún lugar, sino que estaba atento a las cosas que éste contenía. Pero allí no encontré ningún espacio de descanso, ni me recibieron de tal manera que pudiera decir, «Es suficiente. Está bien». Ni me permitieron volver atrás, donde podía estar bien contigo. Porque a estas cosas era yo superior, pero ante ti era inferior. Y tú eres mi verdadero gozo cuando estoy sometido a ti. Y tú dominabas todo lo que creaste por debajo de mí. Y éste era el verdadero equilibrio, la región intermedia de mi seguridad, permanecer en tu imagen y, sirviéndote, gobernar el cuerpo. Pero cuando me enfrenté orgullosamente a ti, y corrí contra el Señor con mi cuello endurecido, como si fuera un grueso escudo, estas cosas inferiores fueron puestas por encima de mí, y me presionaron. Y no hubo ningún lugar de tranquilidad o espacio para respirar. Se encontraban a mi vista por todas partes, tropas inmensas, y en el pensamiento las imágenes de ellas se presentaban sin que yo quisiera volver a ti, como si me dijeran, «¿A dónde vas, indigno y contaminado?». Y estas cosas habían surgido de mi herida, porque tú humillaste a los soberbios como a los heridos. Y por mi propia herida me separé de ti, y mi rostro hinchado de orgullo cerró mis ojos. Pero tú, Señor, permaneces por siempre, y tu ira no dura eternamente contra nosotros, porque te compadeces de nuestro polvo y cenizas. Y fue agradable a tus ojos arreglar mis deformidades, y por medio de aguijones internos me despertaste, para que estuviera mal, hasta que te manifestaras en mi interior. Así, por la mano secreta de tu medicina, se redujo mi herida, y la vista atribulada y encallecida de mi mente, se curó con el paso del tiempo gracias a tu piedad. Y tú, queriendo mostrarme cómo resistes a los soberbios, mientras das gracias a los humildes, y cómo, en un gran acto de tu misericordia, habías trazado a los hombres el camino de la humildad, en que tu verbo se hizo carne, y habitó entre los humanos. Me conseguiste, por medio de una persona hinchada de orgullo y vanidad, ciertos libros de los platónicos, traducidos del griego al latín. Y en ellos leí, no con las mismas palabras, pero sí con el mismo propósito, reforzado por muchas y diversas razones. Que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada fue hecho. Lo que fue creado por él es la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y que el alma del hombre, aunque da testimonio de la luz, no es ella en sí misma. Pero el verbo de Dios, siendo Dios, es esa luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Y que él estaba en el mundo, el cual fue hecho por él, y en el mundo no lo conoció. Pero vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y los que sí lo hicieron recibieron el poder de ser hijos de Dios, a todos los que creyeron en su nombre. Esto último no lo leí allí. También leí que el verbo de Dios no nació de la carne ni de la sangre ni de la voluntad del hombre o de la carne, sino de Dios. Pero no leí en esos libros que el verbo después se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque en esas páginas he encontrado que se decía de muchas y diversas maneras que el hijo tiene la forma del padre, y no consideraba un robo ser igual a Dios, pues naturalmente tenían la misma sustancia. Pero esos libros no contienen la historia del hijo que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y preguntándose como humano. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y fue crucificado, por lo cual lo exaltó de entre los muertos, y le dio un nombre sobre todos los nombres, para que ante la palabra Jesús todos se arrodillen. Tanto los que están en el cielo, como los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Pues antes y por encima de todos los tiempos, tu hijo unigénito permanece inalterable, eterno igual que tú, y en su plenitud, ambos reciben las almas para ser bendecidas. Y por la sabiduría que hay en ellas, son renovadas para ser sabias. Pero que a su debido tiempo murió por los impuros, y que no perdonaste a tu hijo único, sino que lo entregaste por todos nosotros, no está en esos libros. Tú has ocultado estas cosas a los sabios, y tan solo las revelas a los ingenuos, para que los que están fatigados y cargados vayan a él, y él los calme. Porque es manso y humilde de corazón, y a los tranquilos los dirige en el buen juicio, y a los humildes les enseña el verdadero camino, viendo nuestra humildad y nuestra angustia, y perdonando a todos nuestros pecados. Pero los que se engrandecen en el caminar arrogante, según el aprendizaje que es sublime, no escuchan al que dijo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aunque conocieron a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que se embanecen en sus pensamientos, y su necio corazón está oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por eso, leí también que habían cambiado la gloria de tu naturaleza incorruptible en ídolos y formas diversas, pareciéndose a la imagen del hombre corruptible, y también de las aves, y de las bestias, y de los reptiles. Es decir, en aquel alimento egipcio por el cual Esaú perdió su primogenitura. Porque tu pueblo primogénito adoró la cabeza de una bestia cuadrúpeda en vez de a ti, convirtiendo a Egipto en su corazón, e inclinando su propia alma. Echa a tu imagen, frente a la figura de un becerro que come heno. Estas cosas encontré aquí, pero no me alimenté de ellas. Te agradó, Señor, quitar de Jacob la humillación de la decadencia, para que el mayor sirviera al menor. Y llamaste a los gentiles a ser parte de tu herencia. Y yo había venido de ti, de entre los gentiles. Y me fijé en el oro que quisiste que tu pueblo tomara de Egipto, viendo que era tuyo, dondequiera que estuviese. Y a los atenienses les dijiste por medio de tu apóstol que en ti vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser, como había dicho uno de sus propios poetas. Y en verdad estos libros vinieron de allí. Pero no me fijé en los ídolos de Egipto, a los que servían con tu oro, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas más que al Creador. Y siendo advertido de ingresar a mí mismo, pude finalmente conseguirlo, siendo tú mi guía, y también porque tú te convertiste en mi ayudante. Y entré y vi con la mirada de mi alma, tal como era sobre mi misma propia alma y mente, la luz inmutable. No esa luz ordinaria que toda carne puede mirar, ni tampoco una de la misma clase y superior. Era como si el brillo de esa fuera muchísimo más brillante, y con su grandeza ocupara todo el espacio. Esta luz era muy distinta de cualquier otra. No estaba por encima de mi alma, como el aceite por encima del agua, ni tampoco como el cielo por encima de la tierra, sino por encima de mi alma. Porque me hizo, y yo por debajo de ella, porque fui creado por su voluntad. Y el que conoce la verdad sabe lo que es la luz, y el que la conoce comprende la eternidad. El amor la conoce. Oh verdad que eres la eternidad, y amor que eres la verdad, y eternidad que eres el amor. Tú eres mi Dios, Dios. A ti suspiro noche y día. Y cuando te conocí, me levantaste para que viera lo que tenía que observar, y que aún no era capaz de hacerlo bien. Y tú me quitaste la debilidad de mi vista al derramar con fuerza tus rayos de luz sobre mí. Y así me estremecí de amor y de asombro. Yo entendí que estaba muy lejos de ti, en una región distante, impropia, y escuché tu voz como si desde lo alto me dijeras, yo soy el aliento de los hombres adultos. Crece y te alimentarás de mí, y no me convertirás en ti, como si fuera el aliento de tu cuerpo, sino que tú te convertirás en mí. Y aprendí que tú castigas al hombre por su maldad, y haces que mi alma se encoja como una araña. Y me dije, ¿acaso la verdad no existe porque no se difunde por el espacio finito e infinito? Y tú me gritaste de lejos. Por el contrario, realmente yo soy el que es. Y escuché con los oídos de mi corazón, sin darle espacio a la duda, ya que preferiría dudar de que yo estoy vivo a que la verdad no existe. Esta se ve con claridad. Todas las cosas creadas la comprenden. Y contemplé las otras creaciones que había hecho. Y me di cuenta de que existen y no existen. Son porque han salido de ti, pero al mismo tiempo no son, ya que no se asemejan por completo a ti. Pues lo que parece inmutable es lo que verdaderamente existe. Es bueno para mí aferrarme a Dios, pero si no permanezco en Él, no puedo en mí mismo. Pero Él, permaneciendo en sí mismo, renueva todas las cosas. Y tú eres el Señor, mi Dios, ya que no tienes necesidad de mi bondad. Y entendí en ese momento que las cosas que se corrompen son buenas. No podrían corromperse si fueran soberanamente buenas, pero tampoco se podrían malograr si no fueran buenas. Si eran sumamente buenas, serían incorruptibles, pero si no lo eran en absoluto, no había en ellas nada que pudiera corromperse. Porque la corrupción daña y disminuye la bondad. Esa es la forma como afecta. O bien la corrupción no provoca daño, lo cual sería imposible. O bien, lo que es más seguro, todo lo que se corrompe se priva de lo bueno. Si se le quitara todo bien a las cosas, éstas dejarían de existir. Pero si existen, y ya no pueden corromperse, serán mejores que antes, porque permanecerán incorruptibles. ¿Y qué puede ser más monstruoso que afirmar que las cosas se vuelven mejores al perder todo su bien? Por lo tanto, si se les priva de todo lo bueno, ya no existirían. Pero si existen, es porque son buenas. Por consiguiente, todo lo que existe es bueno. El mal que yo buscaba investigar de donde provenía no es ninguna sustancia, ya que si lo fuera, significaría que es buena. Porque, o bien debería ser una sustancia incorruptible, y por tanto, un bien principal, o bien una sustancia corruptible, que, si no fuera buena, no podría corromperse. Después de todo esto, entendí claramente que tú habías hecho todas las cosas buenas, y que no hay ninguna sustancia que escape de tu creación. Y que por eso no hiciste todas las cosas iguales. Todas son buenas porque cada una tiene su bien, y en conjunto hacen algo muy bueno. Tú, nuestro Dios, hiciste todas las cosas con mucha bondad. En ti mismo no hay nada malo, y en toda tu creación tampoco, porque no existe nada que pueda romper y corromper el orden que tú has establecido. Sin embargo, algunas cosas, por no armonizar con otras, son consideradas malas. Y al mismo tiempo esas mismas cosas coordinan con otras e inmediatamente son buenas, además de hacerlo en sí mismas. Y todos los elementos que no concuerdan entre sí, lo hacen con la parte inferior que llamamos Tierra, teniendo su propio cielo nublado y ventoso que armoniza con ella. Está muy lejos la idea que podría llevarme a decir, estas cosas no deben ser. Pues, si no viera nada más que estos objetos físicos, anhelaría ciertamente lo mejor. Pero aún así, sólo por esto debería alabarte, ya que todo esto, la tierra, los dragones y todas las profundidades, el fuego, el granizo, la nieve, el hielo y el viento tempestuoso, son muestra de que eres asombroso. Los montes y todas las colinas, los árboles fructíferos y todos los cedros, las bestias y todo el ganado, los reptiles y las aves voladoras, los reyes de la tierra y todo el pueblo, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y las doncellas, los ancianos y los jóvenes, alaban tu nombre. Y en el cielo también te alaban. Dios nuestro, en las alturas todos tus ángeles, todos tus ejércitos, el sol y la luna, todas las estrellas y la luz, el cielo de los cielos, y las aguas que están por encima de los cielos, alaban tu nombre. Yo no anhelaba cosas mejores, porque concebía todo lo que existía, y con un juicio más correcto, entendía que las cosas de arriba eran mejores que las de abajo, pero son totalmente mejores por sí mismas, en su conjunto. No hay sensatez en aquellos quienes desprecian algo de tu creación, como tampoco la había en mí, cuando me desagradaban las cosas que habías hecho, y como mi alma no se atrevió a disgustarse contigo, mi Dios no quiso aceptar que aquello que le disgustaba era parte de tu creación. Por eso aprobé la opinión de las dos sustancias, y sin descansar, hablaba mucho y sin sentido. Y con estas ideas había imaginado un Dios que se atravesara todas las medidas infinitas del espacio. Y pensaba que así eras tú, y ese ídolo que era para ti sería abominable. Lo había colocado en mi corazón como si fuera un templo, pero después de que calmaste mi ignorante cabeza, y cerraste mis ojos para que no contemplara la vanidad, detuve un poco a mi ser interior, y mi locura se adormeció. Y así desperté en ti, y logré verte infinito, pero de otra manera, con una mirada que no procedía de mi cuerpo. Y reflexioné sobre otras cosas, y vi que ellas debían su ser a ti, y todas estaban delimitadas en ti, pero de una manera diferente, no como si estuvieran en el espacio, sino como si tú las contuvieras en tu mano, en tu verdad. Todas las cosas son verdaderas en cuanto a ellas, y no hay ninguna falsedad, a menos que se piense que son lo que en realidad no son. Y vi que todas las cosas armonizaban, no sólo con sus lugares, sino con sus estaciones. Y que tú, que únicamente eres eterno, no comenzaste a trabajar después de innumerables espacios de tiempo transcurridos. Porque todos los espacios de tiempo, tanto los que han pasado, como los que pasarán, van y vienen a través de ti, trabajando y permaneciendo. Y después entendí, y no encontré nada de extraño en ellos, que el pan que es agradable para el paladar de una persona sana, es repugnante para quien está enfermo. Y para los ojos adoloridos la luz es ofensiva, mientras que para el sano es delicioso. Y tu justicia desagradada a los malvados, así como a las víboras y los reptiles, que has creado buenos, encajando con las porciones inferiores de tu creación, con las que también encajan los muy malvados. Y aún así son buenos, por lo mucho que se diferencian de ti. Pero las criaturas superiores son más convenientes en cuanto más se asemejan a ti. Y pregunté qué era la maldad, y descubrí que no era ninguna sustancia, sino la perversión de la voluntad, apartada de ti, oh mi Dios, el Supremo, hacia estas cosas inferiores, y arrojando sus entrañas, hinchada por fuera. Y me maravillé de que ahora te amara a ti, y no a un fantasma. Y sin embargo, no me esforzaba por disfrutar de mi Dios, sino que era llevado hasta ti por tu belleza. Y después era arrastrado lejos de ti, por mi propio peso, hundiéndome con miseria en las cosas inferiores. Lo que me apartaba era la costumbre carnal. Sin embargo, me acordaba de ti, y no dudaba de que había alguien a quien podía adherirme. Pero aún no era capaz de aferrarme a ti, porque el cuerpo corrompido oprime el alma, y la vida terrenal pesa sobre la mente que reflexiona sobre muchas cosas. Y estaba muy seguro de que tus obras invisibles, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, y así como tu eterno poder y divinidad. Porque examinando de dónde era que yo admiraba la belleza de los cuerpos celestes o terrestres, y lo que me ayudaba a juzgar sólidamente sobre las cosas mutables, y a pronunciar, esto debe ser así, esto no. Examinando de dónde era que yo juzgaba así, había encontrado por encima de mi mente inestable la inmutable y verdadera eternidad de la verdad. Y así, gradualmente, pasé de los cuerpos al alma, que percibe a través de los sentidos corporales, y de ahí a su facultad interior, a la que los sentidos corporales presentan las cosas externas, hasta llegar a las facultades de las bestias. De ahí otra vez a la facultad de razonar, a la que se remite todo lo que los sentidos del cuerpo reciben, para ser juzgado. Y después de esto, encontrando también en mí una cosa variable, se elevó ante su propio entendimiento, y aparte de mis pensamientos del poder del hábito, retirándome del grupo de fantasmas contradictorios, para que así encontrase cuál era la luz por la que estaba encamada, cuando, sin toda duda, gritaba, que lo inmutable era preferible a lo mutable. Alguna idea se debía tener de aquello inmutable, que, a no ser que lo hubiese conocido de algún modo, no había tenido motivo seguro para preferirlo a lo mutable. Y así, con el destello de una mirada temblorosa, llegué al conocimiento de aquello que es. Y entonces, vi tus cosas invisibles a través de las cosas que están hechas. Pero no pude fijar mi mirada en ellas, y mi enfermedad fue golpeada de nuevo, y arrojado a mis antiguos hábitos, llevando conmigo tan solo un recuerdo amoroso de ellos, y un anhelo que, por así decirlo, había percibido únicamente el olor, pero aún no era capaz de alimentarse de él. Entonces busqué la manera de obtener la fuerza suficiente para disfrutar de ti, y no la encontré, hasta que abracé a ese mediador entre Dios y los hombres, el Hombre Cristo Jesús, que está por encima de todo, Dios bendito por siempre. Y me llamaba diciéndome, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así se mezclaba ese aliento que no podía recibir con mi carne. Porque el Verbo se hizo carne, para que tu sabiduría, por la que creaste todas las cosas, proporcionara leche a nuestra existencia infantil. Yo no me podía aferrar a mi Señor Jesucristo humillado, porque yo no era humilde, y tampoco sabía aún a dónde nos guiaría su enfermedad. Porque tu palabra, eterna verdad, está muy por encima de las partes superiores de tu creación. Eleva a los sometidos a ella. En este mundo inferior, construyó para sí mismo una humilde morada hecha con nuestra arcilla, para liberar a los que se sometieran, y encontrarlos con su interior, calmando su orgullo e impulsando su amor, con el fin de que no siguieran caminando en la soberbia, sino que, por otro lado, aceptaran envolverse débiles al ver ante sus pies a la persona divina debilitada al tomar nuestros abrigos de piel y sintiéndose cansados. Pudieran arrojarse sobre ella, y ella, elevándose, pudiera levantarlos. Pero yo pensaba de otra manera, imaginando a mi Señor Cristo como un hombre de excelente sabiduría, a quien nadie podía igualarse, sobre todo porque había nacido maravillosamente de una virgen, y parecía, en conformidad con ello, haber alcanzado esa gran eminencia de autoridad. Yo que era un ejemplo del que al despreciar las cosas temporales se podía obtener la inmortalidad. Pero no podía ni siquiera imaginar el misterio que había en las palabras, el verbo se hizo carne. Sólo había aprendido de su vida lo que nos enseñan a través de los libros. Asumía que comía, bebía, dormía, caminaba, se alegraba en espíritu, se entristecía y meditaba, y creía que la carne no se unía por sí misma a tu palabra, sino con el alma y la mente humanas. Esto lo saben todos los que conocen la inmutabilidad de tu palabra, que ahora conocí, hasta donde pude y no dudé en absoluto de ella. Porque mover los miembros del cuerpo por la voluntad, o no poder hacerlo, ser movido por algún afecto, y después no, pronunciar palabras sabias por medio de signos humanos, y luego guardar silencio, pertenecen al alma y a la mente sujetas al cambio. Y si estas cosas sobre él fueran falsas, todo lo demás también correría el riesgo de ser acusado. Y no quedaría ni siquiera en esos libros alguna fe salvadora para la humanidad. Pero como yo consideraba que estos libros eran ciertos, reconocí que en Cristo había un hombre perfecto, no solamente el cuerpo de un hombre o un alma sensible sin razón, sino el mismo hombre, a quien no sólo por ser una forma de la verdad, sino por cierta gran excelencia de la naturaleza humana y una participación más perfecta de la sabiduría, juzgué preferible a los demás. Pero Alipio se imaginaba que los católicos creían que Dios estaba tan revestido de carne, que además de Dios y carne, Cristo no poseía un alma, y no pensaba que tuviera una mente humana. Y como estaba bien persuadido de las acciones registradas de él, sólo podían ser realizadas por una criatura virtual y racional, su acercamiento a la fe cristiana fue muy lento. Pero comprendió después que este era el error de los herejes apolíneos. Se alegró y se conformó con la fe católica. Pero algo más tarde, confieso, aprendí como en ese dicho, el verbo se hizo carne. Se distingue la verdad católica de la falsedad de Fotino. Porque el rechazo de los herejes hace que los principios de tu iglesia y la sana doctrina resalten con más claridad. Porque deben existir herejías para que lo aprobado se manifieste entre los débiles. Habiendo leído esos libros de los platónicos, entendí que debía buscar la verdad incorpórea. Y entonces vi tus creaciones invisibles a través de las cosas hechas. Y aunque retrocedí, percibí lo que para la oscuridad de mi mente se me impedía contemplar. Estando seguro de que tú existías y eras infinito, y que no estabas difundido en el espacio finito o infinito, y que tú eres verdaderamente el mismo siempre, sin que cambie alguna parte o movimiento, y que todas las demás cosas son de ti, por el simple motivo de que existen. De estas cosas estaba seguro, pero era demasiado inseguro como para poder disfrutar de ti. Me enorgullecí de ser un experto, pero si no hubiera buscado tu camino en Cristo nuestro Salvador, habría demostrado que sólo estaba muerto. Porque había comenzado a desear parecer sabio, estando lleno de mi propio castigo, y en vez de lamentarme, me desprecié más al agradarme con el conocimiento. Porque, ¿dónde estaba esa caridad que se construye sobre el fundamento de la humildad que es Cristo Jesús? ¿Cuándo me la enseñarían estos libros? Por eso, creo que tú quisiste que yo estudiara esos libros antes de estudiar tus sagradas escrituras, para que se fijara en mi memoria cuánto me afectaron, y para que después, cuando mis espíritus se ablandaran con tus libros, y mis heridas fueran tocadas por tus dedos sanadores, pudiera discernir y distinguir entre la presunción y la confesión, entre los que veían a dónde debían ir, pero no reconocían el camino. Y el camino que no conduce sólo a contemplar, sino a habitar en el país beatífico. Porque si me hubiera formado primero en tus sagradas escrituras, y si la lectura constante de ellas me hubiera dulcificado, y si luego hubiera caído en esos otros libros, tal vez me habrían alejado del sólido terreno de la piedad. O, si hubiera continuado en ese saludable estado de ánimo, en el que había ingresado desde entonces, podría haber pensado que se podría haber obtenido por el único estudio de esos libros. Entonces, con gran entusiasmo, me apoderé de ese venerable escrito de tu espíritu, principalmente del apóstol Pablo. Y se desvanecieron las dificultades que tuve antes, creyendo que se contradecía a sí mismo, y que el texto de su discurso no concordaba con los términos de la ley y los profetas. Y me regocijé con un temblor incontrolable al entender que esa palabra pura tenía un mismo rostro único. Así empecé. Y toda la verdad que había leído en aquellos otros libros, la encontré aquí, en medio de la alabanza de tu gracia. Para que el que ve, no se glorifique como si su visión no la hubiera recibido. ¿Qué tiene quien no la ha recibido? Y para que no solo sea amonestado a contemplarte, que eres siempre el mismo, sino también curado, para que retenga, y para que el que no puede ver de lejos pueda caminar por el sendero que llega hacia ti, para complacerte y retenerte? Porque, aunque el hombre se complazca con la ley de Dios, ¿qué hará con esa otra ley en sus miembros, que se opone a la de su mente? Y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en su cuerpo? Porque tú eres justo, oh Señor. Pero hemos pecado y cometido injusticias, y hemos hecho maldad, y tu mano pesa sobre nosotros, y somos entregados con justicia a ese antiguo pecador, el rey de la muerte. Porque él persuadió nuestra voluntad para que fuera como la suya, por lo cual no permaneció en tu verdad. ¿Qué hará el desdichado hombre? ¿Quién lo librará del cuerpo de su muerte, si no solo tu gracia, por medio de Jesucristo nuestro Señor, a quien engendraste coeterno contigo, y formaste el principio de tus caminos? Y aún el príncipe de este mundo no halló nada digno de muerte, y, sin embargo, lo mandó a matar, borrándose la escritura que no será contraria? Todo esto no lo contienen esos escritos. Esas páginas no presentan la imagen de esa piedad, las lágrimas de la confesión, tu sacrificio, un espíritu aturdido, un corazón roto y arrepentido, la salvación del pueblo, la ciudad nupcial, la señal del Espíritu Santo, la copa de nuestra redención. Nadie canta allí. ¿No se someterá mi alma a Dios? Porque Él viene a mi salvación. Porque Él es mi Dios, y mi salvación. Mi guardián ya no será conmovido. Nadie allí le oye llamar. Vengan a mí, todos los que trabajan. Se burlan de aprender de Él, porque es manso y humilde de corazón. Porque estas cosas las ha ocultado a los sabios y prudentes, y las ha revelado a los ingenuos. Porque una cosa es ver, desde la cima de la montaña, la tierra de la paz, y no encontrar el camino hacia ella, y en vano intentar ir por caminos intransitables, con la oposición y la persecución de los fugitivos y los desertores, bajo su capital el león y el dragón. Y otra cosa es mantenerse en el camino que allí conduce, custodiado por el ejército del general celestial. Donde no se echan a perder los que han desertado del ejército celestial, pues lo evitan, como un verdadero tormento. Estas cosas ingresaron con maravilla en mis entrañas. Cuando leía el menor de tus apóstoles, medité en tus obras, y tuve mucho temor. Libro 8 Oh Dios mío, permíteme, con acción de gracias, recordar y confesarte tus misericordias sobre mí. Deja que mis huesos se empapen de tu amor y te digan, ¿Quién es como tú, Señor? Tú has roto mis cadenas en pedazos. Yo te ofreceré un sacrificio de acción de gracias, y contaré cómo las has. Y todos los que te adoren, cuando oigan esto, dirán, Bendito sea el Señor, en el cielo y en la tierra, grande y maravilloso es su nombre. Tus palabras se habían clavado en mi corazón, y tu presencia me rodeaba por todos lados. Estaba seguro de tu vida eterna, aunque la veía en una figura y como a través de un cristal. Sin embargo, había dejado de dudar de que existiera una sustancia incorruptible, de la que provinieran todas las cosas, y ahora no deseaba otras cosas que estar más seguro y más firme en ti. Pero para mi vida terrenal, todo era confuso, y mi corazón tenía que ser purificado de la vieja levadura. El camino, el Salvador mismo, me complacía, pero todavía me resistía a pasar por sus caminos extremos estrechos. Y tú pusiste en mi mente, y me pareció bien, ir ante la presencia de Simplicio, que me parecía un buen siervo tuyo, y tu gracia brillaba en él. Había oído también desde su juventud que había vivido muy devoto a ti. Era un hombre mayor, y a causa de la gran edad que había pasado siguiendo con tanto cuidado tus caminos, me parecía que debía haber adquirido mucha experiencia. Y así fue. Por lo que decía que me dijera, después de exponer ante él mis angustias, ¿cuál era el camino más adecuado para que una persona como yo caminara por tus sendas? Yo veía la iglesia llena, y me daba cuenta que uno iba por aquí y otro por allá. Me disgustaba llevar una vida profana, ahora que mis deseos ya no me dominaban. Como anteriormente ocurría, con esperanza de honor y provecho, era una carga muy dolorosa sufrir una esclavitud tan pesada. Porque, en comparación con tu dulzura y la belleza de tu casa que yo amaba, esas cosas ya no me deleitaban. Pero aún así me cautivó el amor de la mujer. El apóstol no me prohibió casarme, aunque me aconsejó algo mejor, deseando principalmente que todos los hombres fueran como él. Pero yo, siendo débil, elegí el lugar más compasivo, y por esta causa, me vi sacudido de arriba hacia abajo, en todos lados, desfallecido y consumido por los afanes. Porque en otros asuntos me vi forzado contra mi voluntad a conformarme con la vida matrimonial, a la que estaba entregado y embelezado. Había oído de boca de la verdad que había algunos eunucos que se habían mutilado por el reino de los cielos. Pero, dice él, que lo haga quien sea capaz de hacerlo. Ciertamente son vanos todos los hombres que ignoran a Dios, y no pudieron, de entre las cosas buenas que se ven, descubrir al que es bueno. Pero yo ya no estaba en esa vanidad. Ya la había superado, y por el testimonio común de todas tus criaturas, te había encontrado a ti, nuestro Creador, y a tu Verbo, Dios contigo, y junto a ti, un solo Dios, por quien hiciste todas tus creaciones. Existe otra clase de impuros que, conociendo a Dios, no lo glorifican ni le dan las gracias. En esto también caí. Pero tu mano derecha me sostuvo y me sacó de allí, y me pusiste donde pudiera recuperarme. Porque tú has dicho al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y también dijiste, No desees parecer sabio, porque los que se afirman sabios se volvieron necios. Pero ahora había encontrado una buena joya que, vendiendo todo lo que tenía, debía comprar. Y sin embargo dudé. Fue entonces donde Simplicio, el padre de Ambrosio, que ahora era obispo, para recibir tu gracia, a quien Ambrosio amaba verdaderamente como un padre. A él le relaté los laberintos de mis andanzas, pero cuando le mencioné que había leído ciertos libros de los platónicos traducidos al latín por Victorino, que en algún momento fue profesor de retórica de Roma y que había muerto cristiano, según había oído, me manifestó su alegría por no haber caído en los escritos de otros filósofos, llenos de falacias y engaños, según los rudimentos de este mundo, mientras que los platónicos conducían de muchas maneras a la creencia en Dios y en su palabra. Luego, para inducirme en la humildad de Cristo, oculta a los sabios y revelada a los ingenuos, me habló del propio Victorino, a quien, estando en Roma, había conocido con mayor intimidad, y de él relató lo que no voy a ocultar, porque contiene una gran alabanza a tu gracia, la cual debe serte confesada. La forma en como ese hombre anciano, el más erudito y hábil en las creencias liberales, y que había leído y analizado tantas obras de los filósofos, instructor de tantos nobles senadores, que además, como monumento al excelente desempeño de su carga, había merecido y obtenido lo que los hombres de este mundo consideraban un alto honor, una estatua en el foro romano. Él, hasta esa época adorador de ídolos y partícipe de los ritos sacrílegos, a los que se entregaba casi toda la nobleza de Roma, y que había inspirado al pueblo el amor a Anubis, deidad labradora, y todos los dioses monstruosos de todo tipo, que lucharon contra Neptuno, Venus y Minerva. A quien Roma una vez conquistó, ahora todo lo que el anciano Victorino había defendido con estruendosa elocuencia tantos años. Ya no se avergonzaba por ser el Hijo de Cristo, el recién nacido de tu fuente, y sometió su cuello al juicio de la humildad y su frente al reproche de la cruz. Oh Señor, que inclinaste los cielos y descendiste, que tocaste los montes y echaron humo, ¿con qué medios te transportaste a ese pecho? Acostumbraba a leer, como dijo Simplicio, la sagrada escritura. Buscaba y volvía a buscar con mucho esfuerzo en todos los escritos cristianos, y le dijo a Simplicio en privado y como amigo, entiende que ya soy cristiano. A lo que él respondió, no lo creeré, ni te consideraré entre los cristianos, si no te veo en la iglesia de Cristo. El otro, bromeando, replicó, ¿los muros hace que uno sea cristiano? Y decía con frecuencia que ya era un cristiano, y Simplicio respondía lo mismo a menudo, y la presunción de los muros era renovada por el otro con la misma frecuencia. Porque temía ofender a sus amigos, orgullosos adoradores del demonio. Desde la altura de cuya dignidad babilónica, como de los cedros de Líbano, que el Señor no había derribado todavía, suponía que caería encima suyo el peso de la enemistad. Pero después que, por medio de la lectura y el pensamiento serio, había reunido firmeza y temía ser negado por Cristo ante los santos ángeles, debería ahora tener miedo de confesarlo ante los hombres, y aparecer a sí mismo como culpable de una grave ofensa, al avergonzarse de los sacramentos de la humildad de tu palabra, y no avergonzarse de los ritos sacrílejos de aquellos orgullosos demonios, cuyo pecado había imitado y cuyos ritos había adoptado. Se volvió audaz contra la vanidad, y vergonzó su ósea la verdad, y repentina e inesperadamente le dijo a Simpliciano, «Vamos a la iglesia, deseo que me hagan cristiano». Pero él, sin contenerse por la alegría, lo acompañó, y habiendo sido admitido al primer sacramento y convertido en catecúmeno, no mucho después dio su nombre para ser regenerado por el bautismo. Roma estaba maravillada, y la iglesia regocijada. Los soberbios vieron esto y se enfurecieron, rechinaron los dientes y se consumieron en ira. Pero el Señor Dios fue la esperanza de tu siervo, y no se fijó en las vanidades ni en las locuras mentirosas. Para concluir, cuando llegó la hora de hacer la profesión de su fe, que en Roma, los que están a punto de acercarse a tu gracia, pronuncian desde un lugar elevado, a la vista de todos los fieles, en una forma fija de palabras comprometidas con la memoria, los presbiterios ofrecieron a Victorino, como se hacía con los que parecían susceptibles de alarmarse por su timidez, practicar mayormente su profesión en privado. Pero él prefirió profesar su salvación en presencia de la santa multitud, porque la salvación no estaba en la retórica que enseñaba, y sin embargo, lo había profesado públicamente. Porque, entonces, debería temer al pronunciar tu palabra hacia tu manso rebaño. Él, quien al pronunciar sus propias palabras, no había temido a una multitud enloquecida. Cuando empezó a realizar su profesión, todos, como le conocían, susurraban su nombre entre ellos, felicitándolo. ¿Y quién no lo conocía? Por todas las bocas de la multitud regocijada corría un murmullo. ¡Victorino, Victorino! El arrebato fue repentino cuando lo vieron, e inmediatamente todos se callaron a escucharlo. Pronunció la verdadera fe con excelente audacia, y todos querían atraerlo a su propio corazón. Por su amor y alegría lo llevaban hasta ese lugar. Dios mío, ¿qué ocurre en el hombre para que se alegre más de la salvación de un alma desesperada y liberada de un peligro mayor, que si siempre hubiera habido esperanza en ella, o el peligro hubiera sido menor? Pues así también tú, Padre misericordioso, te alegras más por un solo penitente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Y con mucha alegría oímos tantas veces como oímos con alegría la oveja que se había extraviado es devuelta al hombro del pastor, y el grano es devuelto a tu tesoro. Los vecinos se regocijan con la mujer que lo encontró, y la alegría del siervo solemne de tu casa nos provoca el llanto. Cuando en tu casa se lee de tu hijo menor, que estaba muerto y revivió, que se ha perdido y fue encontrado. Porque te alegras de nosotros y de tus santos ángeles, santos por la inmaculada caridad. Porque tú eres siempre el mismo, y todas las cosas que no permanecen iguales ni para siempre, tú las conoces permanentemente de la misma manera. ¿Qué ocurre en el alma para que se alegre más al encontrar o recuperar las cosas que ama, si las hubiera tenido siempre? Sí, y otras cosas lo testiguan, y todas las cosas están llenas de testigos, que gritan, así es. El comandante vencedor triunfa, sin embargo, no lo habría hecho si no hubiera luchado. Y si hubiera más peligro en la batalla, hay más alegría en el triunfo. La tempestad agita a los marineros, amenazando con el naufragio. Todos palidecen ante la proximidad de la muerte, y cuando el cielo y el mar se calman, se alegran en extremo, como si hubieran tenido mucho miedo. Un amigo está enfermo, y su pulso amenaza peligro. Todos los que anhelan su recuperación están enfermos en el alma junto a él. Y cuando se ha restablecido, aunque todavía no camina con su antigua fuerza, hay tanta alegría, como no la había cuando antes caminaba sano y fuerte. Sí, los mismos placeres de la vida humana los adquieren los hombres por medio de las dificultades, no sólo las que caen sobre nosotros de manera imprevista y contra nuestra voluntad, sino incluso por problemas elegidos por nosotros mismos, y que buscan el placer. El comer y el beber no tienen ningún placer, a no ser que provengan del aguijón del hambre y la sed. Los hombres, que son bebedores, comen ciertas carnes saladas para procurar un calor molesto en el estómago, que después la bebida alivia y causa placer. También se recomienda que la novia prometida nos entregue de una vez, no sea que como marido tenga alguien que no la aprecie bien, ya que no suspiró por ella lo suficiente cuando era su novio. Esta ley se mantiene en alegría sucia y maldita, y también en la alegría permitida ilícita. En la más pura perfección de las amistades, y en aquel que estuvo muerto y volvió a vivir, en quien se había perdido y fue encontrado. En todos los casos, la mayor alegría aparece después del mayor dolor. ¿Qué significa esto, Señor? Dios mío, cuando Tú eres la alegría eterna para Ti, y algunas cosas que te rodean se regocijan siempre en Ti, ¿qué significa que esta porción de cosas fluye y refluye alternativamente disgustada y reconciliada? ¿Es esta su forma de ser? ¿Es esto todo lo que les ha asignado, mientras que, desde los cielos más altos hasta la tierra más baja, desde el principio del mundo hasta el fin de los siglos, desde el ángel hasta el gusano, desde el primer movimiento hasta el último? Tú pones a cada uno en su lugar, y realizas a cada uno en su tiempo, cada cosa buena según su especie. ¡Ay de mí! ¡Qué alto eres en lo más alto, y qué profundo en lo más profundo! Y nunca te vas, y apenas si logramos dirigirnos hacia Ti. Levántate, Señor, y hazlo. Despiértanos y haznos recordar. Enciéndenos y atráenos hacia Ti. Endulzanos, déjanos ahora amar, déjanos correr. ¿Acaso no hay muchos que, desde un infierno de ceguera más profundo que el de Victorino, regresan a Ti? ¿Se acercan y son iluminados? ¿Recibiendo esa luz que proviene de Ti y les da el placer de convertirse en Tus hijos? Pero si no son muy conocidos por las naciones, incluso los que lo conocen se alegran menos por ellos. Porque cuando muchos se alegran juntos, cada uno tiene una alegría personal más abundante, porque se encienden y se inflaman unos a otros. Además, porque los que son ampliamente conocidos influyen más hacia la salvación, y construyen el camino para que muchos lo sigan. Y por eso también, los que estuvieron antes que aquellos se alegraron mucho, porque no se regocijan en ellos solos. Está muy lejos de mí el pensamiento de que en Tu templo se acepten las personas ricas antes que los pobres, o los nobles antes que los innobles. Pues más bien has acogido las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes. Y has escogido las cosas viles de este mundo, y las cosas despreciadas, las que no son, para desbaratar las que sí lo son. Y aún el más pequeño de Tus apóstoles, mediante el cual pronunciaste estas palabras, venció el orgullo de Pablo, el procónsul, en una guerra constante. E hizo que pasara a través del fácil juicio de Cristo, y se convirtió en un provinciano del gran rey. Igualmente, se complació en ser llamado Pablo, cambiando su antiguo nombre que era Saulo. Esto lo hizo en testimonio de tan grande victoria, porque es más vencido el enemigo que tiene en su dominio alguien que a su vez domina a muchos otros. Pero a los soberbios los domina más por su nobleza, y aún más por razón de su autoridad. Por lo tanto, el corazón de Victorino fue muy bienvenido, ya que el diablo había poseído durante mucho tiempo su lengua, usándola como un arma poderosa y afilada arma para matar a otros. Y con más efusión deben alegrarse Tus hijos, porque nuestro rey ha atado al hombre fuerte, y vieron que sus copas fueron tomadas por él y limpiadas, alistándolas para Tu honor, y convirtiéndolas en útiles para toda buena obra del Señor. Pero cuando aquel hombre tuyo, Simpliciano, me relató esto de Victorino, tuve ganas de imitarlo. Esta también había sido una de las razones por las que me contó esa historia. Pero cuando me contó cómo en los días del emperador Juliano se promulgó una ley por la que se prohibía a los cristianos enseñar las ciencias liberales o la oratoria, y cómo él, obedeciendo esta ley, prefirió entregar la escuela de la palabra antes que tu verbo, con el que haces elocuentes las lenguas de los mudos, esto me pareció valiente y bendito, por haber encontrado así la oportunidad de entregarse a Ti, Señor, por quien yo suspiraba, atado como estaba a Ti, no con hierros ajenos, sino con mi propia voluntad de acero. El enemigo controlaba mis acciones, y así había hecho una cadena para mí, y me había enlazado. Porque de una voluntad perversa nace un deseo, y un deseo cumplido se convierte en costumbre, y la costumbre no controlada se transforma en necesidad. Por medio de estos eslabones, por así decirlo, unidos entre sí, por los que yo llamé cadena, una dura esclavitud me tenía prisionero. Pero aquella nueva voluntad que había empezado a estar en mí, de servirte libremente, y de querer gozar de Ti, oh Dios, único placer asegurado, no pudo vencer mi anterior voluntad, fortalecida por la edad. Así, mis dos voluntades, una nueva y otra vieja, una carnal y otra espiritual, luchaban en mi interior, y con su enfrentamiento deshacían mi alma. Así comprendí, por mi propia experiencia, lo que había leído de cómo la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, yo mismo en verdad, estando en ambas. Pero me encontraba en mayor medida en aquello que aprobaba de mí, porque había muchas cosas que mi voluntad me detenía a hacer, y ya no actuaba con decisión propia. Y, sin embargo, fue a través de mí que la costumbre había obtenido este poder de guerra contra mí, porque yo había llegado por mi propia iniciativa donde no quería. ¿Y quién tiene derecho a hablar en contra si el justo castigo sigue al pecador? Tampoco tenía ya mi anterior excusa, con que solía convencerme que si todavía no te servía, despreciando el mundo, era porque no tenía una idea clara de la verdad, porque ahora ya la tenía. Pero aún bajo el servicio de la tierra, me negaba a luchar bajo tu estandarte, y temía muchísimo ser liberado de todas las complicaciones, con el mismo temor que deberíamos sentir al ser acosado por ellas. De este modo, me encontraba placenteramente con el equipaje de este mundo actual, como si estuvieras soñando, y los pensamientos con los que meditaba en ti eran como los esfuerzos que hacen los que intentan despertarse, que aún vencidos por una pesada somnolencia, se hunden de nuevo en ella. Y como nadie quiere dormir para siempre, y a juicio de todos los hombres, la vigilia es mejor, sin embargo, este mismo, siendo una pesada carga en todos sus miembros, se demora en sacudirse el sueño, y aunque medio disgustado, aún después de la hora de levantarse, se somete a él con placer. De esta forma me sentía más seguro de que era mucho mejor para mí entregarme a tu caridad que a mi propia codicia. Pero aunque el primer camino me causó satisfacción y me ganaba, el segundo me agradó y me mantuvo aprisionado. Tampoco tenía nada que responder a tu llamada que decía, despierta, tú te duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Y cuando me mostrabas por todas partes de lo que decías era verdad, yo, convencido de esto, no tenía nada para responder, sino que solo estas palabras sordas y somnolientas. Enseguida, enseguida, déjame un poco. Pero el enseguida no tenía ningún presente, y el déjame un poco se prolongó mucho. En vano me deleitaba en tu ley, según el hombre interior, cuando había otra en mis miembros que se rebelaba contra la de mi mente, y me llevaba prisionero bajo la ley del pecado que estaba en mi cuerpo. Porque la ley del pecado es la violencia de la costumbre, que atrae y retiene a la mente, aun en contra de su voluntad, pero con justicia, ya que cayó en ella bajo su propia voluntad. ¿Quién, pues, me librará del cuerpo de esa muerte, sino tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor? Y también recuerdo cómo me liberaste de las ataduras del deseo, con las que estaba estrechamente ligado a la lujuria carnal, y del estado pesado de las cosas terrenales. Todo lo confesaré a tu nombre, oh Señor, mi ayudante y mi redentor. Realizaba mis negocios habituales y suspiraba diariamente por ti en medio de una creciente ansiedad. Y asistía a tu iglesia, siempre que estaba libre de la carga de los negocios de los cuales me lamentaba. Alipio estaba conmigo en ese momento, después de la tercera sesión, libre de los asuntos legales, y esperando a quien vender su consejo, como yo vendí la habilidad de hablar, si es que la enseñanza puede impartirla. Nebridio, en consideración a nuestra amistad, había aceptado enseñar bajo la dirección de Berecundus, ciudadano y gramático de Milán, y amigo íntimo de todos nosotros, quien deseaba y pedía urgentemente, por derecho de amistad, un auxiliar fiel entre los tres, ya que estaba muy necesitado. Nebridio no se sintió atraído por algún deseo de ventaja, ya que podría haber sacado mucho más provecho de su saber si así lo hubiera querido, sino que, como amigo amable y gentil, no quiso desprestigiar un buen oficio ni despreciar nuestra petición. Pero actuó con mucha discreción, evitando darse a conocer a personajes más importantes de este mundo, esquivando de esta manera cualquier preocupación del espíritu que ya quería tenerla libre y desocupada tantas horas como fuera posible para buscar, o leer, o escuchar algo relativo a la sabiduría. Un día, sin poder recordarlo bien, estando ausente Nebridio, vino a vernos a mí y a Alipio, un tal Ponciano, nuestro compatriota africano, que tenía un alto cargo en la corte del emperador. No sé lo que quiso hacer, pero nos sentamos a conversar, y sucedió que, sobre una mesa para algún juego, delante de nosotros, observó un libro, lo tomó, lo abrió, y contrariamente a lo que esperaba, pues pensó que era uno de esos libros que yo mismo usaba para enseñar. Se dio cuenta de que era del apóstol Pablo. Entonces, sonriendo y mirándome, expresó su alegría y asombro por haber encontrado de repente y delante de mí ese libro. Reaccionó de esta forma porque él era cristiano, y estaba bautizado, y a menudo se inclinaba ante ti, nuestro Dios, en la iglesia, en frecuentes y continuas oraciones. Cuando le dije que me había esmerado mucho en esas escrituras, surgió una conversación, sugerida por él mismo, sobre Antonio, el monje egipcio, cuyo nombre gozaba de una reputación entre tus siervos, aunque hasta ese momento nosotros lo desconocíamos. Y cuando descubrió nuestra ignorancia, se detuvo aún más en ese tema, maravillándose de que no supiéramos sobre alguien tan importante. Nos quedamos asombrados al oír tus maravillosas obras plenamente atestiguadas en tiempos tan recientes, casi en los nuestros, realizadas en la verdadera fe e iglesia católica. Todos nos sorprendimos, nosotros de que fueran tan grandes, y él de que no hubiera llegado a nuestro conocimiento. Luego, su discurso se dirigió hacia las personas que vivían en los monasterios, y de sus santas costumbres, de dulce aroma para ti, y de los fructíferos desiertos deshabitados, de los que no sabíamos nada. Y había un monasterio en Milán, repleto de buenos hermanos, que estaba fuera de los muros de la ciudad, bajo el cuidado de Ambrosio, a quien nosotros no conocíamos. Siguió con su discurso, mientras escuchábamos en silencio. Nos contó entonces, como una tarde en Tréveris, cuando el emperador estaba ocupado con los juegos de circense, él y otros tres compañeros salieron a pasear por los jardines cercanos a las murallas de la ciudad. Y allí, mientras caminaban de dos en dos, uno se apartó con él por casualidad, y los otros dos vagaron solos. Y éstos, en su deslumbrar, encontraron una casita habitada por algunos de tus siervos, que eran pobres de espíritu y de los que es el reino de los cielos. Y allí encontraron un pequeño libro que contenía la vida de Antonio. Uno de ellos se puso a leerlo, a admirarlo y a entenderlo, y mientras leía, meditaba sobre la posibilidad de llevar una vida semejante y dejar su servicio terrenal para servirte a ti. Y estos dos eran de los que llaman agentes para los asuntos públicos. Entonces, de repente, lleno de un amor santo y de una sobria vergüenza, enojado consigo mismo, se dirigió hacia su amigo, diciendo, Dime, te ruego, ¿qué lograríamos con todo nuestro trabajo? ¿Pueden nuestras esperanzas en la corte elevarse más allá de ser los favoritos del emperador? ¿Y esto acaso no es frágil y está lleno de peligros? ¿Por cuántos riesgos llegamos a un mal mayor? ¿Cuándo llegaremos allí? Pero, amigo de Dios, si lo deseo, me convierto de inmediato. De esta manera habló, y aturdido por el comienzo de una nueva vida, regresó a la vista hacia el libro para seguir leyendo, y fue cambiando interiormente, donde sólo tú podías ver. Y su mente fue despojada del mundo, como pronto apareció, porque mientras leía, se agitaban las olas de su corazón, y se enfureció un rato contra sí mismo. Luego comprendió y decidió seguir un camino mejor. Y ya perteneciéndote, dijo a su amigo, Ahora me he desprendido de nuestras esperanzas, y estoy decidido a servir a Dios. Y esto, desde esta hora, en este lugar, empiezo a hacerlo. Si no quieres imitarme está bien, pero no te opongas. El otro contestó que se uniría a él para participar de tan gloriosa recompensa y servicio. De este modo, siendo ambos ahora tuyos, empezaron a construir la torre con el esfuerzo necesario, renunciando a todo lo que tenían y siguiéndote a ti. Entonces Ponciano, junto con el otro, que habían caminado por distintas partes del jardín, vinieron en busca de ellos al mismo lugar, y al encontrarlos, les recordaron que debían regresar, pues ya era muy tarde. Pero ellos relataron su resolución y propósito, y como esa voluntad se había iniciado y afirmado en ellos, le rogaron que, si no se unían, no los molestaran. Pero los otros, aunque no se habían alterado, se lamentaron, como él nos afirmó, y después los felicitaron piadosamente, encomendándose a sus oraciones. Y así, con el corazón en la tierra, se fueron al palacio. Pero los otros dos, dirigiendo su corazón hacia el cielo, permanecieron en la casa de campo, y ambos tenían novias, que, al enterarse de esto, también dedicaron su virginidad a Dios. Esta fue la historia que nos relató Ponciano. Pero tú, oh Señor, mientras él hablaba, hiciste que me dirigiera hacia mí mismo, moviendo mi vista de la espalda, donde la había colocado para no observarme, y poniéndola delante de mi cara, para que viera cuán sucio, torcido, contaminado, contaminado era. Cuán manchado y ulcerado estaba. Y yo miraba y me quedaba atónito, y no encontraba hacia dónde huir de mí mismo. Y si intentaba apartar la vista de mí mismo, con la historia que seguía contando Ponciano, tú volvías a ponerme en contra de mí mismo, y me ponías delante de mis ojos, para que descubriera mi maldad y la odiara. Yo la había conocido, pero hacía como si no pudiera ver, disimulando y olvidándola. Pero ahora, en cuanto amaba con más pasión a aquellos quienes oía relatar tan saludables afectos, por haberse resignado enteramente a ti, para que sean curados. Más me detestaba a mí mismo al compararme con ellos. Porque muchos de mis años, unos doce aproximadamente, desde que tenía diecinueve, se habían agotado conmigo cuando empecé a leer Hortensius de Cicerón, siendo impulsado hacia un ferviente amor por la sabiduría. Y todavía estaba aplazando el rechazo de la simple felicidad terrenal, y entregándome a la búsqueda de aquello que debía ser preferido antes que los tesoros y reinos del mundo encontrados, o los placeres del cuerpo, aunque estuvieran extendidos a mi alrededor. Pero yo, muy desdichado, al inicio de mi primera juventud, te había suplicado la castidad, y te había dicho, dame pureza y continencia, pero todavía no. Porque temía que me escucharas, y me curaras con mucha rapidez de la enfermedad de mi lujuria, que en realidad deseaba satisfacer y no extinguir. Y había vagado por caminos torcidos en una superstición sacrílega, no muy seguro de ellos, haciéndolo como prefiriéndola a las cosas que no buscaba religiosamente, sino a las que me oponía hostilmente. Y yo había pensado que, por lo tanto, rechazaba día a día las esperanzas de este mundo, y te seguía solo a ti. Porque no parecía haber nada seguro hacia dónde dirigir mi rumbo. Y ahora llegó el momento en que iba a quedar al descubierto ante mí mismo, y mi conciencia iba a reprenderme. —¿Dónde estás ahora, lengua mía? Dijiste que por una verdad incierta no querrías desprenderte de la carga de la vanidad. Ahora es cierto. Y sin embargo, ese peso te sigue oprimiendo, mientras que a los que no se han desgastado tanto buscándola, ni han estado pensando en ella durante muchos años, se les han aligerado los hombros y han recibido alas para volar. Así estaba yo, carcomido por dentro, y profundamente confundido con una horrible vergüenza, mientras Ponciano hablaba. Y habiendo concluido su relato y el asunto por el que había venido, se marchó. Que no dije nada contra mí mismo. Con qué azotes de condenación no azoté mi alma, para que me siguiera, tratando de ir detrás de ti. Sin embargo, ella retrocedía y se negaba, pero no puso alguna excusa. Todos los argumentos estaban gastados y confusos. Tan solo quedaba en ella un mudo temblor, y temía como si fuese la muerte que les impidiera estar en el flujo de la costumbre, en la que se consumía hasta desaparecer. Entonces, con este gran dilema que había en mi morada interior, el cual se había levantado con fuerza en mi alma, en lo más profundo de mi corazón, perturbado en mi mente y rostro, me dirigía al hipio y exclamé, —¿Qué nos aflige? ¿Qué es? ¿Qué has oído? Los incultos arrancan y toman el cielo por la fuerza, y nosotros con nuestra erudición y sin corazón. He aquí que nos revolcamos en la carne y la sangre. ¿Acaso nos avergonzamos de seguir, porque otros se han adelantado, y no nos avergonzamos ni siquiera de no seguir? Algunas de estas palabras pronuncié, y mi sufrimiento mental me arrancó de su presencia, mientras él, mirándome con asombro, guardaba silencio, porque no había utilizado mi tono habitual. Y mi frente, mi mejilla, mis ojos, mi color y mi tono de voz decían más de lo que podían expresar mis pensamientos y palabras. Había un pequeño jardín al lado de nuestro alojamiento, del que podíamos hacer uso como de toda la casa, pues el dueño de la misma, nuestro anfitrión, no vivía allí. Hacia ese lugar me había empujado el impulso de mi pecho, para que nadie irrumpa la ardiente contienda que había iniciado yo conmigo mismo, hasta que terminara de la forma que tú sabías, pero yo ignoraba. Solo me distraía sanamente, y me moría de ganas de vivir, sabiendo qué cosa mala era, y no sabiendo qué cosa buena iba a ser dentro de poco. Me retiré entonces al jardín, y Alipio fue conmigo tras mis pasos. Su presencia no disminuía mi intimidad. ¿Cómo iba a abandonarme estando yo tan perturbado? Nos sentamos lo más lejos que pudimos de la casa. Mi espíritu estaba consternado, indignado con toda vehemencia, por no haber entrado en tu voluntad y pacto. ¡Oh Dios mío! Que todos mis huesos me pedían a gritos que entrara, y lo alababan hasta el cielo. Y en él no podemos entrar ni en naves, ni en carros o a pie. No, no se podía, aunque el espacio sea tan corto como el que había desde la casa hasta aquel lugar donde estábamos sentados. Porque, no solo ir, sino entrar allí, era otra cosa que quería ir. Pero desearlo resuelta y completamente. No dar muchas vueltas por aquí y por allá, con una voluntad mutilada y medio dividida, luchando, con una parte que se hundía mientras otra se levantaba. Por último, en la misma fiebre de mi indecisión, hice con mi cuerpo muchos movimientos que los hombres a veces harían, pero que no pueden si no tienen los miembros, o si estuvieran atados con bandas, debilitados por la enfermedad, o impedidos de cualquier otra manera. Si me arranco los cabellos, me golpeo la frente. Si cruzando los dedos me aferro a la rodilla, lo hacían porque quería. Pero podría haber deseado, y no haberlo hecho, si la fuerza de movimiento de mis miembros no hubiera obedecido. Después hice muchas cosas en las que querer no era lo mismo que poder, y entonces no hacía las que más anhelaba incomparablemente hacer, y que poco después, cuando quisiera, podría haberlo hecho. Porque poco después, cuando quisiera, podría hacerlo completamente. Porque en estas cosas la capacidad era lo mismo que la voluntad, y querer era realizar. Y sin embargo, no lo hacía. Y mi cuerpo obedecía con más facilidad al más débil orden de mi alma, al mover sus miembros a su voluntad. Y no ocurría que el alma se obedecía a sí misma, para cumplir en su simple voluntad su trascendental deseo. ¿De dónde viene esa monstruosidad? ¿Con qué fin? La mente ordena al cuerpo, y éste obedece al instante. La mente se ordena a sí misma, y ésta se resiste. La mente ordena a la mano que se mueva, y ocurre tal disposición, que la orden apenas puede distinguirse de la obediencia. Sin embargo, la mente es mente, y la mano es cuerpo. La mente ordena a la mente, su propio ser, que quiera y sin embargo no lo hace. ¿Por qué ocurre esta monstruosidad, y con qué fin? Se ordena a sí misma, digo, a quererse, y no mandaría si no lo quisiera. Pero lo que ordena no se cumple. Pero no lo quiere totalmente, por eso no manda del todo. Pues manda como quiere, y hasta donde la cosa mandada no se hace, no quiere. Porque la voluntad ordena que haya una voluntad, no otra, sino ella misma. Pero no manda por completo, y esa es la razón por la que no se hace lo que se ordenó. Porque si la voluntad fuera entera y completa, ni siquiera mandaría que algo se cumpla, porque ya estaría hecho. Por lo tanto, no es una monstruosidad querer en parte y en parte no querer, sino es una enfermedad de la mente, que no se levanta del todo, por la verdad levantada, oprimida por la costumbre. Y por eso hay dos voluntades, porque una de ellas no es entera, y lo que falta a una, la tiene la otra. Que desaparezcan de tu presencia, oh Dios. Porque desaparecen los vanos habladores y los seductores del alma. Quienes observando que en la deliberación había dos voluntades, afirman que hay en nosotros mentes de dos clases, una buena y otra mala. Ellos mismos son verdaderamente malos cuando sostienen estas cosas maliciosas, y ellos mismos se convertirán en buenos cuando defiendan la verdad y se fijen en ella, para que su apóstol les diga, en un tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Pero ellos, queriendo ser luz, no en el Señor, sino en sí mismos, creyendo que la naturaleza del alma es igual a la de Dios, se convierten en tinieblas más groseras por una arrogancia espantosa. Porque se alejaron de ti, verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Hay que tener cuidado con lo que se dice, y humillarse por la vergüenza. Debemos acercarnos a Él, y seremos iluminados, y nuestros rostros no se avergonzarán. Yo mismo, cuando consideraba sobreservir al Señor mi Dios, como me lo había propuesto desde hace mucho tiempo, era yo quien quería y lo anhelaba, y yo mismo era Él que no quería del todo, ni plenamente lo quería. Por esa razón estaba en conflicto conmigo, y me desgarraba a mí mismo. Y esta herida sucedió contra mi voluntad, e indicaba, no la presencia de otra mente, sino el castigo de la mía propia. Por lo tanto, ya no fui yo quien lo hizo, sino el pecado que habitaba en mí, el castigo de un pecado cometido con libertad, ya que yo era un hijo de Adán. Si hay tantas naturalezas contrarias como voluntades en conflicto, no sólo existirían dos, sino muchas más. Y un hombre considera si debe ir a su convención o al teatro. Estos maniqueos gritan, He aquí que hay dos naturalezas, una buena, que dirige hacia otro lado, y otra mala, que se va hacia un lugar distinto. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta vacilación entre voluntades opuestas? Pero yo digo que ambas son malas. La que atrae hacia sí, como la que retrocede hacia el teatro. Pero ellos sólo creen que la buena voluntad es la que atrae a los hombres hacia ellos. Por tanto, si uno de nosotros deliberara, y en medio de la lucha de sus dos voluntades estuviera en apuros, si debe ir al teatro o a nuestra iglesia, ¿no estarían también estos maniqueos en apuros de qué responder? Porque, o bien deben confesar, cosas que no quieren, que la voluntad que lleva a nuestra iglesia es buena, así como la de ellos, que han recibido y son sostenidos por los misterios de la suya. O bien deben suponer dos naturalezas malas, es decir, dos espíritus malos en conflicto en un solo hombre. ¿Y no será verdad lo que ellos dicen, que hay una buena y otra mala? O bien deben convertirse a la verdad y no negar más que de dónde se delibera, un alma se debate entre muchas voluntades contrarias. Que no digan, pues, cuando perciben dos voluntades contrapuestas en un hombre, que el conflicto es entre dos almas contrarias, de dos sustancias opuestas, de dos principios diferentes, una buena y otra mala. Porque tú, oh Dios verdadero, los contradices, los compruebas y los condenas. Como cuando, siendo malas ambas voluntades, uno considera si debe matar a un hombre con veneno o con la espada, si debe apoderarse de esta o aquella finca de otro, cuando no puede de ambas, si debe comprar el placer con el lujo o guardar su dinero con la codicia, si debe ir al circo o al teatro, si ambos están abiertos en un día. O, en tercer lugar, robar la casa de otro, si tiene la oportunidad. O, en cuarto lugar, cometer adulterio, si al mismo tiempo tiene también los medios para ello. Todas estas cosas se reúnen en la misma coyuntura de tiempo, y todas son igualmente deseadas, pero no pueden ser actuadas a la vez, ya que se desgarra la mente en medio de estas cuatro voluntades conflictivas. O incluso en la extensa variedad de cosas deseadas, sin alegar aún que hay otras tantas diversas. Así como ocurren las voluntades que son buenas. Porque les pregunto si es bueno complacerse en la lectura del apóstol, o si es bueno complacerse en un salmo sobrio, o si es bueno hablar del Evangelio. Responderán a cada uno, es bueno. ¿Qué pasa si todos a la vez dan igual placer? ¿No distraen la mente diversas voluntades? ¿Mientras delibera cuál debe elegir? Sin embargo, todas son buenas, y están en desacuerdo hasta que se escoja una, a la que se pueda llevar la voluntad entera, que antes estaba dividida en muchas. Así también, cuando arriba nos deleita la eternidad, y abajo nos retiene el placer del bien terrenal, es la misma alma la que no quiere esto o aquello con una voluntad entera. Y por eso se desgarra con dolorosas vacilaciones, ya que por medio de la verdad pone algo primero, pero por costumbre no puede apartar otras cosas. Así estaba yo enfermo del alma, y atormentado, acusándome con más severidad de lo que acostumbraba, retorciéndome y girando en mi cadena, hasta que ésta se rompiera por completo, aquello que me retenía con poca justicia, pero que todavía lo hacía. Y tú, Señor, me presionaste en mis entrañas con una severa misericordia, redoblando los latigazos del miedo y de la vergüenza, para que no volviera a ceder, y no romperías esa mínima atadura que quedaba, para que recobrara fuerza y me atara con más rapidez. Y me dije a mí mismo, hágase ahora, hágase ahora. Y mientras hablaba, estaba cerca de cumplirlo. Casi lo logré, pero finalmente no pude. Aunque no volví a mi estado anterior, sino que me mantuve firme y tomé aliento. Y volví a ensayar. Y era un poco menos la distancia que me separaba. Cada vez menos. Y ya casi lograba tocarla y asirla. Pero no llegué a ella. Ni la toqué, ni la tuve. Y dudaba morir a la muerte y vivir a la vida. Y prevalecía más a mí lo peor a lo que estaba acostumbrado, que lo mejor a lo que estaba desacostumbrado. Y en el mismo momento en que iba a convertirme en algo distinto de lo que era, cuanto más se acercaba a mí, mayor era el horror que me producía. Y aunque no me hacía retroceder ni me apartaba, me mantenía en suspenso. Todavía me retenían los mismos juguetes y las mismas vanidades, mis antiguas amas. Arrancaban mi carnoso vestido y me susurraban en voz baja. ¿Nos echas? ¿Desde este momento ya no estaremos contigo para siempre? ¿Y desde este momento no te será lícito esto o aquello para siempre? ¿Y qué fue lo que me sugirieron al decir esto o aquello? ¿Qué sugirieron, oh Dios mío, que tu misericordia aleje esto del alma de tu siervo? ¿Qué profanación sugirieron? ¿Qué vergüenza? Y ahora los oía menos que la mitad, sin mostrarse con claridad o contradiciéndome, sino como murmurando a mis espaldas y punzándome a escondidas, para que volviera la vista hacia atrás mientras me alejaba. Sin embargo, me hacían demorar, de modo que dudaba en romper y librarme de ellos, y saltar hacia donde me llamaban. La costumbre violenta me decía, ¿piensas que puedes vivir sin ellos? Pero ahora hablaba con mucha debilidad, porque en el lugar donde ya había puesto mi rostro, y donde tenía miedo de ingresar, se me apareció la casta dignidad de la continencia, serena, pero no relajada, alegre, honestamente seductora para que llegara ella sin dudar, y extendiendo sus santas manos llenas de multitud de buenos ejemplos para recibirme y abrazarme. Había allí tantos jóvenes y doncellas, multitud de muchachos, de todas las edades, viudas graves y vírgenes ancianas, y la misma continencia estaba en todo. No estéril, sino madre fecunda de hijos de alegrías, por ti, su esposo, oh Señor. Y me sonrió con una burla persuasiva, como si dijera, ¿no puedes tú lo que pueden estos jóvenes, y lo que pueden estas doncellas? ¿O acaso ellos pueden por sí mismas sin la presencia del Señor su Dios? El Señor, su Dios, me ha entregado a ellos. ¿Por qué te mantienes en ti mismo y no alcanzas este estado? Échate sobre él, no temas, no se retirará para que caigas. Échate sin miedo sobre él, que te recibirá y te sanará. Y me sonrojé excesivamente, porque aún oí el murmullo de aquellas vanidades, y me quedé en suspenso. Y de nuevo pareció decir, cubre tus oídos contra tus miembros inmundos en la tierra, para que se mortifiquen. Te hablan de delicias, pero éstas no se parecen a las que la ley del Señor tu Dios obra. Esta controversia que había en mi corazón era sólo de mí mismo contra mí mismo. Pero Alipio, sentado a mi lado, esperó en silencio el resultado de mi inusitada emoción. Pero cuando una profunda consideración reunió y amontonó desde el fondo secreto de mi alma, toda mi miseria a la vista de mi corazón, se levantó una poderosa tormenta que trajo una potente lluvia de lágrimas. Para poder derramarlas por completo y con naturalidad, me levanté y alejé de Alipio. Necesitaba estar solo para así poder llorar adecuadamente. Me retiré tan lejos que ni siquiera su presencia podía ser una carga para mí. Ese era el estado en el que me encontraba, y él pareció darse cuenta, porque supongo que algo había dicho al levantarme utilizando un tono de voz que parecía ahogarse por el llanto. Entonces permaneció donde estábamos sentados, completamente asombrado. Me arrojé, no sé cómo, debajo de la higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas. Y el río que salía de mis ojos era como un sacrificio aceptable para ti. Y no con estas palabras, pero sí con este propósito, te hablé mucho. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, te enojarás para siempre? Olvida nuestras antiguas maldades. Yo aún me sentía retenido por ellas, y después envié estas dolorosas palabras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana y mañana. Pero, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no se acaba en esta hora mi impureza? Así estaba yo hablando y llorando con el más amargo arrepentimiento de mi corazón. Cuando oí desde una casa vecina una voz, no sé si era de un niño o de una niña, que cantaba y repetía a menudo, ve y lee, ve y lee. Al instante, se me alteró el semblante, y me puse a pensar muy intensamente si los niños se acostumbraban en algún juego a cantar tales palabras, y no recordaba haber oído nunca algo semejante. Entonces, conteniendo el torrente de mis lágrimas, me levanté, interpretando que no era otra cosa que una orden de Dios para que abriera el libro y leyera el primer capítulo que encontrara. Porque había oído decir Antonio que, al entrar durante la lectura del Evangelio, recibió la advertencia, como si se le hablara a él de lo que se estaba leyendo. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y por tal profecía se convirtió inmediatamente a ti. Regresé, pues, ansiosamente al lugar donde estaba sentado Alipio, pues allí había dejado el volumen del apóstol cuando me levanté. Lo tomé entre mis manos, lo abrí, y leí en silencio a la elección en la que mis ojos se posaron por primera vez. No en el desenfreno y la embriaguez, no en la habitación y el desenfreno, no en la contienda y la envidia, sino cúbrete del Señor Jesucristo, y no hagas provisión para la carne, en la lujuria. No quise leer más. Tampoco hacía falta, porque al instante, al final de esa frase, por una luz como de serenidad infundida en mi corazón, se desvanecieron todas las tinieblas de la duda. Tampoco poniendo mi dedo o alguna otra marca en esa página, cerré el volumen, y con mi rostro sereno se lo conté a Alipio, quien me comentó lo que pasaba por su interior, y que yo desconocía. Pidió ver lo que había leído. Se lo mostré. Y él leyó aún más de lo que yo había leído y no conocía. Estas palabras continuaban. Recibe al que es débil en la fe. Lo cual se aplicó a su situación, y me reveló. Y con esta amonestación se fortaleció su espíritu, y con una buena resolución y propósito, que se correspondía a su carácter, en el que siempre se diferenciaba mucho de mí. Se unió a mí sin ninguna demora turbulenta. Después entramos a ver a mi madre. Se lo contamos y ella se alegró. Le relatamos en orden cómo sucedió. Y ella saltó de alegría, triunfante, y te bendijo a ti, ya que fuiste capaz de hacer más de lo que pedíamos o pensábamos. Y se dio cuenta de que le habías dado más por mí de lo que acostumbraba a pedir con sus lastimosos y penosísimos gemidos. Y así me convertiste a ti, de modo que ya no buscaba esposa ni esperanza alguna de este mundo, manteniéndome en esa regla de fe, donde tú me habías mostrado a ella en una visión hace tantos años atrás. Y tú convertiste su dolor en alegría, mucho más abundante de lo que ella había deseado, y de una manera mucho más preciosa y pura de lo que podía esperar de los nietos que mi cuerpo le hubiera dado. Libro 9 Oh Señor, soy siervo tuyo e hijo de tu sierva. Tú has roto mis ataduras en pedazos. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Que mi corazón y mi lengua te alaben, y que todos mis huesos digan, Señor, ¿quién es como tú? Que digan y me respondas diciendo a mi alma, Yo soy tu salvación. ¿Quién soy yo y qué soy? ¿Cuántas malas han sido mis obras? ¿O si no mis obras, mis palabras, o si no mis palabras, mi voluntad? Pero tú, Señor, eres bueno y misericordioso, y tu mano tuvo respeto hasta el fondo de mi muerte, y desde el fondo de mi corazón vacío ese abismo de corrupción. Y este fue todo tu don, anular lo que yo quería y desear lo que tú querías. Pero, ¿dónde, a lo largo de todos estos años, y de qué profundo y bajo recoveco fue llamado mi libre albedrío en un momento, para someterse mi cuello a tu juicio sencillo, y mis hombros a tu ligera carga? ¡Oh Cristo Jesús, mi ayudante y redentor! Cuán dulce se volvió para mí al instante la falta de los placeres de esas divinidades, y el temor de separarme de ellos, era ahora una alegría, porque tú los arrojaste a mí, con tu verdadera y suprema dulzura. Los echaste, y en lugar de ellos entraste en mí. Más dulce que todo placer, aunque no para la carne y la sangre. Más brillante que toda luz, pero más oculto que todas las profundidades. Más alto que todo honor, pero no para los altos en sus propios conceptos. Ahora mi alma estaba libre de las mordaces atenciones de la codicia y la obtención, y de la roncha en la suciedad, y de rascarse la picazón de la lujuria. Y mi lengua gentil te hablaba libremente. A ti mi brillo, mi riqueza y salud, el Señor mi Dios. Y decidí ante tu vista no romper escandalosamente, sino retirar con suavidad el servicio de mi lengua de los mercados de la charlatanería. Para que los jóvenes, que no son estudiantes de tu ley ni de tu paz, sino de dotaciones mentirosas y enfrentamientos de la ley, no compraran más en mi boca armas para su locura. Y muy oportunamente, faltaban pocos días para las vacaciones de la vendimia. Y resolví soportarlos, para luego, de manera regular despedirme, y habiendo sido comprado por ti, no volver más a la venta. Mi propósito era conocido por ti, pero a los hombres, que no eran nuestros propios amigos, no les era conocido. Porque habíamos acordado entre nosotros no darlo a conocer a nadie más, aunque a nosotros, que ahora subíamos del valle de lágrimas y cantábamos esa canción de grados. Nos habías dado flechas afiladas y carbones destructores contra la lengua sutil, que como si nos aconsejara, nos devastaría, y por amor nos devoraría, como hace con su carne. Habías traspasado nuestros corazones con tu caridad, y llevábamos tus palabras fijadas en nuestras entrañas, y los ejemplos de tus siervos, que habías hecho brillar, y convertido de muertos a vivos, que estaban amontonados en el interior de nuestros pensamientos, encendieron y quemaron nuestro pesado cansancio para que no nos hundiéramos en el abismo, y nos emocionaron con tanta firmeza, que todas las ráfagas de lenguas sutiles de los adversarios no podían sino inflarnos con más ferocidad, y no extinguirnos. Sin embargo, como por causa de tu nombre, que has santificado en toda la tierra, nuestro voto y propósito podía encontrar personas que lo elogiaran, y me pareció como una ostentación no esperar las vacaciones, que ya estaban cerca, sino dejar previamente una profesión pública, que estuviera ante los ojos de todos. De modo que así, mirando este acto, y observando lo cercano que estaba el tiempo de la cosecha que yo quería anticipar, hablaran mucho de mí, como si hubiera deseado parecer un personaje importante. Pero, ¿de qué me serviría que la gente se repute y dispute sobre mi posición, y que se hable mal de nuestro bien? Además, al principio me había preocupado que en ese mismo verano mis pulmones empezaron a debilitarse, producto de un trabajo literario demasiado grande. Y comencé a respirar con mucha dificultad. El dolor de mi pecho mostraba que estaban lesionados, obligándome a rechazar cualquier discurso completo o prolongado. Esto me había preocupado, pues casi me obligaba por necesidad a dejar mi labor de enseñanza, o si podía curarme y recuperarme, al menos a interponerla. Pero cuando surgió y se fijó en mí, el pleno deseo ocioso de ver que tú eres el Señor, tú lo sabes, Dios mío, que comencé incluso a alegrarme de tener esta excusa verdadera, que pudiera moderar algo la ofensa tomada por los hombres, que por causa de sus hijos deseaban que nunca tuviera la libertad. Repleto, pues, con toda esa alegría, aguanté hasta que se cumplió aquel intervalo de tiempo. Fueron unos veinte días, pero lo sobrellevé con valor, porque la codicia que antes soportaba una parte de este pesado asunto me había abandonado, y me quedé solo. Además, si la paciencia no hubiera estado presente, me habría sentido abrumado. Tal vez algunos de tus siervos, hermanos míos, digan que he pecado en esto, que, con el corazón plenamente puesto en tu servicio, me permití sentarme siquiera una hora en la silla de las mentiras. No quiero discutir. Pero, oh misericordioso Señor, ¿no has perdonado y remitido este pecado también? ¿Con mis otros pecados más horribles y mortales en el agua bendita? Berecundo se angustiaba en el cuidado de nuestra bienaventuranza, ya que él está retenido por ataduras que lo tenían estrechamente limitado. Se dio cuenta de que pronto se separaría de nosotros. Él no era todavía un cristiano, pero su mujer sí era una de las fieles. Y, sin embargo, por culpa de ella, que era más rígida que cualquier otra cadena, se veía impedido de seguir en el viaje que ahora habíamos emprendido. Porque, según nos dijo, no quería ser cristiano en otras condiciones en las que no podía. No obstante, nos ofreció cortésmente quedarnos en su casa de campo mientras nos quedáramos allí. Tú, Señor, le recompensarás en la resurrección de los justos, pues ya le has dado la suerte de los justos. Porque encontrándonos nosotros ausentes, estando ya en Roma, él se vio afectado por una enfermedad corporal, y por ella se convirtió en cristiano. Y, siendo uno de los fieles, partió de esta vida. Sin embargo, no sólo tuviste misericordia de él, sino también de nosotros, ya que, al recordar la gran bondad que tuvo hacia nosotros, no tuviéramos que lamentarnos con una pena intolerable al no poder considerarlo entre tus seguidores. Gracias a ti, nuestro Dios, somos tuyos. Tus sugerencias y consuelos lo dicen. Eres fiel en tus promesas, y ahora retribuyes a Berecundo por su casa de campo de Casiciaco, en donde descansábamos en ti los delirios del mundo, con la eterna frescura de tu paraíso, porque perdonaste sus pecados en la tierra. En esa rica montaña da aliento tu propia montaña. Él sentía dolor. Entonces, como estaba contando, pero Nebridio estaba alegre, porque, aunque él también no era todavía un cristiano, había caído en el pozo del error tan maligno de creer que la carne de tu hijo era un fantasma. Sin embargo, emergiendo de ahí, ahora tenía nuestras creencias, sin estar todavía dotado de ningún sacramento de tu iglesia, pero siendo un persistente buscador de la verdad. No mucho después de nuestra conversión y regeneración por tu bautismo, Nebridio se convirtió en un miembro fiel de la iglesia católica, y sirviéndote en perfecta castidad y templanza entre su pueblo en África. Habiéndose hecho toda su casa cristiana por medio de él, lo liberaste de la carne, y ahora vive bajo el cuidado de Abram. No importa lo que realmente signifique ese cuidado, pero allí vive mi Nebridio, mi dulce amigo, y tu hijo, oh Señor, adoptado de un hombre liberado. Porque, ¿qué otro lugar existe para un alma así? Allí vive, desde donde me pedía muchas cosas a mí, un pobre inexperto. Ya no colocaba su oído en mi boca, sino que pone su boca espiritual en tu fuente, y bebe cuanto puede recibir de sabiduría en proporción a su sed, y es infinitamente feliz. Y no creo que esté tan embriagado con ella como para olvidarse de mí, pues tú, Señor, de quien bebe, siempre te acuerdas de nosotros. De esta manera, pues, estuvimos consolando a Berecundo, quien, sin sobrepasarse de nuestra amistad, se apenaba de que nuestra conversión fuera de ese tipo, y lo motivábamos a que se hiciera fiel, de acuerdo a su situación, es decir, de un hombre casado. Y esperábamos que Nebridio nos siguiera, lo que, estando tan cerca, estaba a punto de hacer. Y así, he aquí, aquellos días transcurrieron lentamente. A mí me parecieron largos y numerosos, por el amor que te tenía, a una libertad desocupada para poder cantarte. Desde mi más íntima sustancia, mi corazón te ha dicho, he buscado tu rostro, tu rostro, Señor, buscaré. Llegó el día en el que iba a ser liberado formalmente de mi cátedra de retórica, de la que ya estaba liberado tan solo en pensamiento. Y así fue. Rescataste mi lengua, de donde habías rescatado antes mi corazón. Y te bendije, regocijado, retirándome con todas las personas cercanas a mí, a la casa de cundo. De lo que allí hice por escrito, que ahora estaba puesto a tu servicio. Aunque a veces aparecía como un jadeo molesto, la escuela de orgullo. Pueden atestiguarlo mis libros, tanto lo que debatí con otros, como lo que debatí contigo, y lo que hablé con Nebridio, que estaba ausente. Lo atestiguan mis cartas. ¿Y cuándo tendré tiempo de relatar todos tus grandes beneficios para con nosotros en aquel tiempo, especialmente cuando tengo prisa por alcanzar misericordias más grandes? Porque mi memoria me recuerda, y es agradable para mí que lo haga. Oh, Señor. Confesarte con qué estímulo interno me has domado. ¿Y cómo me has equilibrado, bajando las montañas y colinas de mis altas imaginaciones, enderezando mis quiebres y alisando mis caminos ásperos? ¿Y cómo también sometiste al hermano de mi corazón? Alipio, al nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que al principio no se dignó a insertar en nuestros escritos, porque prefería que tuvieran el sabor de los altos cedros de las escuelas, que el Señor ha derribado ahora, que el de las saludables plantas de la iglesia, el antídoto contra las serpientes. Oh, ¿con qué voz te hablé, Dios mío? Cuando leí los salmos de David, esos cantos fieles y sonidos de devoción, que no permiten un espíritu orgulloso, yo era todavía un catecúmeno, y un novato en tu verdadero amor, descansando en esa villa con alipio, que también era un catecúmeno, y mi madre unida a nosotros, en traje de mujer con fe masculina, con la tranquilidad de la edad, el amor maternal y la piedad cristiana. Oh, qué voz te dirigí en esos salmos, y cómo me emocioné con ellos hacia ti, y me motivé para ensayarlos, si fuera posible, a través del mundo entero, contra el orgullo de la humanidad. Y, sin embargo, se repiten por todo el mundo, sin que nadie pueda esconderse de tu calor. Con qué firme y amarga pena me enfurecí contra los maniqueos, y de nuevo me compadecí de ellos, porque no conocían esos sacramentos, esas medicinas, y enloquecían contra el antídoto que podría haberlos recuperado de su locura. ¿Cómo quisiera que se hubieran encontrado en algún lugar cerca de mí? Sin que yo supiera sobre su presencia, hubieran contemplado mi rostro y escuchado mis palabras, leyendo el cuarto salmo en aquel tiempo de mi reposo, y cómo ese salmo obraba en mí. Cuando me equivoqué, el Dios de mi justicia me escuchó, en las preocupaciones me engrandeciste. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Qué bueno hubiera sido pronunciar estas palabras, y que ellos las escucharan, sin que yo supiera que lo hacían, para que no pensaran que me dirigía a ellos. No podría hablar lo mismo, ni de la misma manera, si supiera que me están viendo y oyendo. Y aunque las hablara, no las recibirían como cuando hablo por y para mí ante ti, motivado por los sentimientos naturales de mi alma. Tuve miedo, y de nuevo me exalté con la esperanza y el regocijo en tu misericordia. ¡Oh Padre! Y todo salió de mis ojos y de mi voz, cuando tu buen Espíritu, dirigiéndose hacia nosotros, dijo. ¡Oh, hijos de los hombres! ¿Hasta cuándo serán lentos de corazón? Yo había amado la vanidad y buscado la mentira, y tú, oh Señor, ya habías engrandecido a tu santo, resucitándolo de entre los muertos y poniéndolo a tu derecha, desde donde él, el alentador, debía enviar su respuesta, que era el Espíritu de la verdad. Y ya lo había enviado, pero yo no lo sabía. Lo había enviado, porque ahora estaba glorificado, resucitando de entre los muertos y ascendiendo al cielo. Hasta ese momento no se había entregado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y el profeta exclama. ¡Hasta cuándo, lentos de corazón! ¿Por qué aman la vanidad y buscan las mentiras? Saben que el Señor ha glorificado a su santo. Y grita. ¡Hasta cuándo! Y clama. ¡Sepan esto! Y yo, sin saberlo tanto tiempo, he amado la vanidad y he buscado la mentira. Y por eso oí de mí. Porque se hablaba a alguien que yo recordaba haber sido antes. Porque en aquellos fantasmas que yo había tenido por verdades, había vanidad y mentira. Y dije muchas cosas en voz alta, serias y fuertes, en la amargura de mi recuerdo. Y si hubiesen oído los que aún aman la vanidad y buscan la mentira, tal vez se habrían perturbado y lo habrían vomitado. Y tú lo habrías escuchado cuando clamaron a ti, pues por una verdadera muerte en la carne, murió por nosotros. Quien ahora intercede ante ti por nuestra salvación. Leí además, enfádate y no peques. Y cómo me conmovió, oh Dios mío. Justo ahora que había aprendido a enojarme conmigo mismo por las cosas pasadas, para no pecar en el tiempo venidero. Sí, a estar justamente enojado, porque no era otra naturaleza de un pueblo de tinieblas que pecaba por mí, como dicen los que no se enojan contra sí mismos, y atesoran ira contra el día de la ira, y de la revelación de tu justo juicio. Ni mis bienes eran exteriores, ni los buscaba con los ojos de la carne en aquel sol terrenal. Porque los que quieren tener gozo de fuera, pronto se desvanecen, y se malgastan en las cosas que se ven, y son temporales. Y en sus famélicos pensamientos lamen sus mismas sombras. Pero, oh, si se cansaran de su hambre y dijeran, ¿quién nos mostrará cosas buenas? Y nosotros respondiéramos, y ellos escucharan, la luz de tu rostro está sellada sobre nosotros. Porque no somos esa luz que ilumina a todo hombre, sino que somos iluminados por ti, para que habiendo sido a veces tinieblas, seamos luz en ti. Oh, si pudieran ver la luz interna que habiendo yo probado, me apenaba de no poder mostrarla, si me traían su corazón en sus ojos pagando lejos de ti, mientras decían, ¿quién nos mostrará cosas buenas? Porque allí, donde estaba enojado dentro de mí, en mi corazón, donde me había dolorido interiormente, donde había sacrificado, matando a mi viejo hombre y comenzando el propósito de una nueva vida, poniendo mi confianza en ti. Allí habías comenzado a endulzarme, y habías puesto alegría en mi corazón. Y grité, al leer esto exteriormente, reconociéndolo interiormente, ni me multiplicaría con los bienes mundanos, perdiendo el tiempo y siendo devorado por él mismo, mientras que tenía en tu eterna esencia simple otro maíz, y vino y aceite. Y con un fuerte grito de mi corazón exclamé el siguiente verso. Oh, en paz, oh por él mismo. Oh, ¿qué dijo? Me acostaré y dormiré. ¿Por qué? ¿Quién nos impediría cuando se cumple el dicho que esté escrito? ¿La muerte es devorada por la victoria? Tú eres el mismo, que no cambias, y en ti está el descanso que olvida todo trabajo, porque no hay otro contigo, ni hemos de buscar otros objetos, que no son lo que tú eres. Y sólo tú, Señor, me has hecho habitar en la esperanza. Leía esto y me exaltaba. No sabía qué hacer con aquellos sordos y muertos, de los cuales yo mismo había sido, un pestilente, un amargo y ciego pregonero, contra esos escritos que en realidad son honrados con la miel del cielo, y luminosos con su propia luz. Y me consumía de ardor contra los enemigos de esta escritura. ¿Cuándo recordaré todo lo que pasó en esos días sagrados? Sin embargo, no he olvidado ni pasaré por alto la severidad de tu azote y la maravillosa rapidez de tu misericordia. En ese entonces me atormentaste con un terrible dolor de muelas, que llegó a tal punto que no podía hablar, y entonces me vino al corazón el deseo de que todos mis amigos presentes rogaran por mí ante ti, el Dios de toda salud. Y escribí mis peticiones en cera, y se los di para que las leyeran. Al instante, tan pronto, como con humilde devoción hubimos doblado nuestras rodillas, aquel dolor desapareció. Pero, ¿qué dolor? ¿Cómo fue? Me asusté, señor mío, Dios mío, pues desde la infancia nunca había experimentado algo semejante. Y el poder de tu asentimiento me fue transmitido profundamente, y regocijándome en la fe, alabé tu nombre. Y esa fe me permitió no estar tranquilo por mis pecados pasados, que aún no me habían sido perdonados por tu bautismo. Terminadas las vacaciones de la vendimia, avisé a los milaneses para que buscaran y dieran a sus alumnos a otro maestro que les vendiera palabras, pues yo había optado por servirte, y por mi dificultad de respirar y dolor en el pecho no estaba a la altura de la cátedra. Y por medio de cartas le indiqué a tu obispo, el santo varón Ambrosio, mis antiguos errores y mis deseos actuales, pidiéndole consejo sobre cuál era la mejor lectura de tus escrituras, para estar más listo y apto para recibir tan gracia enorme. Me recomendó al profeta Isaías. Creo que porque él, por encima de los demás, es un premonitorio más claro del Evangelio y de las llamadas de los gentiles. Pero yo, no entendiendo la primera lección en él, e imaginando que todo el conjunto sería igual, la dejé de lado, para retomarla cuando la practicara mejor con las propias palabras de nuestro Señor. Y cuando llegó el momento en que debía entregar mi nombre, dejamos el país y volvimos a Milán. También a Alipio le agradó renacer en ti conmigo, estando ya revestido de la humildad propia de sus sacramentos, y un valentísimo domador de su cuerpo. De modo que, con inusitada audacia, se atrevió a caminar con los pies descalzos sobre el suelo frío de Italia. Nos unimos al niño adeudato, nacido carnalmente de mi pecado. Excelentemente lo habías hecho. No llegaba a los quince años, y en ingenio superaba muchos hombres importantes y eruditos. Te confieso tus dones, Señor Dios mío, creador de todo, y abundantemente capaz de componer nuestras deformidades. Porque yo no tuve parte en ese niño, sino el pecado. Porque el que lo hayamos educado en tu disciplina es gracias a ti, que inspiraste toda esa educación. Te confieso tus dones. Hay un libro nuestro titulado El Maestro. Es un diálogo entre él y yo. Tú sabes que todo lo que allí se atribuye a la persona que conversa conmigo eran sus ideas. Cuando tenía apenas dieciséis años, muchas cosas más admirables encontré en él. Ese talento me causó asombro. ¿Y quién sino tú podría ser el artífice de tales maravillas? Pronto le quitaste la vida de la tierra, y ahora le recuerdo sin ansiedad, sin temer nada por su niñez o su juventud, ni por todo su ser. A él nos unimos, nuestro contemporáneo en gracia, para ser educado en tu disciplina. Y fuimos bautizados, y la ansiedad por nuestra vida pasada desapareció de nosotros. En aquellos días tampoco me llenaba, por la maravillosa dulzura que sentía, en la profundidad de tus consejos sobre la salvación de la humanidad. Cómo lloré en tus himnos y canticos, conmovido por las voces de tu dulce iglesia. Las voces llegaban a mis oídos, y la verdad se derretía en mi corazón, de donde se desbordaban los afectos de mi devoción, y corrían las lágrimas, y era feliz en ello. No hacía mucho que la iglesia de Milán había comenzado a utilizar este tipo de consuelo y exhortación, uniéndose los hermanos con armonía de voces y corazones. Pues hace un año, o no mucho más, que Justina, madre del emperador Valentino, que era un niño, perseguía a tu siervo Ambrosio, por causa de su herejía, a la que fue seducida por los arrianos. El pueblo devoto velaba en la iglesia, dispuesto a morir con su obispo, tu siervo. Allí mi madre, tu sierva, soportando una parte principal de esas ansias y vigilias, vivía para la oración. Nosotros, aún sin calentarnos con el fuego de tu espíritu, nos conmovíamos al ver la ciudad asombrosa e intranquila. Entonces se instituyó por primera vez que, a la manera de las iglesias orientales, se cantarán himnos y salmos, para que el pueblo no se debilitara por el tedio de las tristezas. Y desde entonces hasta hoy se mantiene la costumbre, y las diversas congregaciones tuyas, en otras partes del mundo, la practican. Entonces, mediante una visión, descubriste a tu obispo mencionado donde estaban escondidos los cuerpos de los mártires, Gerbacio y Protasio, que tú habías guardado incorruptibles en tu tesoro secreto durante tantos años, de donde podrías sacarlos oportunamente para reprimir la furia de una mujer, incluyéndola de una emperatriz. Pues cuando fueron descubiertos y desterrados, y trasladados con el debido honor a la Basílica Ambrosiana, no sólo se curaron los que estaban atormentados por los espíritus inmundos, confesándolo los mismos demonios, sin que cierto hombre que había sido ciego durante muchos años, ciudadano muy reconocido en la ciudad, al preguntar y oír el motivo de la confusa alegría de la gente, saltó deseando que su guía le condujera hasta allí. Al llegar al lugar, suplicó que se le permitiera tocar con su pañuelo el féretro de tus santos, cuya muerte es preciosa a tus ojos. Y una vez realizado esto, y colocado el pañuelo en tus ojos, éstos se abrieron inmediatamente. De ahí que la fama se extendiera, y que tus alabanzas resplandecieran brillantemente. Y por eso la mente del enemigo, aunque no se dirigiera a la solidez de la creencia, se apartara de su furia persecutoria. Gracias a ti, Dios mío, ¿de dónde y hacia qué lugar has conducido mi memoria, para que te confiese también estas cosas que, por grandes que sean, había pasado por alto? Y sin embargo, cuando el olor de tus ungüentos era tan fragante, no corrimos detrás de ti. Por eso lloré abundantemente entre los cantos de tus himnos, primero suspirando por ti, y después respirando en ti, hasta donde el aliento puede entrar en nuestra casa de hierbas. Tú, ¿qué haces que los hombres vivan con un mismo espíritu en una sola casa? También nos diste la compañía de Evodio, un joven de nuestra ciudad, quien, siendo oficial de la corte, se convirtió a ti, y se bautizó antes que nosotros, y dejando su guerra mundana, se unió a la tuya. Estábamos juntos, a punto de habitar en nuestro propósito devoto. Buscamos donde podríamos servirte con mayor utilidad, y regresamos juntos a África. Y me encontraba en hostía, cuando mi madre partió de esta vida. Muchas no menciono, pues me apresuro mucho al escribir. Reciba mis confesiones y agradecimientos, oh Dios mío, por innumerables cosas de las que guardo silencio. Pero no omitiré todo lo que mi alma quiera decir acerca de tu sierva, que me dio la vida, tanto en la carne, para que naciera a esta luz temporal, como en el corazón, para que naciera a la luz eterna. No hablaré de sus dones, sino de los que tú le diste. Pues ella no se hizo ni se educó a sí misma. Tú la creaste, ya que su padre y su madre no sabían que debía salir de ellos. Y el cetro de tu Cristo, la disciplina de tu único hijo, la educación en tu temor en una casa cristiana, buen miembro de tu iglesia. Sin embargo, por su buena disciplina, solía elogiar los cuidados de su madre, pero aún más los de cierta sierva decrépita que había llevado a su padre cuando era niño, como solían llevar a los pequeños a la espalda de las mayores. Por lo cual, y por su gran edad y excelente conversación, era, en aquella familia cristiana, muy respetada por sus jefes. De ahí que también se le confiara el cuidado de las hijas de su amo y a las que dedicaba una cuidadosa atención, reprendiéndolas seriamente cuando era necesario, con una santa severidad y enseñándolas con mucha discreción. Porque, excepto en las horas en que se alimentaban más temporalmente en la mesa de sus padres, no les permitía, aunque estuvieran muertas de sed, beber ni siquiera agua, impidiendo así una mala costumbre, y añadiendo este saludable consejo. Ahora beben agua, porque no tienen vino a su alcance, pero cuando se casen y sean dueñas de bodegas y armarios, despreciarán el agua, pero la costumbre de beber permanecerá. Con este método de instrucción, la autoridad que tenía, refrenó la avidez de la infancia, y moldió su misma sed a una moderación tan excelente que no deseaban lo que no podían tener. Y, sin embargo, según me contó mi madre, tu sierva, se le había metido en la cabeza el amor al vino. Porque cuando, como si se tratara de una sobria doncella, sus padres le pedían que sacara el vino de la cabaña, sosteniendo la vasija por debajo de la abertura, antes de verter el vino en la jarra, sorbía un poco con la punta de los labios, tan solo para contradecir a sus sentimientos instintivos. Porque esto lo hizo, no por el deseo de beber, sino por la exuberancia de la juventud, que se desborda en alegres arrebatos, y que en los espíritus juveniles suelen ser controlados por la gravedad de los mayores. Y así, añadiendo un poco cada día de esa pequeña costumbre. Porque el que desprecia las cosas pequeñas caerá por poco y por poco. Había caído en tal hábito, que bebía con deseo su copita de vino llena casi hasta el borde. ¿Dónde estaba, pues, aquella discreta anciana y su ferviente reconvención? ¿Serviría de algo contra una enfermedad secreta, si tu mano sanadora, oh Señor, no velara por nosotros? Padre, madre y gobernantes ausentes, tú presente, que creaste, que llamaste, que también por medio de los que están sobre nosotros, obraste algo para la salvación de nuestras almas. ¿Qué hiciste entonces, oh Dios mío? ¿Cómo la curaste? ¿Cómo la sanaste? ¿No sacaste de otra alma una burla dura y aguda, como una lanza de tu almacén secreto, y con un solo golpe, removiste toda esa materia inmunda? Porque cierto día, una criada con la que solía ir a la bodega, discutió con su ama encontrándose las dos a solas, y se burló de ella por esa falta, usando el más amargo insulto, llamándola bebedora de vino. Con esta burla, ella, herida, vio la inmundicia de su falta, y el instante la condenó y abandonó. Así como los amigos que nos halagan pueden pervertirnos, de igual forma los enemigos que nos critican suelen corregirnos. Pero tú no retribuyes lo que hacen, sino lo que proponen. Porque ella, en su enojo, buscó enfrentar a su joven señora, no enmendarla, y lo hizo en privado, ya sea porque el tiempo y el lugar de la discusión las encontró así, o para no enojarse ella también, por descubrirlo tan tarde. Pero tú, señor, gobernador de todo el cielo y en la tierra, que conviertes a tus propósitos las corrientes más profundas, y la turbulencia gobernada de la marea de los tiempos, hiciste que la enfermedad de un alma sanara a otra. Y no sea que alguien, al observar esto, lo atribuya a su propio poder, cuando desee formar a otro utilizando sus propias palabras. Educada así, modesta y sobriamente, y sometida por ti a sus padres, y no por ellos hacia ti. Tan pronto como llegó a la edad de casarse, al serle otorgado un esposo, le sirvió como su señor. Hizo todo lo posible para que te siguiera, predicándole tu existencia en su conversación, para lo cual tú la embelleciste, haciéndola reverentemente amable y admirable para su esposo. Y soportó de tal manera la ofensa de sus infidelidades, que nunca tuvo ninguna discusión con su marido sobre ese tema. Porque esperaba tu misericordia para él, para que, creyendo en ti, se volviera puro. Pero además de esto, él era cariñoso con sus afectos. Y por otra parte, muy colérico y cercano a la ira. Por eso, ella había aprendido a no contradecir a su marido cuando estuviese enojado, no solo en sus acciones, sino también en palabras. Y solo cuando él estaba calmado y tranquilo, y en disposición de recibirla, ella daba cuenta de sus acciones. Si acaso él se había ofendido demasiado. Finalmente, mientras que muchas matronas, que tenían maridos más tranquilos, pero que llevaban en sus rostros marcas de vergüenza, culpaban en una conversación privada la vida de sus maridos. Y ella culpaba sus lenguas, dándoles, como en broma, un serio consejo. Que, desde el momento en que oyeran las escrituras matrimoniales, se les leyeran y las consideraran como contratos, por las que serían convertidas en siervas. Y así, recordando su condición, no debían ponerse en contra de sus señores. Y cuando ellas, dándose cuenta del colérico marido que soportaba, se sorprendieron de jamás haber escuchado ni percibido por ningún indicio, que Patricio hubiera golpeado a su mujer, ni que hubiera existido alguna diferencia doméstica entre ellos, ni siquiera por un día. Y preguntando confidencialmente la razón, les enseñó su práctica antes mencionada. Las esposas que la observaban, encontraban el bien en sus enseñanzas, y devolvían las gracias, pero las que no la observaban. no encontraban alivio, y sufrían. También a su suegra, al principio indignada contra ella por murmuraciones de malvados sirvientes, pudo convencerla por la observancia y perseverante irresistencia y mansedumbre, que después ella misma manifestó a su hijo las lenguas entrometidas por las que se había perturbado. La paz doméstica entre ella y su nuera, pidiéndole que las corrigiera. Y de esta forma, posteriormente, cuando cumplió los requerimientos de su madre, para el buen orden de la familia, él la había corregido con azotes a las descubiertas, por voluntad de su madre que las había identificado. Y ella prometió esta consecuencia a cualquiera que, para complacerla, le hablara mal de su nuera. Y no atreviéndose ninguna a volver a hacerlo, vivieron juntos con una notable dulzura de amabilidad mutua. Oh Dios mío, mi misericordia. Este gran don otorgaste también a esa buena sierva tuya, en cuyo vientre me creaste, que se mostrara pacífica entre cualquier parte discordante y desavenida, oyendo por ambas partes las cosas más amargas, como las que la cólera aumentada e indigesta suele desatar, cuando las crueldades de las enemistades se expresan en agrios discursos a un amigo presente contra un amigo ausente. Ella nunca revelaba nada del uno al otro, sino sólo lo que podía ayudar a su reconciliación. No me hubiera parecido un bien muy grande si no hubiera conocido, para mi dolor, a innumerables personas que, por un horrible y amplio castigo de pecado, no sólo revelaban a las personas igualmente enojadas las cosas que se dicen con ira, sino que añadían cosas que nunca se habían dicho. Cuando, por el contrario, a un hombre terrenal seguramente deberá parecerle algo insignificante, no atormentar o aumentar la mala voluntad con malas palabras, si antes no las apaga escogiendo mejores palabras. Así era ella. Tú mismo, su más íntimo instructor, le enseñaste en la escuela del corazón. Por último, su propio marido, hacia el final de su vida terrenal, se convirtió y dirigió su camino hacia ti. Y ella no tuvo que quejarse de lo que había recibido de él antes de ser creyente. Era también la sierva de tus hijos, y cualquiera que la conociera, te alababa y honraba y te amaba. Pues, por el testimonio de los frutos de una santa conversación con ella, notaban tu presencia en su corazón. Había sido esposa de un solo hombre, había retribuido a sus padres, había gobernado su casa piadosamente, era bien conocida por sus buenas obras, había criado a sus hijos, y tantas veces se afanaba en darlos a luz, que los veía desviarse de ti. Por último, de todos tus siervos, Señor, a los que con ocasión de tu propio don te permites hablar, a nosotros, que antes de ella durmiera en ti vivíamos unidos, habiendo recibido la gracia de tu bautismo. Nos cuidó tanto, como si hubiera sido nuestra madre, y nos sirvió con tanta dedicación, como si hubiera sido hija de todos nosotros. Cuando se acercaba el día en que ella debía partir de esta vida, momento que tú bien sabías, y que nosotros no, sucedió según recuerdo, que tú mismo, por tus caminos secretos, ordenaste que ella y yo nos quedáramos solos. Apoyados en una ventana que daba al jardín de la casa donde ahora estábamos. En hostía, donde, alejados del bullicio de los hombres, nos estábamos reponiendo de las fatigas de un largo viaje para continuar la travesía. Hablábamos entonces juntos, a solas, muy dulcemente, y olvidando lo que queda atrás, y llegando a lo que está antes. Nos preguntábamos entre nosotros, en presencia de esa verdad que eres tú, de qué clase sería la vida eterna de los santos, que el ojo humano no es capaz de ver, ni el oído de escuchar, ni ha podido entrar en el corazón del hombre. Pero, sin embargo, gemíamos con la boca de nuestro corazón, en busca de esos arroyos celestiales de tu fuente, la fuente de la vida que está contigo, para que, al ser humedecidos desde allí, según nuestra capacidad, pudiéramos meditar en cierto modo sobre tan alto misterio. Y cuando nuestra conversación llegó hasta ese punto, en donde nos dimos cuenta que el más alto deleite de los sentidos terrenales es la más pura luz material, era, con respecto a la dulzura de esa vida, no sólo digno de comparación, sino siquiera de mención. Y así, nos elevamos con un afecto más brillante hacia el que es siempre el mismo. Y poco a poco pasábamos a través de todas las cosas corporales, incluso más allá del cielo, donde el sol y la luna y las estrellas brillan sobre la tierra. Ahora, sí, nos elevamos aún más, por la meditación interior, y el discurso, y la admiración de tus obras. Y llegamos a nuestras propias mentes, y fuimos más allá de ellas, para alcanzar esa región de abundancia inagotable, donde tú nutres a Israel para siempre con el aliento de la verdad, y donde la vida es la sabiduría por la cual todas estas cosas son hechas. Y lo que ha sido y lo que será creado. Y ella no es hecha, sino que es, como ha sido y siempre será. Y el haber sido o después ser, no existen en ella, sino simplemente ser, porque ella es eterna. Porque el haber sido y el ser de aquí en adelante no son eternos. Y mientras discurríamos y la anhelábamos, pudimos tocarla ligeramente con todo el esfuerzo de nuestro corazón. Y suspiramos, y allí dejamos atados los secretos de nuestro espíritu. Y regresamos a las expresiones vocales de nuestra boca, donde la palabra pronunciada tiene principio y fin. ¿Y qué es semejante tu palabra, Señor nuestro, que perdura en sí misma sin envejecer, y hace nuevas todas las cosas? Decíamos entonces, si alguno se le silenciara el tumulto de la carne, las imágenes de la tierra, de las aguas y del aire, y también del polo del cielo, y si el alma misma se silenciara a sí misma, y al no pensar en su existencia pudiera superarse, si se silenciaran todos los sueños y las revelaciones imaginarias, toda lengua y todo signo, y todo lo que existe sólo en la transición, ya que si alguno pudiera oír, todos estos dirían, no nos hicimos a nosotros mismos, sino que nos hizo el que permanece para siempre. Si habiendo dicho esto, también se silenciaran, habiendo despertado sus oídos hacia aquel que los hizo, y sólo él hablará, no por ellos, sino por él mismo, para que pudiéramos oír su palabra, y no a través de ninguna lengua de carne, ni voz de ángel, ni sonido de trueno, ni el oscuro enigma de una similitud, sino que pudiéramos oírlo en las cosas que amamos, y también oírlo en su mismo ser sin éstas. Nosotros dos ahora nos esforzamos, y en rápido pensamiento tocamos esa sabiduría eterna que permanece sobre todo. ¿Podría continuar esto, y retirarse otras visiones de tipo muy diferente, y que ésta arrebatara, absorbiera y envolviera a su observador, en medio de estas alegrías interiores, de modo que la vida fuera para siempre con este momento de comprensión que ahora suspiramos? ¿No era esto, entrar en la alegría de tu maestro? ¿Y cuándo será eso, en el momento en que todos resucitaremos, aunque no todos seremos cambiados? Así hablaba yo, y aunque no fuera de esta misma manera y con estas mismas palabras, sin embargo, Señor, Tú sabes que en ese día, cuando hablábamos de estas cosas. Y este mundo con todos sus deleites se volvía, según hablábamos, despreciable para nosotros. Mi madre dijo, Hijo, por mi parte no tengo más deleite en ninguna cosa de esta vida. Lo que hago aquí y para qué estoy aquí, no lo sé. Ahora que mis esperanzas en este mundo se han cumplido, una cosa vía por la que deseaba quedarme un tiempo en este mundo, para poder verte cristiano católico antes de morir. Mi Dios ha hecho esto por mí con mayor abundancia. Y ahora que te veo a ti, despreciando la felicidad terrenal, convertido en su siervo, ¿qué hago yo aquí? No recuerdo qué respuesta le di a sus dudas. Apenas cinco días después, o algo menos, cayó enferma de fiebre. Y en esa enfermedad, un día estuvo inconsciente, alejada por un tiempo de cosas visibles. Nos apresuramos a rodearla, pero recobró el sentido rápido. Y mirándonos a mí y a mi hermano, que estábamos junto a ella, nos preguntó, ¿dónde estaba? Y luego, mirándonos fijamente, con gran dolor, dijo, aquí enterrarán a su madre. Yo callé y me aguanté las ganas de llorar, pero mi hermano habló algo, deseando para ella, como destino más venturoso, que muriera en su propia tierra y no en un lugar extraño. Entonces, ella, con mirada ansiosa, lo reprendió con los ojos, por haber dicho tales cosas. Y luego me miró a mí. —Escucha —dijo—, lo que dice. Y poco después se dirigió a los dos. Pongan este cuerpo en cualquier parte, donde no los inquieta en absoluto el cuidado de eso. Solo les pido esto, que se acuerden de mí en el altar del Señor, sin importar dónde estén. Y después de haber expresado este sentimiento con las palabras que pudo, se quedó callada, superada por su creciente enfermedad. Pero yo, considerando tus dones, Dios invisible, que infundes en los corazones de tus fieles, y de los cuales brotan frutos maravillosos, me alegré y te di gracias, recordando lo que antes ya sabía sobre lo cuidadosa y ansiosa que había sido siempre en cuanto a su lugar de sepultura, reservando y preparando uno junto al cuerpo de su marido. Porque como habían vivido juntos en gran armonía, ella también deseaba, en un deseo de la mente humana por abarcar las cosas divinas, tener esta adición a esa felicidad, y que se recordara entre los hombres que ella, después de su peregrinaje, más allá de los mares, se había permitido que lo terrenal de esta pareja se uniera bajo la misma tierra. Pero no supe cuándo esta vanidad, por la plenitud de tu bondad, empezó a desaparecer en su corazón, y me regocijé admirando lo que me había revelado. Aunque ciertamente, en aquella nuestra conversación que tuvimos en la ventana, cuando dijo, ¿qué hago ya aquí?, parecía ya no querer morir en su propio país. Hoy también después que, estando ya en hostía, ella, con la confianza de una madre, cuando yo estaba ausente, habló un día con algunos de mis amigos sobre el desprecio de esta vida y la bendición de la muerte, y cuando ellos se asombraron de tal valor que tú habías dado a una mujer, le preguntaron, ¿no tiene miedo de dejar su cuerpo tan lejos de su ciudad? Ella respondió, nada está lejos para mi Dios, ni había que temer que, al final del mundo, no reconociera de dónde había de resucitarme. Al noveno día de su enfermedad, y a los cincuenta y seis años de edad, y a los tres y treinta de la mía, fue liberada del cuerpo físico aquella alma santa y religiosa. Cerré sus ojos, y fluyó en mi corazón una poderosa pena, que quería manifestarse en forma de lágrimas. Pero mis ojos, al mismo tiempo, por la violenta orden de mi mente, bebieron su fuente totalmente seca. Y, ¡ay de mí en tal lucha! Pero cuando ella exhaló su último aliento, el niño adeodato, prorumpió en un fuerte lamento. Luego, controlado por todos nosotros, pudo calmarse. De la misma manera, un sentimiento infantil en mí, a través de la voz juvenil de mi corazón, se desahogaba en el llanto. Fue controlado y silenciado, porque nos pareció que no convenía conmemorar aquel funeral con lamentos y gemidos, porque así se expresaba en la mayoría de los casos el dolor por el difunto, como si fuera desdichado o estuviera totalmente muerto. Mientras que ella no fue infeliz en su muerte, ni estaba totalmente muerta. De esto se nos aseguró con buenas razones. El testimonio de su buena conversación y su fe honesta. ¿Qué era, pues, lo que me dolía por dentro, sino una nueva herida causada por la repentina ruptura de aquella dulcísima y querida costumbre de vivir juntos? Me alegré, en efecto, de su testimonio, cuando en su última enfermedad, mezclando sus cariños con mis actos de deber, me llamó obediente, y mencionó, con gran afecto de amor, que nunca había oído ningún sonido áspero o reprobatorio pronunciado por mi boca contra ella. Pero, oh, Dios mío, tú que nos creaste, ¿qué comparación hay entre ese honor que yo le hice y su esclavitud por mí? Al ser despojado de su gran consuelo, mi alma fue herida, y mi vida fue despedazada y desgarrada, ya que había llegado a formar una sola con la suya. Entonces el muchacho se calmó de llorar, y Evodio tomó el breviario y comenzó a cantar el siguiente salmo, imitándolo toda nuestra casa. Te cantaré misericordia y juicioso Señor. Al escuchar lo que hacíamos, se reunieron muchos hermanos y religiosas, y mientras ellos preparaban el entierro, como es la costumbre, yo, en una parte de la casa, donde podía estar cómodo, junto con los que no creían conveniente dejarme, reflexioné sobre algo apropiado para el momento. Y con este bálsamo de la verdad, alivié aquel tormento, conocido por ti, que aquellos, sin saberlo, escuchaban atentamente, y pensaban que no había en mí algún sentimiento de dolor. Pero en tus oídos, donde ninguno de ellos oía, culpé a la debilidad de mis sentimientos, y contuve mi torrente de dolor, que cedió un poco ante mí. Pero volvió a surgir, como una marea, aunque no hasta estallar en lágrimas o alterar mi rostro, aún así sabía lo que guardaba en mi corazón. Y estando muy disgustado de que estas cosas humanas tuvieran tal poder en mí, que en el debido orden y designación de nuestra condición natural, debían necesariamente suceder. Con una nueva pena me afligí por mi dolor, y fui así agotado por una doble pena. Y entonces el cadáver fue llevado a la sepultura. Fuimos y regresamos sin lágrimas. Ni siquiera lloré durante las oraciones que te dirigimos, cuando se ofreció por ella el sacrificio de nuestro rescate, cuando el cadáver estaba junto a la tumba antes de ser depositado en ella, como es costumbre. Pero todo el día estuve muy triste en secreto, y con la mente alterada aterrogué. Como pude, que sanaras mi dolor, pero no lo hiciste. Fijando, creo, en mi memoria, a través de este ejemplo, cuán fuerte es el vínculo de todo hábito, incluso en un alma, que ahora no se alimenta de alguna palabra engañosa. También me pareció correcto ir a bañarme, habiendo oído que el baño tenía su nombre, Balneum, del griego Balaneum, por lo que aleja la tristeza de la mente. Y esto también confieso a tu misericordia, padre de los huérfanos. Me bañé, y fui el mismo antes de hacerlo, porque la amargura de la pena no podía salir de mi corazón. Luego me dormí, y desperté de nuevo, y encontré que mi pena se había suavizado un poco. Y mientras estaba solo en mi cama, recordé aquellos verdaderos versos de tu ambrosio. Porque tú eres él, hacedor de todo, el señor y gobernante de la altura, que robando el día de la luz has derramado suave sueño sobre la noche, que a nuestros miembros el poder de trabajo puede ser renovado, y se levantan los corazones que se hunden y se acobardan, y que las penas sean subyugadas. Y entonces, poco a poco, recuperé mis antiguos pensamientos sobre tu sierva, tu santa conversación conmigo, su inmaculada ternura y cuidado hacia nosotros, de lo que me había visto privado de repente, y me decidí a llorar ante ti, por ella y por mí, en su nombre y en el mío propio. Y dejé que mis lágrimas, que antes había contenido, se desbordaran como quisieran, reposando mi corazón en ellas, y de esta forma encontró descanso, todo, pues estaba en tus oídos, y no en el de los hombres que habrían interpretado con desprecio mi dolor. Y ahora te lo confieso por escrito, señor. Léalo quien quiera, e interprételo como quiera, y si encuentra pecado en ello, en el acto de llorar a mi madre por una pequeña porción de hora, la madre que por entonces estaba muerta a mis ojos, que durante muchos años había llorado por mí, para que yo viviera a tus ojos, que no se burle de mí, sino que, si es de gran caridad, llore él mismo por mis pecados ante ti, el padre de todos los hermanos de tu Cristo. Pero ahora, con mi corazón curado de esa herida, en la que podía parecer culpable por tener un sentimiento terrenal, derramo hacia ti nuestro Dios, en nombre de mi madre que fue tu sierva, un tipo muy diferente de lágrimas, que fluyen de un espíritu conmovido al presenciar los peligros que cubren a toda alma que muere en Adán. Y aunque habiendo sido glorificada en Cristo, incluso antes de su liberación de la carne, había vivido para alabanza de tu nombre por su fe y conversación. Sin embargo, no me atrevo a decir que desde el momento en que la regeneraste por el bautismo, no salió de tu boca ninguna palabra contra nadie. Tu hijo, la verdad, ha dicho. Cualquiera que diga necio a su hermano, correrá el peligro del fuego del infierno. Y hay de la vida de los hombres, por más loable que sea, si, dejando de lado la misericordia, la examinas. Pero como tú no eres extremista en la indagación de los pecados, esperamos confiadamente encontrar algún lugar junto a ti. Pero quien te confiesa sus verdaderos méritos, ¿qué te cuenta si no tus propios dones? Ojalá que los hombres se conozcan a sí mismos como hombres, y que el que se glorifique lo haga en el Señor. Por eso, oh alabanza de mi vida, Dios de mi corazón, ignorando por un tiempo sus buenas acciones, por las que te doy gracias con alegría, te suplico ahora por los pecados de mi madre. Escúchame, te ruego, por la medicina de nuestras heridas, que colgó en el madero de la cruz, y que ahora está sentada a tu derecha e intercede ante ti por nosotros. Sé que ella trató con misericordia, y de corazón perdonó las deudas a quienes le debían. Perdona desde el agua de la salvación sus deudas, cualquiera que sea la que haya contraído en tantos años. Perdónala, Señor, perdónala. Te lo suplico, no entres en juicio con ella. Que tu misericordia sea exaltada por encima de tu justicia, ya que tus palabras son verdaderas, y has prometido misericordia a los misericordiosos. Tú que tienes compasión de quien la tuviere, y otorgas misericordia a quien sea misericordioso. Y creo que ya has hecho lo que te pido, pero acepta, Señor, las ofrendas voluntarias de mi boca, porque a ella, al acercarse el día de su muerte, no esperó en que su cuerpo fuera envuelto lujosamente, ni embalsamado con especias, ni deseó un monumento escogido, ni ser enterrada en su propia tierra. No nos ordenó estas cosas, únicamente deseó que su nombre fuera conmemorado en tu altar, al que había servido todos los días de su vida sin interrupción, sabiendo el santo sacrificio que proviene de allí, por el que se borró la escritura que había contra nosotros. Y venció el enemigo que cuenta nuestras ofensas y busca de qué acusarnos, no hallando nada en aquel en quien nosotros vencemos. ¿Quién le devolverá la sangre inocente? ¿Quién le devolverá el precio con el que nos compró para quitarnos del otro? Tu sierva ató su alma con el vínculo de la fe, el sacramento del que es nuestro rescate. Que nadie la separe de tu protección. Que ni el león ni el dragón se interpongan con la fuerza o el fraude, porque, al ser interpelada, ella no responderá que no debe nada, para que el astuto acusador no la condene y aprece, sino que afirmará que sus pecados le son perdonados por él, a quien nadie puede pagar el precio que pagó por nosotros sin deber nada. Que descanse entonces en paz con su marido, y antes y después del cual nunca tuvo ninguno. Al que obedeció con paciencia, dando fruto para ti, ya que hizo que se dirigiera hacia tu presencia. E inspira, Señor Dios mío, inspira a tus siervos mis hermanos, a tus hijos mis maestros, a quienes con la voz, el corazón y la pluma sirvo. Para que cuantos lean estas confesiones, recuerden en tu altar a Mónica, tu sierva, con Patricio, su a veces esposo, por cuyos cuerpos me trajiste a esta vida, no sé de qué manera. Que, con devoto afecto, recuerden a mis padres en esta luz transitoria, a mis hermanos debajo de ti, oh Padre, en nuestra Madre Católica. He a mis conciudadanos, en esa Jerusalén eterna, que tu pueblo peregrino persigue desde su éxodo, hasta su regreso a ella. Para que la última petición de mi Madre, por medio de mis confesiones, más que por mis oraciones, se le cumpla con abundancia, a través de las oraciones de muchos. Libro 10 Permíteme conocerte, Señor, a ti que ya me conoces. Permíteme conocerte, como yo soy conocido. Virtud de mi alma, entre en ella y adáptala para ti, para que la tengas y la conserves sin mancha ni arruga. Esta es mi esperanza, por eso hablo, y en esta esperanza me deleito, cuando sanamente lo hago. Las demás cosas de esta vida, cuanto menos hay que lamentar, más se lamentan, y cuanto más hay que lamentar, menos se lamentan los hombres por ellas. Porque he aquí que tú amas la verdad, y el que la practica va hacia la luz. Esto quiero hacer en mi corazón, confesándolo delante de ti, y también ante muchos testigos en mi Escritura. Y de ti, oh Señor, a cuyos ojos está desnudo el abismo de la conciencia del hombre, ¿qué cosa podría ocultar aunque no quisiera confesarlo? Porque debería ocultarte de mí, y no yo de ti. Pero ahora que mis lamentos son testigos de que estoy disgustado conmigo mismo, tú resplendeces, y eres agradable, y amado, y anhelado, para que me avergüence y renuncie a mí mismo, y te elija a ti. Y de esta forma no te agrade a ti ni a mí, si no es por tu existencia. A ti, pues, Señor, estoy dispuesto para lo que sea. Y también he dicho con qué fruto me confieso a ti. No lo hago con palabras y sonidos de mi cuerpo, sino con las palabras de mi alma, y el grito del pensamiento que tu oído conoce. Porque cuando me siento malo, confesarme a ti no es otra cosa que estar disgustado conmigo mismo. Pero cuando me siento un santo, confesarme no es otra cosa que no atribuírmelo a mí. Porque tú, oh Señor, bendices al piadoso. Pero antes lo justificas cuando es impuro. Mi confesión, pues, oh Dios mío, se hace en silencio, y sin él ante sus ojos. Porque en el sonido es silenciosa, pero en el afecto clama en voz alta. Porque no digo nada justo a los hombres si tú no los has oído antes. Y tú no oyes nada de mí que no me hayas dicho antes. ¿Qué tengo que ver yo con los hombres para que escuchen mis confesiones, como si pudieran curar todas mis dolencias? Es una raza curiosa por conocer la vida de los demás, pero perezosa para enmendar la suya. ¿Por qué quieren oír de mí quién soy? Si no quieren oír de ti lo que ellos mismos son. ¿Y cómo saben? ¿Cuándo me oyen hablar de mí mismo, si digo la verdad, ya que nadie sabe lo que hay en el hombre, sino sólo el espíritu que está en él? Pero si oyen de ti lo que son ellos mismos, no podrían decir. El Señor miente. ¿Por qué? ¿Qué es oírte a ti hablar de ellos si no conocerse a sí mismos? ¿Quién conoce y dice, es falso, si el mismo no miente? Pero como la caridad lo cree todo, es decir, entre los que se unen a sí misma, yo también, Señor, me confesaré de tal manera a ti, para que los hombres escuchen, en especial a quienes no puedo demostrar que mis confesiones son verdaderas. Sin embargo, tienen que creerme los oídos que me abre la caridad. Pero tú, mi médico íntimo, aclárame qué fruto puedo cosechar para hacer todo esto. Porque las confesiones de mis pecados pasados, que tú has perdonado y superado, para bendecirme en ti, cambiando mi alma por la fe de tu sacramento, cuando son leídas y se escuchan, despiertan el corazón para que no se duerma en la desesperación y diga, no puedo, sino que se animen en el amor de tu misericordia y en la dulzura de tu gracia, que hace que el débil se fortalezca y se haga consciente de su propia debilidad. Y es buena la delicia de quienes escuchan sobre sus males pasados, de los que ahora son libres. No porque sean males, sino porque han sido y ya no lo son más. ¿Con qué fruto, pues, mi Dios, a quien mi conciencia se confiesa diariamente, confiando más en la esperanza de tu misericordia que en su propia inocencia? ¿Con qué fruto, te ruego, confieso yo por este libro a los hombres también en tu presencia, lo que ahora soy y no lo que he sido? Porque ya hemos visto y hablado de ese otro fruto. Pero lo que soy ahora, en el momento mismo de escribir estas confesiones, lo desean saber los curiosos, que me han conocido o no, que han oído de mí o a mí, pero su oído no puede estar en mi corazón, donde realmente soy. Desean, pues, escucharme confesar lo que soy en mi interior, donde su vista, oído o entendimiento no pueden llegar. Lo desean, como dispuestos a creer, pero lo sabrán. Porque la caridad, por la que son buenos, les dice que en mis confesiones no miento, y ella hace que ellos crean en mí. Pero, ¿para qué oirán esto? ¿Desean alegrarse conmigo cuando escuchen cuánto me he acercado a ti por tu don? Y después de orar por mí, cuando oigan cuánto me retiene mi propio peso, a ese tipo de personas me descubriré. Porque no es una recompensa insignificante, Señor Dios mío. Que muchos te den gracias y te rueguen por nosotros. Que la mente fraternal ame en mí lo que tú enseñas que debe ser amado, y que se lamenten lo que tú enseñas que debe ser lamentado. Que una mente fraternal, y no una extraña, no la de los hijos extraños, cuya boca habla de vanidad, y su mano derecha está llena de pecado. Si no esa mente fraternal, que cuando aprueba, se alegra por mí, y cuando me desaprueba, se lamenta, porque ama aunque me apruebe o desapruebe. A ellos me mostraré. Respirarán libremente por mis buenas acciones, suspirarán por mis malas. Mis bienes son tus designios y tus dones, mis maldades son mis ofensas y tus juicios. Que respiren libremente en el primero, que suspiren en el otro, y que eleven himnos y llantos hasta tu presencia de los corazones de mis hermanos, tus incensarios repletos de saumerio. Y haz, Señor, que se complazca en el incienso de tu santo templo. Ten piedad de mí, según tu misericordia por amor a tu nombre, y no abandones lo que has empezado. Perfecciona mis errores. Este es el fruto de mi confesión, no de lo que he sido, sino de lo que soy. Confieso esto no únicamente a ti, con una secreta exultación temblorosa y una secreta tristeza con esperanza, sino también para los oídos de los hijos creyentes de los hombres, partícipes de mi alegría y compañeros en mi mortalidad, mis conciudadanos y compañeros de peregrinación, que han ido antes, o han de seguir, compañeros de mi camino. Estos son tus siervos, mis hermanos, que quieres que sean tus hijos, mis amos, a los que me mandas a servir si quiero vivir contigo y de ti. Pero tu palabra hubiera sido insuficiente si sólo hubiera dado órdenes y no ejecutado con acciones. Por eso yo lo hago con hechos y de palabras, y lo realizo bajo tus alas. Estaría en más de un gran peligro si mi alma no estuviera sometida a ti bajo tus alas, y mi enfermedad fuera conocida por ti. Soy pequeño, pero mi padre siempre vive, y mi guardián me basta. Porque él es el mismo que me engendró y me defiende, y tú mismo eres todo mi bien. Tú, todopoderoso, que estás conmigo incluso antes de que yo esté contigo. A los que tú me mandas servir, les enseñaré lo que ahora soy, lo que todavía soy, y no lo que he sido en el pasado. Pero no quiero juzgarme a mí mismo. Por eso, pues, quiero ser escuchado. Tú, Señor, eres el que me juzgas, porque, aunque nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, haya algo del hombre que ni el espíritu que está en él conoce. Pero tú, Señor, sabes todo de él, ya que es tu creación. Pero yo, aunque me desprecio a mí mismo, y me considero polvo y ceniza, conozco algo de ti que ignoro de mí mismo. Y en verdad, ahora te observamos a través de un cristal oscuro, y no cara a cara. Por lo tanto, mientras estoy ausente de ti, estoy más presente conmigo mismo que contigo. Y, sin embargo, sé bien que tú no puedes ser perturbado en absoluto. Pero yo, ¿a qué tentaciones puedo resistir y a cuáles no puedo? No lo sé. Y sé que hay esperanza, porque tú eres fiel. Y no nos dejas ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que junto con la tentación nos haces una vía de escape para que podamos resistir. Confesaré, pues, lo que sé de mí mismo. Confesaré también lo que no sé. Y por lo que conozco de mí mismo, lo sé por tu luz. Y lo que no sé, no lo comprenderé hasta que mis tinieblas se vuelvan como el mediodía en tu rostro. Te amo, Señor. Y no con duda, sino con una conciencia segura. Has golpeado mi corazón con tu palabra y te he amado. Sí, también el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, por todas partes, me piden que te ame. Y no dejan de decirlo a todos, para que después no tengan alguna excusa. Sin embargo, tú tendrás más misericordia de quien desees tener misericordia, y tendrás mayor compasión de quien se la merezca. De otro modo, el cielo y la tierra cantarían tus alabanzas en oídos sordos. Pero, ¿qué es lo que amo cuando te amo a ti? No la belleza de los cuerpos, ni la hermosa armonía del tiempo, ni el brillo de la luz, tan glorioso para nuestros ojos, ni las dulces melodías de los cantos variados, ni el olor fragante de las flores, y los ungüentos, las especias, ni el maná y la miel, ni los miembros aceptables para los brazos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Sin embargo, amo una clase de luz, y melodía, y fragancia, y carne, cuando amo a mi Dios. La luz, la melodía, la fragancia, la carne, el brazo de mi hombre interior, donde brilla para mi alma lo que el espacio no puede contener, y allí suena lo que el tiempo no lleva. Y allí huele lo que la respiración no difumina. Y allí saborea lo que el comer no disminuye. Y se aferra a lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. ¿Y qué es esto? Pregunté a la tierra, y ella me respondió, Yo no soy. Y todos los que están en ella confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a las profundidades, y a los seres vivos que se arrastran, y me respondieron, No somos tu Dios, busca por encima de nosotros. Pregunté al aire en movimiento, y todo el aire con sus habitantes respondieron. Anaximenes se engañó, no soy Dios. Pregunté a los cielos, al sol, a la luna y a las estrellas. Tampoco, respondieron ellos, Somos el Dios que buscas. Y contesté a todas las cosas que rodean la puerta de mi carne. Me han hablado de mi Dios, que no son ustedes, no son Él. Díganme algo sobre su presencia. Y ellos gritaron a viva voz, Él nos creó. Mi pregunta fue mi pensamiento sobre ellos, y la respuesta la dio su forma de belleza. Y me volví a mí mismo, y me dije, ¿Quién eres tú? Y respondí, ¿Un hombre? He aquí entonces que en mí se presentan el alma y el cuerpo, y uno fuera y otro dentro. ¿Por cuál de ellos debo buscar a mi Dios? Lo había buscado en el cuerpo, desde la tierra hasta el cielo, hasta donde podía enviar mensajeros, los rayos de mis ojos. Pero el mejor es el interior, pues a Él, como presidiendo y juzgando, todos los mensajeros corporales, le informaron de las respuestas del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que hay en ellos, que dijeron, No somos Dios, sino que Él nos creó. Estas cosas las pudo percibir mi hombre interior a través del exterior. Mi yo interior las conocía. Yo, la mente, a través de los sentidos de mi cuerpo, pregunté a todo el marco del mundo sobre mi Dios, y me respondió, Yo no soy Él, solo fui creado por Él. ¿No es esta figura corpórea evidente para todos los que tienen perfectos los sentidos? Los animales pequeños y grandes la ven, pero no pueden cuestionarla, porque no hay una razón en sus sentidos que les permita juzgar saber lo que se informan. Pero los hombres pueden preguntar, de modo que las cosas invisibles de Dios se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas. Pero por amor a ellas, se someten por completo, y al esclavizarse ya no pueden juzgar. Sin embargo, las criaturas no responden a los que preguntan, a menos que puedan juzgar, ni tampoco cambian su voz, es decir, su apariencia, sino uno ve solamente, y otro, además de ver, interroga, de modo que se manifieste a uno de una manera y a otro de forma distinta. Es mudo para éste y hablador para aquel. Sí, más bien habla para todos, pero únicamente entienden quienes comparan su voz recibida desde afuera, con la verdad de dentro. Porque la verdad me dice, ni el cielo ni la tierra, ni ningún otro cuerpo es tu Dios. Esto, su misma naturaleza le dice a los que ve, son una masa, una masa es menos en una parte que en el todo. Ahora bien, a ti te hablo, oh alma mía. Tú eres mi mejor parte, pues glorificas la masa de mi cuerpo, dándole vida, que ningún cuerpo puede dar a un cuerpo. Pero tu Dios es, para ti, la vida de tu vida. ¿Qué es, pues, lo que amo, cuando amo a mi Dios? ¿Quién es Él que está sobre la cabeza de mi alma? Por encima de mi alma ascenderé hasta Él. Pasaré más allá de ese poder por el que estoy unido a mi cuerpo, y llenaré de mi vida todo su organismo. Tampoco puedo encontrar a mi Dios por medio de ese poder, pues así podrían encontrarlo el caballo y la mula que no tienen entendimiento, ya que sus cuerpos viven por ese poder. Pero hay otra fuerza, no sólo por el ánimo, sino también por el que llenó de sentido mi cuerpo, que el Señor ha creado para mí. Así ordena al ojo que no oiga, y al oído que no vea, sino que observe a través de mi vista, y escuche por medio de mis oídos, y a los otros sentidos por separado. Lo que es para cada uno sus propias ocupaciones y oficios particulares, los cuales, siendo diversos, yo, la únicamente, hago a través de ellos. También pasaré más allá de esta facultad mía, porque esto también tienen el caballo y la mula, ya que también perciben a través del cuerpo. Pasaré entonces más allá de este poder de mi naturaleza, elevándome por grados hacia aquel que me hizo. Y llego a los campos y palacios extensos de mi memoria, donde están los tesoros de innumerables imágenes, traídas a ella desde las cosas de todo tipo percibidas por los sentidos. Allí se almacena todo lo que pensamos, ya sea ampliando o disminuyendo, o de cualquier otra manera variando las cosas a las que el sentido ha llegado, y todo lo demás que ha sido comprometido y guardado, que el olvido aún no ha devorado y enterrado. Cuando entro en ese lugar, pido que salga lo que deseo, y entonces viene el instante. Otras cosas deben ser buscadas con más tiempo, las cuales son sacados, por así decirlo, de algún espacio más interior. Otras se precipitan en grupo, y mientras una cosa es deseada y requerida, empieza a salir. Como quien dice, ¿será que soy yo? Estas cosas las alejo de la presencia de mi memoria con la mano de mi corazón, hasta que lo que deseo se desvela y aparece a la vista, fuera de su lugar secreto. Otras cosas surgen fácilmente, en orden ininterrumpido, a medida que se las llama. Las que están delante abren paso a las siguientes, y a medida que surgen, quedan ocultas a la vista, listas para venir cuando yo quiera. Todo esto ocurre cuando repito una cosa de memoria. Todas las cosas se guardan allí, con claridad y en géneros principales, habiendo entrado cada una por su propio camino, como la luz, los colores y todas las formas de los cuerpos por la vista, por los oídos toda clase de sonidos, los olores por el sendero de las fosas nasales, todos los sabores por la boca, y por la sensación de todo el cuerpo, lo que es duro o blando, caliente o frío, o áspero, pesado o ligero, ya sea exteriormente o interiormente para el cuerpo. Todo esto recibe el gran cuarto de la memoria en sus innumerables y secretas vueltas, para que se pueda sacar cuando sea necesario. Cada uno entra por su propia puerta, y guarda allí sus cosas. Sin embargo, los objetos físicos no entran, sino que las imágenes de lo que es percibido están allí, preparadas para que el pensamiento las recuerde. ¿Quién puede decir qué imágenes y cómo se han formado, aunque se vea claramente por qué sentido se ha introducido y almacenado cada una? Porque incluso, mientras vivo en la oscuridad y el silencio, en mi memoria puedo producir colores. Si quiero, y diferenciar entre el blanco y el negro, o el color que quiera, ni siquiera los sonidos irrumpen y perturban las imágenes dibujadas que estoy revisando por mis ojos, aunque también están ahí, aparte, latentes y guardados, por así decirlo. Porque también los llamo, y enseguida aparecen. Y aunque mi lengua esté quieta, y mi garganta muda, puedo cantar todo lo que quiera. Ni esas imágenes de colores, que a pesar de estar allí, se entrometen e interrumpen cuando se llama otro almacén, que fluyo por los oídos. Así que las otras cosas, amontonadas por los otros sentidos, las recuerdo a mi gusto. Puedo distinguir entre el aroma de los lirios y las violetas, aunque sin oler nada. Y prefiero la miel al vino dulce, suave antes que áspero. En ese momento ni saboreo ni toco, sino sólo recuerdo. Estas cosas las hago en mi interior, en ese enorme patio de mi memoria, porque allí están presentes conmigo, el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que pueda pensar en ello, además de lo que he olvidado. Allí también me encuentro conmigo mismo, y me recuerdo, y cuándo, dónde, y qué he hecho, y con qué sentimientos. Allí está todo lo que recuerdo, ya sea por mi propia experiencia o por la de otros. Del mismo lugar, yo mismo puedo combinar continuamente con el pasado nuevas y frescas similitudes de las cosas que he experimentado, y que, a partir de lo que he experimentado, he creído. Y de ahí razono de nuevo las acciones, los acontecimientos y las esperanzas futuras. Y en todo ello vuelvo a reflexionar, como si estuvieran presentes. Haré esto o aquello, me digo a mí mismo, en ese gran espacio de mi mente, almacenado con las imágenes de tantas y tan grandes cosas. Y esto y aquello seguirá. O que esto o aquello sea. Dios evite esto o aquello. Así me hablo a mí mismo. Y cuando lo hago, las imágenes de todo lo que menciono están presentes, desde el mismo tesoro de la memoria. No hablaría nada de eso si las imágenes no existieran. Grande es esta fuerza de la armonía. Excesivamente grande. Oh, Dios mío. Una cámara inmensa y sin límites. ¿Quién ha intentado averiguar alguna vez su fondo? Sin embargo, es un poder que pertenece a mi alma y a mi naturaleza. Y yo mismo no puedo comprender todo lo que soy. Por tanto, la mente es demasiado angosta para contenerse a sí misma. ¿Y dónde puede estar lo que no contiene por sí mismo? ¿Está fuera de ella y no en su interior? ¿Cómo entonces no se comprende a sí misma? Una admiración maravillosa me sorprende. El asombro se apodera de mí ante esto. Y los hombres salen a admirar las alturas de las montañas, las poderosas olas del mar, las amplias mareas de los ríos, el compás del océano y los circuitos de las estrellas. Y avanzan sin prestarles mucha atención. No me extraña que cuando hable de todas esas cosas, no las vieran con mis ojos. Y no podría hablar de ellas si es que no hubiera visto realmente las montañas, las olas, los ríos y las estrellas. Y ese océano que creo que es, interiormente en mi memoria. Y así, con sus mismas dimensiones y espacios grandes, como si lo viera en el exterior. Sin embargo, cuando mis ojos pudieron observarlos, no los introduje en mi interior por medio de la vista. Ni ellos están conmigo, sino únicamente sus imágenes. Y conozco cada sentido de mi cuerpo por el que fue impreso en mí. Sin embargo, no sólo estas cosas retiene la inconmensurable capacidad de mi memoria. Aquí también está todo lo que aprendí de las ciencias liberales, y que todavía no lo he olvidado. Llevado hacia un lugar interior, que aún no conforma un verdadero espacio. Pero no son las imágenes de ellas, sino las cosas mismas. Porque lo que es la literatura, el arte de debatir, y cuántas clases de cuestiones parecidas existen, permanece en mi memoria el conocimiento sobre ellas. Y no es como si hubiera tomado la imagen y dejado afuera la cosa. O como la voz fijada en el oído, que suena y sigue su curso, dejando un rastro por el que la recordamos como si sonara, aunque ya no suene. O como un olor, mientras pasa y se evapora en el aire. Afecta al sentido del olfato, de donde transmite a la memoria una imagen de sí mismo, que al recordarlo lo renovamos. O como la carne, que en el vientre ya no tiene un verdadero sabor. Y sin embargo, todavía permanece en la memoria. O cualquier cosa que el cuerpo por el tacto percibe. Y cuando se aleja de nosotros, la memoria todavía puede recordar. Porque esas cosas no se transmiten a la memoria, sino que tan solo se captan sus imágenes con una rapidez admirable. Y se almacenan como en cajones maravillosos. Y de ahí, maravillosamente, por el acto de recordar, se traen de vuelta. Pero ahora, cuando escucho que hay tres clases de preguntas. Si la cosa es, ¿qué es? ¿De qué clase es? Mantengo las imágenes de los sonidos de los que se componen esas palabras. Y sé que esos pasaron con un ruido específico por el aire, y después ya no existen. Pero el significado que está detrás de estos sonidos, jamás los alcancé con ningún sentido de mi cuerpo, ni las que he entendido de otra manera fuera de mi mente. Sin embargo, en mi memoria no he guardado sus imágenes, sino ellas mismas. Que digan, si pueden, cómo entraron en mí. Porque he recorrido todas las entradas de mi cuerpo, pero no puedo encontrar por dónde ingresaron. Porque mis ojos dicen. Si esas imágenes eran de color, nos informamos de ellas. Mis oídos dicen. Si suenan, dimos conocimiento de ellas. Mis fosas nasales dicen. Si huelen, pasaron por nosotros. El gusto dice. Si no tienen sabor, no me pregunten. Mi tacto dice. Si no tiene tamaño, no lo maneje. Y si no lo maneje, no le di importancia. ¿De dónde y cómo entraron estas cosas en mi memoria? No sabría responder. Porque cuando las aprendí, no di crédito a la mente de otro hombre, sino que las reconocí en la mía. Y aprobándolas como verdaderas, las encomendé a ella, guardándolas, por así decirlo, para sacarlas cuando quisiera. Estaban en mi corazón, incluso antes de aprenderlas, pero no se encontraban en mi memoria. ¿Dónde, pues, o por qué? Cuando se dijeron, las reconocí y dije. Así es, es verdad. A no ser que estuvieran ya en la memoria, pero tan relegadas y enterradas como en escondites más profundos, que si la sugerencia de otro no las había sacado a la luz, yo habría sido incapaz de concebirlas. Por lo tanto, descubrimos que aprender estas cosas, de las que no recibimos imágenes por nuestros sentidos, sino que las percibimos por sí mismas, sin modelos físicos, tal como son, no es otra cosa que recoger con el pensamiento, las cosas que ya contenía la memoria aquí y allí confusamente, y cuidar de que sean puestas a la mano, como si fuera en esa misma memoria donde antes permanecían desconocidas, dispersas y descuidadas, y para que se presenten a la mente ya familiarizada con ellas. Y son muchas las cosas de este tipo que lleva mi memoria en su interior, y que ya han sido descubiertas. Y, como he dicho, puestas a la mano, como si las hubiéramos aprendido y llegado a conocer antes. Y si por algún espacio corto de tiempo dejara de recordar, estarían de nuevo enterradas, y se deslizarían, por así decirlo, en los escondites más profundos, y desde allí, como si fueran nuevas, tendrían que ser pensadas nuevamente, pues no tienen otro lugar. Y al ser reunidas de nuevo, para que puedan ser conocidas, deben ser como recogidos de su dispersión, de donde se deriva la palabra cogitación. Porque cojo, recoger, y cogito, volver a recoger, tienen la misma relación entre sí que hago y agito, facio y factito. Pero la mente se ha apropiado de esta palabra, cogitación. De modo que, no lo que es recogido, sino lo que es recogido, es decir, reunido en la mente, se dice propiamente que es cogitado, o pensado. También la memoria contiene razones y leyes incontables de números y dimensiones, y ninguno tiene impreso algún sentido corporal, ya que no tienen ni color, ni sonido, ni gusto, ni olor, ni tacto. He oído el sonido de las palabras, ya que se percibe en el sostenerse una discusión. Pero los sonidos son diferentes a las cosas. Pueden diferenciarse si son pronunciadas en griego o en latín. Pero las cosas no son ni griegas ni latinas, ni de ninguna otra lengua. He visto las líneas que hacen los arquitectos, tan finas como el hilo de una araña. Pero esas son todavía diferentes. No son las imágenes de esas líneas que la vista humana me mostró. Las conoce quien, sin ninguna concepción de un cuerpo, las reconoce dentro de sí mismo. También he percibido con todos los sentidos de mi cuerpo, los números de las cosas con los que numeramos. Pero esos números son diferentes. No son las imágenes de estos, teniendo por esta razón un ser mucho más excelente. El que no los vea, que se burle de mí por decir estas cosas, y yo no me compadeceré de él, mientras él se ríe, mientras él se sigue burlando. Recuerdo todo esto, y también me acuerdo de cómo lo aprendí. También tengo el recuerdo de haber escuchado muchas cosas falsas objetadas contra ellas, que aunque no sean correctas, no es falso que las recuerde. Y recuerdo también que he distinguido entre esas verdades y esas falsedades objetadas contra ellas. Y me doy cuenta de que la comprensión actual de esas cosas es diferente al recuerdo que tengo de cómo las juzgué a menudo. Cuando pensaba en ellas anteriormente, yo me acuerdo de haber entendido con frecuencia estas cosas. Y lo que ahora juzgo y comprendo, está guardado en mi memoria, para que después, en el futuro, pueda recordarlo. Así que, me acuerdo de haber recordado, por decirlo así. Y después, en adelante, podré recordar lo que ahora he podido llamar a mis recuerdos. Y ciertamente lo recordaré gracias a la virtud de mi memoria. Mi memoria también contiene los afectos de mi mente. No de la misma forma como mi mente los comprende cuando lo siente, sino de otra forma, según un poder propio. Porque, sin estar alegre, me acuerdo de haberme alegrado antes. Y sin afligirme, puedo recordar mi dolor pasado. Y de lo que alguna vez tuve miedo, lo revivo sin temor. Y sin decir nada, mi memoria evoca un deseo pasado. A veces, por el contrario, recuerdo con alegría mi pena pasada, y con pena la alegría. Lo cual no es maravilloso que, estando en mi mente disfrutando de algo, me acuerde de un dolor pasado en mi cuerpo. Por lo tanto, si recuerdo con alegría algún dolor pasado del cuerpo, no es tan maravilloso. Pero ahora, viendo que este mismo recuerdo parte de mi mente, pues cuando encargamos una cosa para que se guarde en la memoria, decimos, procura guardarla en la mente. Y cuando la olvidamos, decimos, no me vino a la mente. Y se me escapó de la mente, llamando mente al propio recuerdo. Siendo esto así, ¿qué es lo que pasa cuando recuerdo con alegría mi dolor pasado, y mi mente siente felicidad mientras que mi memoria dolor, estando mi mente satisfecha por la alegría que hay en ella, y sin entristecerse por la memoria sobre la tristeza que hay en ella? ¿Acaso el recuerdo no pertenece a la mente? ¿Quién lo dice? La memoria es, por así decirlo, el vientre de la mente, y la alegría y la tristeza como un alimento dulce y amargo, y que, cuando se comprometen con la memoria, son como si pasaran al vientre, donde pueden ser almacenados, pero no se pueden saborear. Es ridículo imaginar que son iguales, pero, sin embargo, no son completamente diferentes. Pero he aquí digo que existen cuatro perturbaciones de la mente, el deseo, la alegría, el miedo y la tristeza, y todo lo que puedo discutir al respecto, dividiendo cada una de ellas en sus especies subordinadas, y defendiéndolas, y decir sobre ellas, lo encuentro en mi memoria, y de ahí lo traigo. Sin embargo, ninguna de estas perturbaciones me molesta cuando, al recordarlas, pienso en ellas, ya que, antes de recordarlas y traerlas de vuelta, estaban allí, y por lo tanto podrían, por el recuerdo, ser traídas. Tal vez, entonces, así como la carne saca del vientre al masticar el bolo alimenticio, el recuerdo puede sacarse de la memoria. ¿Por qué, entonces, el que discute al recordar, no saborea en la boca de su pensamiento la dulzura de la alegría, o la amargura de la pena? ¿Acaso la comparación es diferente en esto? ¿Por qué no se parece en todo? Porque, ¿quién hablaría de ello de buena gana, si tantas veces, como nombramos la pena o el miedo, nos viéramos obligados a estar tristes o temerosos? Y, sin embargo, no podríamos hablar de ellos si no encontráramos en nuestra memoria los sonidos de los nombres según las imágenes impresas por los sentidos del cuerpo y las nociones de las cosas mismas que nunca recibimos por ninguna vía del cuerpo, sino que la mente, percibiendo por la experiencia de sus propias pasiones, encomendó la memoria, o la memoria la retuvo por sí misma sin ser encomendada por ella. Pero, si es por imágenes o no, ¿quién puede decirlo fácilmente? Por ejemplo, puedo nombrar a una piedra o al sol sin que las cosas mismas estén presentes a mis sentidos, sino únicamente sus imágenes en mi memoria. Nombro un dolor corporal, pero, si no me duele nada, no está presente en mí. Sin embargo, si su imagen no estuviera presente en mi memoria, no sabría qué decir al respecto, ni podría distinguirlo del placer al hablar. Nombro la salud corporal, estando sano mi cuerpo. En esta situación, la cosa misma está presente en mí. Sin embargo, si su imagen no estuviera presente en mi memoria, no podría de ninguna manera recordar lo que el sonido de este nombre significa. Tampoco los enfermos, cuando se nombra la salud, reconocerían lo que se les dice, a menos que la misma imagen fuera retenida por la fuerza de la memoria, aunque la cosa misma estuviese ausente del cuerpo. Nombro los numerosos por los que contamos, y son ellos mismos, no sus imágenes, las que están presentes en mi memoria. Nombro la imagen del sol, y ésta se presenta en mi memoria, pero no recuerdo la imagen de su imagen, sino que ella misma está presente en mi memoria si la invoco. Nombro la memoria, y reconozco lo que nombro. ¿Y dónde lo reconozco, sino en mi propia memoria? ¿Acaso se presenta a sí misma por su imagen, y no por ella misma? ¿Y qué pasa cuando nombro el olvido, y al mismo tiempo reconozco lo que digo? ¿De dónde habría de reconocerlo, si no lo recordara? No me refiero al sonido de la palabra, sino a lo que significa, ya que, si lo hubiera olvidado, no podría reconocer su significado. Cuando me acuerdo de la memoria, la memoria misma es la que se presenta. Pero cuando me acuerdo del olvido, están presentes tanto la memoria como el olvido, la memoria con la que puedo recordar, y el olvido del cual me acuerdo. Pero, ¿qué es el olvido, sino la privación de la memoria? ¿Cómo pues, está presente en la memoria para acordarme de él? Si encontrándose en ella, no puedo recordarlo. Pero si lo que recordamos lo retenemos en la memoria, sin embargo, si no pudiéramos recordar el olvido, nunca podríamos, al oír el nombre, reconocer su presencia. De esta forma, el olvido es retenido por la memoria. Por lo tanto, está presente para que no olvidemos la cosa que olvidamos cuando se presenta. De esto se deduce que el olvido, cuando lo recordamos, no está presente en la memoria por sí mismo, sino tan solo por su imagen. Porque si estuviera presente por sí mismo, no nos haría recordar, sino más bien olvidar. ¿Quién buscará ahora esto? ¿Quién comprenderá cómo es? Señor, yo en verdad, trabajo en ello y trabajo en mí mismo. Me he convertido en una tierra dificultosa, y que quiere bastante sudor de la frente. Porque no estamos ahora investigando entre las regiones del cielo, ni midiendo las distancias de las estrellas, ni indagando los equilibrios de la tierra. Soy yo mismo quien recuerda. Yo, la mente. No es tan maravilloso si lo que yo mismo no soy se encuentra lejos de mí. Pero, ¿qué está más cerca de mí que yo mismo? Y he aquí que no puedo comprender la fuerza de mi propia memoria, aunque no puedo ni siquiera nombrarme a mí mismo sin ella. Porque, ¿qué voy a decir? Cuando tengo claro que recuerdo el olvido, ¿diré que no está en mi memoria lo que recuerdo? O diré que el olvido está para eso en mi memoria, para que no olvide? Ambas cosas son muy absurdas. ¿Existe acaso un tercer camino? ¿Cómo puedo decir que la imagen del olvido es retenida por mi memoria, y no el olvido mismo, cuando lo recuerdo? ¿Cómo podría decir esto, si al ver que cuando la imagen de cualquier cosa se imprime en la memoria, la cosa misma debe estar presente primero, para que pueda fijarse después? Porque de esta manera recuerdo la ciudad de Cártago, y así todos los lugares donde he estado, los rostros de los hombres que he visto, y las cosas reportadas por los otros sentidos, la salud o la enfermedad del cuerpo. Porque cuando todas estas cosas estaban presentes, mi memoria recibía de ellas imágenes, que podía mirar y traer a mi mente, y también cuando las recordaba en su esencia. Si entonces este olvido se retiene en la memoria a través de su imagen, no a través de ella misma, entonces claramente ella misma existió alguna vez, para que su imagen pudiera ser tomada. Pero cuando estuvo presente, ¿cómo escribió su imagen en la memoria, viendo que el olvido por su sola presencia borra todo, incluso lo que encuentra ya inscrito? Y, sin embargo, sin importar la forma que tenga, aunque ya no pueda entenderse ni explicarse, estoy seguro de que también recuerdo el propio olvido, por el que se elimina lo que recordamos. Grande y una cosa temible es el poder de la memoria. ¡Oh Dios mío! Es una manifestación profunda e ilimitada. Así es la mente, y así soy yo mismo. ¿Qué soy entonces, oh Dios mío, mi Señor? ¡Qué naturaleza soy! Una vida variada y múltiple, e increíblemente inmensa. Contémplame en las llanuras, y en las curvas, y en las cavernas de mi memoria, repletas innumerablemente de una infinita variedad de cosas, ya sea por medio de imágenes, como todos los cuerpos, o por presencia real, como las artes, o por ciertas nociones o impresiones, como los afectos de la mente, que, incluso cuando siente, la memoria retiene. Mientras que, sin embargo, todo lo que está en la memoria está también en la mente. Por encima de todo esto reflexiono, corriendo, volando. Me sumerjo por este lado y por aquel, tan lejos como puedo, y no encuentro un final. Tan grande es la fuerza de la memoria, tan grande el poder de la vida, incluso en la vida mortal del hombre. ¿Qué haré entonces, oh tú, mi verdadera vida, mi Dios? Pasaré incluso más allá de este poder mío que se llama memoria. Sí, iré más allá de ella, iré más allá de ella, para poder acercarme a ti, oh dulce luz. ¿Qué me dices? Mira, estoy subiendo hacia ti a través de mi mente. Tú estás arriba de mí. Sí, ahora pasaré más allá de este poder mío que se llama memoria, deseando llegar a ti, desde donde es posible hacerlo, y me uniré a tu presencia, desde donde se puede unir. Porque incluso las bestias y los pájaros tienen memoria. De lo contrario, no podrían volver a sus guaridas y nidos, ni a muchas otras cosas a las que están acostumbrados. Y tampoco podrían estar acostumbrados a cualquier hábito si no fuera por la memoria. Pasaré, pues, más allá de la memoria. Para llegar a la presencia de Aquel que me ha separado de las bestias cuadrúpedas y me ha hecho más sabio que las aves del cielo, iré también más allá de la memoria. Y, ¿dónde te encontraré a ti, dulzura verdaderamente buena y cierta? ¿Dónde te hallaré? Si te encuentro fuera de mi memoria, entonces me he olvidado de ti. ¿Y cómo te encontraré si no te recuerdo? La mujer que perdió su caballeriza y después la estaba buscando con una luz. Si no pudiera recordarla, jamás la habría encontrado. Porque cuando la encontró, ¿de dónde iba a saber si era la misma si no la recordaba? Me acuerdo que busqué y encontré muchas cosas, y por eso mismo sé que cuando buscaba alguna de ellas y me preguntaban, ¿es esto? ¿es esto? Les respondía muchas veces, no, hasta que me alcanzaban lo que realmente estaba buscando. Si yo no me acordara, sin importar lo que hubiera perdido, aunque se me ofreciera, no lo encontraría. Porque no podría reconocerlo. Y así siempre ocurre cuando buscamos y encontramos cualquier cosa perdida. Sin embargo, cuando una cosa se pierde de nuestra vista por casualidad, y no de la memoria, como ocurre con cualquier cuerpo visible, su imagen se conserva todavía en nuestro interior, y se busca hasta que se restablezca la vista. Y cuando se encuentra, se reconoce por la imagen que teníamos. Y tampoco decimos que hemos encontrado lo que se perdió si no lo reconocemos. Y no podemos reconocerlo si no lo recordamos. Pero esto se perdió sólo para nuestros ojos, y no en la memoria, que pudo retenerla. Pero, ¿qué pasa cuando la propia memoria pierde alguna cosa? ¿Cómo sucede cuando olvidamos algo y buscamos que poder recordarlo? ¿Dónde la buscamos y no en la propia memoria? Y en ese momento, si por casualidad se nos ofrece una cosa en lugar de otra, la rechazamos hasta que aparezca lo que buscamos. Y cuando lo hace, decimos, ¡esto sí es! Pero no responderíamos de esta forma si no pudiéramos reconocerlo, ni lo admitiríamos si no fuéramos capaces de recordarlo. Ciertamente, entonces, lo habríamos olvidado. ¿O acaso no se nos había escapado el todo, y sólo por la parte que habíamos agarrado se buscaba lo que faltaba? Porque la memoria sentía que no llevaba en conjunto todo lo que acostumbraba, y mutilada, por así decirlo, por el recorte de su antigua costumbre, exigía la restauración de lo que faltaba. Por ejemplo, si vemos o pensamos en alguien conocido, y habiendo olvidado su nombre, tratamos de recuperarlo, rechazamos cualquier otra cosa que se nos ocurra, y no se relacione con él, ya sea porque no estaba acostumbrado a ser pensado junto con él, sólo hasta que se presente aquello en lo que el conocimiento descansa equitativamente en su objetivo por fin adquirido. ¿Y de dónde se presenta eso si no es de la propia memoria? Porque, incluso cuando logramos reconocerlo al ser recordado por otro, sigue proviniendo de allí. No creemos que sea algo nuevo, sino que, al recordarlo, permitimos que lo nombrado sea correcto. Pero si se borrara por completo de la mente, no podríamos recordarlo, ni siquiera cuando alguien intentara hacer que lo recordemos. No se puede afirmar que hemos olvidado del todo aquello que recordamos haber olvidado, y no podemos buscar lo que hemos perdido si hemos olvidado por completo. ¿Cómo te busco entonces, Señor? Porque al buscarte a ti, mi Dios, busco una vida feliz. Quiero hallarte para que mi alma viva, porque mi cuerpo vive por mi alma, y ella vive por ti. ¿De qué manera, entonces, busco una vida feliz, viendo que no la tengo, hasta que pueda decir, en un momento correcto, es suficiente? ¿Cómo la busco? ¿Recordando? ¿Cómo si la hubiera olvidado, o deseando conocerla como algo desconocido, o no habiéndola conocido nunca, o habiéndola olvidado de tal manera que ni siquiera sea capaz de recordar que la olvidé? ¿No es una vida feliz lo que todos quieren? ¿Y no existe nadie que no la desee? En verdad, tenemos su imagen, pero no sé cómo. Son muchas las maneras en que uno es feliz cuando la tiene. Y hay quienes son bienaventurados en la esperanza. Estos la poseen en menor grado de los que son felices en verdad, pero son mejores que los que no son felices ni en la realidad ni en esperanza. Sin embargo, incluso estos, si no la tuvieran en cierto modo, no querrían ser felices, lo cual es muy cierto. Yo no sé cómo lo han conocido, y tampoco sé por qué tipo de conocimiento lo obtuvieron. Y me asombraría saber que está en la memoria. Pues si lo está, entonces hemos sido felices una vez. Y me pregunto si lo fueron todos por separado, o en aquel hombre que pecó primero, en quien también todos morimos, y de quien todos nacemos con la miseria. Solo me interesa saber si la vida feliz está en la memoria. Porque tampoco deberíamos amarla si no la conociéramos. Oímos el nombre, y todos confesamos que la deseamos en sí misma. Porque no nos deleita el simple sonido. Un griego lo oye en latín y no se deleita, al no saber lo que se dice. Pero los latinos nos deleitamos, como lo haría el hombre griego si lo escuchara en griego. Porque la cosa en sí no es ni griega ni latina. Y esta es la que los griegos y los latinos, y los hombres de todas las demás lenguas, anhelan con tanta fuerza. Y al ser conocida por todos, si se les preguntara una sola voz, ¿serían felices? Responderían sin dudar, lo seríamos. Y esto no podría ser. A menos que la cosa misma de la que es el nombre fuera retenida en su memoria. ¿Pero es de la misma forma como uno recuerda a Cártago, que ya la ha visto? No, porque una vida feliz no se ve con la vista humana, ya que no es un cuerpo. ¿Es como recordamos los números entonces? No, porque quien los tiene en su conocimiento no busca más alcanzarlos. ¿Pero una vida feliz la tenemos en nuestro conocimiento? ¿Y por eso la amamos? Incluso deseamos alcanzarla para ser felices. ¿Es como recordamos la elocuencia? No, porque al oír este nombre algunos recuerdan las cosas, es decir, que todavía no son elocuentes. Y muchos desearían serlo, por lo que parece que está en su conocimiento. Sin embargo, han observado por sus sentidos corporales que otros son elocuentes. Y se han deleitado. Y desean ser como ellos, aunque ciertamente no se deleitarían como si fuera por algún conocimiento interno de ello. Ni desearían ser como ellos, a menos que estuvieran encantados. Mientras que una vida feliz no la experimentamos por ningún sentido corporal en otros. ¿Será como recordamos la alegría? Tal vez, porque mi alegría la recuerdo incluso cuando estoy triste. Y a pesar de que sea infeliz, puedo recordar una vida feliz. Nunca vi, oí, olí, probé o toqué mi alegría con el sentido del cuerpo, pero la experimenté en mi mente, cuando he estado alegre. Y el conocimiento de ella se aferró a mi memoria. De modo que puedo recordarla con disgusto algunas veces, y otras con anhelo, según la naturaleza de las cosas. Porque incluso de las cosas sucias he estado inmerso en una especie de alegría, que ahora recordando, detesto y repugno. Por otra parte, también he recordado con anhelo las cosas buenas y honestas, aunque tal vez ya no estén presentes. Y por lo tanto, rememoro con tristeza la alegría anterior. ¿Dónde y cuándo experimenté mi vida feliz para recordarla, amarla y anhelarla? No soy el único, o con unos pocos más, sino que todos quisiéramos ser felices. Lo cual no desearíamos con tanta certeza, a menos que no supiéramos de su existencia con tanta verdad. Pero, ¿qué sentido tiene el preguntar a dos hombres si quieren ir a la guerra? Y uno respondería que sí, y el otro que no. Pero si se les pregunta si quieren ser felices, ambos dirían al instante y sin ninguna duda que sí. ¿Y no por otra razón iría el uno a la guerra y el otro no, sino para ser feliz? ¿Acaso que como uno busca su alegría con esto, otro en aquello, todos coinciden en su deseo de ser felices, como lo harían si se les preguntara, en qué desean tener alegría, y esta alegría la llamarían vida feliz? Aunque uno obtenga esta felicidad por diversos medios, todos tienen un fin que se esfuerzan por alcanzar, es decir, la alegría. La cual, siendo una cosa que todos deben decir que han experimentado, siempre que se menciona el nombre de una vida feliz, se encuentra por tanto en la memoria. Lejos, Señor, lejos esté del corazón de tu siervo que aquí te confiesa. Lejos esté que, sea la alegría que sea, me crea feliz. Porque hay una alegría que no se da a los impuros, sino a los que te buscan por amor, a ti, cuya alegría eres tú mismo. Y esta es la vida feliz. Alegrarse por ti, de ti y por ti. Esta es y no existe otra. Porque lo que piensan que es diferente, persiguen otra cosa y no la verdadera alegría. Sin embargo, su voluntad no se aparta de cierta apariencia de alegría. No es cierto, pues, que todos deseen ser felices, ya que los que no desean gozar de ti, que es la única vida feliz, no la desean verdaderamente. O es que todos los hombres la quieren, pero como la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne para que no puedan hacer lo que quieran, caen en lo que pueden y se contentan con ello. Porque, lo que no pueden hacer, no lo quieren con la fuerza suficiente, como bastaría para hacerlos capaces. Porque, pregunto a cualquiera, ¿prefiere alegrarse de la verdad o de la mentira? No dudarán en responder. En la verdad, como en decir, que desean ser felices. Porque una vida feliz es la alegría en la verdad. Esta es una alegría en ti, que eres la verdad. Oh Dios, mi luz, salud de mi rostro, mi Dios. Esta es la vida feliz que todos desean. Esta vida que solo es feliz, todos la desean. Gozar en la verdad, todos la desean. Me he encontrado con muchos que quieren engañar, pero nadie que quiera ser engañado. ¿Dónde, pues, conocieron esta vida feliz, sino donde conocen también la verdad? Porque también la aman, ya que no quieren ser engañados. Y cuando aman la vida feliz, que no es otra cosa que gozar de la verdad, entonces también aman la verdad, la cual, sin embargo, no amarían si no hubiera algún indicio de ella en su memoria. ¿Por qué, pues, no se alegran en ella? ¿Por qué no son felices? ¿Por qué están más ocupados en otras cosas que tienen más poder para hacerlos miserables que aquello que tan débilmente recuerdan que los hace felices? Y si todavía hay un poco de luz en los hombres, caminen, caminen, para que las tinieblas no los alcancen. ¿Pero por qué la verdad genera odio? Y el hombre tuyo, predicando la verdad, se convierte en un enemigo para ellos, mientras que se ama una vida feliz. Que no es otra cosa que goza la verdad. A menos que esa verdad sea de tal manera amada, que los que desean cualquier otra cosa, con gusto anhelarían lo que aman fuera de la verdad. ¿Y por no ser engañados no se convencerían de que lo son? Por eso odian la verdad por aquello que amaron creyendo que lo era. Aman la verdad cuando ilumina, pero la odian cuando reprende. Porque, como no quieren ser engañados y quieren engañar, la aman cuando se les descubre, y la odian cuando los descubre. Por lo que ella les dará lo que merecen, manifestando y descubriendo en contra de su voluntad a los que no querían serlo. Y ella misma no se manifestará en ellos. Así, de esta forma, es como desea estar oculta la mente del hombre, tan ciega y enferma, sucia y malfavorecida, pero no quiere que algo se le oculte. Pero le corresponde lo contrario, que no se oculte la verdad, pero la verdad se le oculta. Sin embargo, aun siendo tan miserable, prefiere alegrarse de las verdades que de las falsedades. Feliz será entonces, cuando, sin distracción que se interponga, se alegre en esa única verdad, por la cual todas las cosas son verdaderas. Observa qué lugares he recorrido en mi memoria buscándote, oh Señor, y no te he encontrado fuera de ella. Tampoco he encontrado nada referente a ti, sino lo que he guardado en la memoria, desde que te conocí y aprendí de ti. Porque desde ese momento no te he olvidado, porque donde encontré la verdad, allí encontré a mi Dios, que es la verdad misma. Desde ese momento no he olvidado. Desde que te conocí, tú resides en mi memoria, y allí te encuentro cuando me acuerdo de ti, y me deleito en tu presencia. Estos son mis santos deleites, que tú me has dado en tu misericordia, teniendo en cuenta mi pobreza. Pero, ¿en qué parte de mi memoria resides? Oh Señor, ¿en qué parte de ese lugar resides? ¿Qué tipo de alojamiento has preparado para ti? ¿Qué tipo de santuario te has construido? Has dado este honor a mi memoria al residir en ella. Pero, ¿en qué parte de ella resides? Es lo que voy a considerar. Porque al pensar en ti, fui más allá de las partes que tienen las bestias, pues no te encontré entre las imágenes de las cosas corpóreas. Y llegué a los lugares donde encomendé los afectos de mi mente, y no te encontré allí. Y entré en mi propia mente, que tiene un espacio en mi memoria, ya que la mente también se recuerda a sí misma. Y tampoco estabas allí, porque tú no eres una imagen corporal, así como lo es el afecto de un ser vivo. Como cuando nos alegramos, condolemos, deseamos, tenemos, recordamos, olvidamos o cosas semejantes. Tú no eres la mente misma, porque tú eres el Señor Dios de la mente. Y todo esto cambia. Pero tú permaneces inmutable sobre todo. Y sin embargo, te has dignado a habitar en mi memoria, desde que te aprendí. ¿Y por qué estoy buscando ahora en qué lugar de ella habitas, como si existieran lugares? Estoy seguro de que tú habitas en él, ya que me he acordado de ti desde que te aprendí. Y allí te encuentro cuando quiero recordarte. ¿Dónde pude encontrarte para aprenderte? Porque, antes de que te aprendiera, no estabas en mi memoria. ¿Dónde, pues, te encontraré sino en ti mismo, encima de mí? No existe un lugar. Vamos hacia atrás y hacia adelante, y no hay absolutamente un lugar. En todas partes. Oh, verdad. Ofreces tu presencia a todos los que te piden consejo, y enseguida respondes a todos, aunque te pidan ayuda sobre diversos temas. Respondes con claridad, a pesar de que no todos puedan entenderte. Todos te consultan sobre lo que desean, aunque no siempre escuchan el consejo que quieren. Tu mejor siervo no es el que quiere lo que tú dices, sino el que no busca tanto escuchar de ti lo que quiere. Te amé demasiado tarde. Oh, tú, belleza de los días antiguos, pero siempre nueva. Demasiado tarde te amé. Y tú estabas adentro, y yo afuera, y allí te buscaba. Y de forme como estaba, me sumergí en medio de esas bellas formas que tú habías creado. Tú estabas conmigo, pero yo estaba contigo. Los objetos físicos me retenían lejos de ti, los cuales, si no estaban en ti, no existían en absoluto. Me llamaste, gritaste y rompiste mi sordera. Tú resplandeciste, grillaste y borraste mi ceguera. Respiraste olores, y yo respiré y gemí por ti. Saboré, y tuve hambre y sed. Me tocaste, y ardí por tu paz. Cuando me aferré a ti con todo mi ser, no tendré pena ni trabajo, y mi vida existirá completamente, como si estuviera llena de ti. Pero ahora, ya que llenas a quien tú eleves, y porque no estoy lleno de ti, soy una carga para mí mismo. Mis alegrías lamentables se enfrentan con las penas alegres, y no sé de qué lado está la victoria. ¡Ay de mí, Señor! Ten piedad de mí. Mis penas malas luchan contra mis alegrías buenas, y no sé de qué lado está la victoria. ¡Ay de mí, Señor! Apiádate de mí. ¡Ay de mí! He aquí que no escondo mis heridas. Tú eres el médico, yo el enfermo, tú misericordioso, y yo miserable. ¿No es toda una prueba la vida del hombre en la tierra? ¿Quién desea problemas y dificultades? Tú las ordenas para que sean soportadas, no para que sean amadas. Ningún hombre ama lo que tiene que aguantar, aunque ame hacerlo. Y aunque se alegre de soportar, preferiría que no hubiera un motivo para hacerlo. En la diversidad anhelo la prosperidad. En la prosperidad temo la adversidad. Ningún hombre ama lo que tiene que aguantar, aunque ame hacerlo. Y aunque se alegre de soportar, preferiría que no hubiera un motivo para hacerlo. En la diversidad anhelo la prosperidad. En la prosperidad temo la adversidad. ¿Qué lugar intermedio puede haber entre estas dos, donde la vida del hombre no es toda una prueba? Ay, de las prosperidades del mundo. Una y otra vez, por el miedo a la adversidad y la corrupción de la alegría. Ay, de las adversidades del mundo. Una, dos y tres veces por el anhelo de prosperidad. ¿Y por qué la adversidad misma es una cosa dura? Y para que no falle la resistencia. No es toda una prueba sin descanso la vida del hombre en la tierra. Y todavía mi esperanza únicamente está en tu grandísima misericordia. Ofrece lo que ordenas, y ordena lo que quieras. Tú nos ordenas la templanza. Y cuando me enteré, dice uno, que ningún hombre puede ser moderado a menos que Dios le dé esa virtud. Esto también fue parte de la sabiduría para saber de quién es el don. Por la templanza. En verdad, estamos ligados y volvemos a ser una unidad, de donde nos disipamos en muchos. Porque te ama muy poco quien ama algo contigo y no lo hace por ti. Oh, amor, que siempre ardes y nunca te consumes. Oh, caridad, Dios mío, enciéndeme. Tú ordenas la continuidad. Dame lo que ordenas, y ordena lo que quieras. En realidad, tú me ordenas que me abstenga de la lujuria de la carne, de la lujuria de los ojos y de la ambición del mundo. Me ordenas la abstención del concubinato. Y respecto al matrimonio mismo, tú has aconsejado algo mejor que lo que tú has permitido. Y desde que lo diste, se hizo incluso antes de que yo fuera el propagador de tu sacramento. Pero todavía viven en mi memoria, de la que he hablado mucho. Las imágenes de las cosas que mi mala costumbre fijó allí, que me persiguen ya sin fuerza cuando estoy despierto, pero aparecen en el sueño. No sólo para dar placer, sino incluso para ser aceptadas y parecerse a la realidad. Hasta tal punto prevalece la ilusión de la imagen en mi alma y en mi carne, que, cuando duermo, las falsas visiones persuaden a lo que, al despertar, la verdad no puede. ¿No soy yo mismo, Señor? ¿Dios mío? Y sin embargo, hay tanta diferencia en mí en ese momento en que paso de la vigilia al sueño, o vuelvo del sueño a la vigilia. ¿Dónde está, pues, la razón que, estando despierta, se resiste a tales sugestiones? ¿Y si se le insiste con las mismas cosas, permanece inamovible? ¿Acaso se aferra a los ojos? ¿Se adormece con los sentidos del cuerpo? ¿Y por qué a menudo, incluso en el sueño, nos resistimos, y conscientes de nuestro propósito, y permaneciendo castamente en él, no cedemos a tales tentaciones? Y, sin embargo, hay tanta diferencia, que cuando sucede lo contrario, al despertar volvemos a la paz de la conciencia, y por esta misma diferencia descubrimos que no lo hicimos, pero lamentamos que, de alguna manera, se haya realizado en nosotros. ¿No eres poderoso, Dios omnipotente, para curar todas las enfermedades de mi alma, y con tu gracia más abundante, apagar incluso las intenciones impuras de mi sueño? Aumenta en mayor cantidad tus dones en mí, Señor, para que mi alma me guíe hacia ti, libre del barro de la lujuria, para que no sea rebelde contra sí misma, y para que ni siquiera en sueños cometa esas corrupciones degradantes, hasta la contaminación de la carne, sino que ni siquiera permita su presencia. Para que este tipo de mal no ejerza, sobre los puros afectos incluso de un durmiente, la más mínima influencia, ni siquiera la de un pensamiento podría frenar. Hacer esto, no sólo durante la vida, sino incluso a mi edad actual, no es difícil para el Todopoderoso, que es capaz de hacer por encima de todo lo que pedimos o pensamos. Pero lo que todavía conservo de esta clase de mal, lo he confesado a ti, mi buen Señor, alegrándome con temblor en lo que me has dado, y lamentando en lo que todavía soy imperfecto, esperando que perfecciones tus misericordias en mí, hasta alcanzar la paz perfecta que mi hombre exterior e interior tendrá contigo. Cuando la muerte sea devorada por la victoria, el día tiene otro mal, y ojalá este fuera suficiente para él, porque comiendo y bebiendo arreglamos los males de nuestro cuerpo, hasta que te destruyas el vientre y la carne, cuando elimines mi vacío con una maravillosa plenitud, y vistas a este cuerpo pecador con una incorrupción eterna. Pero ahora la necesidad es dulce para mí, contra cuya dulzura lucho, para no ser cautivo. Y mantengo una guerra diaria con ayunos, sometiendo mi cuerpo con frecuencia, y mis dolores se quitan con el placer, porque el hambre y la sed son en cierto modo dolores, queman y matan como la fiebre, a menos que la medicina de los alimentos venga en nuestra ayuda. Lo cual, puesto que está al alcance de la mano gracias a los consuelos de tus dones, con los que la tierra, el agua y el aire sirven a nuestra debilidad, nuestra desgracia se llama gratificación. Esto tú me has enseñado, que debo acercarme a los alimentos como si fueran físicos, pero mientras paso de la incomodidad del vacío al contenido de la reposición, en el mismo intervalo me acosa la tentación de la lujuria. Porque ese paso ya es un placer, y no hay otra manera de pasar hacia ese lugar donde estamos obligados a llegar. Y siendo la salud la causa del comer y del beber, se une como acompañante a un peligroso placer, que en la mayoría de los casos se esfuerza por ir adelante, de modo que puedo hacer por ella lo que digo que hago, o deseo hacer por la salud. No tienen cada uno la misma medida, porque lo que es suficiente para la salud es muy poco para el placer, y muchas veces no se sabe si es el cuidado necesario del cuerpo el que pide el respaldo, o si es un engaño deleitoso de la avaricia el que ofrece a sus servicios. En esta incertidumbre se contenta el alma infeliz, y en ella prepara una excusa para protegerse. Alegre de que no aparezca lo que basta para la moderación de la salud, para que, bajo el manto de la salud, pueda disfrazar el asunto de la gratificación. Intento resistir estas tentaciones cada día. Te invoco tu mano derecha, y a ti te entrego mis preocupaciones, porque todavía no tengo un consejo fijo al respecto. Oigo la voz de mi Dios que me ordena, no se sobrecargue tu corazón con la borrachera y el desenfreno. Está muy lejos de mí la embriaguez. Ten piedad de que no se me acerque, pero el vicio a veces se apodera de tu siervo. Ten piedad y haz que se aleje de mí, porque nadie puede ser moderado si tú no lo permites. Muchas cosas nos entregas al orar por ellas, y cualquier bien que hayamos recibido antes de orar. De ti lo recibimos. Sí, para que después sepamos esto, si antes lo recibimos. Nunca he sido un borracho, pero he conocido a personas ebrias que se han vuelto sobrios gracias a ti. Fue por ti que los que nunca lo fueron no lo sean después. Y también hiciste que los que fueron así no lo sean jamás, y tú hiciste que ambos supieran a quién atribuir eso. Oí otra voz tuya. No sigas tus deseos y apártate de tu placer. Y también por tu favor he oído lo que tanto he amado. Ni porque comamos abundaremos, y si no comemos tendremos falta. ¿Qué es como decir? Ni lo uno me hará abundante, ni lo otro miserable. También oí esta otra. Porque he aprendido a contentarme en cualquier estado en que me encuentre. Sé cómo abundar y cómo pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí un soldado del campamento celestial, no el polvo que somos. Pero recuerda, Señor, que somos polvo, y que del polvo hiciste al hombre, y que, habiéndose perdido, fue hallado. No podía hacer esto por sí mismo, porque aquel a quien amaba tanto, diciendo esto por el aliento de tu inspiración, era del mismo polvo. Todo lo puedo hacer, dice él, por aquel que me fortalece. Fortaléceme, pues, para que yo pueda. Entrega lo que tú ordenas, y ordena lo que tú quieres. Confiesa haberlo recibido, y cuando se glorifica, lo hace en el Señor. A otro he oído suplicar que reciba. Quita de mí, dice, los deseos del vientre. De donde resulta, oh mi santo Dios, que tú das cuando se hace lo que tú mandas hacer. Me has enseñado, Padre bueno, que para los puros todo es puro, pero que es malo para el hombre comer con ofensa, y que toda criatura tuya es buena, y nada hay que rechazar que reciba con acción de gracias, y que la carne no nos encomienda a Dios, y que nadie juzgue en la comida o en la bebida, y que el que come no desperdicie al que no lo hace, y que el que no come no juzgue al que come. Estas cosas he aprendido gracias a ti, mi Dios, mi Maestro, a quien alabo. Toca mis oídos, ilumina mi corazón, líbrame de toda tentación. No temo la impureza de la carne, sino la impureza de la lujuria. Sé que a Noé se le permitió comer toda clase de carne que fuera buena como alimento. Que Elías se nutrió de carne, que dotado de una admirable abstinencia, no se contaminó al comer langostas y otros seres vivos. Sé también que Esaú fue engañado por desear lentejuelas, y que David se culpó por desear un trago de agua, y que nuestro rey fue tentado, no con respecto a la carne, sino al pan. Y por eso también el pueblo en el desierto merecía ser castigado. No por desear carne, sino porque, en el deseo de alimento, murmuraba contra el Señor. Colocado, pues, en medio de estas tentaciones, me esfuerzo diariamente contra el pecado del comer y el beber. Porque no se puede decidir cortarla de una vez por todas, y no tocarla nunca después, como podría hacerlo con el concubinato. El freno de la garganta, pues, ha de mantenerse entre la flexibilidad y la rigidez. ¿Y quién es, oh Señor, el que no se haya transportado un poco más allá de los límites de la necesidad? Quienquiera que sea, es grande. Que enaltezca tu nombre. Pero yo no soy así, pues, yo soy un hombre pecador. Sin embargo, yo también engrandezco tu nombre. Y él te intercede por mis pecados, el que ha vencido al mundo, considerándome entre los miembros débiles de su cuerpo. Porque tus ojos han visto lo que de él es imperfecto, y en tu libro estará todo escrito. No me preocupan mucho los atractivos de los olores. Cuando estoy ausente, no los echo de menos. Cuando estoy presente, no los rechazo. Pero siempre estoy dispuesto a estar sin ellos. Eso creo yo. Tal vez me estoy engañando. Porque eso también es una triste oscuridad por la que se me ocultan mis capacidades internas. De modo que mi mente, al indagar en sus propias facultades, no se atreve a creerse a sí misma. Porque incluso lo que hay en ella está mayormente oculto, a menos que la experiencia lo revele. Nadie debe estar seguro en esta vida. Porque toda ella es una prueba. Y quien ha sido capaz de superar lo peor para hacer lo mejor, no puede igualmente pasar de lo mejor a lo peor. Nuestra única esperanza, nuestra única confianza, nuestra única promesa segura es tu misericordia. Las delicias del oído me habían enredado y sometido con más firmeza. Pero tú me soltaste y liberaste. Ahora, en esas melodías con las que tus palabras llenan mi alma, cuando se cantan con una voz dulce y afinada, me reposo un poco. Pero no para que me retengan, sino para que pueda librarme cuando quiera. Pero las palabras que son su vida y por las que pueden ingresar en mí, buscan ellas mismas en mis afectos un lugar de cierta estimación. Y yo apenas puedo ofrecerles uno adecuado. Y en otras ocasiones, me parece que les doy más honor de lo que parece. Sintiendo que nuestras mentes se elevan con más santidad y pasión a una llama de devoción, por las mismas palabras santas que cuando se cantan, que cuando no. Y que los diversos afectos de nuestro espíritu, por una dulce variedad, tienen sus propias medidas en la voz y el canto, por alguna correspondencia oculta con la que se agitan. Pero este deleite del cuerpo, a la que el alma no debe entregarse para ser debilitada, me engaña a menudo, pues el sentido no utiliza la razón para seguirla pacientemente, sino que, habiendo sido admitido sólo por ella, se esfuerza incluso por superarla y guiarla. Así, en estas cosas peco sin saberlo, pero después puedo darme cuenta. Otras veces, queriendo evitar este mismo engaño, me equivoco al haber sido demasiado riguroso. Y a veces hasta el punto que deseo que toda la melodía de la dulce música que se usa para el salterio de David sea desterrada de mis oídos, y también de los de la iglesia. Y me parece más seguro ese modo, que recuerdo que me ha contado muchas veces Satanásio, obispo de Alejandría, que decía que el lector del salmo lo pronunciaría con una inflexión de voz tan leve que estaba más cerca de hablar que cantar. Sin embargo, cuando recuerdo las lágrimas que derramé por los salmos de tu iglesia, al principio de mi fe recuperada, y como en ese momento me conmoví, no con el canto, sino con las cosas cantadas, cuando se entonan con una voz clara y una modulación adecuada, entonces puedo reconocer la gran utilidad de esta institución. De esta manera, dudo ante el peligro del placer y la sabiduría aprobada. Inclinado más bien, aunque no como para pronunciar una opinión irrevocable, aceptar el uso del canto en la iglesia, para que así, mediante el deleite de los oídos, las mentes más débiles se eleven al sentimiento de la devoción. Sin embargo, cuando me sucede que me conmueve más la voz que las palabras cantadas, confieso haber pecado penosamente, y entonces preferiría no escuchar música. Miren ahora mi estado, lloren conmigo y lloren por mí, ustedes, los que regulan sus sentimientos por dentro, ya que la buena acción produce. Para ustedes, que no actúan, estas cosas no los tocan. Pero tú, Señor Dios mío, escucha, mira y ve, y ten piedad y cúrame. Tú, cuya presencia me ha convertido en un problema para mí mismo, y esa es mi enfermedad. Aún queda el placer de estos ojos de mi cuerpo, de lo cual quiero hacer mis confesiones en los oídos de tu templo, esos oídos fraternos y devotos, y de esta forma concluir las tentaciones de la lujuria de la carne que aún me atacan. Estoy gimiendo fervientemente y deseando ser revestido con mi casa del cielo. Los ojos aman las formas bellas y variadas, y los colores brillantes brillantes y suaves. Que estos no llenen mi alma. Ocúpala tú, mi Dios, que hizo todas estas cosas, muy buenas por cierto, pero tú eres mi bien, y no ellas. Y estas me tientan todo el día, cuando estoy despierto y no puedo descansar de ellas. Como si me dan reposo la música o las voces que a veces están en silencio, porque esta reina de los colores, la luz, que baña todo lo que contemplamos, dondequiera que esté a lo largo del día, deslizándose junto a mí en variadas formas, me tranquiliza cuando estoy ocupado en otras cosas, y no la observo. Y tan fuertemente se entrelaza, que si se retira repentinamente, se busca con anhelo, y si está ausente mucho tiempo, entristece la mente. ¡Oh tú, luz! Que Tobías vio, cuando, cerrados estos ojos, enseñó a su hijo el camino de la vida, y él mismo iba delante de los pies de la caridad, sin desviarse jamás. O lo que vio Isaac, cuando sus ojos humanos, pesados y cerrados por la vejez, le fueron concedidos, sin saberlo él, hasta bendecir a sus hijos y tener la bendición de conocerlos. O que Jacob vio, cuando él también, ciego por la gran edad, con el corazón iluminado, en las personas de sus hijos arrojó luz sobre las diferentes razas del futuro pueblo, en ellos presagiado, y puso sus manos, místicamente cruzadas, sobre sus nietos por José, como su padre que por vista externa los corrigió, sino como él mismo diferenció interiormente. Esta es la luz, y es una, y todos son uno, aquellos que la ven y la aman. Pero esa luz corporal de la que hablé, endulza la vida de este mundo, para sus amantes ciegos, con una miel tentadora y peligrosa. Pero los que saben alabarte por ella, oh Señor creador de todo, la recogen en tus himnos, y no se dejan llevar por ella en su sueño. Así sería yo. Me resisto a estas seducciones de la vista. No sea que mis pies con los que ando por tu camino queden atrapados, y eleve mis ojos invisibles hacia ti, para que saques mis pies de la trampa. Tú los sacas siempre, porque están atrapados. No dejas de arrancarlos, mientras yo me enredo a menudo en las trampas puestas por todas partes. Porque tú, que cuidas a Israel, no te debilitas ni duermes. ¡Qué innumerables juguetes, hechos por diversas artes y manufacturas, en nuestros vestidos, zapatos, utensilios, y toda clase de obras, en cuadros también y diversas imágenes, y éstos exceden todo uso necesario y moderado, y todo significado piadoso! Han añadido a los hombres para tentar sus propios ojos con ellos, siguiendo exteriormente lo que ellos mismos hacen, abandonando interiormente aquel por quien ellos mismos fueron hechos, y destruyendo lo que ellos mismos han hecho. Pero yo, mi Dios, mi gloria, también te canto un himno, y consagro alabanzas a aquel que me consagra. Porque esos hermosos patrones, que a veces de las almas de los hombres se transmiten a sus astutas manos, provienen de esa belleza, que está por encima de nuestras almas, que mi alma día y noche persigue. Pero los artífices y seguidores de las bellezas externas derivan de ahí la regla de juzgarlas, pero no de usarlas. Y él está allí, aunque no lo perciban, para que así no se extravíen, sino que guarden sus fuerzas para ti, y no las dispersen por el cansancio placentero. Y yo, aunque hablo y veo esto, enredo mis pasos con estas bellezas exteriores. Pero tú me arrancas, Señor, me arrancas, porque tu bondad amorosa está ante mis ojos, porque soy tomado miserablemente, y tú me arrancas misericordiosamente, unas veces sin percibirlo, cuando me había fijado ligeramente en ellas, otras con dolor, porque me había pegado a ellas. A esto se añade otra forma de tentación más peligrosa. Porque además de esa lujuria de la carne que consiste en el deleite de todos los sentidos y placeres, en la que sus esclavos, que se alejan de ti, se desperdician y mueren, y el alma tiene, a través de los mismos sentidos del cuerpo, un cierto deseo vano y curioso, escondido bajo el nombre de conocimiento y aprendizaje. No consiste en deleitarse de la carne, sino de hacer experimentos a través de ella. Siendo la base del mismo el apetito del conocimiento, y siendo principalmente la vista el sentido utilizado para alcanzar el conocimiento, esto se llama el lenguaje divino. La lujuria de los ojos, porque ver pertenece propiamente a los ojos. Sin embargo, usamos esta palabra también para los otros sentidos, cuando los empleamos para la búsqueda del conocimiento. Porque no decimos, escucha como relampaguea, o huele como brilla, o saborea como luce, o siente como resplandece. Decimos de todo esto que se ve, y sin embargo, no sólo decimos, mira cómo brilla, que sólo los ojos pueden percibir, sino también, mira cómo suena, mira cómo huele, mira cómo sabe, mira qué duro es. Y así, la experiencia general de los sentidos, como se ha dicho, se llama la lujuria de los ojos, porque el oficio de ver, en el que los ojos tienen el poder, los otros sentidos, a modo de similitud, se apropian de él cuando hacen la búsqueda de cualquier conocimiento. Por esto, se puede advertir con más evidencia en qué consiste el objeto del placer, y la curiosidad por medio de los sentidos, porque el placer busca objetos bellos, melodiosos, fragantes, sabrosos, suaves. Pero la curiosidad, por el contrario, busca cosas diferentes, para no sufrir molestias, sino por el deseo de probarlos y conocerlos. ¿Por qué? ¿Qué placer hay en ver en un cadáver destrozado, lo que hace estremecerte? Y sin embargo, si estás cerca, acuden a él para entristecerse y palidecer. Incluso cuando duermen tienen miedo de verlo, como si alguien los obligara a verla cuando están despiertos, o cualquier rumor de belleza los atrajera hacia ella. Así también sucede con los otros sentidos, que sería muy largo de recorrer y enumerar. De esta enfermedad de la curiosidad provienen todos los extraños espectáculos que se exhiben en el teatro. Es por eso que los hombres van en busca de las potencias ocultas de la naturaleza, que es nuestro fin, y aprovechan nada al conocerlas. Pero sin embargo, los hombres no desean otra cosa que saber de ellas. De ahí proviene, igualmente, que con el mismo fin de un conocimiento perverso, se indague algo por las artes mágicas. De ahí también que en la religión misma se tiente a Dios, cuando se exigen signos y prodigios, no deseados para ningún fin bueno, sino simplemente para ponerlo a prueba. En este desierto tan extenso, lleno de trampas y peligros, he cortado y apartado muchas cosas de mi corazón, como tú has visto, oh Dios de mi salvación. Y sin embargo, ¿cuándo me atrevo a decir, ya que tantas cosas de este tipo perturban por todas partes nuestra vida diaria, cuando me atrevo a decir que nada de estas cosas atrae mi atención, o provoca en mí un interés ocioso? Es cierto que los teatros no atraen ahora. Ni me importa conocer el curso de las estrellas, ni mi alma consultó nunca los fantasmas que ya se fueron. Detesto todos los misterios acrílegos. De ti, Señor mi Dios, a quien debo un servicio humilde de corazón, con qué artificios y sugestiones intente el enemigo que desee y pida alguna señal tuya. Pero te suplico por nuestro Rey, y por nuestra pura y santa patria, Jerusalén, que así como está lejos de mí cualquier consentimiento, así se mantenga siempre. Pero cuando te ruego por la salvación de alguno, mi fin e intención es muy diferente. Tú me dejarás que te siga de buena manera, haciendo lo que tú quieras. Sin embargo, ¿en cuántas cosas insignificantes y despreciables es tentada diariamente nuestra curiosidad? ¿Y cuántas veces cedemos? ¿Y quién puede contarlo? ¿Cuántas veces empezamos tolerando a la gente que cuenta historias vanas, para no ofender a los débiles, pero luego, poco a poco, terminamos interesándonos en ellas? No voy ahora al circo para ver a ver a un perro correr detrás de una liebre. Pero en el campo, si ocurre lo mismo, esa corrida me distraerá de algún pensamiento importante, y me arrastrará tras ella. Y no es que desvíe el cuerpo de mi bestia por eso, pero sí me inclina mi mente hacia ella. Y a menos que tú, habiéndome hecho ver mi enfermedad, me reprendieras rápidamente, ya sea a través de la vista por alguna contemplación, para que me eleve hacia ti, o para que la desprecie y la pase de largo, me quedaría dulcemente fijado en ella. ¿Qué puedo decir cuando estoy sentado en mi casa y me llama a menudo la atención una lagartija atrapando moscas, o una araña enredándolas apresuradamente entre sus redes? Esto es diferente porque no son más que pequeñas criaturas. Paso de ellas a alabarte a ti, el maravilloso creador y ordenador de todo. Pero esto no es lo primero que me llama la atención. Una cosa es elevarse rápidamente y otra no caer. Y de tales cosas está repleta la vida. Y mi única esperanza es tu maravillosa y gran misericordia. Porque cuando nuestro corazón se convierte en el almacén de tales cosas, y se sobrecarga con montones de abundante vanidad, entonces nuestras oraciones también son a menudo interrumpidas y distraídas. Y mientras a tu presencia y oídos dirigimos la voz de nuestro corazón, esta preocupación tan grande se interrumpe con diversos pensamientos ociosos. ¿Debemos entonces considerar esto también entre las cosas de poca importancia, o habrá algo que nos devuelva la esperanza, salvo tu completa misericordia, ya que has comenzado a cambiarnos? Y tú sabes hasta qué punto me has cambiado. Primero me curaste el deseo de reivindicarme, para que así pueda perdonar todo el resto de mis pecados, y curar todas mis enfermedades, y redimir la vida de la corrupción, y coronarme con misericordia y piedad, y satisfacer mi deseo con cosas buenas. Frenaste mi orgullo con tu temor, y domaste mi cuello a tu juicio, y ahora lo llevo y me es ligero, porque así lo has prometido y lo has hecho, y en verdad así era. Y no cambia nada de esto cuando tenía miedo a tomarlo. Pero, oh Señor, Señor, tú, único Señor sin orgullo, porque eres el único Señor verdadero, que no tiene alguien más supremo. ¿Ha cesado también en mí esta tercera clase de tentación? ¿Podría acaso desaparecer en toda mi vida? Querer, para que sepas de qué se trata, ser temido y amado por los hombres, sin otro fin que el de tener en ello una falsa alegría. Una vida miserable es esta, y un asqueroso orgullo. De aquí proviene especialmente que los hombres no te amen, ni te teman con pureza. Por eso evitas a los soberbios, y das gracia a los humildes, y truenas sobre las ambiciones del mundo, y tiemblan los cimientos de las montañas. Existen ciertos oficios de la sociedad humana que conllevan a que uno sea amado y temido por los hombres. Y por esto el adversario de nuestra verdadera bienaventuranza nos fastidia con insistencia, teniendo por otro lado sus trampas en forma de palabras, bien hecho, para que, al recogerlas con avidez, seamos sorprendidos, y alejemos nuestra alegría de tu verdad, y la pongamos en el engaño de los hombres, y nos deleitemos en ser amados y temidos, no por motivo tuyo, sino por ponernos en tu lugar. Y así, habiéndonos hechos semejantes al adversario, no pueda tener por suyos, no con los lazos de la caridad, sino con los del castigo. Así se propuso poner su trono en el norte, para que oscuros y fríos le sirvieran, imitándole perversa y deshonestamente. Pero nosotros, oh Señor, somos tu pequeño rebaño, poseenos como tuyos, Dios, extiende tus alas y déjanos volar bajo su amparo, sé tú nuestra gloria, haz que seamos amados por ti, y que tu palabra sea temida en nosotros. Quien quiera ser alabado por los hombres cuando tú lo culpes, no será defendido por ellos cuando tú lo juzgues, ni liberado si lo condenas. Pero cuando no es el pecador el que es alabado en los deseos de su alma, ni es bendecido el que obra impuramente, sino que un hombre es alabado por algún don que tú le has dado, y se alegra más de la alabanza que por tener el don por el que es glorificado, también tú lo desprecias mientras es alabado. Mejor es el que alaba aquel que es alabado, porque uno se complace en el don que Dios puso en el hombre, mientras que el otro se deleita más en el don del hombre que en el mismo Dios. Diariamente somos asaltados por estas tentaciones, oh Señor, somos tentados sin cesar. Nuestro horno diario es la lengua de los hombres, y de esta manera también nos mandas la moderación. Da lo que mandas, y manda lo que quieras. Tú conoces en este asunto los gemidos de mi corazón y las inundaciones de mis ojos, porque yo puedo saber hasta qué punto estoy más limpio de esta plaga, y temo mucho por mis pecados secretos, que tus ojos conocen y los míos no. Porque en otras clases de tentaciones tengo algún medio para poder examinarme, en esta apenas ninguno. Porque al refrenar mi mente de los placeres de la carne y de la curiosidad superficial, me doy cuenta de cuándo he alcanzado cuando presindo de ellos. Renunciando o no teniéndolos. Y entonces me pregunto en qué cantidad me molesta no tenerlos. En cuanto a las riquezas, que se desean para que sirvan a alguno, o a dos, o incluso a los tres pecados, si el alma no puede percibir, si, cuando las tiene, las desprecia, puede probar desechándolas y así comprobarlo. Pero para carecer de alabanza y ensayar en ello nuestras facultades, ¿debemos vivir mal, abandonados y perdidos, para que todo el que nos conozca nos deteste? ¿Qué mayor locura puede decirse o pensarse? Pero si la alabanza acostumbra y debe acompañar a la buena vida y a las buenas obras, no deberíamos renunciar a su compañía ni a la buena vida misma. Sin embargo, no sé si puedo estar bien o mal sin nada, a menos que esté ausente. ¿Qué es lo que te confieso en esta clase de tentación, oh Señor? ¿Qué más puedo ser si no que estoy encantado con la alabanza, pero incluso más con la verdad misma? Porque si se me propusiera entre estar frenético en el error de todas las cosas y ser alabado por todos los hombres, o ser consecuente y estar inmerso en la verdad y ser reprobado por todos, ya imagino lo que debería elegir. Sin embargo, preferiría que la aprobación de otro no aumentara mi alegría por cualquier bien que existe en mi interior. Sin embargo, reconozco que la aumenta, y no sólo eso, sino que el desprecio la disminuye. Y cuando me preocupa esta miseria, se me ocurre una excusa, que sólo tú sabes cuál es el verdadero valor, pues a mí eso me deja inseguro. Porque nos has ordenado no sólo la moderación, es decir, de qué cosa nuestro amor debe abstenerse, sino también la justicia, es decir, en qué otorgarlo. Y has querido que no sólo te amemos a ti, sino también a nuestro prójimo. A menudo, cuando me complace la alabanza inteligente, me parece que me complace la competencia o la amabilidad de mi prójimo, o me apena el mal que hay en él, cuando escucho que desprecia en lo que no entiende que es bueno. Porque a veces me afligen las alabanzas, ya sea cuando se enaltecen aquellas cosas en las que me agrado, o incluso cuando mis bienes menores y leves son más estimados de lo que deberían. Pero además, ¿cómo sé si me afecta así? Porque no quiero que el que me alaba se equivoque en cuanto a mi apreciación. No he influido por la preocupación por él, sino porque esas mismas cosas que me agradan a mí me gustarían más si también agradan a otro. Porque de alguna manera no me siento alabado cuando el juicio sobre mí mismo no es de aprobación, ya que, o bien se alaban aquellas cosas que me desagradan, o bien aquellas más que me agradan menos. ¿Acaso dudo de mí mismo en este asunto? He aquí que, en ti, oh verdad, me doy cuenta que, por mi propio bien, no debo conmoverme con mis propias alabanzas, sino por el bien de mi prójimo. Y no sé si esto sea así, porque, en estas cosas, sé menos de mí mismo que de ti. Te ruego ahora, oh Dios mío, que me permitas conocerme, para que pueda confesar a mis hermanos que han de orar por mí en lo que estoy mutilado. Permíteme volver a examinarme con más cuidado. Si en mi alabanza me conmueve el bien de mi prójimo, ¿por qué me conmueve menos cuando otro es injustamente calumniado y no cuando soy yo mismo? ¿Por qué me incomoda más el reproche que me hace a mí, que el que se hace a otro teniendo la misma injusticia? ¿Acaso ignoro todas estas cosas también? ¿O es que finalmente me engaño a mí mismo y no hago la verdad ante ti en mi corazón y en mi lengua? Aleja de mí, Señor, esta locura. Que no sea mi propia boca el aceite del pecador para engordar mi cabeza. Soy pobre y necesitado, pero soy mejor si entre los ocultos gemidos me desprecio y busco tu misericordia, hasta que lo que falta en mi estado defectuoso sea renovado y perfeccionado, en esa paz que la mirada de los soberbios no conoce. Sin embargo, la palabra que sale de la boca y de los hechos conocidos por los hombres traen consigo una peligrosísima tentación por el amor y la alabanza, que, para establecer cierta excelencia propia, solicita y recoge el voto de los hombres. Es tentador, y cuando la reprendo en mí, por el mismo hecho de ser reprobado, y a menudo aún del mismo desprecio de la vanagloria, se glorifica con más vanidad. Y así ya no se alaba del desprecio mismo de la gloria superficial, porque no la desprecia cuando se enaltece. En nuestro interior también hay otro mal, que surge de una tentación semejante. Por esta, los hombres se envanecen, complaciéndose en sí mismos, aunque no sean agradables o desagradables, o no se preocupen por agradar a los demás. Pero al complacerse a sí mismos, te desagradan mucho, no sólo complaciéndose en cosas que no son buenas, sino también en tus cosas buenas, como si fueran suyas, o aunque sean tuyas. Pero como si lo fueran por sus propios méritos, o aunque sean de tu gracia. Pero no con un goce fraternal y social, sino envidiando esa gracia a otros, en todos estos peligros y trabajos similares. Tú ves el temblor de mi corazón, y me preocupo más de que mis heridas sean curadas por ti, a que me las inflinjan. ¿Dónde no has caminado conmigo, oh verdad? Enseñándome de qué cosas debo cuidarme y qué desear. Al mismo tiempo que te referí lo que podía descubrir aquí abajo, consultándote por ello. Con mis sentidos externos, como pude, examiné el mundo, y observé la vida que mi cuerpo tiene de mí y de mis sentidos. De ahí entre los recovecos de mi memoria, en esas múltiples y espaciosas cámaras, maravillosamente provistas de innumerables almacenes, los cuales consideré, y me quedé sorprendido. Y no pudiendo diferenciar nada de estas cosas sin ti, y sin encontrar que ninguna de ellas fueras tú. Tampoco era yo mismo, que descubría estas cosas, que las repasaba todas, y se esforzaba por distinguir y valorar cada una de acuerdo a su dignidad, tomando algunas cosas según el informe de mis sentidos, preguntando sobre otras que se sentía que estaban mezcladas conmigo, numerando y distinguiendo los propios informes. Y en el gran tesoro de mi memoria, resolviendo algunas, almacenando y sacando otras. Y tampoco era yo mismo cuando hacía esto. Es decir, que el poder por el que lo hacía no eras tú, ya que tú eres la luz, permanentemente a la que consultaba sobre todas estas cosas. Si eran, qué eran, y cómo debían valorarse. Y te oía dirigirme y ordenarme. Esto lo hago a menudo. Me deleita. Y en la medida en que puedo liberarme de los deberes necesarios, recurro a este placer. Pero en todos los lugares que recorro consultándote, no puedo encontrar ninguno que sea seguro para mi alma. Solo en ti está el sitio correcto donde mis miembros dispersos puedan reunirse. Y nada de mí sea parte de ti. Y a veces haces que ingrese en un afecto muy inusual, en lo más íntimo de mi alma, elevándome hacia una extraña dulzura, que, si se perfeccionara en mí, no sé qué cosas de ella no pertenecerían a la vida futura. Pero por mis miserables errores, vuelvo a hundirme en estas cosas inferiores. Y soy arrastrado por la costumbre anterior. Y soy retenido. Y lloro mucho. Tanto nos pesa la carga de una mala costumbre. Aquí puedo quedarme. Y no quiero. Allí quisiera estar. Pero no puedo. Soy miserable en ambas formas. Así, pues, he considerado las enfermedades de mis pecados en esa triple conscupiscencia. Y he llamado a tu diestra para que me ayudes. Porque con un corazón herido he contemplado tu resplandor. Y herido dije, ¿Quién puede llegar hasta allí? Estoy apartado de la vista de tus ojos. Tú eres la verdad que dirige todo. Pero yo, por mi codicia, no quise renunciar a ti, sino que quise poseer a tu lado una mentira. Así como ningún hombre hablaría con falsedad, siendo él mismo ignorante de la verdad. Así, pues, te perdí. Porque tú vales tanto que no puedes ser poseído con una mentira. ¿A quién podía encontrar para reconciliarme contigo? ¿Había de recurrir a los ángeles? ¿Con qué oraciones? ¿Con qué sacramentos? Muchos, tratando de volver a ti y siendo incapaces por sí mismos, han intentado esto, según he oído. Y han caído en el deseo de visiones curiosas. Y han sido considerados dignos de ser engañados. Porque siendo altivos, te buscaron con el orgullo de la erudición, enorgulleciéndose en lugar de golpearse el pecho. Y así, por el acuerdo de tu corazón, atrajeron hacia sí los príncipes del aire, los cómplices de su orgullo, por los cuales, a través de influencias mágicas, fueron engañados. Buscando un mediador, por el cual podían ser purificados. Que era el mismo diablo que se transformaba en un ángel de luz. Y sedujo mucho a la carne orgullosa, ya que él no tenía un cuerpo físico, porque ellos eran mortales y pecadores. Pero tú, Señor, con quien buscaban orgullosamente reconciliarse, eres inmortal y sin pecado. Pero un mediador entre Dios y los hombres debe tener algo semejante de Dios y de los hombres. No vaya a ser que al ser muy parecido a los hombres esté lejos de Dios. O, si es muy parecido a Dios, sea demasiado diferente a los hombres. Y así no sería un mediador. Ese intermediario engañoso, pues, por el que en tus juicios secretos el orgullo mereció ser engañado, tiene una cosa en común con el hombre, que es el pecado. Otro parecería tener en común con Dios. Y al no estar revestido de la mortalidad de la carne, se alabaría de ser inmortal. Pero como la paga del pecado es la muerte, esto tiene en común con los hombres. Por lo que junto con ellos será condenado a la muerte. Pero el verdadero mediador, a quien en tu secreta misericordia mostraste a los humildes y enviaste para que con su ejemplo aprendieran también esa misma humildad, ese mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús apareció entre los pecadores mortales y el justo inmortal, mortal con los hombres y justo con Dios. ¿Para qué? Debido a que la recompensa de la justicia es la vida y la paz, pudiera, mediante una justicia unida a la de Dios, anular la muerte de los pecadores que se habían hecho justos y así tener algo en común con ellos. Por ello se mostró a los santos hombres de la antigüedad, para que ellos se salvaran por la fe en su pasión futura. Como nosotros por la fe antigua, porque como hombre fue un mediador, pero como verbo no puede estar en medio de Dios y del hombre, porque es igual a Dios, siendo Dios, con Dios, y juntos un solo Dios. ¿Cómo nos has amado, Padre bueno, que no perdonaste a tu único Hijo, sino que lo entregaste a nosotros, los impuros? ¿Cómo nos has amado por medio de Él, que no consideró un robo ser igual a ti, y se sometió hasta la muerte de cruz? Él solo, libre entre los muertos, teniendo poder para dar su vida, y el poder para volver a tomarla. Por nosotros se hizo, para ti tanto víctima y vencedor, y por eso fue vencedor, por ser víctima. Por nosotros fue sacerdote y sacrificio para ti, y por lo tanto fue sacerdote por su sacrificio, convirtiéndonos para ti de siervos a hijos por haber nacido de ti, y sirviéndonos a nosotros. Por lo tanto, mi esperanza en Él es fuerte, y sé que sanarás todas mis enfermedades a través de Aquel que está sentado a tu derecha e intercede por nosotros. Si no fuera así, me desesperaría, porque mis enfermedades son muchas y grandes, pero tu medicina es más poderosa. Podríamos imaginar que tu palabra está lejos de cualquier unión con el hombre, y nos hubiéramos desesperado si Él no se hubiera hecho carne y habitara ahora entre nosotros. Atemorizado por mis pecados y por el peso de mi miseria, había echado mi corazón, y me había propuesto huir al desierto. Pero tú me lo prohibiste, y me fortaleciste diciendo, Por esto Cristo murió por todos, para que los que vivan ya no existan para sí mismos, sino para el que murió por ellos. Mira, Señor, pongo mi cuidado en ti, para vivir y considerar las cosas maravillosas de tu ley. Tú conoces mi torpeza y mis debilidades. Enséñame y sáname. Él, tu único Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, me ha redimido con su sangre. Que los soberbios no hablen mal de mí, porque yo medito en mi salvación, y me alimento de ella, la bebo y comunico. Y pobre, deseo saciarme de él junto a los que comen y se sacian, y alabarán al Señor los que lo buscan. Libro 11 Señor, ya la eternidad es tuya. ¿Ignoras lo que te digo? ¿Puedes presenciar en el tiempo lo que pasa a través de él? ¿Por qué, pues, coloco en orden tantas relaciones ante ti? No para que las aprendas a través de mí, sino para despertar mi propia devoción y la de mis lectores hacia ti, para que todos pronunciemos. Grande es el Señor, y digno de gran alabanza. Ya he dicho, y volveré a decir, que por el amor que te tengo hacia tu amor hago esto, porque nosotros también oramos. Y sin embargo, la verdad ha dicho, tu Padre sabe lo que necesitas, antes de que lo pidas. Es nuestro afecto el que ponemos a tu disposición, confesando nuestras propias miserias, y rogando para que tus misericordias estén sobre nosotros, y así nos liberes por completo, ya que tú has iniciado el camino para que dejemos de ser miserables en nosotros mismos, y seamos benditos en ti. Nos has llamado a ser pobres de espíritu, y mansos, y humildes, y hambrientos, y sedicientos de justicia, y misericordiosos, y puros de corazón, y pacificadores. Mira, te he dicho muchas cosas, como he podido y como he querido, porque tú has deseado primero que me confiese a ti, mi Señor Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Pero, ¿cómo podré alcanzar con la tinta de mi pluma todas tus amonestaciones, y todos tus terrores, y consuelos, y guías, por los que me has traído a predicar tu palabra, y difundir tu sacramento en tu pueblo? Y si fuera suficiente pronunciarlas en orden, las gotas de tiempo son preciosas para mí, y mucho tiempo me he dedicado a meditar en tu ley, y en ella confesar mi destreza e incapacidad, el amanecer de tu iluminación, y los restos de mi oscuridad, hasta que la flaqueza sea tragada por la fuerza. Y no quiero que nada más me arrebate las horas que encuentro libres de las necesidades de refrescar mi cuerpo, y las facultades de mi mente, y del servicio que debemos a los hombres, o que, aunque no debamos, pagamos. Oh Señor, Dios mío, escucha mi corazón, y que tu misericordia atienda a mi deseo. Porque no estoy ansioso solo por mí, sino que quiero servir a la caridad fraterna, y tú ves en mi corazón que es así. Quiero entregarte el servicio de mi pensamiento y de mi lengua, pero dame lo que pueda ofrecerte, porque yo soy pobre y necesitado, y tú eres rico para todos los que te invocan, y además de inaccesible a los cuidados, cuidas de nosotros. Extrae toda imprudencia y toda mentira de mis labios interiores y exteriores. Que tus Escrituras sean mis puras delicias. Que no me engañe en ellas ni fuera de ellas. Señor, escucha y compadécete. Señor, Dios mío, luz de los ciegos y fuerza de los débiles, y también luz de los que ven y fuerza de los fuertes. Escucha mi alma, y oye su lamento desde las profundidades. Porque si tus oídos no están con nosotros, ¿a dónde iremos? Tuyo es el día y tuya es la noche. A tu voluntad huyen los momentos. Concédeme un espacio para meditar en los lugares ocultos de tu ley, y no los cierres contra quienes piden por ellos. Porque no en vano quisiste que se escribieran los oscuros secretos de tantas páginas. Ni son esos bosques y sus arados los que se retiran en ellos y se pasean, se alimentan, se acuestan y rumian. Perfeccióname, oh Señor, y revélamelos. Tu voz es mi alegría. Tu voz supera la abundancia de los placeres. Dame lo que amo, pues en verdad lo quiero, porque es un don tuyo. No abandones a tus propios dones, ni desprecies tu hierba verde que tiene sed. Permíteme confesarte todo lo que encuentres en tus libros, y escuchar la voz de la alabanza, y beber en ti, y meditar en las maravillas de tu ley desde el principio, cuando hiciste el cielo y la tierra, hasta el reinado eterno de tu santa ciudad. Señor, ten piedad de mí y escucha mi deseo, porque no es, según creo, deseos de la tierra, ni de oro y plata, ni de piedras preciosas, ni de vestimentas magníficas, ni de honores y cargos, ni de placeres de la carne, ni de necesidades para el cuerpo y para esta vida de nuestra peregrinación. Todas estas cosas se añadirán a los que buscan tu reino y tu justicia. He aquí, Señor, Dios mío, donde se encuentra mi deseo. Los impuros me han hablado de las delicias, pero no como tu ley, oh Señor. He aquí, ¿cuál es mi deseo? He aquí, Padre, mira, y ve y aprueba, y que sea agradable a los ojos de tu misericordia, que encuentre gracia ante ti, que se me abran las entrañas de tus palabras a aclamar por ellas. Te ruego por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el Hombre de tu diestra, el Hijo del Hombre, a quien han designado como tu mediador y el nuestro, por quien no buscaste cuando no te buscábamos, y lo hiciste para que nos dirigiéramos a tu presencia, tu Verbo, porque hiciste todas las cosas, y entre ellas a mí también, tu Hijo unigénito, por el que llamaste a la adopción al pueblo creyente, y por consiguiente también a mí. Te lo suplico por aquel que está sentado a tu derecha, e intercede ante ti por nosotros, en el que están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es lo que busco en tus libros. Moisés escribió de él. Él mismo lo dice, y también lo dice la verdad. Quisiera oír y comprender cómo, en el principio hiciste el cielo y la tierra. Moisés escribió esto, y después partió y pasó de aquí hacia ti. Ya no está ahora ante mí, porque si estuviera, lo abrazaría, le suplicaría por ti, y le pediría me permitiera comprender estas cosas, y pondría la audición de mi cuerpo a los sonidos que salieran de su boca. Y si hablara en hebreo, por gusto golpearía mis sentidos, ya que nada de ello tocaría mi mente. Pero si fuera en latín, sabría lo que dije. Pero, ¿cómo voy a saber si dice la verdad? Y si lo supiera, ¿lo sabría por él? En verdad, en mi interior, en la cámara de mis pensamientos, la verdad, ni hebrea, ni griega, ni latina, ni bárbara, sin órganos de la voz ni de la lengua, ni siendo de las sílabas diría. Es la verdad. E inmediatamente diría con confianza a ese hombre tuyo. Dices la verdad, y mientras no pueda preguntarle, a ti, a ti te suplico, oh verdad, llena de quien dijo la verdad. A ti, Dios mío, te suplico que perdones mis pecados. Y tú, que permitiste que tu siervo hablara estas cosas, permite que yo también las entienda. He aquí que existen los cielos y la tierra, y proclaman que fueron creados, porque cambian y varían. Todo lo que no ha sido hecho, y sin embargo es, no tienen nada en él que antes no poseía. Esto significa cambiar y variar. También proclaman que no se hicieron a sí mismos. Por lo tanto, somos, porque hemos sido hechos. No éramos, pues, antes de ser, para hacernos a nosotros mismos. Y la voz de los hablantes era la evidencia de estas cosas. Por lo tanto, tú, Señor, los creaste. Tú, que eres hermoso, los hiciste hermosos. Al ser bueno, los hiciste con bondad. Tú eres y ellos son. Pero no son hermosos, ni buenos, ni son como lo eres tú, su creador. Ya que si se comparan contigo no tienen ninguna de esas cualidades por sí mismos. Esto lo sabemos gracias a ti. Y nuestro conocimiento, comparado con el tuyo, es simple ignorancia. Pero, ¿cómo hiciste el cielo y la tierra? ¿Cuál fue la base de tan poderosa creación? ¿Por qué no lo realizaste como un artificio humano, que forma un cuerpo a partir de otro, según la capacidad de su mente, que de alguna manera puede investir con tal forma, como lo ve en sí mismo por su ojo interior? ¿Y de dónde podría ser esto? A menos que tú hayas creado esa mente. Y él impone una forma en lo que ya existe, y tiene un material, como la arcilla, o la piedra, o la madera, o el oro, o algo similar. ¿Y de dónde podrían existir si tú no los hubieras designado? Tú hiciste el artífice su cuerpo, la mente que comanda a los miembros, la materia de la que hace cualquier cosa. La aprehensión por la que toma su arte, y ve por dentro lo que hace por fuera. El sentido de su cuerpo, por el que, como un intérprete, puede transmitir lo que hace de la mente a la materia, e informar a su mente de lo que está hecho. Para que así, ésta pueda consultar dentro la verdad, que preside sobre sí misma si está bien realizada o no. Todo esto es gracias a ti, el creador de todo. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, oh Dios, hiciste el cielo y la tierra? En realidad no hiciste el cielo y la tierra en el cielo y la tierra, ni en el aire ni en las aguas, ya que éstas también pertenecen al cielo y a la tierra. Ni creaste el mundo entero en sí mismo, porque no había un lugar donde podía hacerse. Tampoco tuviste nada en tu mano para hacer el cielo y la tierra. Porque, ¿de dónde has de tener esto? ¿Que no habías hecho para hacer cualquier cosa? Porque, ¿qué cosa existe si no es porque tú eres? Por eso hablaste, y fueron creados. En tu palabra los hiciste. Pero, ¿cómo hablaste? De la manera en que la voz salió de la nube, diciendo, Este es mi hijo amado. Porque esa voz pasó y se perdió. Comenzó y terminó. Las sílabas sonaron y se fueron. La segunda después de la primera. La tercera después de la segunda. Y así todas, en orden. Hasta la última después de la restante. Y el silencio después de la última. De ahí que sea abundantemente claro y evidentemente que el movimiento de una criatura lo expresaba, ella misma temporal, sirviendo a tu eterna voluntad. Y éstas, tus palabras, creadas para un tiempo, el oído las llevó al alma inteligente, cuya audición interior estaba escuchando tu palabra eterna. Pero ella comparó estas palabras, que resonaban en el tiempo, con tu palabra eterna en el silencio. Y dijo, Es diferente, muy diferente. Estas palabras están muy por debajo de mí, porque huyen y pasan. Pero la palabra de mi Señor está por encima de mí para siempre. Entonces, si con palabras sonoras y pasajeras dijiste que se hicieran los cielos y la tierra, y así pudiste crearlos, existía entonces una criatura corpórea antes de los cielos y la tierra, por cuyos movimientos temporales esa voz podía seguir su curso en el tiempo. Pero no existía nada físico antes del cielo y la tierra. O si lo había, ciertamente tú lo habías creado, sin una voz pasajera de donde creaste otra voz parecida, por la cual decir, Hagas el cielo y la tierra, porque sin importar cómo haya sucedido, lo que hizo tal voz, a menos que fuera hecho por ti, no podría existir en absoluto. Y para que se formara un cuerpo realizado por tus palabras, ¿con cuáles hablaste? Nos invitas, pues, a comprender el verbo, que es Dios ante ti, y que es hablado eternamente, y por él son expresadas todas las cosas en la eternidad. Porque lo que dice no se hace sucesivamente, ni se concluye para que la siguiente cosa pueda ser dicha, sino que todas suceden juntas y eternamente. De lo contrario, habría tiempo y cambio, y no una verdadera eternidad, ni una verdadera inmortalidad. Comprendo bien esto, oh mi Dios, y te doy las gracias. Lo sé y te lo confieso, oh Señor. Y conmigo lo conoce y bendice a aquel que no es tan ingrato como para no asegurar tu verdad. Lo sabemos, Señor. Pues en la medida en que una cosa no es lo que solía ser, y por el contrario, es lo que no era, muere y nace. No existe nada en tu verbo que sustituya o dé lugar, porque es verdaderamente inmortal y eterno. Y por lo tanto, en tu palabra, que es coeterna contigo, hablas al mismo tiempo y eternamente, y todo lo que pronuncias será hecho, y no haces las cosas de una forma diferente a como lo dices. Y sin embargo, todas las cosas que dices no son hechas juntas o eternamente. ¿Por qué te suplico esto, Señor mi Dios? Puedo entenderlo de algún modo, pero no sé cómo explicarlo. A menos que sea porque todo lo que comienza a ser y deja de ser, empieza y acaba en la razón eterna, en la que nada comienza ni termina, y donde se sabe que debió comenzar o debió acabar. Esta es tu palabra, que también es el principio, porque también nos habla. Así, en el Evangelio, Él habla a través de la carne, y los oídos de los hombres escucharon esto para que interiormente sea creído y buscado, y encontrado en la verdad eterna, donde el buen y único Maestro enseña a todos sus discípulos. Allí escucho tu voz que me habla, Señor, que me dice que quien nos habla es el que nos enseña. Pero el que nos enseña, aunque nos hable, no se está dirigiendo a nosotros. ¿Quién nos enseña ahora sino la verdad invariable? Porque incluso, cuando somos amonestados por la criatura inestable, somos conducidos a la verdad inmutable. Y allí aprendemos verdaderamente. Mientras que estamos de pie y le oímos, y nos regocijamos enormemente por la voz del Esposo, restaurándonos a Él, a quien pertenecemos. Y, por lo tanto, es el principio, porque si no permaneciera, no tendríamos hacia dónde volver al desviarnos. Pero cuando regresamos del error, es por medio del conocimiento, y para que conozcamos. Él nos enseña, porque Él es el principio y nos habla. En este principio, oh Dios, has hecho el cielo y la tierra, en tu palabra, en tu Hijo, en tu poder, en tu sabiduría, en tu verdad, hablando y obrando maravillosamente. ¿Quién podrá comprenderlo? ¿Quién lo declarará? ¿Qué es lo que resplandece a través de mí y golpea mi corazón sin herirlo, y me altera y emociona? Me estremezco, porque no soy como ella, y me conmuevo, porque soy como ella. Es la sabiduría, resplandece a través de mí, borrando mi niebla, que de nuevo me cubre, desmayándome por ella en la oscuridad que se reúne sobre mí como castigo, porque mi fuerza está derrotada por la necesidad, de modo que no puedo sostener mis bendiciones, hasta que Tú, Señor, que has sido bondadoso con todos mis pecados, sanes todos mis dolores, porque Tú también perdonarás mi vida de la corrupción, y me coronarás de bondades y misericordias, y saciarás mi deseo con cosas buenas, porque mi juventud se renovará como la del águila, porque en la esperanza somos salvados, y con paciencia esperamos Tus promesas. Que el que pueda, te escuche interiormente, porque yo gritaré con valentía, hablando por Tu oráculo. ¡Cuán maravillosas son Tus obras, oh Señor! En la sabiduría las has hecho todas, y esta sabiduría es el principio, y en ese principio hiciste el cielo y la tierra. ¿Acaso no están llenos de antigua sustancia los que dicen? ¿Qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? ¿Por qué, si estaba desocupado y no obraba, por qué no lo hace tan bien desde ahora y para siempre como antes? Porque si surgiera en Dios un nuevo movimiento y una nueva voluntad para ser una criatura que nunca antes había hecho, ¿cómo sería eso una verdadera eternidad, donde surge la voluntad que no era? Porque la voluntad de Dios no es una criatura, sino que es anterior a la criatura, ya que nada podría ser creado si no hubiera estado antes de la voluntad del Creador. La voluntad de Dios, pues, pertenece a su misma sustancia. Y si algo ha surgido en la sustancia de Dios, que antes no era, no puede llamarse verdaderamente eterna. Pero si la voluntad de Dios ha querido desde la eternidad que la criatura exista, ¿por qué la criatura no era también desde la eternidad? Los que se expresan de esta forma no han logrado entenderte, oh sabiduría de Dios, luz de las almas. No entienden todavía cómo las cosas se hacen por ti y en ti. Sin embargo, se esfuerzan por comprender las cosas eternas, pero su corazón revolotea entre los movimientos de las cosas pasadas y venideras, y por eso se mantiene inestable. ¿Quién podrá sostenerlo o fijarlo para que pueda establecerse por un tiempo, y capte la gloria de esa eternidad siempre fija, y la compare con los tiempos que son variables, y se dé cuenta que no puede ser comparado, y que un tiempo largo no puede hacerse extenso ni prolongarse del todo, sino a partir de muchos movimientos que pasan, pero que en el eterno nada se extingue, sino que el todo está presente, mientras que ningún tiempo está todo a la vez presente. Y que todo el tiempo pasado es impulsado por el tiempo futuro, y todo lo que es futuro sigue al pasado, y todo lo pasado y lo futuro es creado, y fluye de lo que es siempre presente. ¿Quién sostendrá el corazón del hombre para que se quede tranquila y vea cómo la eternidad siempre estable, ni pasada ni porvenir, pronuncia los tiempos anteriores y porvenir? ¿Puede mi mano hacer esto, o mi boca a través de la palabra producir una cosa tan grande? Y entonces yo contestaba al que hacía la siguiente pregunta, ¿qué hizo Dios antes de hacer el cielo y la tierra? Y no respondía con diversión, como quien evita la presión de la pregunta. Estaba preparando el infierno, dice él, para los curiosos de los misterios. Una cosa es responder a las preguntas, y otra es burlarse de los que preguntan. Así que prefiero no responder, ya que yo habría contestado, no sé, a lo que realmente no sé, en lugar de algo que haga reír a quien pregunta cosas profundas, o ganar la alabanza de quien responde cosas falsas. Pero yo digo que tú, nuestro Dios, eres el creador de toda criatura. Y si por el nombre cielo y tierra se entiende toda criatura, digo audazmente que, antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hizo ninguna cosa. Porque si hubiera hecho algo, ¿qué más que una criatura podría hacer? Y qué bueno sería que pudiera saber todo lo que deseo conocer para mi beneficio, del mismo modo como sé esto, que ninguna criatura fue hecha antes de que fuera creada otra. Pero si alguna mente excéntrica recorre las imágenes de los tiempos antiguos, y se pregunta si tú, el Dios todopoderoso y creador y sustentador de todo, hacedor del cielo y de la tierra, antes de hacerla, te abstuviste durante innumerables épocas de realizar una obra tan grande, es preferible que despierte y considere que se está asombrando de falsos conceptos. Ya que, ¿por qué habrían de pasar innumerables edades que tú no hiciste? ¿Siendo tú el autor y creador de todas ellas? ¿Qué tiempos existirían que no fueron hechos por ti? ¿O cómo habrían de pasar si nunca existieron? Sabiendo que tú eres el creador de todos los tiempos, si hubo alguno que estuvo antes de que hicieras el cielo y la tierra, ¿por qué dicen que no hiciste nada ni trabajaste? Tú mismo hiciste el tiempo, y han podido ocurrir antes de que tú lo crearas. Pero si antes del cielo y de la tierra no había tiempo, ¿por qué preguntan lo que hiciste antes? Porque no había, entonces, cuando no existía el tiempo, y tampoco precedes temporalmente al tiempo. De otra forma, no deberías preceder a todos los tiempos. Pero tú existes antes de todas las cosas pasadas, por la maravilla de una eternidad que siempre está presente, y superas todo lo futuro porque es venidero, y cuando venga, será pasado. Pero tú, entonces, eres el mismo, y tus años no fallan. Tus años no vienen ni se van, mientras que los nuestros sí, para que todos vengan y sean. Tus años existen todos juntos, porque existen, y los años que se van no son empujados por los que vienen, porque no se marchan. Pero los nuestros, todos, serán cuando ya no existan. Tus años son un día, y tu día no es diario, sino el día, ya que tu día no da lugar al mañana, porque tampoco sustituye el ayer. Tu día es la eternidad, por eso engendraste a tu hijo coeterno, a quien dijiste, hoy te he engendrado. Tú has hecho todas las cosas, has estado antes de todos los tiempos. Tú eres, y en ningún momento el tiempo no existió. No existe un momento en el que no hayas hecho nada, porque el tiempo mismo lo hiciste tú. Y ningún tiempo puede ser coeterno a ti, porque tú permaneces. Pero si el tiempo permaneciera, ya no sería él. Porque, ¿qué es el tiempo? ¿Quién puede explicarlo fácil y brevemente? ¿Quién puede comprenderlo incluso en el pensamiento, como para pronunciar una palabra sobre él? Pero, aparte del tiempo, ¿qué es lo que mencionamos con más familiaridad y con conocimiento de causa? Y cuando hablamos de él, lo comprendemos. Y cuando oímos que otro lo menciona, entendemos también. Entonces, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo a alguien que lo pregunta, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir con valentía es que sé que si nada pasó, no existiera el tiempo pasado. Y si nada llegó, el tiempo por venir no existió. Y si nada fue, el tiempo presente es nulo. Esos dos tiempos, pasado y futuro, ¿cómo son, viendo que el pasado ahora no es y que el venidero aún no se concreta? Pero el presente, si siempre fuera presente y nunca se convirtiera en pasado, ciertamente no sería tiempo, sino eternidad. Si el tiempo presente, si ha de ser tiempo, sólo viene a la existencia, porque supera el tiempo pasado, ¿cómo podemos decir que existe éste, cuya causa de ser es dejar de existir? De modo que no podemos decir verdaderamente que el tiempo es y no porque tiende a no existir. Y sin embargo, decimos mucho tiempo y poco tiempo. Lo que no podemos mencionar más que del tiempo pasado y futuro. Y a un tiempo largo pasado, por ejemplo, lo llamamos cien años desde. Y a un tiempo largo por venir, cien años desde entonces. Pero un tiempo corto pasado lo llamamos a menudo. Vamos a suponer días desde. Y un tiempo corto por venir, días desde entonces. Pero ¿en qué sentido es largo o corto lo que no lo es? Porque el pasado no es ahora y el futuro no es todavía. No digamos entonces, es largo al referirnos del pasado, sino, ha sido largo y del futuro será largo. Oh Dios mío, luz mía. El hombre no se burlará en esto también de tu verdad. Porque ese tiempo pasado fue largo. Lo que cuando había pasado o cuando aún era presente. Porque entonces podría ser largo. Cuando existía lo que podía ser largo. Pero cuando había pasado, ya no lo era. Por lo que tampoco podía ser largo lo que no lo era en absoluto. No digamos, pues, el tiempo pasado fue largo. Porque no encontraremos lo que ha sido largo. Ya que desde que fue pasado, ya no lo es. Si no digamos lo siguiente. Ese tiempo presente fue largo. Porque cuando era presente, era largo. Ya que todavía no había pasado para dejar de ser. Y por lo tanto, había lo que podía ser largo. Pero después de que pasó, dejó de ser algo extenso. Veamos pues, oh alma de hombre. Si el tiempo presente puede ser largo. Pues tú puedes sentir y medir la duración del tiempo. ¿Qué vas a responderme? ¿Son cien años un tiempo largo cuando están presentes? Mira primero. Mira primero si cien años pueden ser presentes. Porque si el número de años es actual, es presente. Pero los otros noventa y nueve están por venir. Y por lo tanto, no existen todavía. Pero si estamos en el segundo año, uno ya es pasado, el otro presente y el resto futuro. Y así, si suponemos que cualquier año intermedio de este centenar es presente, todos los anteriores a él son pasados y todos los posteriores futuros. Por ello, cien años no pueden ser presentes. Pero mira al menos si el que es actual es presente. Porque si es el mes actual, es el primero. Los demás están por venir. Si es el segundo, el primero ya es pasado y los demás aún no. Por lo tanto, tampoco es presente el año actual. Y si no es presente en su conjunto, entonces no es presente el año. Porque doce meses son un año. De los cuales, el mes actual es presente y el resto es pasado o está por suceder. Aunque tampoco el mes actual es presente, sino un solo día. Y si este es primero, el resto es futuro. Y si es el último, los demás son pasado. Si es uno del medio, entonces unos serán pasados y otros próximos. Veamos cómo el tiempo presente, que es el único que puede llamarse largo, se reduce a la longitud de un solo día. Examinemos eso también. Porque un día no se presenta como un todo. Se compone de 24 horas de noche y de día. De las cuales, la primera hora tiene más horas por venir, la última tiene a todas ya pasadas. Y cualquiera de las de en medio tiene las anteriores pasadas y las posteriores por ocurrir. Y esa misma hora avanza en partículas voladoras. Lo que ha volado, ya ha pasado. Y lo que queda está por venir. Si puede imaginarse un instante de tiempo que no puede ser dividido en las más pequeñas partículas de momentos, solo eso podrá llamarse presente. Sin embargo, este vuela con tal velocidad del futuro al pasado que no puede alargarse con la menor permanencia. Porque si es así, está dividido en pasado y futuro. El presente no tiene espacio. ¿Dónde está entonces el tiempo que podemos llamar largo? ¿Está por venir? De él no decimos es largo. Porque todavía no lo es como para serlo. Sino que decimos será largo. ¿Cuándo será? Porque si es en el futuro, no será largo. Porque todavía no podrá serlo. Pero entonces será largo cuando, desde el futuro, que todavía no existe, comience desde ahora a ser. Y se haya hecho presente. Para que así exista lo que puede ser largo. Y entonces, el tiempo presente gritará. Con lo que hemos explicado antes, que no puede ser largo. Y sin embargo, Señor, percibimos los intervalos del tiempo, y los comparamos. Y decimos que unos son más cortos y otros más largos. También medimos cuánto más largo o más corto es este tiempo que aquel, y respondemos. Este es el doble o el triple, y aquel solo una vez, o solo tanto como aquel. Pero medimos los tiempos mientras pasan, percibiéndolos. Pero el pasado, que ya no existe más, o el futuro, que todavía no es, ¿quién puede medirlo? A menos que un hombre se atreva a decir que se puede medir lo que no existe. Cuando el tiempo está pasando, puede ser percibido y medido. Pero cuando es pasado, no se puede, porque ya no está. Te pregunto, Padre, y no lo afirmo. Oh, Dios mío, gobierna y guíame. ¿Quién me dirá que no hay tres tiempos, como aprendimos de niños y después se los enseñamos a ellos, pasado, presente y futuro, sino únicamente presente, porque los dos restantes no están? ¿O son también y cuándo del futuro se hace presente? Sale de algún lugar secreto, y así, al retirarse, del presente se hace pasado? Porque, ¿en dónde vieron los que predijeron lo que iba a suceder si todavía ese tiempo no existía? Porque lo que existe no puede ser visto. Y los que relatan las cosas pasadas no podrían hacerlo si no las observan en la mente. Y si en realidad no están, no podrían ser discernidas de ninguna manera. Las cosas pasadas y por venir existen. Permíteme, Señor, buscar más. Oh, mi esperanza, no dejes que mi propósito se confunda. Porque si los tiempos pasados y futuros existieran, yo sabría dónde se encuentran. Pero si no puedo, sé que, dondequiera que estén, no son futuros ni pasados, sino presentes. Porque si allí son futuras, todavía no están allí. Pero si son pasadas, ya no están allí. Por lo tanto, dondequiera que se encuentre lo que sea, sólo está como presente. Pero cuando se relatan hechos pasados, no se extraen de la memoria de las mismas cosas que son pasadas, sino las palabras creadas por las imágenes de las cosas que, al pasar, han dejado como huellas en la mente a través de los sentidos. Así, mi infancia, que ya no es actual, está en el tiempo pasado. Pero ahora, cuando recuerdo su imagen y la cuento, la contemplo en el presente, porque todavía está en mi memoria. Si hay una causa semejante para precedir las cosas futuras, donde las imágenes de las cosas que aún no son puedan ser percibidas antes, confieso, oh Dios mío, que no lo sé. Lo que sí sé es que, por lo general, pensamos antes en nuestras próximas acciones, y que esa anticipación es presente. Pero la acción que prevemos todavía no existe, porque está por venir. Cuando empecemos a realizarla, poniendo en práctica lo que pensábamos, entonces existirá. Ya no será futura, sino presente. Sin importar la forma de esta previsión secreta de las cosas por venir, únicamente se puede apreciar lo que es. Pero lo que ahora existe no es futuro, sino presente. Por lo tanto, cuando se dice que se ven las cosas que vendrán, no se trata de lo que todavía no existe, es decir, lo que ha de ser, sino que se observan sus causas o signos, que existen en la actualidad. En consecuencia, no son futuros, sino presentes para quienes pueden verlos, y por ello el futuro, siendo preconcebido en la mente, puede ser predicho. Y como son preconcebidos de nuevo, ahora existen. Y aquellos que predicen estas cosas, contemplan las concepciones presentes ante ellos. Permítanme ahora que la numerosa variedad de cosas me proporcione un ejemplo. Contemplo el amanecer, y preveo que el sol está a punto de salir. Lo que observo es presente, pero lo que presagio es futuro. No el sol, que ya existe, sino su salida, que aún no ha ocurrido. Y, sin embargo, si no imaginara en mi mente la salida del sol en sí misma, como ahora mientras hablo de ella, no podría predecirla. Y ese amanecer que veo en el cielo no es la salida del sol, aunque se adelante a él. Ni esa imaginación de mi mente. Las dos se ven presentes para que el otro, que va a suceder, pueda ser predicho. Las cosas futuras, pues, no son todavía. Y si no lo son, no existen ni pueden ser vistas. Pero es posible predecirlas a partir de las cosas presentes que ya existen y se ven. Tú, pues, gobernante de tu corazón. ¿Con qué medios enseñas a las almas lo que ocurrirá? Porque tú enseñaste a los profetas. ¿Por qué camino tú, a quien nada está por venir, enseñas las cosas por venir, o más bien, enseñas las cosas presentes acerca de las futuras? Porque lo que no existe no puede ser develado. Este camino está demasiado lejos de mi conocimiento, y es demasiado poderoso para mí, y me es difícil alcanzarlo. Pero gracias a ti tendré la capacidad, cuando tú me lo concedas. ¡Oh, dulce luz de mis ojos ocultos! Lo que ahora es claro y evidente es que las cosas futuras y pasadas existen. Tampoco puede decirse con propiedad que hay tres tiempos, pasado, presente y futuro. Sin embargo, tal vez podría decirse que hay tres tiempos, un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes, y un presente de las cosas futuras. ¿Por qué estos tres existen de alguna forma en el alma? Porque otra parte no puedo verlos. La memoria es el presente de las cosas pasadas, la vista es el presente de las cosas actuales, y la expectación es el presente de las cosas futuras. Si se nos permite hablar así, veo ya los tres tiempos, y confieso que los tres existen. Puede decirse también, hay tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué es una manera incorrecta de decir? Mira, yo no me opongo, ni discuto, ni encuentro faltas si se entiende lo que se dice, y no se entienda por existente lo que es futuro ni lo que es ya pasado, porque son pocas las cosas de las que hablamos correctamente. La mayoría son incorrectas. Sin embargo, se entiende la intención detrás de ellas. Mencioné anteriormente que nosotros medimos los tiempos a medida que pasan, y de esta forma, poder decir que en este tiempo es el doble de aquel, o, este es justo el mismo, y así de cualquier otra parte del tiempo que sea medible. Por lo tanto, como he dicho, medimos los tiempos a medida que pasan. Y si alguien preguntara, ¿cómo lo sabes? Podría responder, sé que no podemos medir las cosas que no son, y lo que es pasado y futuro no existen. Pero el tiempo presente, ¿cómo lo medimos si no tiene espacio? Se mide mientras ocurre, pero no cuando haya pasado. Pero, ¿por dónde? ¿Por qué camino? ¿Y hacia dónde pasa mientras se mide? ¿De dónde sino del futuro? Pero, ¿de qué manera sino a través del presente? ¿A dónde sino al pasado? Luego va de lo que aún no existe. Pasa por lo que no tiene un espacio, y va hacia lo que ya no es. Sin embargo, ¿qué medimos si no el tiempo en algún espacio? Porque no decimos simple, y doble, y triple, e igual, o cualquier otra forma parecida en que hablamos de tiempo, sino de espacios de tiempos? ¿En qué espacio medimos el pasado del tiempo? ¿En el futuro, por dónde pasa? Pero no medimos lo que aún no existe. ¿O en el presente, por el que pasa? Pero no medimos el espacio que no es. ¿O en el pasado al que pasa? Pero tampoco medimos lo que ahora no está. Mi alma arde por conocer este complicado enigma. No lo ocultes, Señor mi Dios. Padre bueno, te lo suplico por Cristo. No ocultes estas cosas usuales, aunque escondidas, a mi deseo, para que no pueda ingresar en ellas. Hazlas amanecer por tu misericordia iluminadora, Señor. ¿A quién preguntaré acerca de estas cosas? ¿A quién confesaré mi ignorancia de manera más fructífera que a ti? ¿A quién estos estudios, tan firmemente encendidos hacia tus Escrituras, no son molestos? Da lo que amo, porque yo amo, y esto me has dado. Entrega, Padre, tú, que realmente sabes dar buenos regalos a tus hijos. Da, porque me he encargado de saber, y el problema seguirá ante mí hasta que tú lo resuelvas. Por Cristo te suplico, en su nombre, Santo de los Santos, que nadie me perturbe. Porque he creído, y por eso hablo. Esta es mi esperanza. Para esto vivo, para contemplar las delicias del Señor. He aquí has hecho envejecer mis días, y no sé cómo pasan. Y hablamos del tiempo y de los tiempos. ¿Cuánto tiempo hace que hizo esto? ¿Y cuánto tiempo hace que vi aquello? Y esta sílaba tiene el doble de tiempo que aquella sola sílaba corta. Estas palabras las pronunciamos, y las escuchamos, y las entendemos, y las comprendemos. Son manifiestas y ordinarias, y las mismas cosas están de nuevo demasiado ocultas, y su descubrimiento es nuevo. Una vez oí decir a un sabio que los movimientos del sol, de la luna y de las estrellas constituían el tiempo. Yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué el tiempo no puede ser el movimiento de todos los cuerpos? O, si las luces del cielo cesaran, y el torno del alfarero diera vueltas, no habría un tiempo por el que pudiéramos medir esos giros, y decir que, o bien movía con pausas iguales, o si giraba a veces más lentamente, y otras más rápido, que algunas vueltas eran más largas y otras más cortas? O, mientras decimos esto, ¿no debíamos también hablar en tiempo? Habrían nuestras palabras algunas sílabas cortas, otras largas, pero, porque aquellas sonaban en un tiempo más corto, ¿estas en uno más largo? Dios, concede a los hombres el poder ver en una cosa pequeña señales comunes de las cosas grandes y pequeñas. Las estrellas y las luces del cielo funcionan para distinguir las estaciones, y los años y los días. Lo son. Sin embargo, ni yo debería decir que la vuelta de esa rueda de madera era un día, ni él, que por lo tanto no era tiempo. Deseo conocer la fuerza y la naturaleza del tiempo con el que medimos el movimiento de los cuerpos, e indicamos, por ejemplo, que éste es dos veces más largo que aquel. Porque pregunto, viendo que el día no sólo significa la permanencia del sol sobre la tierra, según la cual el día es una cosa, y la noche otra, sino que también, su circuito completo de oriente a oriente, y por ello decimos, pasaron tantos días. La noche está incluida cuando decimos, tantos días. No se cuenta aparte. Viendo entonces que un día es completado por el movimiento del sol, y por su circuito de oriente a oriente, me hago la pregunta. ¿Sólo el día hace el movimiento, o la permanencia en que ese movimiento se completa, o ambos? Porque el día fuera lo primero, entonces tendríamos un día, aunque el sol terminara ese recorrido en un espacio de tiempo tan pequeño como una hora. Si fuera lo segundo, entonces no debería ser un día. Si entre una salida del sol y otra hubiera tan poco tiempo, como una hora. Pero el sol debe dar veinticuatro vueltas para completar un día. Si fuese ambas cosas, entonces tampoco podría llamarse día. Si el sol diera sólo su vuelta en el espacio de una hora. Ni tampoco si, mientras el sol estuviera quieto, pasara tanto tiempo como el que emplea el sol en hacer todo su recorrido de mañana a mañana. Por lo tanto, no preguntaré ahora qué es eso que se llama día, sino qué tiempo es aquel por el que, midiendo el circuito del sol, decimos que ha terminado en la mitad del tiempo que se acostumbra, si es que ha terminado en un espacio tan pequeño como doce horas. Y comparando ambos tiempos, llamaremos a ese un tiempo simple, y a aquel un tiempo doble, incluso suponiendo que el sol dé una vuelta de oriente a oriente, unas veces en ese tiempo simples, y otras en ese tiempo doble. Que nadie me diga, pues, que los movimientos de los cuerpos celestes constituyen tiempos. ¿Por qué? Cuando la oración de uno detuvo el sol hasta que pudo alcanzar la victoria en su batalla, el sol se mantuvo quieto mientras el tiempo continuaba. En su propio espacio de tiempo, la batalla se libró y terminó. Me doy cuenta, entonces, que el tiempo es una extensión determinada. Pero, ¿lo entiendo o solo me parece que lo entiendo? Tú, luz y verdad, me lo demostrarás. ¿Me pides que apruebe que alguien defina el tiempo como movimiento de un cuerpo? No lo pides, porque escucho y me dices que todos los cuerpos se mueven en el tiempo, pero que el mismo movimiento de un cuerpo es el tiempo. Tú no me lo dices, ni yo lo oigo, porque cuando un cuerpo se mueve, yo puedo medir su duración. ¿Cuánto tiempo se mueve, desde que empezó a moverse hasta que terminó? Y si no puede ver cuando comenzó, y continúa moviéndose de modo que no viera tampoco cuando termina, solo podría medir desde el momento en que comenzó hasta que dejara de observarlo. Y si miró mucho, solo puedo decir que es bastante tiempo, pero no su cantidad, porque cuando decimos cuánto tiempo, lo hacemos en comparación, como, este es tan largo como aquello, o el doble de largo que aquello, o cosas similares. Pero cuando podemos marcar las distancias de los lugares, de dónde hacia dónde se mueve el cuerpo, o sus partes, y si se mueve como en una máquina, entonces podemos decir con precisión en cuánto tiempo se terminó el movimiento de ese cuerpo. Viendo, pues, que una cosa es el movimiento de un cuerpo, y otra la medida de su duración. ¿Quién no podría ver cuál de las dos debe llamarse tiempo? Porque si un cuerpo se mueve, y después se detiene, entonces medimos con el tiempo su movimiento y su quietud, y decimos, se detuvo tanto como se movió, o se detuvo el doble o el triple de lo que se movió, o cualquier otro espacio que nuestra medición haya determinado o adivinado, como suele decirse. El tiempo, entonces, no es el movimiento de un cuerpo. Y te confieso, Señor, que aún no sé lo que es el tiempo, y de nuevo te confieso, oh Señor, que sé que digo todo el tiempo, y que habiendo hablado mucho de él, ese mismo tiempo no es largo si no fuera por la pausa del tiempo. ¿Cómo, pues, sé esto, si no sé lo que es el tiempo? ¿O es que acaso no sé expresar lo que sé? ¡Ay de mí, que ni siquiera comprendo lo que no sé! He aquí, oh Dios mío, que ante ti no miento, si no estoy hablando desde mi corazón. Tú encenderás mi vela. Tú, Señor, mi Dios, iluminarás mis tinieblas. ¿Acaso mi alma no te confiesa que mido los tiempos? ¿Mido entonces, oh Dios mío, y no sé lo que mido? ¿Mido el movimiento de un cuerpo en el tiempo, y no mido el tiempo mismo? ¿O acaso podría yo medir el movimiento de un cuerpo, en cuánto tiempo y en cuánto espacio podría ir de ese lugar a aquel, sin medir el tiempo en donde se mueve? Entonces, ¿cómo puedo medirlo? ¿Acaso por un tiempo más corto medimos un tiempo más largo, o como por el espacio de un codo calculamos el espacio de una viga? Pues así parece que por el espacio de una sílaba corta medimos el espacio de una sílaba larga, y decimos, esta es el doble de la otra. Así medimos los espacios de las estrofas, por los espacios de los versos, y el de los versos, por los espacios de los metros, y los espacios de los metros, por el de las sílabas, y los espacios de las sílabas largas, por el espacio de las sílabas cortas, no midiendo por páginas, porque entonces medimos espacios, no tiempos, sino cuando pronunciamos las palabras y transcurren, y decimos, es una estrofa larga, porque se compone de tantos versos, versos largos, porque se componen de tantos metros, metros largos, porque se prolongan por tantas sílabas, una sílaba larga, porque se duplica a una corta. Pero tampoco obtenemos de este proceso ninguna medida segura de tiempo, porque puede ser que un verso más corto, pronunciado lentamente, ocupe más tiempo que uno largo, pronunciado con prisa. Y lo mismo se repite para un verso, un metro o una sílaba. Es por ello que creo que el tiempo no es otra cosa que una prolongación, pero no sé de qué, y será una maravilla si no es de la propia mente. Porque, ¿qué es lo que mido, oh Dios mío? Cuando digo, ya sea indefinidamente, ¿este es un tiempo más largo que aquel? O, definitivamente, ¿este es el doble que aquel? Sé que mide el tiempo, pero no el que es futuro, porque todavía no existe, ni el presente, porque no se prolonga en ningún espacio, ni el pasado, porque ya no está. ¿Qué mido, entonces? El tiempo que pasa no es el pasado, así lo he comprendido hasta ahora. Ánimo, alma mía, y sigue hacia adelante con fuerza. Dios es nuestro ayudante, Él nos creó, nosotros no lo hicimos. Sigue adelante donde la verdad comienza a aparecer. Supongamos ahora que la voz de un cuerpo comienza a sonar, y resuena, y sigue resonando, y después cesa, dando paso al silencio, y esa voz que ha pasado, ya no es más una voz. Antes de que sonara, estaba por venir, y no podía medirse, porque todavía no era, y ahora ya no se puede, porque no está. Entonces, mientras sonaba, podía medirse, porque había algo que podía medirse, pero incluso entonces no estaba detenido, porque pasaba y se iba. ¿Podría ser medido por eso? Porque, mientras pasaba, se extendía en algún espacio de tiempo, para que pudiera ser medido, ya que el presente no tiene espacio. Por lo tanto, si pudiera, supongamos que otra voz ha comenzado a sonar, y sigue sonando con un ritmo continuado, sin ninguna interrupción. Mirámosla mientras resuena, ya que cuando haya dejado de hacerlo, entonces habrá pasado, y no habrá nada que medir. Mirámosla de verdad, y digamos cuánto es, pero todavía suena, y no se puede medir, sino desde el instante que empezó hasta el final. Porque lo que medimos es el mismo espacio entre ambos, es decir, desde un principio hasta un final. Por lo tanto, una voz que aún no ha terminado no puede ser medida, para decirse cuán larga o corta es, ni puede llamarse igual a otra, o doble a una sola, o algo similar. Pero cuando se termina, ya no lo es. Entonces, ¿cómo puede medirse? Sin embargo, medimos los tiempos, pero no los que aún no existen, ni los que ya no son, ni los que no se alargan por alguna pausa, ni los que no tienen límites. No medimos los tiempos futuros, ni los pasados, ni los presentes, ni los que pasan. Y, sin embargo, medimos los tiempos. Deus creator hominum. Este verso de ocho sílabas alterna entre las sílabas cortas y largas, las cuatro que son cortas, la primera, la tercera, la quinta y la séptima. Son muy simples en comparación a las cuatro largas, la segunda, la cuarta, la sexta y la octava. Cada una de estas, respecto a cada una de ellas, tiene un tiempo doble. Yo las pronuncio y las repito, y me doy cuenta que es así, ya que en el sentido común lo entiende. Con ese mismo sentido, mido una sílaba larga por una corta, y encuentro sensiblemente que tiene el doble. Pero cuando suena una después de otra, si la primera es corta, la segunda será larga, ¿cómo detendré la corta? Y cómo, midiendo, la aplicaré a la larga para encontrar que ésta tiene el doble, viendo que la larga no empieza a sonar, a menos que la corta deje de hacerlo? Y ese muy largo lo mido como presente, viendo que no lo mido hasta que se acabe. Ahora bien, su final es su término. ¿Qué es entonces lo que mido? ¿Dónde está la sílaba corta por la que mido? ¿Dónde está la que es larga? Ambas han sonado, han volado, han pasado, y ya no existen, y sin embargo las mido y respondo con la confianza que me otorga un sentido práctico. Que en cuanto al espacio de tiempo, esta sílaba es única y aquella doble, pero no podría hacer esto a menos que ya hubieran pasado y terminado. No son entonces esas sílabas, que ahora ya no existen, lo que mido, sino algo que pertenece fijo en mi memoria. Es en ti, alma mía, donde mido los tiempos. No me interrumpas, y tampoco los tumultos de tus impresiones te perturben. En ti mido los tiempos, la impresión que las cosas que pasan causan en ti, pertenece incluso cuando se han ido. Mido esto, que todavía está presente, y no las cosas que transcurren y provocan esta afección. Esto es lo que mido cuando calculo los tiempos, o bien esto es el tiempo, o no estoy midiéndolos. ¿Qué pasa cuando calculamos el silencio y decimos que este silencio ha durado tanto como aquella voz? ¿No extendemos nuestro pensamiento a la medida de una voz, como si sonara para poder informar de los intervalos de silencio en un espacio de tiempo determinado? Porque, aunque la voz y la lengua estén quietas, en el pensamiento repasamos los poemas, los versos y cualquier otro discurso, o las dimensiones de los movimientos, e informamos sobre los espacios de tiempo, cuánto es esto con respecto a aquello, y no es diferente a como si las pronunciáramos vocalmente. Si un hombre quiere emitir un sonido prolongado, y ha establecido en el pensamiento lo largo que debe ser, ya ha estado en silencio por un espacio de tiempo, y requeriéndoselo a la memoria, comienza a pronunciar ese discurso que suena hasta llegar al final propuesto. Ha sonado, y sonará, porque lo que ya sonó está terminado, y lo que falta aún seguirá sonando. Y así transcurre, hasta que la intención convierte el futuro en pasado, y el pasado aumenta por la disminución del futuro, hasta que, consumido lo que era venidero, todo se ha convertido en pasado. Pero, ¿cómo disminuye o se consume el futuro si todavía no existe? ¿Cómo se incrementa el pasado, que ahora ya no está? Si no es porque la mente se promulga esto, ¿existen las tres cosas? Porque ella espera, considera y recuerda. De modo que lo que espera, a través de lo que considera, se traslada a lo que recuerda. ¿Quién puede negar que las cosas que han de venir no son todavía? Y, sin embargo, hay en la mente una expectativa de las cosas que vendrán. ¿Y quién puede negar que las cosas pasadas ya no están? No obstante, todavía hay en la mente un recuerdo de las cosas anteriores. ¿Y quién puede negar que el tiempo presente no tiene espacio? ¿Por qué pasa en un momento? Y nuestra consideración continúa, a través de la cual lo que será presente procede a ausentarse. No es, pues, el tiempo futuro el que es largo porque todavía no existe. Pero un futuro largo es una larga expectativa del futuro. Ni es el tiempo pasado que ya no existe que es el largo. Pero un pasado largo es un largo recuerdo del pasado. Digamos que voy a repetir un salmo que conozco. Antes de comenzar, mi expectativa se extiende sobre él por completo. Pero cuando comienzo, lo que he separado de él en el pasado se extiende a lo largo de mi memoria. Así la vida de esta acción mía se divide entre mi memoria en cuanto a lo que he repetido y la expectativa en cuanto a lo que voy a repetir. Pero la consideración está presente conmigo, para que a través de ella lo que era futuro pueda ser transmitido, de modo que se convirtiera en pasado. Y entre más repite, una y otra vez, más se acorta la expectativa y se amplía la memoria. Hasta que todo lo que era futuro se agota cuando la acción ha terminado pasando a la memoria. Y esto que ocurre en todo el salmo pasa también en cada una de sus partes, y en cada una de sus sílabas. Y lo mismo sucede en cada acción más larga, de la que el salmo puede ser parte. Lo mismo en toda la vida del hombre, de la que todas sus acciones son partes, e igualmente con la vida de la humanidad, de la que son partes las vidas de todos los hombres. Pero como tu bondad es mejor que todas las vidas, he aquí que mi vida no es más que una distracción. Tu mano derecha me recibió, Señor, el Hijo del Hombre, el Mediador entre ti, que es el único. Y nosotros, que somos muchos, a través de nuestras múltiples distracciones, en medio de muchas cosas, para que por él yo pueda aferrar en quien he sido aferrado, y pueda ser recogido de mi antigua vida, para seguirlo a él, olvidando lo que queda atrás. Y no distraído en las cosas que serán y pasarán, sino extendido en las que están al frente de nosotros. Y no distraído, sino atento. Sigo por el premio de mi llamado celestial, donde pueda oír la voz de tu alabanza, y contemplar tus delicias, que son fijas, y no vienen ni pasan. Pero ahora mis años se han gastado en lamentaciones. Y tú, oh Señor, eres mi consuelo, mi Padre eterno. Pero me he desvanecido en medio de los tiempos, cuyo orden desconozco, y mis pensamientos, incluso las entrañas de mi alma, estarán desgarrados y destrozados con distracciones alborotadas que, purificados y fundidos por el fuego de tu amor, fluyan juntos hacia ti. Y ahora me mantendré firme en ti, en tu molde, en tu verdad. Y no soportaré las preguntas de los hombres, que por una enfermedad producida por su pecado, tienen sed de más de lo que puedan contener. Y dicen, ¿qué hizo Dios antes de hacer el cielo y la tierra? ¿Cómo se le ocurrió hacer algo, no habiendo hecho antes nada? Dale, oh Señor, la capacidad de pensar bien lo que dicen, y que descubran lo que se puede predicar nunca, cuando no lo es tiempo. Y cuando se dice nunca haber hecho, ¿qué otra cosa se puede estar diciendo que no había obrado en otro tiempo? Que vean, pues, que el tiempo no puede existir sin el ser creado, y que dejen de hablar esa vanidad. Que se extiendan también hacia las cosas anteriores, y entiendan que tú estabas antes de todos los tiempos, el eterno Creador de todo, y que ningún tiempo es coeterno a ti, o alguna criatura, aunque haya existido antes de todos los tiempos. Oh Señor, mi Dios, qué profundo es el escondite de tus misterios, y qué lejos me han arrojado las consecuencias de mis transgresiones. Sana mis ojos, para que pueda compartir el gozo de tu luz. Si existe una mente poseedora de tan vasto conocimiento y previsión, como para conocer todas las cosas pasadas y por venir, así como yo conozco un salmo popular, verdaderamente esa mente es maravillosa, terriblemente asombrosa. Nada pasado, y nada por ocurrir en el futuro, está oculto para él. Así como no se me oculta nada a mí, cuando recito ese salmo, qué y cuánto de él había pasado desde el principio, y cuánto y qué cosas hasta el final. Pero está muy lejos de ti. Oh Creador del universo, Creador de las almas y de los cuerpos, que conozcas todas las cosas pasadas y futuras de esta forma. Tú debes conocerlas de otro modo más maravilloso y más profundo, porque así no sucede en ti, inmutablemente eterno, el eterno Creador de las mentes, como ocurre en el que recita u oye recitar un canto desconocido, que con la expectativa de las palabras que vendrán y la memoria de las pasadas, varía al afecto y relaja el sentido. Así como tú en el principio conociste el cielo y la tierra, sin ninguna variedad de tu conocimiento, de igual forma hiciste el principio en el cielo y la tierra, sin que tu acción se desviara. El que entienda que se confiese a ti, y el que no, que se confiese a ti. Oh, qué alto eres tú. Y sin embargo, los humildes de corazón son tu residencia, porque tú levantas a los que están agachados, y no se caen, porque su elevación eres tú. Libro 12. Mi corazón, oh Señor, conmovido por las palabras de tu santa Escritura, está muy ocupado en medio de la pobreza de mi vida, y por eso la mayoría de las veces la pobreza del entendimiento humano es abundante en palabras, porque al investigar se dicen más cosas que al descubrir, y exigir es más largo que obtener, y trabaja más la mano que llama que la que recibe. Tenemos una promesa. ¿Quién la anulará? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra? Pidan y tendrán, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Estas son tus propias promesas. ¿Quién puede temer ser engañado, cuando la verdad lo promete? Que la humildad de mi lengua glorifique a tu Alteza, ya que tú hiciste el cielo y la tierra. Este cielo que veo, y esta tierra que piso. ¿De dónde es esta tierra que llevo a mi alrededor? Pues tú la hiciste. Pero, ¿dónde está ese cielo de los cielos, oh Señor, del que oímos hablar en las palabras del Salmo? El cielo de los cielos es del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. ¿Dónde está ese cielo que no vemos, en cuya comparación todo esto que vemos es tierra? Porque este conjunto físico, al no estar enteramente en todas partes, ha recibido su porción de belleza hasta en sus lugares inferiores, de las cuales la más baja es nuestra tierra. Pero para ese cielo de los cielos, incluso el cielo de nuestra tierra no es más que sólo tierra. Ambos cuerpos grandes, nuestro cielo y tierra, no pueden ser llamados absurdamente tierra para ese cielo desconocido, que es del Señor, no de los hijos de los hombres. Y esta tierra era invisible y sin forma, y no sé cuánta profundidad de abismo tenía, sobre la cual no había luz, porque no tenía forma. Por eso mandaste escribir que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué otra cosa era esto sino la ausencia de luz? Porque si hubiera estado presente, ¿dónde se habría encontrado sino en lo alto, sobresaliendo e iluminando? ¿Dónde no había luz? ¿Qué era la presencia de las tinieblas sino la ausencia de la luz? Por lo tanto, encima estaba la oscuridad, porque la luz no se encontraba sobre ella. Igual a cuando no hay sonido, está el silencio. ¿Y qué es tener silencio allí, sino carecer de sonido? ¿Acaso no has enseñado tú, Señor, a esta alma que se confiesa a ti? ¿No me has enseñado, Señor, que antes de que otorgaras una forma a esta materia informe y diversificaras, no había nada, ni color, ni figura, ni cuerpo, ni espíritu? Y sin embargo, no era absolutamente nada, pues había una cierta falta de forma que no tenía belleza. ¿Cómo debería llamarse entonces, para que pueda ser transmitido en alguna medida a aquellos con una inteligencia lenta, sino utilizando alguna palabra ordinaria? ¿Y qué, entre todas las partes del mundo, puede encontrarse más que una absoluta falta de forma, que la tierra y las profundidades? Porque, ocupando el estadio más bajo, son menos bellas que las otras partes superiores, todas transparentes y brillantes. Por lo tanto, no puedo concebir que la falta de forma de la materia, que tú habías creado sin belleza, para hacer este hermoso mundo, sea conveniente dada a los hombres con el nombre de tierra invisible sin forma. De modo que cuando el pensamiento busca lo que el sentido puede entender en esta situación, y se dice a sí mismo, no es una forma intelectual como la vida o la justicia, porque es la materia de los cuerpos, ni objeto del sentido, porque siendo invisible y sin forma, no había en el objeto de la vista o del sentido. Mientras el pensamiento del hombre se dice esto a sí mismo, puede esforzarse por conocerlo, siendo ignorante de él, o por ser ignorante, conociéndolo. Pero yo, Señor, sí quisiera confesarte mediante mi lengua y mi pluma todo lo que tú mismo me has enseñado de esa materia, cuyo nombre había oído antes, y no entendiéndolo, cuando me lo contaba en los que tampoco lo entendían, lo concebía como algo con innumerables y diversas formas, y por lo tanto, no podía comprenderla en absoluto. Mi mente daba vueltas a formas repugnantes y horribles que estaban fuera de todo orden, pero, sin embargo, eran formas, y llamaba informe no porque quisiera toda forma, sino porque tenía en las que mi mente, si se le presentaban, rechazaba, por ser inusitadas e impactantes, perturbando la fragilidad humana. Y, aun así, lo que concebía no tenía forma, no como si estuviera privado de ella, sino porque lo comparaba con formas más hermosas. Y la verdadera razón me persuadió de que debía despojarlo completamente de todo resto de forma, si quería concebir la materia absolutamente informe. Pero no podía, porque podía imaginar que no existiese en absoluto y estuviese privado de toda forma, que concebir una cosa entre la forma y la nada, ni formada, ni nada, una casi nada sin forma. Así que mi mente se entregó a la pregunta con mi espíritu, estando llena de imágenes de cuerpos formados, y cambiándolos y modificándolos como quería. Me fijé en los cuerpos mismos, y miré con más profundidad su variabilidad, por la cual dejan de ser lo que han sido, y comienzan a ser lo que no eran. Y sospeché que este mismo cambio de formas era a través de un cierto estado informe, a través de una mera nada. Sin embargo, anhelaba saber esto y no sólo sospecharlo. Y si mi voz y mi pluma te confesaran todo lo que me has dado a entender sobre esta cuestión, ¿qué lector se resistiría a recibirlo? Por todo esto, mi corazón no dejará de honrarte y de cantar alabanzas, por lo que no puede expresar. Porque la mutabilidad de las cosas variables es capaz de obtener todas las formas en las que estos objetos se transforman. Y esta variabilidad, ¿qué es? ¿Es alma? ¿Es el cuerpo? ¿Es lo que constituye el alma o el cuerpo? Si pudiera decirse que es un algo que no es, o un es lo que no es, yo diría que es eso. Sin embargo, es también capaz de recibir estas figuras visibles o compuestas. Pero, ¿de dónde has sacado este grado de ser, si no es de ti? ¿De quién son todas las cosas, en la medida en que lo son? Pero estaba muy lejos de ti en cuanto menos se te parecía, porque no se trata de lugares. Por lo tanto, tú, Señor, que no eres uno en un lugar y diferente en otro, sino que siempre el mismo. Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, en el principio que es de ti, en tu sabiduría, que nació de tu propia sustancia, creaste algo y fue de la nada. Porque tú creaste el cielo y la tierra, pero no de ti mismo, porque hubieran sido iguales a tu unigénito, y por lo tanto a ti también. Mientras que de ninguna manera era correcto que algo fuera igual a ti, no perteneciendo a tu sustancia. Y como no había nada más fuera de ti, de donde pudieras crearlos, oh Dios mío, Trinidad, única y unidad trina, y por eso creaste el cielo y la tierra de la nada. Una cosa grande y una cosa pequeña. Porque tú eres todopoderoso y bueno para hacer todas las cosas buenas. Incluso el gran cielo y la pequeña tierra, tú existías, y no había nada más de lo que creaste en el cielo y la tierra. Cosas de dos clases, una cerca de ti y la otra cerca de la nada. Una a la que únicamente tú eres superior y la otra que no tiene nada inferior. Pero ese cielo de los cielos era para ti, oh Señor, y la tierra que entregaste a los hijos de los hombres para que la vean y sientan. No era como la que ahora vemos y tocamos, porque era invisible, sin forma, y había un abismo sobre el cual no había luz. O en realidad las tinieblas estaban sobre el abismo, es decir, más que si estuviesen en su interior. Porque este fondo de aguas, visible ahora, tiene incluso en sus profundidades una luz propia de su naturaleza, que es perceptible en cualquier grado para los peces, y los reptiles en el fondo de él. Pero todo ese fondo no era casi nada, porque hasta entonces carecía por completo de forma. Sin embargo, ya existía en él algo que podía formarse. Porque tú, Señor, hiciste el mundo de una materia sin forma. De la nada hiciste casi nada. Para así poder hacer esas grandes cosas, de las cuales nos maravillamos los hijos de los hombres. Porque es muy asombroso este cielo corpóreo. Y a ese firmamento entre agua y agua, el segundo día después de la creación de la luz, dijiste, hágase. Y fue hecho. A este firmamento lo llamaste cielo. El cielo. Es decir, a esta tierra y mar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en el tercer día? Dando una figura visible a la materia informe. ¿Qué hiciste antes de todos los días? Porque ya anteriormente habías hecho un cielo. Pero ese era el cielo de este cielo. Porque en el principio habías hecho el cielo y la tierra. Pero esta misma tierra que tú hiciste era materia informe, porque era invisible e incompuesta, y las tinieblas estaban en lo profundo. De esta tierra invisible y sin forma, incompuesta, casi nada, tú pudiste hacer todas las cosas que componen este mundo cambiante, pero que no lo subsisten. Y su misma mutabilidad aparece en él, en donde los tiempos pueden ser observados y contados. Porque los tiempos son hechos por las alteraciones de las cosas, mientras que las figuras, cuya materia es la tierra invisible antes mencionada, son variadas y cambiantes. Y por eso el espíritu, el maestro de tu siervo, cuando te cuenta que en el principio creaste el cielo y la tierra, no dice nada sobre tiempos o días, porque, en verdad, el cielo de los cielos, que creaste en el principio, es una criatura intelectual que, aunque no es coeterna a ti, Trinidad, sí participa de tu eternidad, y mediante la dulzura de la más feliz contemplación de ti mismo. Detiene con firmeza su propia mutabilidad, y sin ninguna caída desde su primera creación. Se adhiere a ti, y está más allá de todos los incidentes de los tiempos. Y tampoco esta misma falta de forma de la tierra, invisible e incompuesta, se encuentra entre los días. Porque, donde no hay figura ni orden, nada viene ni va. Y donde no sucede esto, claramente no hay días, ni alguna vicisitud de espacios de tiempos. Oh, deja que la luz, la verdad, la luz de mi corazón, y no mis propias tinieblas me hablen. Caí en ellas, y me obscurecí. Pero incluso así te amé. Me extravíe y me acordé de ti. Escuché tu voz detrás de mí, llamándome para que volviera. Y apenas pude percibirla a través del tumulto de los enemigos de la paz. Y ahora, he aquí que regreso angustiado y gimiente detrás de tu fuente. Que nadie me lo impida. De ella beberé, y así viviré. No permitas que yo sea mi propia vida. De mí mismo vivía mal. Fui la muerte para mí, y ahora revivo en ti. Háblame, háblame. He creído en tus libros, pero sus palabras están llenas de misterio. Ya me has dicho con voz potente en mi oído interior, oh Señor, que tú eres eterno y sólo tienes inmortalidad, ya que no puedes ser cambiado en cuanto a la figura o el movimiento. Ni los tiempos pueden alterar tu voluntad. Ninguna voluntad que varía es inmortal. Esto me parece claro, pero te ruego que me lo aclares más y más. Y en la manifestación de este deseo, permíteme con serenidad permanecer bajo tus alas. También me has dicho con voz potente, oh Señor, en mi oído interior, que tú has creado todas las naturalezas y sustancias, que no son lo que tú mismo eres, pero sin embargo, existen, y que únicamente no es de ti que no existe, y el movimiento de la voluntad que va de ti hacia lo que eres en menor grado, porque ese movimiento es transgresión y pecado. Y el pecado de ningún hombre te hace daño o perturba el orden de tu gobierno, ni el primero, ni el último. Esto está claro para mí, y te ruego que me lo aclares más y más. Y en la manifestación de este deseo, déjame con serenidad permanecer bajo tus alas. También me has dicho con voz potente en mi oído interior, que no esco eterna a ti esa Escritura cuya felicidad únicamente eres tú, y que con una pureza perseverante, alimentándose de ti, no presente en ningún lugar ni en ningún momento su natural mutabilidad. Y estando tú siempre presente con ella, se adhiere a ti con todo su afecto, sin tener que esperar el futuro, ni transportar al pasado lo que recuerda. No se altera por ningún cambio, ni se distrae en ningún tiempo. Oh bendita criatura, si es que existe, por apegarse a tu bendición. Bendita en ti, su eterno habitante y su iluminador. No encuentro un nombre más adecuado que tu casa para llamar al cielo de los cielos que es del Señor, que contempla tus delicias sin ninguna traición de ir a otro. Una mente pura, armoniosa por ese estado establecido de paz de los espíritus santos. Los ciudadanos de tu ciudad en lugares celestiales, muy por encima del cielo que vemos. De este modo, el alma, cuyo peregrinaje es largo y lejano, puede entender, si ahora tiene sed de ti, si sus lágrimas se convierten ahora en su pan, mientras que todos los días le dicen, ¿dónde está tu Dios? Si ahora busca de ti una cosa, y la desea, que pueda habitar en tu casa todos los días de su vida. ¿Y qué es su vida sino tú? ¿Y qué son sus días sino tu eternidad, como tus años que no fallan, porque tú eres siempre el mismo? Por lo tanto, el alma que pueda entender hasta qué punto tú eres eterno, por encima de todos los tiempos, viendo que tu casa, que en ningún momento fue a un país lejano. Aunque no sea coeterna contigo, al adherirse a ti continúa y firmemente no sufre la alteración de los tiempos. Esto me parece claro, y te ruego que se aclare cada vez más, y en la manifestación de este deseo, permíteme con serenidad permanecer bajo tus alas. Existe aquí una falta de forma en los cambios de esas últimas y más bajas criaturas que no puedo precisar. ¿Y quién me lo dirá? A no ser que sea alguien que, por el vacío de su propio corazón, se maravilla y se mueve en medio de sus propias fantasías. Que si toda la figura se desvanece y se consume, y se queda con esa falta de forma, por la cual la cosa se cambiaba y pasaba de una figura a otra, pudiera exhibir las vicisitudes de los tiempos? Pues es evidente que no podría, porque sin la variedad de movimientos no hay tiempo, y no existe variedad donde no hay figura. Consideradas estas cosas en la forma como tú las das, oh Dios mío, y como tú me incitas a llamar y abres al que llama, encuentro dos cosas que tú has hecho, las cuales no están en el ámbito del tiempo, y no son coeternas contigo. Una está formada de tal manera que, sin ningún cese de contemplación o intervalo de cambio, aunque cambiante pero no cambiada, puede disfrutar completamente de tu eternidad e inmutabilidad. La otra era tan informe, que no tenía una forma que pudiera ser cambiada a otra forma, ya sea de movimiento o de reposo, como para estar sujeta al tiempo. Pero no la dejaste así, sin forma. Porque tú, antes de todos los días, en el principio, creaste el cielo y la tierra, las dos cosas de las que he hablado. Pero la tierra era invisible y sin forma, y las tinieblas estaban en el fondo. Si usas estas palabras para indicarnos la falta de forma, para que aquellos que no son capaces de concebir una privación total de toda forma que no llegue a la nada, puedan ser atraídos por este medio gradualmente, de la cual otro cielo podría ser creado, junto a una tierra visible y bien formada, y las aguas diversamente ordenadas, y todo lo que hay en la formación del mundo, que consta haber sido creado en seis días, y son de tal naturaleza que los cambios sucesivos de los tiempos pueden tener lugar en ellos, estando sujeto a las alteraciones designadas de los movimientos y de las formas. Esto es, pues, lo que entiendo, oh Dios mío, cuando escucho a tu Escritura decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero era invisible y sin forma, y las tinieblas estaban en el fondo. Pero no menciona qué día los creaste. Esto es lo que no entiendo, que por el cielo de los cielos, ese cielo intelectual, cuyas inteligencias conocen todo a la vez, no en parte, no oscuramente, no a través de un cristal, sino como un todo manifestado, cara a cara. Esto ahora y aquello enseguida, sino, como mencioné, conocer todo a la vez, sin ninguna sucesión de tiempos, y a causa de la tierra invisible y sin forma. Sin ninguna sucesión de tiempos, cuya sucesión presenta esto ahora, aquello enseguida, pero donde no hay forma, no hay distinción de cosas. Entonces, a causa de estos dos, un primitivo formado y uno sin forma. El primero es el cielo, pero el cielo del cielo, y el segundo a la tierra, pero la tierra invisible y sin forma. ¿Por qué concibo estos dos? Dijo tu Escritura sin mención de días. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, porque a continuación se agregó de qué tierra se habló. Y también se registra que el firmamento fue creado el segundo día, y se le llamó cielo, indicándonos qué cielo mencionó antes, sin contar los días. La maravillosa profundidad de tus palabras, cuya superficie está frente a nosotros, invitando a los pequeños. Sin embargo, tienen una extraordinaria profundidad. Oh, Dios mío, una profundidad asombrosa. Me provoca horror mirar en ella, pero es un horror de respeto y un temblor de amor. Oído con firmeza a sus enemigos. Oh, elimínalos con tu espada de dos filos, para que no sean más enemigos de ella. Pues amo que se maten a sí mismos, para que así vivan para ti. Pero he aquí que otros no critican, sino que glorifican el libro del Génesis. El Espíritu de Dios, dicen ellos, que por medio de tu siervo Moisés escribió estas cosas, no quiso que esas palabras se entendieran así. No quiso que se entendiera, como tú dices, sino de otro modo, como nosotros decimos. A ti mismo, oh Dios, siendo juez de todo, respondo de esta manera. ¿Afirmarán que es falso lo que la verdad me dice con voz fuerte en mi oído interior, acerca de la eternidad del Creador? ¿Que su sustancia no se cambia por el tiempo, ni su voluntad se separa de su sustancia? Por lo que no quiere una cosa ahora y otra después, sino que una sola vez, y no siempre quiere todas las cosas que desea, no una y otra vez, ni ahora esto o después aquello, ni quiere en el futuro lo que antes no quería, ni desea lo que antes sí quería, porque tal voluntad es una, y ninguna cosa que varía está en la eternidad. Nuestro Dios es eterno. Además, lo que Él me dice en mi oído interior, la expectativa de las cosas por venir, se convierte en vista cuando han llegado, y esta misma vista se convierte en memoria cuando ya han pasado. Ahora bien, todo pensamiento que varía de este mundo es mutable, y ninguna cosa mutable es eterna, pero nuestro Dios sí lo es. Estas cosas infiero, y las junto, y encuentro que mi Dios, el Eterno, no creó con una nueva voluntad alguna criatura, ni su conocimiento admite ninguna cosa transitoria. ¿Qué van a decir ahora, incrédulos? ¿Son falsas estas cosas? No, responden. ¿Qué dirán entonces? ¿Es falso que toda la naturaleza ya formada, o materia capaz de formar, no es sino de aquel que es supremamente bueno, porque Él es supremo? Tampoco negamos esto, dicen ellos. ¿Pueden negar que hay cierta criatura sublime, con un amor tan puro, que se adhiere al Dios verdadero y eterno, que aunque no es coeterno con Él, no se desprende de su presencia, ni se disuelve en la variedad y vicisitud de los tiempos, sino que reposa en la sola contemplación de Él? Porque Tú, oh Dios, a quien te ama tanto como le mandas, te muestras, y con eso tienes suficiente, y por eso no se aleja de Ti, ni se dirige a sí mismo. Esta es la casa de Dios, no es de molde terrenal ni celestial corpóreo, sino espiritual, y participa de Tu eternidad. Jamás se separará de Ti. La has construido firme por los siglos de los siglos, le has dado una ley que no se vencerá, y no es coeterna contigo, oh Dios, por tener principio al ser creada. Y aunque no encontremos ningún tiempo antes de ella, porque la sabiduría fue creada antes de las cosas, y no me refiero a esa sabiduría que es totalmente igual y coeterna a Ti, nuestro Dios, Su Padre, y por la que fueron creadas todas las cosas, y en la que, como principio, creaste el cielo y la tierra, sino a esa sabiduría que es creada. Es decir, la naturaleza intelectual que al contemplar la luz, es luz. Pues ésta, aunque haya sido hecha, también se llama sabiduría. Pero hay una diferencia entre la luz que ilumina y la que es iluminada, así como la que hay entre la sabiduría que crea y la que es creada, y como entre la justicia que justifica y la que se hace por la justificación. Porque también nosotros somos llamados tu justicia. Pues así lo dice cierto siervo tuyo, para que seamos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, existe una cierta sabiduría que fue creada de todas las cosas, la cual es la mente racional e intelectual de esa casta ciudad tuya, nuestra Madre que está arriba, y es libre y eterna en los cielos. Pero, ¿en qué cielos, si no en los que te alaban? ¿El cielo de los cielos? Porque éste es también el cielo de los cielos para el Señor, aunque no encontremos tiempo antes de ella. Porque lo que ha sido creado antes de todas las cosas, procede también a la criatura del tiempo. Sin embargo, la eternidad del Creador estaba antes de ella, de quien, siendo creada, tomó el principio, no ciertamente del tiempo, porque el tiempo mismo no era todavía, sino de su creación. Por lo tanto, tiene tanto su ser, nuestro Dios, como para ser completamente diferente a ti, y no ser él mismo. Porque aunque no encontramos tiempo, ni antes de ella o en su interior, ya que siempre se encuentra para contemplar tu rostro, y no se aleja de él, por lo que ningún cambio puede variarla, sin embargo, puede una obligación cambiar. Podría oscurecerse o enfriarse si no fuera porque se adhiere a ti con un amor grande, que hace que luzca como el mediodía perpetuo, brillando y resplandeciendo por ti. ¡Oh, la casa más luminosa y deliciosa! He amado tu belleza, y el lugar donde habita la gloria de mi Señor, tu constructor y dueño. Que mi camino suspire por ti. Y le digo a aquel que te hizo, que también sea mi dueño, y me deposite en ti, ya que a mí también me ha creado. Me he extraviado como una oveja perdida, pero sobre los hombros de mi pastor, tu constructor, espero ser devuelto a ti. ¿Qué me dicen ustedes, los paganos a los que hablaba? ¿Que aún creen que Moisés fue el santo siervo de Dios, y sus libros los oráculos del Espíritu Santo? ¿No es esta casa de Dios que no es coeterna con Él, pero de acuerdo a su medida, eterna en los cielos, en donde buscan en vano los cambios del tiempo, porque no los encuentran? Porque aquello que es siempre bueno por aferrarse a Dios sobrepasa toda extensión, y todos los periodos variables del tiempo. Así es, responden ellos. ¿Qué parte de todo lo que mi corazón pronunció en voz alta a mi Dios, cuando en su interior escuchó la voz de su alabanza, afirman que es falsa? ¿Es que la materia carecía de forma, en la que por no haber forma, no había orden? Pero donde no había orden, no podía haber vicisitudes de los tiempos, y sin embargo, está casi nada, en tanto que no era del todo nada, procedía ciertamente de Él, a quien le pertenece todo lo que existe, en cualquier grado que esté. Esto también, responden, no podemos negarlo. Con ellos hablo ahora un poco en tu presencia, oh mi Dios. Que permites que sean ciertas cosas estas cosas, que tu verdad susurra a mi alma. Quienes niegan estas cosas, que ladren y se ensordezcan todo lo que quieran. Yo trataré de persuadirlos, para que guarden silencio y de abrir en ellos un camino para tu palabra. Pero si se niegan y me rechazan, te ruego, Dios mío, que no te calles conmigo. Habla de verdad en mi corazón, pues sólo tú puedes hacerlo. Y yo los dejaré sólo soplando sobre el polvo de afuera, y levantándolo a sus propios ojos. Y entraré en mi habitación, y te cantaré allí una canción de amor, gimiendo con gemidos indecibles, en mi camino, y recordando a Jerusalén, con el corazón levantado hacia ese lugar, mi país, mi madre, y tú mismo que la gobiernas, el iluminador, padre, guardián, esposo, el puro y fuerte deleite, y la sólida alegría, y todas las cosas buenas indescriptibles, todo a la vez, porque eres el único soberano y verdadero bien. Y no me alejaré hasta que reúnas todo lo que soy, de este estado disperso y desordenado, en la paz de esa nuestra queridísima madre, donde ya están las primicias de mi espíritu, de donde me constan estas cosas, y lo conformes y confirmas para siempre. ¡Oh Dios mío, mi misericordia! Pero los que no afirman que todas estas verdades son falsas, que honran su santa escritura expuesta por el santo Moisés, poniéndola, como nosotros, en la autoridad más alta que hay que seguir, y sin embargo me contradicen en alguna cosa, les respondo así, juzga tú mismo, oh Dios nuestro, entre mis confesiones y las contradicciones de estos hombres. Porque responden, aunque todo esto sea cierto, Moisés no se refería a esas dos cosas cuando, por revelación del Espíritu, dijo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. No se refirió bajo el nombre del cielo a esa criatura espiritual o intelectual que siempre contempla el rostro de Dios, ni bajo el nombre de tierra a esa materia informe. Entonces, ¿qué era? Pregunté. Ese hombre de Dios. Responden ellos. Quiso decir, ¿cómo decimos esto que declaró con esas palabras? ¿Qué cosas? Preguntó. Con el nombre del cielo y la tierra quiso referirse primero. Dicen, de manera universal y compendiosa todo este mundo visible, para que después, mediante la enumeración de los diversos días, ordenar en detalle, y por así decirlo, pieza por pieza, todas aquellas cosas que al Espíritu Santo le causó placer enunciar así. Porque el pueblo al que se dirigía era tan rudo y carnal, que lo consideraba apto para que se le confiara el conocimiento de las cosas de Dios que sólo eran visibles. Están de acuerdo. Sin embargo, que debajo de las palabras tierra invisible y sin forma y es oscura profundidad, de la cual se muestra posteriormente que todas estas cosas visibles que todos conocemos fueran hechas y dispuestas durante esos días, puede entenderse congruentemente esta materia primera sin forma. Y si otro dijera que, esta misma falta de forma y confusión de la materia fue, por esta razón, transmitida por primera vez bajo el nombre del cielo y tierra, porque de ella fue creado y perfeccionado este mundo visible, con todas aquellas naturalezas que aparecen manifiestamente en él, y que a menudo se llama con el nombre de cielo y tierra. ¿Y si otro dijera que la naturaleza invisible y visible no se llama inapropiadamente cielo y tierra, y así que la creación universal que Dios hizo en su sabiduría, es decir, en el principio, fue comprendida bajo esas dos palabras? No obstante, puesto que todas las cosas no están hechas de la sustancia de Dios, sino de la nada, porque no son lo mismo que Dios, y hay una naturaleza variable en todas ellas, ya sea que permanezcan, como lo hace la casa eterna de Dios, o que sean cambiadas, como lo son el alma y el cuerpo del hombre. Por tanto, la materia común de todas las cosas visibles e invisibles, aún no formadas, aunque capaces de formar, de la cual iba a ser creada tanto el cielo como la tierra, es decir, la criatura invisible o visible, una vez formada, recibió los mismos nombres que la tierra invisible y sin forma, y que las tinieblas de las profundidades, pero con la distinción de que por tierra invisible e informe se entiende la materia corpórea, antes de ser calificada por cualquier forma. Y por las tinieblas de las profundidades, la materia espiritual, antes de que sufriera cualquier restricción de su fluidez ilimitada o recibiera cualquier luz de la sabiduría. Queda aquí por señalar, si se desea, que las naturalezas ya perfeccionadas y formadas, visibles e invisibles, no se refieren bajo el nombre de cielo y tierra, cuando leemos. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sino, que el principio aún no formado de las cosas, la materia apta para recibir formas y hacerlas, fue llamada con estos nombres porque en ella estaba confusamente contenidas, sin distinguirse aún por sus cualidades y materia. Y ahora todas aquellas cosas que están puestas en orden son llamadas cielo y tierra, siendo la primera una creación espiritual y la otra una corpórea. Recibidas y consideradas todas estas cosas, no voy a discutir sobre las palabras, porque no se puede sacar provecho de esto, y más bien perturba a los oyentes. Pero la ley que es buena para edificar, si el hombre la usa legítimamente, ya que su fin es la caridad que nace del corazón puro, la buena conciencia y la fe verdadera. Y nuestro Maestro sabía bien los dos mandamientos de los cuales dependen toda la ley y los profetas. Y ¿en qué me perjudica, oh Dios mío, tú, luz de mis ojos en secreto, confesar todo esto? Ya que bajo estas palabras pueden interpretarse diversas cosas que, sin embargo, son todas verdaderas. ¿En qué me perjudica si comprendo algo distinto a lo que otra persona comprendió sobre lo que el escritor pensó? Todos los lectores nos esforzamos por descubrir y comprender el sentido del escrito que leemos, y como confiamos que el autor habla con la verdad, no nos atrevemos a imaginar que haya mencionado algo que nosotros mismos sabemos o pensamos que es falso. Si todo hombre se esfuerza, pues, por entender en las Sagradas Escrituras lo mismo que entendió el que las escribió, ¿qué daño hace que un hombre entienda lo que tú, luz de todas las mentes que hablan con verdad, le muestras como verdadero, aunque el que lee no lo haya entendido, ya que él también entendió una verdad, aunque en realidad no lo sea? ¿Por qué es cierto, oh Señor, que tú hiciste el cielo y la tierra? ¿Y también es verdad que el principio en donde creaste todo es su sabiduría? Igualmente que es cierto que este mundo visible tiene como mayor parte el cielo y la tierra, que comprenden brevemente todas las demás naturalezas creadas. De igual forma, es verdad que todo lo que es mutable nos da a entender una cierta falta de forma, por la cual recibe una forma, o se cambia o se vuelve. Es cierto que lo que no está sujeto a ningún tiempo, que se adhiere a la forma inmutable, como si estuviera sujeto a cambio, nunca será cambiado. Es cierto que lo que no tiene forma, que es casi nada, no puede estar adherido a la alteración de los tiempos, y que aquello de lo que está hecha una cosa puede ser llamado por un cierto modo de hablar, por el nombre de la cosa hecha de ella. Es por ello que la falta de forma de la que fueron creados el cielo y la tierra pueda ser llamada cielo y tierra. Y de las cosas que tienen forma, no hay ninguna más cercana a no tenerla que la tierra y el fondo. Tú, a quien pertenece todo, hiciste todo lo que fue formado y creado, así como todo lo que es capaz de ser hecho. Es cierto que todo lo que se forma a partir de lo que no tenía forma, no tenía forma antes de ser realizado. De todas estas verdades, de las que no dudan aquellos cuya vista interior has capacitado para observar tales cosas, y creen firmemente que tu siervo Moisés ha hablado en el espíritu de la verdad, mencionó una que dice lo siguiente. En el principio, Dios hizo el cielo y la tierra, es decir, en su verbo, coeterno consigo mismo. Dios hizo a las criaturas inteligibles y sensibles, o las espirituales y corpóreas. Otro el que dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, es decir, en su verbo, coeterno consigo mismo. Dios hizo a las criaturas espirituales y corpóreas. Dios hizo la masa universal de este mundo corpóreo, junto con todas aquellas criaturas aparentes y conocidas que contiene. Y otro, el que dice, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra, es decir, en su verbo, coeterno consigo mismo. Hizo Dios la materia informe de las criaturas espirituales y corpóreas. Otro el que dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, es decir, en su verbo, coeterno consigo mismo, creó Dios la materia informe a la criatura corpórea, en la que el cielo y la tierra permanecerían aún confusos, los cuales, siendo ahora distinguidos y formados, vemos hoy en la masa de este mundo. Otro el que dice, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra, es decir, en el mismo principio de la creación y de la obra, hizo Dios aquella materia informe, que contenía confusamente en sí misma el cielo y la tierra, de la cual, estando formada, ahora se distingue y es aparente con todo lo que hay en su interior. Y con respecto a la comprensión de las palabras que siguen, de todas esas verdades, elige una para sí mismo el que dice, pero la tierra era invisible y sin forma, y las tinieblas estaban sobre el fondo. Es decir, esa cosa corpórea que hizo Dios, era todavía una materia informe de cosas corpóreas, sin orden ni luz. Otro el que dice, la tierra era invisible y sin forma, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Es decir, que este todo, que se llama cielo y tierra, era todavía una materia informe y oscura, de la que habían de hacerse el cielo y la tierra corpórea. Con todas las cosas que hay en ellos, que nuestros sentidos del cuerpo conocen. Otro el que dice, la tierra era invisible y sin forma, las tinieblas estaban en el fondo. Es decir, este todo, que se llama cielo y tierra, era todavía una materia informe y oscura, de la cual debía hacerse tanto el cielo inteligible, llamado en otro lugar el cielo de los cielos, como la tierra, que se refiere a toda la naturaleza física, bajo cuyo nombre se incluye también este cielo corpóreo, de donde habría de emerger toda criatura visible e invisible. Otro el que dice, la tierra era invisible y sin forma, y las tinieblas estaban en el abismo. Es decir, la Escritura no se refirió a esa falta de forma con el nombre de cielo y tierra. Dice que esa falta de forma ya existía, a la que llamó tierra invisible sin forma, y tinieblas en el abismo, y de la cual había dicho antes que Dios había hecho el cielo y la tierra, es decir, la criatura espiritual y corpórea. Otro el que dice, la tierra era invisible y sin forma, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Es decir, que ya existía una cierta materia informe, de la que la Escritura dijo que anteriormente Dios había hecho el cielo y la tierra. En otras palabras, toda la masa corpórea del mundo, dividida en dos grandes partes, superior e inferior, con todas las criaturas comunes y conocidas en ellas. Pero si alguien intentara contradecir estas dos últimas opiniones diciendo, si no admites que esta materia sin forma sea designada con el nombre de cielo y tierra, por lo tanto, había algo que Dios no había hecho, de lo cual pudiera crear el cielo y la tierra. Porque tampoco la Escritura nos ha dicho que Dios hizo esta materia, a menos que entendamos que se refería con el nombre de cielo y tierra, o de tierra solamente, cuando dice, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra. Y así lo que continúa. Y la tierra era invisible y sin forma. Aunque le agradó llamar así a la materia informe, no debemos entender qué es otra distinta, sino la que Dios hizo, de la cual está escrita anteriormente. Dios hizo el cielo y la tierra. Los defensores de cualquiera de estas dos últimas opiniones, al escuchar esto responderán, no negamos que esta materia informe haya sido creada por Dios, de quien provienen todas las cosas que son muy buenas. Ya que así como afirmamos que lo que ha sido creado y formado es un bien mayor, de igual manera confesamos que es un bien menor el que ha sido creado y formado, pero que igual sigue siendo bueno. Sin embargo, señalamos que la Escritura no ha establecido que Dios haya hecho esta falta de forma, como tampoco lo ha hecho con muchas otras, como los querubines o serafines. Y aquellos de los que el apóstol habla claramente. Tronos, dominios, principados o potencias. Es muy evidente todo lo que Dios hizo. Porque si en lo que se dice, Él hizo el cielo y la tierra, se comprenden todas las cosas, ¿qué diremos de las aguas sobre las cuales se movió el Espíritu de Dios? Porque si están comprendidas en la palabra tierra, ¿cómo puede referirse a la materia informe con el nombre de tierra cuando vemos las aguas tan hermosas? O si lo entendemos así, ¿por qué está escrito que la misma ausencia de forma se hizo el firmamento y se le llamó cielo, y no está escrito que las aguas fueron hechas? Porque éstas no permanecen sin forma o están invisibles, ya que podemos verlas fluir magníficamente. Pero si recibieron esa belleza cuando Dios dijo, reúnanse las aguas debajo del firmamento, para que la unión sea en sí misma la formación de ellas. ¿Qué se dirá de las aguas que están por encima del firmamento? Ya que, si no tuvieran forma, no habrían sido dignas de un lugar tan honorable. Y tampoco está escrito con qué palabra fueron formadas. Si el Génesis se mantiene en silencio sobre la creación de algo por parte de Dios, que sin embargo Él lo hizo, ni la sana fe ni el entendimiento bien fundado pueden dudarlo. Ni tampoco ninguna enseñanza prudente se atreverá a afirmar que estas aguas son coetáneas a Dios, por el hecho de que las encontramos mencionadas en el Génesis, pero no encontramos cuándo fueron creadas. Porque, si la verdad nos enseña, no deberíamos entender que esa materia informe, que la Escritura llama la tierra invisible y sin forma, y oscuro abismo, fue creada por Dios de la nada, y por lo tanto no es coeterna a Él, a pesar de que esta historia ha omitido mostrar cuándo fue creada. Recibidas y percibidas todas estas cosas, según la credibilidad de mi capacidad, que te confieso, Señor, y tú la conoces, veo que pueden aparecer dos clases de desacuerdos cuando algo es relatado en palabras por verdaderos relatores. La primera sobre la verdad de las cosas, y la segunda sobre el significado de relator. Porque de una manera indagamos sobre la creación de las cosas, sobre lo que es verdadero, y de otra manera lo que Moisés, ese excelente ministro de tu fe, quieres que su lector y oyente entienda por medio de sus palabras. En cuanto a la primera clase, que se alejen de mí todos los que creen saber las cosas que son falsas. Y en cuanto al otro grupo, que desaparezcan también todos los que se imaginan que Moisés ha escrito cosas que no son verdaderas. Permíteme unirme a ti, Señor, con aquellos que se deleitan en ti, con los que se alimentan en tu verdad, en la amplitud de la caridad, y acerquémonos todos juntos a las palabras de tu libro, y busquemos en ellas tu significado, a través de la voluntad de tu siervo, por cuya pluma nos entregaste todo esto. Pero, ¿quién de nosotros, entre muchas de estas verdades que se presentan a los investigadores, con esas palabras que se entienden de formas diferentes, descubriría su único significado, como para poder afirmar? Esto pensó Moisés, y esto habría entendido en esta historia, con la confianza con la que diría que algo es verdad, y que Moisés pensó esto o aquello. Porque he aquí, Dios mío, yo, tu siervo, que en este libro he hecho un voto de confesión a ti. Ruego que por tu misericordia cumpla mis votos. Puedo con la misma confianza con que afirmo que en tu mundo invariable creaste todas las cosas visibles e invisibles, afirmar también que Moisés no quiso decir otra cosa que esto cuando escribió, ¿en el principio hizo Dios el cielo y la tierra? No, porque no puedo ver ese pensamiento en tu mente cuando escribo esas cosas. Como lo observo en tu verdad para estar seguro, podría tener sus pensamientos sobre el comienzo de la creación de Dios cuando dijo, en el principio, y por las palabras cielo y tierra. Podría querer referirse a ninguna naturaleza formada y perfeccionada, ya sea espiritual o corpórea, sino ambas recién empezadas y todavía sin forma. Puedo suponer que cualquiera de las dos cosas que se haya dicho podrían haberse afirmado con verdad, pero no sé cuál tenía en la mente al decir esas palabras. Sin embargo, si fue cualquiera de estos, o de otro sentido, que no he mencionado aquí, lo que este gran hombre vio en su mente cuando pronunció estas palabras, no dudó en realidad, lo vio y expresó adecuadamente. Ya nadie me molesta, pues, al decir que Moisés no pensaba como tú crees, sino como yo lo hago. Porque si alguien me preguntara, ¿cómo sabes lo que Moisés pensaba deduciéndolo de sus palabras? Debería aceptarlo agradablemente, y respondería tal vez como lo he hecho antes, o de una forma más detallada, si él fuera terco. Pero cuando me dice, Moisés no quiso decir lo que tú dices, sino lo que yo digo, y no niega que pueda ser cierto lo que cada uno de nosotros dice, oh Dios mío, vida de los pobres, en cuyo interior no hay contradicción, derrama rocío calmante en mi corazón, para que pueda soportar pacientemente a los que me dicen esto sin tener espíritu divino, o haber visto en el corazón de tu siervo, sino porque son orgullosos. No conocen la opinión de Moisés, únicamente aman la suya, pero no porque sea la verdad, sino porque simplemente es suya. De lo contrario, amarían otra opinión verdadera de la misma forma como yo amo lo que ellos dicen, cuando hablan con la verdad, y no porque sea de ellos, sino porque es verdadera, y por esta misma condición no les pertenece. Pero si aman lo que dicen porque es verdadero, entonces es tanto de ellos como mía, como si fuera parte común de todos los amantes de la verdad, y no me gusta ni amo que aseguren que Moisés no quiso decir lo que yo digo, sino lo que ellos dicen. Porque, aunque en realidad fuera así, su temeridad no pertenece al conocimiento, sino la sobreactuación, y la vanidad en vez de las perspicacias su guía. Por eso, Señor, tus juicios son terribles, pues tu verdad no es mía, ni suya, ni de otro, sino que nos pertenece a todos a quienes llamas públicamente a participar de ella, advirtiéndonos terriblemente que no la consideremos privada para nosotros mismos, no sea que después no podamos poseerla. Porque quien defiende como propio lo que tú dispones para que lo disfrutemos, y quiere apropiarse de lo que pertenece a todos, es conducido de lo que es común a lo suyo. Es decir, de la verdad a la mentira. Porque el que dice una mentira, la dice de su propia cosecha. Escucha, oh Dios, que eres el mejor juez, la verdad misma. Escucha, escucha lo que voy a responderle a este impugnador. Escucha. Porque ante ti hablo, y ante mis hermanos que usan tu ley para ser caritativos. Escucha y mira, si te agrada lo que voy a decir. Porque esta palabra fraternal y pacífica le devuelvo. Si ambos nos damos cuenta que es verdad lo que tú dices, y percibimos que es verdad lo que yo digo, ¿en dónde te pregunto? Lo vemos. Ni yo en ti, ni tú en mí, sino ambos en la misma verdad inmutable, que está por encima de nuestras almas. Viendo, pues, que no discrepamos por la luz de nuestro Señor Dios, ¿por qué discutimos por los pensamientos de nuestro prójimo? Que no podemos ver cómo se presencia la verdad inmutable. Pues si el mismo Moisés se nos hubiera aparecido y dicho, esto quise decir, tampoco lo veríamos, sino que lo creeríamos. No nos enfrentamos, pues, unos contra otros, por encima de los que está escrito. Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Teniendo estos dos preceptos de caridad, si no creemos que Moisés sintió lo que en esos libros quiso decir, haremos a Dios mentiroso, imaginando otra cosa de la mente de nuestro siervo que él en realidad no enseñó. He aquí ahora, cuán insensato es afirmar precipitadamente, en tal abundancia, de significados muy verdaderos. ¿Cómo se puede extraer de esas palabras lo que Moisés quiso decir principalmente, y ofender con discusiones dañinas la caridad misma, por cuya causa él habló todo lo que nosotros intentamos explicar? Y, sin embargo, yo, oh Dios mío, tú, elevador de la humildad y descanso de mi trabajo, que oyes mis confesiones y perdonas mis pecados. Viendo que me mandas amar a mi prójimo como a mí mismo, no puedo creer que le hayas dado a Moisés, tu fiel siervo, un regalo menor del que yo hubiera deseado o querido que me regales si hubiera nacido en el tiempo en que él lo hizo, y me hubiera puesto en ese oficio. Para que por el servicio de mi corazón y de mi lengua se distribuyeran esos libros, que por tanto tiempo después iban a beneficiar a todas las naciones a través de todo el mundo, e iban a superar a todas las palabras de enseñanzas falsas y orgullosas de la supremacía de su autoridad. Si yo hubiera sido Moisés, porque todos venimos de la misma masa, y que es el hombre sino del que tú deseas que sea. Si hubiera sido entonces lo que él era, y me hubiera ordenado escribir el libro del Génesis, habría deseado que me otorgara tal poder de expresión y estilo, que los que aún no pueden entender cómo Dios hizo la creación, no pudieran rechazar lo que he dicho como si estuvieran más allá de mi capacidad, y los que habían llegado a ello, pudieran darse cuenta de que cualquier opinión verdadera a la que hubiera llegado por el pensamiento no estaba fuera de esas pocas palabras de tu siervo, y si otro hombre, por la que la luz de la verdad hubiera descubierto otra cosa, tampoco dejaría de ser hallada por esas mismas palabras. Porque así, como una fuente dentro de un lugar estrecho es más abundante y suministra más agua a muchos arroyos sobre espacios más grandes, que cualquiera de esos otros arroyos que, después de un amplio intervalo, derivan de la misma fuente, así también es la relación de aquel dispensador tuyo, que había de beneficiar a muchos de los que habían de discurrir sobre ella. A partir de una reducida práctica de lenguaje, se desborden arroyos de clarísima verdad, de donde cada uno puede extraer la verdad que pueda sobre otros temas. Alguien una verdad, otra una distinta, y después alarga mediante mayores divagaciones de discursos. Porque algunos, cuando escuchan o leen estas palabras, conciben que Dios, como un hombre o alguna masa dotada de un poder ilimitado, por alguna decisión nueva o repentina, creó, fuera de sí, como a cierta distancia, del cielo y la tierra, dos grandes cuerpos arriba y abajo, en los que debía estar contenidas todas las cosas. Y cuando oyen que Dios dijo, hágase, y se hizo, piensan en las palabras comenzadas y terminadas, que suenan en el tiempo y que pasan. Después de cuya partida llegó a existir, lo que se le ordenó hacer y el conocimiento de los hombres sobre el mundo material, sugiere que así ocurre todo de la misma forma. Y hay quienes, todavía siendo pequeños y carnales, mientras su debilidad es llevada por este humilde tipo de discurso, como en el pecho de una madre, su fe se construye saludablemente, por lo que tiene la seguridad de que Dios hizo todas las naturalezas que su vista pueda contemplar, rodeándolos en maravillosa diversidad. Si alguno, con una debilidad orgullosa, desprecia como demasiado simple todo esto y se extiende más allá del nido guardián, caerá en una desgracia miserable. Ten compasión, Señor Dios. No sea que los que van por el camino pisoteen al pájaro sin plumas. Envía a tu ángel para que lo reponga en el nido, para que viva hasta que pueda volar. Y otros, para quienes estas palabras ya no son como un refugio, sino profundos y sombreados arbustos frutales, observan los frutos ocultos que hay en ellos y vuelan felices a su alrededor, buscándolos y arrancándolos con alegres notas. Porque leyendo o escuchando estas palabras, se dan cuenta de que todos los tiempos pasados y futuros son superados por tu eterna y estable permanencia. Y, sin embargo, no hay ninguna criatura formada en el tiempo que no sea parte de tu creación, con cuya voluntad, que es la misma que tú eres, hiciste todas las cosas, no por ningún cambio de voluntad, ni por una que antes no era. Y estas cosas no salieron de ti mismo, a tu propia semejanza, que es la forma de todas las cosas, sino de la nada, de algo como que no tenía forma, y que debían ser formadas por tu semejanza, recurriendo a tu unidad, según tu capacidad asignada en la medida en que se le da a cada cosa en su especie. Y así pudieran ser todas muy buenas, ya sea permaneciendo alrededor de ti, o al ser gradualmente removidas en tiempo y lugar, hicieran o sufrieran las hermosas variaciones del universo. Estas cosas las aprecian, y se regocijan en lo poco que pueden aquí, a la luz de tu verdad. Otro se inclina por lo que se dice, En el principio Dios hizo el cielo y la tierra, y ve en ello la sabiduría, el principio, porque también nos habla. Otro también se inclina por las mismas palabras, y por principio entiende el comienzo de las cosas creadas. En el principio hizo, como si dijera, al principio hizo. Y entre los que entienden que, en el principio, significa, en tu sabiduría creaste el cielo y la tierra. Uno cree que la materia de la que debían crearse el cielo y la tierra, se llama cielo y tierra. Otro, que las naturalezas ya están formadas y pueden distinguirse. Otro, que la naturaleza está formada, y que es espiritual, con el nombre de cielo. Y la otra, informe, de materia corporal, con el nombre tierra. Y los que por los nombres de cielo y tierra, entienden la materia todavía informe, de la que habían de formarse el cielo y la tierra, tampoco la comprenden de una sola manera, sino que uno dice que aquella materia, es de la que habían de perfeccionarse, tanto la criatura inteligible como la sensible. Otra, que aquella era solamente de la que había de hacerse esta masa sensible y corpórea, que tiene en su vasto interior estas naturalezas visibles y ordinarias. Tampoco entienden lo mismo los que creen que las criaturas, ya ordenadas y dispuestas, se encuentran en este lugar llamado cielo y tierra, sino que uno refiere tanto el invisible como el visible, y otro únicamente al visible, en el que contemplamos el cielo luminoso y esta tierra oscura. Pero el que no entiende de otra manera las palabras, en el principio hizo, que si se dijera, primeramente hizo, sólo entenderá verdaderamente el cielo y la tierra de la materia, es decir, de la creación universal, inteligible y corpórea. Porque si quiere entender así el universo, como ya formado, se le puede preguntar con razón. Si Dios hizo esto primero, ¿qué hizo después? Y más allá del universo no encontrará nada. Por lo que debe oír contra su voluntad otra pregunta. ¿Cómo hizo Dios esto primero, si después no hay nada? Pero cuando dice que Dios hizo primero la materia sin forma y luego la formó, no hay ningún absurdo. Con tal que esté capacitado para aclarar lo que precede por la eternidad. Por el tiempo, por la elección, por su origen. Por la eternidad, como Dios es antes de todas las cosas. Por el tiempo, como la flor antes del fruto. Por la elección, como el fruto antes de la flor. Por el origen, como el sonido antes de la melodía. De estos cuatro, el primero y el último mencionados se comprenden difícilmente. Los dos del medio, en cambio, con más facilidad. Porque es una visión rara y demasiado complicada contemplar tu eternidad, oh Señor, haciendo inmutables las cosas y estando antes que ellas. Pero, ¿quién además es de un entendimiento tan agudo como para ser capaz, sin grandes esfuerzos, de discernir cómo el sonido es anterior a la melodía? Porque una melodía es un sonido formado. Y una cosa aún no formada puede existir, mientras que lo que no existe jamás podrá ser formado. De esta forma, la materia es anterior a la cosa hecha, no porque la haga, ya que ella misma ha sido creada. Ni es anterior por el intervalo de tiempo, porque no emitimos primero en el tiempo sonidos sin forma y sin canto, y posteriormente los adaptamos o formamos en la forma de un canto, como la madera o la plata, de las que se forma un cofre o una vasija. Esos materiales también preceden en el tiempo de las formas de las cosas hechas de ellos. Pero en el canto no funciona así, porque cuando se canta, se oye su sonido. No hay primero un sonido sin forma, que después se convierte en un canto. Porque cada sonido, tan pronto como se produce, pasa, y no puedes encontrar nada para recordar y componerlo en arte. Así pues, el canto se concentra en su sonido, el cual es su materia, y esto debe ser formado para que se convierta en una melodía. Y por lo tanto, como ya mencioné, la materia del sonido está antes de la forma del canto, pero no es anterior por cualquier poder que tiene para hacerla una melodía, sino porque un sonido no es de ninguna manera el creador de la melodía. Es más bien algo corpóreo, sujeto al alma que canta, de la cual se hace una melodía. Tampoco es primero en el tiempo, porque se produce junto con la melodía, ni primero por la elección, porque uno no es mejor que el otro, ya que una melodía no es sólo un sonido, sino un sonido hermoso. Es anterior debido al origen, porque una melodía no recibe la forma para convertirse en un sonido, sino que por el contrario, un sonido recibe una forma para convertirse en una melodía. Con este ejemplo, que entienda el que pueda como la materia de las cosas fue hecha primero, y llamada cielo y tierra, porque fueron hechos de ella. Sin embargo, no fue creada primero en el tiempo, porque la forma de las cosas son las que producen el tiempo, y aquello era informe, aunque ahora es, en el tiempo, un objeto del sentido junto con su forma. Y, sin embargo, nada puede relacionarse con esa materia, sino como si fuera anterior en el tiempo, mientras que es última en valor, porque las cosas formadas son superiores a las cosas sin forma, y es precedida por la eternidad del Creador, para que así haya algo de la nada, de la que se pueda crear alguna cosa. En esta diversidad de las opiniones verdaderas, que la verdad misma sea la que produzca un acuerdo, y que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, para que usemos la ley, el fin del mandamiento, la pura caridad. Por lo tanto, si el hombre me pregunta con exigencia, ¿cuál fue el sentido de tu siervo Moisés? No serían las palabras de mis confesiones si no te confesara. No sé. Y, sin embargo, sé que todos estos sentidos son verdaderos, con excepción de los carnales, de los cuales he hablado suficientemente. Y aun aquellos pequeños esperanzados que así piensan, tienen el beneficio de que las palabras de tu libro no los asustan, entregándoles las cosas supremas con ligereza, y con pocas palabras, un razonamiento abundante. Y todos los que, según confieso, vemos y expresamos la verdad que se entrega en esas palabras, amémonos los unos a los otros, y amémonos todos juntos a tu presencia. Nuestro Dios, la fuente de la verdad, si estamos sedientos de ella y no de vanidades. Honremos de tal manera a este siervo, quien nos entregó tu escritura, llenó de tu espíritu, como para creer que, cuando tu revelación escribió estas cosas, se encontraba en aquella que principalmente sobresale por la luz de la verdad y la riqueza del beneficio. Así que cuando uno dice, Moisés quiso decir como yo, y otro dice, no, sino como yo, supongo que hablo con más reverencia al decir. ¿Por qué no más bien como ambos, si los dos son verdaderos? Y si hay un tercero, o un cuarto, o cualquiera que ve otra verdad en esas palabras, ¿por qué no se puede creer que ha visto todas estas, por medio de las cuales el único Dios ha templado las santas escrituras a los sentidos de muchos, que deberían ver en ellas diversas cosas verdaderas? Porque ciertamente, y lo digo sin temor, de corazón, si yo tuviera que escribir algo para tener autoridad suprema, preferiría escribir así, para que cualquier verdad que alguien pudiera atrapar sobre esos asuntos pudiera ser transmitida en mis palabras, antes que establecer mi propio significado con claridad como para excluir el resto. Que al no ser falsos no podrían ofenderme. Por lo tanto, Dios mío, no seré tan imprudente como para no creer que tú le concediste lo mismo a ese hombre. Él, sin duda, cuando escribió estas palabras, sintió y pensó en toda la verdad que hemos podido encontrar, y en toda la que aún no hemos sido capaces, ni lo seremos de hallar, pero que, sin embargo, pueden descubrirse en ellas. Por último, Señor, que eres Dios y no carne y huesos. Si el hombre no podría ver esos sentidos, podría ocultarse algo a tu buen espíritu, el que me conduciría a la tierra de la rectitud, que tú mismo, con esas palabras, ibas a revelar a los lectores en los tiempos futuros, aunque aquel por quien fueron pronunciadas tal vez, pensar en alguno, entre muchos significados verdaderos. Si es así, que el mismo sentido único que él pensó sea de todos el más elevado. Pero a nosotros, oh Señor, muéstranos ese mismo, o cualquier otro verdadero que te plazca, para que así, ya sea que nos descubras el mismo, como a ese tu siervo, o algún otro con ocasión de esas palabras, nos alimentes y no nos engañes por error. Mira, Señor, Dios mío, cuánto hemos escrito sobre unas pocas palabras, cuánto te suplico. ¿Qué fuerzas o edades bastarían para explicar todos tus libros de esta manera? Permíteme, pues, en estas más breves confesiones, elegir algún sentido verdadero, uno cierto y bueno que tú me inspires, aunque se aparezcan y me ofrezcan muchos más. Y que esta sea la ley de mi confesión, pronunciar lo que tu ministro quiso decir, lo más justo y mejor. Esto debo procurar, pero si no lo consiguiera, quiero decir lo que tu verdad quiso hablarme con sus palabras, que también se las reveló a tu siervo. Libro 13 Te invoco, oh Dios mío, mi misericordia, que me creaste y me perdonas aunque te haya olvidado. Te llamo a mi alma a que, por el anhelo que tú mismo inspiras en ella, preparas para que te reciba. No me abandones ahora que te invoco, a quien impediste antes de que te llamara, y me urgiste con mil formas de llamadas repetidas, para que te oyera desde lejos, y me convirtiera, y te invocara a ti, que me habías llamado con tanta insistencia. Porque tú, Señor, borraste todas mis malas virtudes, para no devolverme a mis manos, por culpa de los cuales me alejé de ti. Y has prevenido todas mis buenas virtudes, para recompensar la obra de tus manos con las que me hiciste, porque antes de que yo existiera, tú ya existías. Ni yo era algo a lo que tú podrías conceder y ser. Y sin embargo, he aquí que estoy, gracias a tu bondad, que antecede todo esto que me has hecho y donde me has hecho. Porque ni necesitabas de mí, ni yo soy tan bueno como para hacerte útil a ti, mi Señor y Dios. Ni para servirte como si te cansaras de trabajar, o para que tu poder sea menor si faltara mi ayuda. Ni para cultivar tu servicio, como una tierra que debe permanecer sin cultivar, a menos que yo te cultive a ti. Sino para servirte y adorarte, para recibir un bienestar de ti, de quien proviene el ser capaz de recibirte. Porque de la plenitud de tu bondad subiste tu criatura. Para que un bien, que no podía aprovecharse de ti, ni proviniese de tu presencia, y que fuera igual a ti, pudiera llegar a serlo, ya que podría ser hecho de ti. Porque, ¿qué merecieron de ti el cielo y la tierra que hiciste en el principio? Que esas naturalezas espirituales y corporales que hiciste en tu sabiduría, digan lo que merecían de ti, para que dependan de ellas, incluso en ese su diverso estado impaciente e informe, ya sea espiritual o corpóreo, listo para caer en una libertad inmoderada y lejana improbabilidad hacia ti. Lo espiritual, aunque sin forma, superior a lo corpóreo, aunque formado, y lo corpóreo, aunque sin forma, mejor que si fuera del todo nada. Y así depender de tu palabra, como sin forma, a menos que por la misma fueran devueltos a tu unidad. Inducidos con forma y de ti, el único bien soberano, fueron hechos todos muy buenos. ¿Cómo merecieron ser incluso informes, cuando ni siquiera hubieran sido estos si no fuera por ti? ¿Cómo pudo la materia corpórea merecer de ti ser incluso invisible y sin forma? Viendo que ni siquiera era esto, sino que tú la hiciste, y por lo tanto, que no existía, no podía merecer ser hecha de ti. ¿O cómo podría la criatura espiritual incipiente merecer de ti el que pueda fluir y oscurecerse como las profundidades, sin parecerse a ti, a menos que hayas sido por la misma palabra convertida en Aquel, por quien fue creada, y por Él ser iluminada y convertirse en luz, aunque no igualmente, pero sí conforme a esa forma que es idéntica a ti? Porque, así como en un cuerpo, el simple ser no es lo mismo que ser hermoso. De lo contrario, no podría ser deformado. Así también para un espíritu creado, el vivir no es lo mismo que vivir sabiamente. De lo contrario, debería ser sabio inmutablemente. Pero es bueno que siempre se aferre a ti. No sea que pierda la luz que ha obtenido al volverse hacia ti al alejarse, y recaiga en una vida que se asemeje a las oscuras profundidades. Porque también nosotros, en cuanto al alma, somos una criatura espiritual. Nos apartamos de ti, nuestra luz, y fuimos a veces tinieblas en esa vida. Y todavía hasta ahora luchamos contra los restos de nuestras tinieblas, hasta que en tu único Hijo nos convirtamos en tu justicia, como los montes de Dios. Porque hemos sido tus juicios, que son como un gran abismo. Lo que dijiste en el principio de la creación. Hágase la luz, y la luz se hizo. Lo entiendo. Pero no de forma impropia de la criatura espiritual. Porque ya era antes una especie de vida que tú podías iluminar. Pero así como no tenía derecho a una existencia que pudiera ser iluminada, tampoco ahora, que ya era, merecía ser iluminada. Porque su estado sin forma no podía ser agradable a ti, a menos que se convirtiera en luz. Y no por simplemente existir, sino por contemplar la luz iluminadora y adherirse a ella. De modo que, si vive con felicidad, se lo debe únicamente a tu gracia. Ya que convertida por un cambio mejor hacia aquello que no puede ser cambiado en peor o mejor. Sólo tú eres. Simplemente tú eres todo. Para ti no hay diferencia entre vivir o vivir benditamente, ya que tú mismo eres tu propia bendición. ¿Qué podría faltar? Pues, al bien que tú mismo eres, aunque estas cosas no hubieran existido nunca o permanecieran sin forma, las cuales hiciste no por falta, sino por la plenitud de tu bondad, reduciéndolas y convirtiéndolas en forma, pero no como si tu gozo cumpliera con ellas. Porque a ti, siendo perfectos, te desagrada su imperfección, y por eso fueron perfeccionados por ti, y así te agradan. Pero no como si fueran imperfectos, y por su perfeccionamiento fueras también a ser perfeccionado. Porque tu buen espíritu, en efecto, fue llevado sobre las aguas, y no por ellas, como si descansara en su superficie. Y aquello sobre los que se dice que descansa tu buen espíritu, los hace descansar en sí mismo. Pero tu voluntad, que es incorruptible e inmutable, y que se basta a sí misma, fue llevada sobre la vida que habías creado, y para la cual, el vivir no es lo mismo que vivir felizmente, porque vive flotando y fluyendo en su propia oscuridad, y le queda aún convertirse a aquel por quien fue hecha, y vivir más y más por la fuente de la vida, y en su luz ver la luz, y ser perfeccionada e iluminada y embellecida. He aquí que la Trinidad se me aparece en un cristal oscuro e indescifrable, que eres tú mi Dios, porque tú, oh Padre, en aquel que es el principio de nuestra sabiduría, que es tu sabiduría, nacida de ti mismo, igual a ti y coeterna, es decir, en tu Hijo, creaste el cielo y la tierra. Mucho hemos dicho ahora del cielo de los cielos, y de la tierra invisible y sin forma, y del oscuro abismo en relación con la inestabilidad errante de su deformidad espiritual, a menos que se hubiera dirigido hacia él, de quien obtuvo su especie de existencia, y por su iluminación se convirtió en una vida hermosa, y en el cielo de ese cielo, después se puso entre agua y agua. Y con el nombre de Dios, tuve ahora al Padre, que hizo estas cosas, y con el nombre del principio, al Hijo, en quien realizo todas estas cosas. Y creyendo, como creía, que mi Dios era la Trinidad, busqué más en sus santas palabras, y vi que tu Espíritu se movía sobre las aguas. He aquí a mi Hijo, la Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de toda la creación. Pero, ¿cuál fue la causa? ¿O luz que habla de verdad? Hacia ti elevo mi corazón, para que no dejes que me enseñe vanidades, y disipes sus tinieblas. Dime, te suplico, por nuestra Madre Caridad, dime la razón, te suplico, porque después de la mención del cielo, y de la tierra invisible y sin forma, y de la oscuridad en lo profundo, tu Escritura menciona finalmente tu Espíritu. ¿Es porque era conveniente que el conocimiento de Él fuera transmitido como si fuera llevado por encima, y esto no podía ser dicho si antes no fuera mencionado aquello sobre lo cual tu Espíritu puede entenderse que ha sido llevado? Porque no fue sobrellevado por encima del Padre, ni del Hijo, ni podría decirse con razón que fue llevado por encima, si no existiera nada que lo llevara. Primero, pues, debía hablarse de aquello sobre lo que podía ser soportado, y luego de Él, de quien no se podía hablar de otra manera que no fuera la de ser llevado. Pero, ¿por qué no era conveniente que su conocimiento se transmitiera de otra manera que no fuera llevado por encima? Por lo tanto, el que pueda que siga con su entendimiento a tu apóstol, que dice así, porque tu amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha entregado, y acerca de los dones espirituales, nos enseña y muestra un camino más excelente de caridad, y dobla su rodilla ante ti por nosotros, para que conozcamos el conocimiento elevado del amor de Cristo. Y por eso, desde el principio, fue llevado eminentemente sobre las aguas. ¿A quién le hablaré de esto? ¿Cómo hablaré del peso de los malos deseos, hacia el abismo accidentado, y cómo la caridad se levanta de nuevo por tu espíritu que fue llevado por encima de las aguas? Porque no es en el espacio donde nos fundimos y emergemos. ¿Qué puede ser más parecido, y sin embargo, menos igual? Son afectos, son amores, la inmundicia de nuestro espíritu fluyendo hacia abajo, con el amor de las preocupaciones, y la santidad del tuyo, elevándonos por el amor del reposo sin ansiedad, para que podamos elevar nuestros corazones hacia ti, donde tu espíritu es llevado por encima de las aguas, y llegar a ese reposo superior, cuando nuestra alma haya pasado por las aguas que no dan soporte. Los ángeles cayeron. El alma del hombre cayó, y con ello se señaló el abismo en esa oscura profundidad para toda la creación espiritual. Si tú no hubieras dicho desde el principio, hágase la luz, y hubiera habido luz, y toda la inteligencia obediente de tu ciudad celestial se hubiera adherido a ti, y descansado en tu espíritu, que se mantiene inmutable sobre todas las cosas variables. De otro modo, incluso en el cielo de los cielos, habría sido en sí mismo una profundidad oscura, pero ahora es la luz en el Señor. Porque incluso en esa miserable inquietud de los espíritus, que cayeron y descubrieron sus propias tinieblas cuando fueron despojados del ropaje de tu luz, reveladas suficientemente cuán noble hiciste a la criatura razonable, para cuyo descanso feliz nada que sea inferior a ti es suficiente, por lo cual ni siquiera ella misma se basta a sí misma. Porque tú, oh Dios nuestro, iluminarás nuestras tinieblas, de ti saldrá nuestro vestido de luz, y entonces nuestras tinieblas serán como un resplandor del mediodía. Entrégate a mí, oh Dios mío, llévame a ti mismo, he aquí que yo te amo, y si aún así es poco, te amaré con más fuerza. No puedo medir con exactitud cuánto amor me falta todavía, antes de que mi vida corra hacia tus brazos y no se aleje. Hasta que esté escondida en el lugar oculto de tu presencia, únicamente sé que me encuentro mal si estoy lejos de ti, y no solo fuera, sino también dentro de mí mismo, y toda la abundancia que no es mi Dios es un simple vacío. Si se entiende el espacio como un cuerpo, entonces tampoco lo fue el Espíritu Santo. Pero si se trata de inmutable eminencia de la divinidad sobre todas las cosas variables, entonces todos juntos, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, fueron llevados sobre las aguas. ¿Por qué entonces únicamente se dice esto de tu Espíritu, como si Él hubiera estado en un lugar, Él, que no está en ningún lugar, y de quien no solo está escrito que es tu don? En tu don descansamos, allí disfrutamos de ti. Nuestro descanso es nuestro lugar, el amor nos lleva hasta allí, y tu buen Espíritu levanta nuestra humildad de las puertas de la mente. En tu buena voluntad se encuentra nuestra paz. El cuerpo de su propio peso se proporciona en su propio lugar. El peso no solo atrae hacia abajo, sino hacia su propio lugar. El fuego tiende hacia arriba, una piedra hacia abajo, El aceite vertido bajo el agua se eleva sobre ella. El agua vertida sobre el aceite se hunde hacia el fondo. Son empujados por su propio peso a buscar su propio lugar. Cuando están fuera de su orden, están intranquilos. Restaurados al orden, están en reposo. Mi amor es mi peso, el que me lleva donde quiera que sea elevado. Por tu don somos encendidos y apasionados, y él nos eleva hacia arriba. Brillamos interiormente, y vamos hacia adelante. Ascendemos por tus caminos que están en nuestro corazón, y entonamos el cántico de los grados. Tu fuego nos ilumina en nuestro interior, tu buen fuego, y avanzamos, porque subimos a la paz de Jerusalén. Porque me alegré en los que me dijeron, subiremos a la casa del Señor. Allí nos has colocado, para que no deseemos otra cosa, sino permanecer en ese lugar para siempre. Bendita la criatura que, siendo diferente a ti, no ha conocido otra condición. Si tan pronto como fue hecha, se hizo, sin ningún intervalo, por tu don, el cual es llevado por encima de toda criatura variable debido a aquel llamado por el cual dijiste, hágase la luz, y se hizo la luz. Mientras que en nosotros esto ocurrió en diferentes momentos, cuando éramos tinieblas, y cuando fuimos hechos luz. Pero de eso sólo se dice lo que habría sido si no hubiera pasado, si no era iluminado. Y esto se menciona como si antes hubiera sido inestable y oscura, para que aparezca la causa por la que fue hecha de otra manera. Es decir, que al ser convertida en la luz infalible, se transformó también en luz. Que entienda esto el que pueda, o que te pregunte a ti, ¿por qué deberían molestarme a mí? ¿Como si yo pudiera iluminar a todo hombre que venga a este mundo? ¿Quién de nosotros puede comprender la Trinidad Todopoderosa? Y sin embargo, ¿quién no habla de ella si es lo que es? Es muy rara el alma que, mientras habla de ella, sabe lo que dice. Y se disputan y luchan, pero sin paz. Ningún hombre puede apreciar esa visión. Me gustaría que los hombres conocieran estas tres cosas, que están en sí mismos. Estos tres son, en afecto mucho más que la Trinidad. Y no hago más que decirles dónde pueden practicar, y probar, y darse cuenta de lo lejos que están. Las tres cosas de las que hablo son, ser, saber, y querer. Porque yo soy, y conozco, y quiero. Yo soy conociendo, y queriendo. Y yo me conozco para ser, y para querer. Y yo quiero ser, y saber. En estos tres, entonces, que descubra el que pueda, cuán inseparable es la vida, siendo una la vida, y una la mente, y una la esencia. Y por último, que vea cuán inseparable es la distinción, no obstante, haya una distinción. Seguramente el hombre se tiene ante sí, que mire dentro de sí mismo, y se vea, y después me lo diga. Pero cuando descubra que pueda decir algo de eso, que no piense. Por lo tanto, que ha encontrado lo que hay encima de estas cosas inmutables, o que él es inmutable, o que conoce y quiere inmutablemente. Y si a causa de estas tres, hay en Dios una trinidad, o si los tres están en cada uno, de modo que los tres pertenecen a uno mismo, o si de las dos maneras a la vez, maravillosa, simple, y sin embargo, múltiplemente, la trinidad está ligada a sí misma en su interior, pero sin límites, por lo que es, y se conoce, y se basta a sí misma, inmutablemente, por la abundante grandeza de su unidad. ¿Quién puede concebir esto fácilmente? ¿Quién podría expresarlo de alguna manera? ¿Quién podría hablar precipitadamente sobre ello? Sigue con tu confesión, di al Señor tu Dios. Oh, fe mía, santo, 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 Señor mi Dios, en tu nombre hemos sido bautizados, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. En tu nombre bautizamos, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Porque también entre nosotros hizo Dios en su Cristo tanto el cielo y la tierra, es decir, el pueblo espiritual y carnal de su iglesia. Y nuestra tierra, antes de recibir la forma de la doctrina, era invisible y sin forma, y estábamos cubiertos por la oscuridad de la ignorancia. Porque tú castigabas al hombre por su maldad, y tus juicios eran como el gran abismo para él. Pero gracias a que tu Espíritu fue llevado sobre las aguas, tu misericordia no abandonó nuestra miseria, y dijiste, hágase la luz, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse, y que se haga la luz. Y porque nuestra alma se encontraba perturbada en nuestro interior, nos acordamos de ti, Señor, desde la tierra del Jordán, y aquel monte igual parecido a ti, pero reducido por nuestra culpa. Y despreciamos nuestras tinieblas, regresamos a tu presencia y hubo luz. Y he aquí, que fuimos tinieblas en algún tiempo, pero ahora somos luz en el Señor. Pero lo somos por la fe, y no por nuestra visión. Porque gracias a la esperanza nos salvamos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Todavía el abismo llama a lo profundo, pero ahora en la voz de tu fuente de agua, aquel que dice, no puedes hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Todavía no se cree comprendido, y se olvida de lo que queda atrás, y se acerca lo que está adelante, y gime agobiado. Y su alma tiene sed del Dios vivo, como el siervo de las corrientes de agua, y se pregunta, ¿cuándo llegaré? Deseando ser revestido con su casa que es el cielo, y llama a este bajo fondo, diciendo, no se me conformen con este mundo, sino conviértanse por la renovación de su mente, y no sean niños en el entendimiento, sino en la malicia, para que en el razonamiento sean perfectos. Y, oh, insensatos gálatas, ¿quién los ha hechizado? Pero ahora ya no lo decía en su propia voz, sino en la tuya, que enviaste tu espíritu desde lo alto, por medio de aquel que subió a los cielos, y abrió las compuertas de sus dones, para que la fuerza de sus corrientes alegrara la ciudad de Dios. Por él suspira este compañero del esposo, teniendo ya las primicias del espíritu depositadas en él, pero todavía lamentándose en su interior, esperando la adopción, es decir, la redención de su cuerpo. Por él suspira, porque es miembro de la esposa, por él siente celos, como amigo del esposo, por él está celoso, no por sí mismo, porque es la voz de tu manantial, no en su propia voz. Llama esa otra profundidad, sobre la que estando celoso tiene miedo. No sea que, como la serpiente engañó a Eva por su sutileza, así sus mentes se corrompan de la pureza que hay en nuestro esposo, tu único hijo. Oh, qué luz de belleza será esa, cuando le veamos tal como es, y se disipen esas lágrimas, que han sido mi alimento día y noche, mientras me preguntan diariamente, ¿dónde está ahora tu Dios? He aquí que yo también digo, Oh Dios mío, ¿dónde estás? Escucha, ¿dónde te encuentras? En ti respiro un poco, cuando derramo mi alma sobre mí mismo, en la voz de la alegría y la alabanza del que celebra el día santo. Y sin embargo, mi alma continúa triste, pero recae y se convierte en un abismo, o más bien se percibe a sí misma todavía como un abismo. A ella le habla mi fe, que tú has encendido para iluminar mis pies en la noche. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Y por qué me perturbas? Espera en el Señor, su palabra es un apoyo para tus pies. Espera y aguanta, hasta que pase la noche, la madre de los malvados, hasta que pase la ira del Señor, de la que nosotros también fuimos hijos, ya que estuvimos en las tinieblas, cuyos restos llevamos en nuestro cuerpo, que está muerto a causa del pecado, hasta que amanezca y vuelven a las sombras. Espera en el Señor, por la mañana estaré en tu presencia, te complaceré y por siempre te confesaré. Por la mañana estaré en tu presencia y veré la salud de mi rostro, Dios mío, que también vivificará nuestros cuerpos mortales, por el Espíritu que habita en nosotros, porque ha sido llevado misericordiosamente, por sobre nuestro interior oscuro y flotante, de quien hemos recibido, en este peregrinaje una señal, para que ahora seamos luz, mientras que somos salvados por la esperanza, y somos los hijos de la luz, del día, y ya no los hijos de la noche ni de las tinieblas, que alguna vez fuimos. Entre ellas y nosotros, en esta incertidumbre del conocimiento humano, tú eres el único que divides, tú, que pruebas nuestros corazones, y llamas a la luz día, y a las tinieblas noche. Porque, ¿quién es el que nos distingue, sino tú? ¿Y qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de ti? De la misma masa se hacen los vasos para la honra, de los que también se hacen otros para la deshonra. ¿O quién, excepto tú, nuestro Dios, hizo para nosotros ese firmamento de autoridad sobre nosotros en tu divina escritura? ¿Cómo dice? Porque el cielo será doblado como un pergamino, y ahora está extendido sobre nosotros como una piel. Porque tu divina escritura es la más eminente autoridad, ya que aquellos mortales por los que nos la entregaste, sufrieron después la mortalidad. Y tú sabes, Señor, tú sabes cómo vestiste a los hombres con pieles, cuando por el pecado se volvieron mortales. Por esa razón extendiste como una piel el firmamento de tu libro, es decir, tus palabras armonizadoras, que por el misterio de los hombres mortales colocaste entre nosotros. Porque por su misma muerte, ese sólido firmamento de autoridad, en tus discursos expuestos por ellos, se extendió supremamente sobre todo lo que está debajo de él. Pero mientras ellos vivían aquí, no estaba tan eminentemente expuesto, ya que todavía no habías desplegado el cielo como una piel, ni habías ampliado en todas las direcciones la gloria de sus muertes. Contemplemos, Señor, los cielos, obra de tus dedos, despeja de nuestros ojos esa nube que has colocado encima. Allí está tu testimonio. Que da sabiduría a los pequeños. Perfecciona, oh Dios mío, tu alabanza de la boca de los niños y de los recién nacidos. Porque no conocemos otros libros que destruyan tanto el orgullo, que destruyan tanto al enemigo, y al defensor que se resiste a tu reconciliación, el cual defiende sus propios pecados. No conozco, Señor, otras palabras tan puras que me persuadan a confesarme, y hagan mi cuello flexible a tu juicio, y me inviten a servirte sin recibir nada a cambio. Permíteme entenderlas. Padre bueno, concédeme esto, que estoy colocado bajo ella, porque la has establecido para los que se posicionan bajo su voluntad. Hay otras aguas por encima de este firmamento. Yo creo que son inmortales, y están separadas de la corrupción terrenal. Que alaben tu nombre, que te alabe el pueblo celestial de tus ángeles, que no tienen necesidad de contemplar este firmamento, ni de leer para conocer tu palabra, porque ellos siempre contemplan tu rostro, y allí leen, sin ninguna sílaba en el tiempo, lo que tu eterna voluntad desea. Ellos leen, eligen, y aman. Siempre están leyendo, y lo que leen no se extingue nunca, porque eligiendo y amando, leen la misma inmutabilidad de tu consejo. Su libro nunca se cierra, ni su pergamino se dobla, ya que tú mismo eres esto para ellos, y te mantienes así eternamente, porque tú los has ordenado por encima de este firmamento, el cual has establecido con firmeza sobre la enfermedad de la gente inferior, donde ellos pueden mirar hacia arriba y conocer tu misericordia. Que te anuncien el tiempo hacia ti, que creaste los tiempos, porque tu misericordia, oh Señor, está en los cielos, y tu verdad llega hasta las nubes. Las nubes pasan, pero el cielo permanece. Los predicadores de tu palabra transitan de esta vida a otra, pero tu escritura se extiende por los pueblos hasta el fin del mundo. Y el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, porque el pergamino se enrollará, y la hierba sobre la que se extendió pasará con su bondad, pero tu palabra permanecerá para siempre, aunque ahora se nos presente bajo la oscura imagen de las nubes y a través del cristal de los cielos. No como es, porque también nosotros, aunque somos amados por tu Hijo, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Él mira a través del manto de nuestra carne, y nos habla con ternura, y nos apasiona, y va a mostrar sus olores. Pero cuando se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, pues podremos verlo tal como es. Y así como Él es, Señor, será nuestra vista. Porque así como tú eres en conjunto, así únicamente conoces. Tú, que eres inmutable, y conoce y quiere inmutablemente. Y tu esencia conoce y quiere inmutablemente. Y tu conocimiento, es y quiere inmutablemente. Y tu voluntad, es y sabe inmutablemente. Tampoco parece correcto a tus ojos que, así como la luz inalterable, se conoce a sí misma, sea conocida por la cosa iluminada y cambiante. Por lo tanto, mi alma es como una tierra en donde no hay agua. Porque, así como no puede iluminarse a sí misma, tampoco puede satisfacerse. Y así como la fuente de la vida está contigo, sólo en tu luz veremos la luz. ¿Quién reunió a los amargados en una sociedad? Porque todos tienen un solo fin, la felicidad temporal y terrenal, y para alcanzarla, hacen de todo, aunque tropiecen con innumerables variedades de preocupaciones. ¿Quién, Señor, si no tú? Dijo lo siguiente. Reúne las aguas en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca, que tiene sed de mí. Porque también el mar es tuyo, y tú lo creaste, y tus manos hicieron la tierra seca. Porque se llama mar la reunión de las aguas, no la amargura de las voluntades de los hombres. Porque tú refrenas los malos deseos de las almas de los hombres, y fijas los límites hasta donde se le permite pasar, para que sus olas se rompan unas contra otras. Y así haces tú el mar, por el orden de tu dominio sobre todas las cosas. Pero las almas que tienen sed de tu presencia, y que aparecen divididas de la sociedad del mar por otros límites, son regadas por ti con un dulce manantial, para que la tierra dé su fruto. Y tú, Señor, ordenando de esta forma, nuestra alma puede brotar obras de misericordia según su género, amando a nuestro prójimo en el alivio de sus necesidades corporales. Teniendo semilla en sí misma según su semejanza, cuando por el sentimiento de nuestra debilidad, nos compadecemos para aliviar al necesitado, ayudándoles, como nosotros seríamos ayudados si estuviéramos en igual necesidad. No sólo en las cosas fáciles, como en la hierba que da semilla, sino también en la protección de una ayuda donde pongamos todas nuestras mejores fuerzas, como el árbol que da fruto, es decir, haciendo bien en rescatar al que sufre el mal de la mano de los poderosos, y dándole el refugio de la protección por la fuerza poderosa del juicio justo. Así, Señor, te suplico, haz que brote, como tú lo sabes, como tú das alegría y capacidad, que brote la verdad de la tierra, y que la justicia mire desde el cielo, y que haya luces en el firmamento. Repartamos nuestro pan al hambriento, y traigamos a los pobres sin hogar a nuestra casa, vistamos al desnudo, y no despreciemos a los de nuestra propia carne. Que los frutos que han nacido de la tierra vean que es bueno, y que brote nuestra luz temporal. Y nosotros mismos, desde la fecundidad inferior de la acción, llegando a la delicia de la contemplación, obteniendo la palabra de vida en lo alto, aparezcamos como luces en el mundo, agregándonos el firmamento de tu escritura. Porque allí nos enseñas a dividir entre las cosas intelectuales y las cosas del sentido, como si fueran el día y la noche, o entre las almas entregadas a las cosas intelectuales o las cosas del sentido. Para que no solo seas tú quien, en el secreto de tu juicio, como antes de que hicieras el firmamento, dividas entre la luz y las tinieblas, sino que también tus hijos espirituales, establecidos y clasificados en el mismo firmamento, ahora que tu gracia sea abierto en todo el mundo, puedan dar luz sobre la tierra, y dividir el día y la noche, y ver por las señales de los tiempos que las cosas viejas han pasado, y he aquí, todo se ha hecho nuevo, y que nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos, y que la noche está lejos de acabarse y el día se acerca, y que coronas tu año con bendiciones, enviando a los obreros de tu bondad a tu cosecha, en cuya siembra trabajaron otros, enviando también a otro campo, cuya cosecha será el final, así concedes las oraciones del que pide, y bendices los años de los justos, pero tú eres el mismo, y en tus años, que son infalibles, preparas un granero para nuestros años pasajeros, porque tú, por un consejo eterno, otorgas a su debido tiempo bendiciones celestiales sobre la tierra, porque a uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, como si fuera la luz menor, a otro la fe, a otro el don con la luz de la verdad transparente, como si fuera para el principio del día, a otro la palabra del conocimiento por el mismo Espíritu, como si fuera la luz menor, a otro la fe, a otro el don de la curación, a otro la realización de los milagros, a otro la profecía, a otro la distinción de espíritus, y a otro diversas clases de lenguas, y todo esto como si fueran estrellas, porque todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, partiendo a cada uno como mejor le parezca, y haciendo aparecer manifiestamente las estrellas para que las aprovechen. Pero la palabra del conocimiento, en la que se contienen todos los sacramentos que varían en sus estaciones como si fuera la luna, y esas otras notificaciones de dones, que se cuentan en orden como si fueran estrellas, en la medida en que no llegan a ese brillo de la sabiduría que alegra el día mencionado, son únicamente para el principio de la noche, porque son necesarias para aquellos a quienes tu prudentísimo siervo no pudo hablar como espirituales, sino como carnales, él, que habla con sabiduría entre los perfectos, pero el hombre natural, que es como un bebé en Cristo que se alimenta de leche, hasta que se fortalezca para el alimento sólido, y su visita esté capacitada para contemplar el sol, y no habite en la noche desprovista de toda luz, que se contente con la luz de la luna y las estrellas. Así nos hablas, nuestro Dios omnisciente, en tu libro, tu firmamento, para que podamos distinguir todas las cosas en una admirable contemplación, aunque todavía sea en signos y en tiempos, y en días y en años. Pero antes, lávense, límpiense, quítense el mal de sus almas y de la presencia de mis ojos, para que aparezca la tierra seca, aprendan a hacer el bien, juzguen al huérfano, defiendan a la viuda, para que la tierra produzca hierba verde para comer, y los árboles que den fruto, y vengan, discutamos juntos, dice el Señor, para que haya luces en el firmamento del cielo, y brillen sobre la tierra. Un hombre rico preguntó al buen maestro qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. El buen maestro le dijo a aquel, quien no creía que era más que un hombre, pero que en realidad era bueno porque pertenecía a Dios, que si quería entrar en la vida eterna, debería de seguir todos los mandamientos, alejándose de la amargura y de la malicia y la maldad, no matando, no siendo adúltero, no robando, y no levantando falso testimonio, para que así aparezca la tierra seca, y produzca la honra del padre y de la madre, y el amor al prójimo. Todo esto, dijo él, anda, arranca de raíz los matorrales que se extienden de la codicia, vende lo que tienes, y llénate de frutos para que se los des a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y sigue al Señor si quieres ser perfecto, junto con ellos, entre los que habla la sabiduría, que sabe lo que hay que distribuir al día y a la noche, para que tú también lo sepas, y para que haya luces en el firmamento del cielo, lo cual no ocurrirá si no está en tu corazón, ni tampoco podrá ser si no está allí tu tesoro, como has oído del buen Maestro. Pero aquella tierra estéril se afligió, y los espinos ahogaron la palabra. Pero ustedes, generación elegida, cosas débiles del mundo, que lo han dejado todo para seguir al Señor, vayan detrás de él, y confundan a los poderosos, vayan detrás de él, pies hermosos, y brillen en el firmamento, para que los cielos anuncien su gloria, dividiendo entre la luz de los perfectos, aunque no sean como la de los ángeles, y la oscuridad de los pequeños, aunque no sean despreciados, brillen sobre la tierra, y que el día, iluminado por el sol, pronuncie el día la palabra de la sabiduría, y la noche, brillando con la luna, muestre la palabra del conocimiento. La luna y las estrellas resplandecen para la noche, pero la noche no las oscurece, ya que le dan luz de acuerdo a su capacidad. Y he aquí que Dios dijo, Que haya luces en el firmamento del cielo. Y de repente vino un ruido del firmamento, como si fuera el estruendo de un viento impetuoso, y aparecieron lenguas hendidas como fuego, y se sentó sobre cada una de ellas, y se hicieron luces en el firmamento, las cuales tenían la palabra de la vida. Corran de un lado a otro, Fuegos santos, Fuegos hermosos, porque son la luz del mundo, y no se coloca debajo de la tierra. Aquel a quien se unen es glorioso, y los has glorificado. Corran de un lado a otro, y sean conocidos por todas las naciones. Que el mar también conciba, y dé a luz tus obras, y que las aguas produzcan en la criatura móvil que tiene vida. Porque ustedes, al separar lo precioso de lo vil, son hechos boca de Dios. Por quien dice, Que las aguas den a luz, no a la criatura viviente que da la tierra, sino a la criatura móvil que tiene vida, a las aves que vuelan sobre la tierra. Porque tus sacramentos, oh Dios, gracias a la intervención de tus santos, se han movido en medio de las olas de las tentaciones del mundo, para santificar a las personas en tu nombre, en tu bautismo. Y en medio de todas estas cosas, se hicieron grandezas maravillosas, como si fueran enormes ballenas, y las voces de sus mensajeros volaban por encima de la tierra, en el firmamento abierto de tu libro, que fue puesto sobre ellos, como su autoridad bajo la cual debían volar, sin importar el lugar a donde fueran. Porque no hay discurso ni lengua donde no se oiga su voz, ya que su sonido se extiende por toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo. Porque tú, Señor, los multiplicaste con tu bendición. ¿Hablo sin razón? ¿O mezclo, confundo, y no distingo entre el conocimiento lúcido de estas cosas en el firmamento del cielo, y las obras materiales en el mar ondulado o colocado bajo el cielo? Porque de aquellas cosas cuyo conocimiento es sustancial y definido, no son aumentadas por las generaciones, como las luces de la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, incluso de ellas, las operaciones materiales son bastantes y diversas, y una cosa que crece a partir de otra se multiplica por tu bendición. Oh, Dios, que he solucionado el fastidio de los sentidos mortales, para que así una cosa en el entendimiento de nuestra mente pueda, por los movimientos del cuerpo, ser de muchas maneras expuestas y expresada. Las aguas han hecho brotar estos sacramentos, pero siempre en tu palabra. Las necesidades de los pueblos alejados de la eternidad de tu verdad han creado estas cosas, pero en tu evangelio, porque las aguas mismas las arrojaron, cuya amargura enferma fue la causa por la cual fueron enviadas en tu palabra. Todas las cosas que has hecho son bellas, pero he aquí que tú mismo eres indescriptiblemente más bello, ya que has creado todo, de quien, si Adán no hubiera caído, nunca habría brotado de él la sal del mar, es decir, el género humano tan profundamente curioso y tempestuosamente orgulloso, e incesantemente revuelto hacia arriba y hacia abajo. Y entonces no hubiera habido necesidad de que tus apóstoles obraran en muchas lenguas, de una manera corpórea y sensible, hechos y nombrados misteriosos, porque esas criaturas se mueven y vuelan. Ahora me parece que se asemejan a las personas que son iniciadas y consagradas por los sacramentos corporales, y éstas no deben beneficiarse más, a menos que su alma tenga una vida espiritual, y que después de la palabra de admisión, busquen la perfección. Y por este medio, en tu palabra, no la profundidad del mar, sino la tierra separada de la amargura de las aguas, da a la luz, no a la criatura móvil que tiene vida, sino al alma viviente, porque ahora ya no necesita el bautismo, como los paganos y como ella misma, cuando estaba cubierta por las aguas, pues no hay otra entrada en el reino de los cielos, ya que tú has dispuesto que ésta sea la única entrada, ni buscas las maravillas de tus milagros para obrar la creencia, porque no es de los que no crees y no ves señales y prodigios, ya que ahora ve que la tierra fiel está separada de las aguas, que estaban amargas por la infidelidad, y sabe que las lenguas son señales no para los que creen, sino para los que no creen. Por tanto, la tierra que has fundado sobre las aguas, no necesita esa especie voladora, que por tu palabra, las aguas hicieron nacer. Envía tu palabra a ella por medio de tus mensajeros, pues hablamos de su obra, aunque tú eres quien obra en ellos para que produzcan un alma viviente. La tierra la hace nacer, porque la tierra es la causa de que obren esto en el alma. Así como el mar, fue la causa de que obraran las criaturas móviles que tienen vida, y las aves que vuelan bajo el afirmamento del cielo, de las cuales la tierra no tiene necesidad, aunque se alimenta de ese pez que fue sacado del abismo, de esa mesa que tú has preparado en presencia de los que creen. Por eso fue sacado del abismo, para que alimentara a la tierra seca, y a las aves, aunque se crían en el mar, se multiplican en la tierra, porque la infidelidad del hombre fue la causa de las primeras predicaciones de los evangelistas. Sin embargo, los fieles también son alentados y bendecidos por ellos de múltiples maneras, día a día. Pero el alma viva toma su principio de la tierra, porque sólo aprovecha a los que ya están entre los fieles, para contenerse del amor de este mundo, y así su alma pueda vivir para ti, que estaba muerta mientras vivía en los placeres que trae la muerte, Señor. Tú eres, mi Señor, el deleite vivificante del corazón puro. Ahora pues, deja que tus ministros trabajen sobre la tierra, no como sobre las aguas de la infidelidad, predicando y hablando por medio de milagros y sacramentos y palabras místicas, donde la ignorancia, la madre de la admiración, podría estar atenta a ellos, por una reverencia y temor hacia esos signos secretos, porque esa es la entrada a la fe para los hijos de Adán, olvidados de ti, mientras se ocultan de tu rostro y se convierten en una oscura profundidad. Ahora, deja que tus ministros trabajen en tierra firme, separados de los remolinos de las grandes profundidades, y que sean un modelo para los fieles, viviendo entre ellos y estimulándolos para que los imiten, porque así deben escuchar los hombres. No sólo oír, sino también hacer. Busca al Señor, y tu alma vivirá para que la tierra produzca el alma viva. No se conformen con el mundo, absténganse de él. El alma vive evitando lo que al dedicarle afecto le causa la muerte. Eviten la fiereza incontrolada de la soberbia, la excesiva perezosa del lujo, y el falso nombre de la ciencia, para que así las fieras sean domadas, el ganado doblegado al juicio, y las serpientes se vuelvan inofensivas. Porque estos son los movimientos de nuestra mente bajo una alegoría. Es decir, la soberbia del orgullo, el deleite de la lujuria, y el veneno de la curiosidad, son los movimientos de un alma muerta. Porque el alma no desaparece al perder todo movimiento, sino que lo hace al abandonar la fuente de la vida. Y así es tomada por este mundo transitorio, y se transforma a él. Pero tu palabra, oh Dios, es la fuente de la vida eterna, y no se extingue. Por lo que, esta salida del alma es frenada por tu palabra cuando nos dice, no se conformen con este mundo, para que así la tierra pueda producir en la fuente de la vida un alma viva. Es decir, un alma hecha continente en tu palabra, por tus evangelistas, imitando a los seguidores de Cristo. Esto ocurre al decir, según su especie, ya que un hombre suele imitar a su amigo. Sean, dice él, como yo, porque yo también soy como ustedes. Así, en esta alma viva habrá buenas bestias por la mansedumbre de sus acciones, ya que tú has ordenado. Sigue con tu vida en la humildad, así serás amado por todos los hombres. Y hay buenas bestias que no estarán hartos si comieran, ni necesitados si no lo hiciesen, y buenas serpientes, que no son peligrosas ni hacen daño, sino que son sabias para tener cuidado, y que buscan mucho en esta naturaleza temporal, lo suficiente para que la eternidad vea con claridad, siendo entendida por las cosas hechas. Porque estas criaturas son obedientes a la razón, cuando siendo refrenadas de prevalecer mortalmente sobre nosotros, viven y son buenas. Porque he aquí, oh Señor, Dios nuestro, nuestro Creador, que cuando nuestros afectos han sido refrenados del amor del mundo, por el cual hemos muerto por medio de la vida mala, hemos comenzado a ser un alma viva, gracias a la vida buena, y tus palabras, que dijiste por medio de tu apóstol, se han hecho buenas en nosotros. no se conformen con este mundo, a lo que sigue también lo que tú agregaste, diciendo, pero conviértanse mediante la renovación de su mente, no ahora según su clase, como si imitaras al vecino que te precedió, ni como si sirvieras según el ejemplo de algún hombre mejor. Porque tú no dijiste que el hombre sea hecho según su clase, sino, hagamos al hombre según nuestra propia imagen y semejanza, para que podamos probar cuál es tu voluntad. Porque por este propósito, ese intermediario tuyo, que engendró a tus hijos por el Evangelio, para no tenerlos para siempre como bebés, a los que debe alimentar con leche y cuidar como a una nodriza, dijo lo siguiente, conviértanse mediante la renovación de su mente, para que puedan probar cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, no dices, que el hombre sea hecho, sino, hagamos al hombre. Tampoco dijiste, según su especie, sino, a nuestra imagen y semejanza. Porque el hombre renovado en su mente y viendo y entendiendo tu verdad, no necesita al hombre como su guía para seguir a su especie, sino que por tu dirección se da cuenta de cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad tuya. Y le enseñas, ya capacitado, a discernir la trinidad de la unidad y la unidad de la trinidad. Por tanto, a lo que se dice en plural, hagamos al hombre, se añade en singular, y Dios hizo al hombre. A lo que se dice en plural, a nuestra semejanza, se añade en singular, a imagen de Dios. Así el hombre es renovado en el conocimiento de Dios, a imagen del que lo creó. Y al haber sido hecho espiritual, juzga todas las cosas que han de ser juzgadas, pero el mismo no es juzgado por nadie. Pero el que juzgue todas las cosas significa que tiene dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo ganado y las bestias salvajes, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre ella, porque esto lo hace por el entendimiento de su mente, por el cual percibe las cosas del Espíritu de Dios. Mientras que, de otro modo, al ser colocado el hombre en el honor, no tenía entendimiento, y era comparado con las bestias brutas, y hecho semejante a ellas. Por lo tanto, en tu iglesia, oh Dios nuestro, de acuerdo con la gracia que le has concedido, pues somos creación hecha para las buenas obras, no sólo los que están colocados espiritualmente, sino también los que están espiritualmente sujetos a los que están colocados sobre ellos. Pues así hiciste al hombre varón y mujer, en tu gracia espiritual, donde, según el sexo del cuerpo, no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Las personas espirituales, ya sean las que están puestas por encima o las que obedecen, juzgan espiritualmente, pero no con ese conocimiento espiritual que brille en el firmamento, pues no deben juzgar en cuanto a tan suprema autoridad, ni pueden juzgar de tu libro mismo, aunque algo no brille con claridad, pues sometemos nuestro entendimiento a él, y sostenemos con certeza que incluso lo que está cerrado a nuestra vista está dicho con razón y verdad, porque así el hombre, aunque ahora sea espiritual y renovado en el conocimiento de Dios, según su imagen que lo creó, debe ser un creador de la ley, no un juez. Tampoco juzga la distinción entre los hombres espirituales y los carnales, que son conocidos ante tus ojos, oh Dios nuestro, aunque todavía no se han descubierto ante nosotros por tus obras, para que por sus frutos los conozcamos, pero tú, Señor, ya los conoces, y los has dividido y llamado en secreto, o desde que se hizo el firmamento. Tampoco juzga, aunque sea espiritual, al hombre inquieto de este mundo, porque, ¿qué tiene que hacer al juzgar a los que están afuera, sin saber cuáles de ellos entrarán más tarde en la dulzura de tu gracia, y cuáles continuarán en la perpetua amargura del pecado? Por tanto, el hombre que hiciste a tu imagen y semejanza no recibió dominio sobre las luces del cielo, ni sobre el mismo cielo oculto, ni sobre el día y la noche que creaste antes de la fundación del cielo, ni sobre la reunión de las aguas, que es el mar, pero sí recibió el dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre ella, porque él juzga y aprueba lo que le parece bien, y desautoriza lo que le parece mal, ya sea en la celebración de los sacramentos, por los que se inician los que tu misericordia busca en aguas profundas, o en la que se expone ese pez que, sacado de las profundidades, alimenta la tierra devota, o en las expresiones y signos de las palabras, sujetas a la autoridad de tu libro, tales signos que salen de la boca y suenan, volando bajo el firmamento, interpretando, exponiendo, discurriendo, disputando, consagrando u orando a ti, para que el pueblo pueda responder amén. La pronunciación oral de todas estas palabras es ocasionada por la profundidad de este mundo y la ceguera de la carne, que no puede ver los pensamientos por los que hay necesidad de hablar en voz alta. Y así, aunque las aves voladoras se multiplican sobre la tierra, derivan su principio de las aguas, el hombre espiritual juzga también, permitiendo lo que es correcto y rechazando lo que encuentra mal en las obras y las vidas de los fieles, de sus limosnas, como si fuera la tierra que da frutos, y del alma viva, que existe por la dominación de la castidad en los afectos, por el ayuno y las meditaciones santas, y de aquellas cosas que son percibidas por los sentidos del cuerpo, porque se dice que ahora juzga en lo que también tiene poder de corregir. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué clase de misterio es? He aquí que bendices a los hombres, oh Señor, para que crezcan y se multipliquen y repongan la tierra. ¿No nos das con ello una pista para entender algo? ¿Por qué no bendijiste también la luz, a la que llamaste día, ni al firmamento del cielo, ni las luces, ni las estrellas, ni la tierra, ni el mar? Podría decir que tú, oh Dios, que nos creaste a tu imagen, podría decir que te ha parecido correcto conceder esta bendición únicamente al hombre, si no hubieras bendecido de la misma manera a los peces y a las ballenas, para que crecieran y se multiplicaran, y llenaran las aguas del mar, y para que las aves se multiplicaran sobre la tierra. También podría decir que esta bendición pertenece solamente a las criaturas que se multiplican de su propia especie, si la hubiera encontrado entregada a los árboles frutales, a las plantas y a las bestias de la tierra. Pero ahora ni las hierbas, ni a los árboles, ni a las bestias, ni a las serpientes se les dice, crezcan y multiplíquense, a pesar de que todos ellos, así peces, las aves o los hombres, crecen por generación y continúan su especie. ¿Qué diré entonces, oh verdad, mi luz, que todo fue dicho ociosamente y sin sentido? No es así, oh padre de la piedad, está lejos de un ministro de tu palabra decir esto. Y si no entiendo lo que quieres decir con esa frase, deja que los mejores hagan mejor uso de ella, es decir, los que tienen más entendimiento que yo, según la comprensión que tú, mi Dios, has dado a cada hombre. Pero espero también sea agradable a tus ojos mi confesión, en la que te confieso que creo, Señor, que no hablas en vano, y no cancelaré lo que esta lección me sugiere, porque es verdad, y no veo lo que debería impedirme entender así los dichos figurativos de tu Biblia. Porque sé que lo que es entendido de un solo modo por la mente puede ser expresado de muchas formas por el cuerpo, y lo que se expresa de un modo por el cuerpo puede entenderse de muchas formas por la mente. He aquí el único amor a Dios y al prójimo, por medio de cuantos múltiples sacramentos e innumerables lenguas, y en cada una de ellas, con cuantos innumerables modos de hablar, termina expresándose corporalmente. Así crecen y se multiplican los hijos de las aguas. Observa también, ¿quién lee esto? Lo que la Escritura entrega, y lo que la voz pronuncia de una sola manera. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. No se entiende de manera diferente, no por ningún engaño o error, sino por varias clases de sentidos verdaderos. Así aumenta y se multiplica la descendencia del hombre. Por lo tanto, así entendemos las mismas naturalezas de las cosas, no de manera alegórica, sino propiamente. Entonces, la frase crezcan y multiplíquense concuerda con todas las cosas que provienen de la semilla. Pero si interpretamos las palabras en un sentido figurado, lo que más bien supongo que es el propósito de la Escritura, que no atribuye superficialmente esta bendición a la descendencia de los animales acuáticos y del hombre solamente, entonces encontramos que la multitud pertenece tanto a las criaturas espirituales como a las corpóreas, como en el cielo y en la tierra, y a los justos y a los injustos, como en la luz y en las tinieblas, y a los autores santos que han sido ministros de la ley y nos la han suministrado, como el firmamento que se asiente entre las aguas, y a la sociedad de los pueblos aún en la amargura de la infidelidad, como el mar y el celo de las almas santas, como en la tierra seca y las obras de misericordia que pertenecen a esta vida presente, como en las hierbas que dan semilla, y en los árboles que dan fruto, y a los dones espirituales expuestos para la edificación, como en las luces del cielo y a los afectos formados para la templanza, como el alma viviente. En todos estos casos, nos encontramos con multitudes, abundancia y aumentos, pero que una cosa se multiplique e incremente de tal forma, puede ser expresada de muchas maneras, y una expresión entendida así, solo la encontramos en los signos expresados corporalmente y en las cosas concebidas mentalmente. Por signos corporales entendemos las generaciones de las aguas, necesariamente ocasionadas por la profundidad de la carne. Por cosas mentales nos referimos a las generaciones humanas, a causa de la fecundidad de la razón. Con este fin te creemos, Señor, que has dicho a estas especies, crezcan y multiplíquense, porque en esta bendición te concibo como si nos hubieras concedido el poder y la facultad de expresar de varias maneras lo que entendemos de una sola, y de entender de muchas formas lo que leemos enunciado oscuramente de una sola. Así se reponen las aguas del mar, que no se mueven sino por varios significados. Así se repone también con el aumento humano, la tierra, cuya aridez aparece en su anhelo y la razón la gobierna. También quiero decir, Señor mi Dios, lo que tu escritura me hace pensar, y lo diré sin temor, porque diré la verdad, inspirándome tú mismo lo que deseas que diga con esas palabras, por ninguna otra inspiración que la tuya creo decir la verdad, ya que tú eres la verdad, y todo hombre a tu lado es mentiroso. Por lo tanto, el que habla una mentira, habla de la suya propia. Para que yo pueda hablar de la verdad, hablaré de la tuya. He aquí que nos has dado por alimento toda hierba que da semilla, y esta sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla. Y no sólo a nosotros, sino también a todas las aves del cielo, a las bestias de la tierra y a los reptiles. Pero a los peces y a las grandes ballenas no les has entregado esto. Ahora bien, dijimos que por los frutos de la tierra se significaban y figuraban alegóricamente las obras de misericordia que proveen para las necesidades de esta vida a partir de la tierra fructífera. Esa tierra era el devoto Onesíforo, a cuya casa diste misericordia, porque a menudo tranquilizaba a tu pueblo y no se avergonzaba de su cadena. Esto hicieron también otros hermanos, y tal fruto dieron, que desde Macedonia le suplieron lo que le faltaba, pero cuando se afligió por algunos árboles, los cuales no le dieron el fruto que le correspondía, y dice, en mi primera respuesta nadie me apoyó, sino que todos me abandonaron. Ruego a Dios no se les pueda imputar a ellos, porque estos frutos deben entregarse a los que nos dirigen la doctrina espiritual, mediante su comprensión de los misterios divinos, y se les deben como hombres, y también como el alma viviente, que se da a sí misma como un ejemplo en toda la continencia, y se les deben también como criaturas voladoras, por sus bendiciones que se multiplican sobre la tierra, porque su sonido se repitió en todo lugar, pero se alimentan de estos frutos los que se deleitan con ellos, pero no lo hacen quienes tienen a Dios como su vientre, porque tampoco los que dan estas cosas entregan los frutos, sino es la intención y el ánimo lo que ofrecen, por lo tanto, veo claramente por qué se regocijaba el que servía a Dios y no a su propio vientre, lo veo y me regocijo con él, porque había recibido de los filipenses lo que le habían enviado por medio de Epafrodito y, sin embargo, entiendo de dónde provenía la alegría, provenía de lo que se había alimentado, porque hablando con la verdad me dijo, me alegré mucho de que el Señor al fin haya vuelto a florecer su cuidado de mí, en el que también tenía cuidado, pero que se le había hecho fatigoso. Estos filipenses entonces se habían secado con un largo cansancio y se habían marchitado como para dar este fruto de una buena obra y se alegra por ellos porque volvieron a florecer, no por él, porque calmaron sus necesidades, por lo tanto, continúa diciendo, no es que hable con respecto a la carencia, pues he aprendido a contentarme en cualquier estado en que me encuentre. Sé estar tanto abatido como en abundancia, en todas partes y en todas las cosas estoy instruido, tanto para estar repleto como para tener hambre, tanto para estar rebosante como para padecer necesidad. Todo lo puedo hacer por medio de aquel que me fortalece. ¿De qué te alegras, pues, gran pueblo? ¿De qué te alimentas, hombre renovado en el conocimiento de Dios, según la imagen de aquel que te creó, tú, alma viviente de tanta continencia, tú, lengua como las aves voladoras, hablando misterios, porque a tales criaturas se les entrega este alimento. ¿Qué es lo que te alimenta? La alegría. Escuchemos lo que sigue. No obstante, has hecho bien al comulgar con mi aflicción. En esto se regocija, en esto se alimenta, porque han obrado bien con él, no porque haya aliviado su ansiedad, y te dice, me has aliviado cuando estaba en la angustia, porque supo abundar y sufrir la carencia, en ti que lo fortaleces. Porque ustedes filipenses también saben, dice, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia se comunicaba conmigo en cuanto a dar y recibir, sino solo ustedes, pues incluso en Tesalónica enviaron una y otra vez a mi necesidad. En cuanto a estas buenas obras, ahora se alegra de que haya regresado, y se alegra de que hayan vuelto a florecer, como cuando un campo fructífero vuelve a estar verde. ¿Fue acaso por sus propias necesidades que dijo, me han enviado por mi necesidad? ¿Se alegró por eso? En realidad, no es por esto, pero ¿cómo lo sabemos? Porque él mismo lo dice inmediatamente. No es porque desee un don, sino un fruto. He aprendido de ti, mi Dios, a distinguir entre un don y un fruto. Un regalo es la cosa misma que se da, que nos imparte estas necesidades, como dinero, comida, bebida, ropa, refugio o ayuda. Pero el fruto es la buena y correcta voluntad del dador. Porque el buen maestro no dijo únicamente, el que recibe a un profeta, sino que añadió, en nombre de un profeta, ni tampoco dijo solamente, el que recibe a un justo, sino que añadió, en nombre de un justo. Así, en verdad, el uno recibirá la recompensa de un profeta, y el otro, la recompensa de un justo. Y no dijo solamente, el que dé a beber un vaso de agua fría a uno de mis pequeños, sino que añadió, en nombre de un discípulo. Y así, finalmente concluye. En verdad, les digo que no perderá su recompensa. El don es recibir a un profeta, recibir a un justo, dar un vaso de agua fría a un discípulo. Pero el fruto es hacer esto en nombre de un profeta, en nombre de un justo, en nombre de un discípulo. Con el fruto fue alimentado Elías por la viuda que sabía que alimentaba un hombre de Dios, y por eso se lo ofreció. Pero por el cuervo fue alimentado con un regalo. No pasó así con el hombre interior de Elías, sino únicamente con el exterior, que también podría haber muerto por falta de ese alimento. Hablaré, pues, de lo que es verdadero ante tus ojos. Oh Señor, cuando los hombres carnales y los infieles, para ganar e iniciar a los que necesitan los sacramentos iniciáticos y las poderosas obras de los milagros, los cuales suponemos que se significan con el nombre de peces y ballenas, emprenden el alivio corporal para socorrer de algún modo a tu siervo con algo útil para esta vida presente, mientras que ellos ignoran por qué ha de hacerse esto y con qué fin. Y así, no logran alimentarlos, ni ellos mismos son alimentados por estos, porque ni lo hacen por una intuición santa y correcta, ni los otros se alegran de sus dones, cuyo fruto aún no pueden contemplar, porque de eso se alimenta la mente, de lo que se alegra, y por eso los peces y las ballenas no se alimentan de tales carnes que la tierra no produce, hasta después de haber sido separada y dividida de la amargura de las olas del mar. Y tú, oh Dios, viste todo lo que habías hecho, y descubriste que todo era muy bueno. Nosotros también vemos lo mismo, y todas las cosas nos parecen muy buenas. De las diversas clases de tus obras, cuando dijiste que sean, y fueron hechas, viste que cada una era buena. Siete veces he contado que te he escrito que viste lo que habías hecho y lo diste por bueno. Y esta es la octava, que viste cada cosa que habías hecho, y he aquí que no sólo era buena, sino muy buena, como si fuera ahora todo en conjunto. Porque por separado eran simples buenas, pero en conjunto buenas y muy buenas. Todos los cuerpos bellos expresan lo mismo, por la razón de que un cuerpo que consulta de miembros bellos es mucho más hermoso que los mismos miembros por sí mismos, por cuya unión ordenada se perfecciona el conjunto, a pesar de que los miembros por separado sean también bellos. Y miré atentamente para ver si eran siete u ocho veces las que veías que tus obras eran buenas cuando te agradaban, pero en tu visión no encontré ninguna vez por la que pudiera entender que veías tan a menudo lo que hacías. y dije señor no es verdaderamente esta tu escritura puesto que tú eres verdadero y siendo la verdad la has expuesto porque pues me dices que en tu visión no hay tiempos ante esto me respondes pues eres mi dios y con fuerte voz dices a tu siervo en su oído interior rompiendo mi sordera y gritando oh hombre lo que dice mi escritura yo lo digo y sin embargo eso habla en el tiempo pero el tiempo no tiene relación con mi palabra porque mi palabra existe en la misma eternidad conmigo así que las cosas que ves a través de mi espíritu yo las veo al igual que lo que hablas por mi espíritu yo lo hablo y así cuando ustedes vean estas cosas en el tiempo yo no las veo en el tiempo como cuando ustedes hablan en el tiempo yo no las hablo en el tiempo y te escuché señor mi dios y bebí una gota de dulzura de tu verdad y comprendí que hay algunos hombres a los que no le gustan tus obras y dicen que muchas de ellas las hiciste tú obligado por la necesidad como el tejido de los cielos y la armonía de las estrellas y que no las hiciste de algo que fuera tuyo sino que fueron creadas en otro lugar y de otras fuentes para que tú después las reunieras juntaras y combinaras cuando de tus enemigos vencidos levantaste las paredes de este universo para que atrapados en esta estructura no pudieran volver a rebelarse contra ti en cuanto a otras cosas dicen que tú no las creaste ni siquiera las ordenaste como toda la carne y todas las criaturas muy diminutas y todo lo que tiene su raíz en la tierra sino que una mente enemistada contigo y otra naturaleza no creada por ti y contraria a ti engendraron y marcaron estas cosas en estas etapas inferiores al mundo están enloquecidos los que dicen esto porque no ven tus obras por tu espíritu ni te reconocen en ellas pero los que a través de tu espíritu ven estas cosas tú las ves en ellos por lo tanto cuando ellos observan que estas cosas son buenas tú también observas que son buenas y todo lo que por causa de ti agrada a ti también te agrada en ellos y lo que por medio de tu espíritu nos agrada a ti te agrada en nosotros porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así las cosas de Dios no las conoce nadie sino el espíritu de Dios ahora bien nosotros de acuerdo a él hemos recibido no el espíritu de este mundo sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos las cosas que nos son dadas libremente por él y deseo preguntar en verdad nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios ¿cómo pues conocemos también nosotros las cosas que son dadas por Dios? Y se me responde porque las cosas que conocemos por su espíritu nadie las conoce sino solo el espíritu de Dios porque así como se dice con razón a los que han de hablar por el espíritu de Dios no son ustedes los que hablan así también se dice justamente a los que saben por el espíritu de Dios no son ustedes los que saben y no con menos razón se dice a los que ven por el espíritu de Dios no son ustedes los que ven así que todo lo que por el espíritu de Dios ven que es bueno no son de ellos sino Dios el que ve que es así una cosa es pues que un hombre piense que es bueno lo que es malo como hacen los que hemos mencionado antes y otra que lo que es bueno un hombre vea que es bueno como lo hacen tus criaturas que son agradables a muchos porque son buenas a los que sin embargo no complaces mucho ya que prefieren disfrutarlas antes que a ti y otra que cuando un hombre ve que una cosa es buena Dios debe ver en él que es bueno es decir que debe ser amado en lo que hizo y no puede ser amado sino por el Espíritu Santo que ha dado porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado y por el cual vemos que todo lo que es en cualquier grado es bueno porque proviene de aquel que es pero no en cualquier grado sino ser por esencia gracias a ti oh señor contemplamos el cielo y la tierra ya sea la parte corpórea superior e inferior o la criatura espiritual y corpórea y en el adorno de estas partes de las que consiste el montón universal del mundo o más bien la creación universal vemos la luz hecha y dividida de la oscuridad vemos el firmamento del cielo ya sea ese cuerpo primario del mundo entre las aguas superiores espirituales y las aguas corpóreas inferiores o ya que esto también se llama cielo ese espacio de aire a través del cual vagan las aves del cielo entre esas aguas que son en vapores llevados por encima de ellos y en las noches claras destilan en rocío y esas aguas más pesadas que fluyen a lo largo de la tierra contemplamos el rostro de las aguas reunidas en los espacios del mar y la tierra seca vacía y formada de modo que sea visible y armonizada y materia de las hierbas y los árboles contemplamos las luces que brillan desde lo alto y el sol para bastar al día la luna y las estrellas para alegrar la noche y vemos que por todo ello se marcan y significan los tiempos contemplamos por todos lados un elemento húmedo repleto de peces bestias y aves porque el espesor del aire que soporta los vuelos de las aves se forma por la exhalación de las aguas contemplamos la superficie de la tierra adornada con criaturas terrestres y al hombre creado a tu imagen y semejanza incluso por esa misma imagen y semejanza tuya que es el poder de la razón y el entendimiento puesto por encima de todas las criaturas irracionales y como en su alma hay una potencia que domina dirigiendo y otra hecha sujeto para que obedezca así también para el hombre corporalmente fue hecha una mujer que si bien en su entendimiento razonable deben tener naturaleza parecida en el sexo de su cuerpo debe estar sujeta al sexo de su marido así como el apetito de la acción está dispuesto a concebir de la razón de la mente la habilidad de obrar con rectitud estas cosas las vemos y son buenas por separado y en conjunto muy buenas que que obras te alaben para que te amemos y que nosotros te amemos para que te alaben tus obras que desde el tiempo tienen principio y fin nacimiento y muerte crecimiento y decadencia forma y privación tienen pues por consiguiente mañana y tarde en parte secreta en parte aparente porque fueron hechas de la nada por ti y no de ti ni de ninguna materia que no fuera tuya o que fuera anterior sino de materia concreta es decir al mismo tiempo creada por ti porque a su estado sin forma tú sin ningún intervalo de tiempo le diste forma porque viendo que la materia del cielo y de la tierra es una cosa y la forma otra tú hiciste la materia de la simple nada y la forma del mundo de la materia informe pero ambas juntas para que la forma siguiera a la materia sin ningún intervalo que lo retrasara también hemos examinado lo que tú has querido que se manifieste ya sea por la creación o por la relación de las cosas en ese orden y hemos visto que las cosas por separado son buenas y juntas muy buenas en tu palabra en tu unigénito tanto en el cielo como en la tierra la cabeza y el cuerpo de la iglesia en tu predestinación antes de todos los tiempos sin mañana ni tarde pero cuando comenzaste a ejecutar en el tiempo las cosas predestinadas con el fin de revelar las cosas ocultas y rectificar nuestros órdenes porque nuestros pecados colgaban sobre nosotros y nos habíamos hundido en las profundidades oscuras y tu buen espíritu fue llevado sobre nosotros para ayudarnos a su debido tiempo y tú justificaste a los impuros y los separaste de los malvados y estableciste el firmamento de autoridad de tu libro entre los que estaban arriba que debían ser dóciles a ti y los que estaban abajo que debían estar sujetos a ellos y reuniste la sociedad de incrédulos en una sola conspiración para que apareciera el deseo de los fieles para que hicieran obras de misericordia incluso distribuyendo a los pobres sus riquezas terrenales para obtener las celestiales y después de esto encendiste algunas luces en el firmamento tus santos que tienen la palabra de vida y brillan con una eminente autoridad puesta en lo alto a través de los dones espirituales después de esto también para la iniciación de las personas incrédulas creaste de la materia corpórea los sacramentos y los milagros visibles y las formas de palabras de acuerdo con el firmamento de tu libro por el cual los fieles debían ser bendecidos y multiplicados luego formaste el alma viva de los fieles mediante afectos bien ordenados por el vigor de la conciencia y después la mente sometida únicamente a ti y sin necesidad de imitar ninguna autoridad humana la has renovado a tu imagen y semejanza y sometiste sus acciones racionales a la excelencia del entendimiento como la mujer al hombre y deseaste que todos los oficios de tu ministerio necesarios para el perfeccionamiento de los fieles en esta vida fueran dirigidos por los mismos fieles para sus usos temporales para que se les dieran las cosas buenas y fructíferas para ellos mismos en el tiempo futuro todo esto lo vemos y es muy bueno porque tú lo ves en nosotros que nos has dado tu espíritu por el cual podemos verlos y en ellos amarte oh señor dios danos la paz porque tú nos has dado todas las cosas la paz del descanso la paz del sábado la paz que no tiene tarde porque todo este conjunto de cosas muy buenas habiendo terminado su recorrido han de extinguirse pues en ellas había mañana y noche pero el séptimo día no tiene tarde ni ocaso porque lo has santificado para una permanencia eterna para que así como tú descansaste el séptimo día después de tantas obras supremamente buenas que hiciste aunque las hiciste estando quieto así la voz de tu libro nos advierte que también nosotros después de nuestras obras que son muy buenas porque tú nos las has entregado descansaremos en ti el sábado de la vida eterna porque entonces descansarás en nosotros como ahora trabajas en nosotros y así será tu descanso a través de nosotros como estas obras son tuyas a través de nosotros pero tú señor siempre trabajas y siempre descansas no ves en el tiempo ni te mueves o descansas en él y sin embargo haces que las cosas se vean temporalmente y los tiempos mismos y el descanso que resulta del tiempo por tanto vemos estas cosas que tú hiciste porque son pero son porque tú las ves y las vemos por fuera porque son y por dentro porque son buenas pero tú las viste allí cuando fueron hechas donde tú las viste aún por hacer y en un tiempo posterior fuimos motivados a hacer el bien después de que nuestros corazones concibieron tu espíritu pero en un tiempo anterior fuimos arrastrados a hacer el mal abandonándote a ti pero tú el único el buen Dios nunca dejaste de hacer el bien y también nosotros tenemos algunas obras buenas por gracia tuya pero que no son eternas después de ellas confiamos en descansar en tu gran santificación pero tú siendo el bien que no necesita ningún otro bien estás siempre en calma porque tu calma eres tú mismo y qué hombre puede enseñar a otro hombre a entender esto o qué ángel a otro ángel o qué ángel a un hombre que se te pida a ti que se busque en ti que se llame a ti y así se recibirá así se encontrará y así se abrirá amén soy Heraldo Medina esperamos que hayas disfrutado de esta producción de las confesiones de San Agustín este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina edición y revisión del texto Anthony Valdivia copyright de la producción 2022 Audible Estudios todos los derechos reservados si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal Audible gracias y nos vemos en la siguiente página ¿no?